130 diputados de manera presencial y remota. Queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados y diputadas en número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, a izar la bandera en el mástil del recinto y a los diputados y diputadas presentes a ponerse de pie. Aquellos que ingresen, manténganse de pie, por favor. Invito a los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por artistas tucumanas en el marco del Día Internacional de la Mujer, promovido por el diputado Carlos Cisneros. Soy hija de la generación que ha luchado por la equidad. Soy nieta de las que aguantaron, pero hoy no se callan más. Soy bisnieta de las mujeres más poderosas que existirán. Tengo estirpe de justiciera, criada en igualdad, alimentada por la madre tierra, acunada por el canto vivo. Tolerancia, respeto, diversidad. He heredado el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oh, inmortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas ve de un trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo agrero Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Oh, juremos con gloria al morir 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 Por el señor diputado Se va a votar a mano alzada Se va a votar a mano alzada La renuncia La renuncia del señor diputado nacional Don Martín Soria Se va a votar la aceptación De la renuncia del diputado Queda aceptada la renuncia Invito al diputado Martín Soria A abandonar el recinto No sin antes deseándole El mayor de los éxitos Obran en secretaría Los informes de la junta electoral De los distritos de Mendoza Y Río Negro En los que se determina Que el señor diputado electo Don Eber Albano Pérez Plaza Ocupará la vacante producida Por el señor ex diputado Alejandro Bermejo Y que el señor diputado electo Don Pedro Cristian Dantas Ocupará la vacante producida Por el señor diputado Por el señor ex diputado Martín Soria Si hay asentimiento del cuerpo Se los invitará al estrado Para prestar juramento Si hay asentimiento del cuerpo Gracias Se invita a la honorable cámara Y a los señores diputados A ponerse de pie Y a ingresar al recinto A don Eber Albano Pérez Plaza Eber Albano Pérez Plaza Juráis por Dios Por la patria Y estos santos evangelios Desempeñar fielmente El cargo de diputado Y obrar en todo De conformidad Con lo que prescribe La constitución nacional Por las economías regionales El campo Y su gente Sí, juro Si así lo hiciera Dios los ayude Y si no Él y la patria Lo demanden Lo invito A incorporarse Formalmente Al recinto Y a ocupar Su banca Invito A ingresar al recinto Para la toma De juramento A don Pedro Cristian Dantas Pedro Cristian Dantas ¿Juráis por Dios Por la patria Y estos santos evangelios Desempeñar fielmente El cargo de diputado Y obrar en todo De conformidad Con lo que prescribe La constitución nacional? Sí, juro Si así lo hiciera Y Dios los ayude Y si no Dios y la patria Os lo demanden Queda incorporado Al cuerpo Lo invito A ocupar su banca Por secretaría Se va a dar lectura A la resolución Dispuesta Por esta presidencia Convocando A la sesión especial Buenos Aires 23 de marzo De 2021 Visto La presentación Efectuada Por el diputado Máximo Carlos Kirchner Y otras diputadas Y diputados Por la que se solicita La realización De una sesión especial Para el día 27 de marzo De 2021 A las 11 horas A fin de considerar Diversos expedientes Y considerando Y considerando Los artículos 14, 35 Y 36 De reglamento De la honorable Cámara El presidente De la honorable Cámara De diputados De la nación Resuelve Artículo primero Citar Citar A las diputadas Y a los diputados Para el día 27 de marzo De 2021 A las 11 horas A fin de considerar Los siguientes Expedientes Primero Orden del día 361 Proyecto de ley Impuesto a las ganancias Ley 20.628 Texto ordenado 2019 Modificación Del artículo 30 Sobre deducciones Expediente 6.960 De 2020 Segundo Orden del día 360 Proyecto de ley De régimen De sostenimiento E inclusión fiscal Para pequeños Contribuyentes Expediente 17 Del poder Ejecutivo 2020 Tercero Orden del día 359 Proyecto de ley Por el cual Se modifican Distintas disposiciones De la ley 26.912 Y sus modificatorias Sobre el régimen Jurídico Para la prevención Y el control Del dopaje En el deporte Expediente 18 Del poder Ejecutivo 2020 Cuarto Orden del día 335 Ley para la implementación De la educación Ambiental integral En la República Argentina Expediente 10 Del poder Ejecutivo 2020 El artículo Segundo Es de forma Bien Entendiendo El acuerdo De labor Parlamentaria Para Ordenar De la mejor Manera posible Esta sesión Voy a transmitirle A los señores Diputados Y diputadas Que en primer lugar Se realizarán Los homenajes Enfocados Centralmente En el 24 De marzo Posteriormente Se van a realizar Los planteos O cuestiones De privilegio Que cada diputado O diputada Pretenda plantear De acuerdo Al listado Acercado En labor Parlamentaria Seguidamente Seguidamente Avanzaremos Con los tratamientos De apartamiento De reglamento Y las solicitudes Que hay En el listado Acercado También En labor Parlamentaria Por los distintos Bloques Y el orden Respecto Del funcionamiento Del temario De sesiones Quedó constituido Como ley Antidopaje En primer término La ley De educación Ambiental En segundo término El tratamiento De pequeños Contribuyentes Y monotributistas En tercer término Y el régimen De modificación Del impuesto A las ganancias En cuarto término Para rendir Un homenaje Tiene la palabra La diputada Camila Crescimbeni Buenos días A todos Colegas Nuevamente Nos encuentra La víspera O esta semana Celebramos A través de la memoria El 24 de marzo Y para empezar Lo primero Que quería decir Como mensaje Encontrarnos acá Nuevamente Intentando transitar Y atravesar En un año Que va a estar Nuevamente repleto De polarizaciones Y de grietas Es que la memoria No es patrimonio De un partido político La memoria Es patrimonio De la Argentina Y la memoria Es patrimonio También de una generación De la cual soy parte Que nacimos en democracia Pero que no por eso La damos por sentada Que no por eso Dejamos de pelear Día a día Por nuestras instituciones Por nuestra libertad Por nuestra convivencia Por nuestra capacidad De dialogar Porque la cancha De la democracia Es la que nos dimos Con muchísimo dolor Después de muchos años Terribles en la Argentina Y esa cancha No estamos dispuestas A cederla A partir de ahí Es que podemos Construir nuestra realidad Pero esa realidad Requiere del esfuerzo No solo de los jóvenes De todas las personas De la Argentina De todos los ciudadanos Yo soy hija De la democracia Como decíamos Por suerte Soy hija de la democracia No la doy por sentada Porque detrás nuestro Antes de nosotros Tocarnos nacer Muchísimos argentinos Y argentinas Tuvieron que sufrir Una violencia terrible En carne propia Por parte del Estado Me apasiona la política Desde que soy muy joven Milito Desde también Que tengo memoria Obviamente a partir del 2001 Que nos marcó a fuego Y habiendo leído Habiendo recorrido Habiendo transitado Habiendo estudiado Como politóloga de la UBA Que soy tantas veces Lo que sucedió En la última dictadura Todavía realmente Me cuesta Entender Qué nos pasó Como sociedad Para haber generado La atrocidad De desaparecidos En democracia Para haber cortado Con la democracia Que en definitiva Es la que nos hace crecer La que nos hace valer La que nos hace progresar Todavía Creo que es importante En el día 24 de marzo Nuevamente Como todos los años Volver a pensar Como pueblo Volver a pensar En la memoria Porque la memoria Podemos pensarla Como un fin en sí mismo Y lo es también Puede ser un fin instrumental Que lo es también Pero en definitiva La memoria Nos constituye Como identidad Si perdemos la memoria También perdemos la memoria Como pueblo Si perdemos la memoria No entendemos Quienes somos No entendemos No entendemos Donde estamos Y podemos volver A caer En uno de los episodios Más graves De nuestra historia De la Argentina Mi homenaje También hoy Para no hacerlo Demasiado largo Es para todos ustedes Particularmente Para los radicales Que fueron parte De la gesta democrática Y volver a tener Una dignidad En la Argentina Y realmente animarse A trabajar Por los derechos humanos Pero para todos Los militantes Militantes de izquierda Peronistas Socialistas Para todos Aquellos jóvenes Que decidieron decir Nunca más Para todas las argentinas Y los argentinos Que se plantaron firmes Y que dijeron En la Argentina Nunca más Irnos de la democracia Nunca más Salir De un orden Que nos hace mejores Que nos cuesta Que es difícil Y que en nuestra generación Y que en la actualidad En el mundo En Latinoamérica En la Argentina Sigue estando asediada Por eso digo Hoy Todos nosotros Tenemos que volver A comprometernos A recordar Lo que nos pasó A recordar A que el golpe Cívico-militar Que tantas heridas Nos dejó Pero no tenemos Que recordarlo Para generar Más violencia Entre nosotros No podemos Seguir generando Más violencia Entre nosotros Porque el progreso De la Argentina Y la mirada De nuestros ciudadanos Y nuestras ciudadanas Está puesta en nosotros Para partir De esa memoria colectiva Generar puentes De trabajo Generar consensos Estructurales Y salir adelante Como pueblo Y generar Esa promesa De desarrollo Que tantas Argentinas Argentinos Y en mi caso Tantos bonaerenses Están esperando En definitiva La memoria viva La identidad De nuestro pueblo Tiene que servirnos Ahora No para seguir Generando violencia No para cruzar Como sucedió También este 24 de marzo Nuevamente Pelearnos entre nosotros Y transmitirle a la Argentina Que es irreconciliable Todo lo contrario Nosotros Nosotros Los jóvenes Las jóvenes Esperamos De todos nosotros Hoy políticos Pero en definitiva Ciudadanas y ciudadanos Que a partir de la memoria viva De nuestro pueblo A partir de la violencia Y el sufrimiento Que tuvimos que transitar Y que nunca más Va a volver a suceder En la Argentina La posibilidad De encontrarnos La posibilidad De dialogar Y de construir juntos Un progreso Y un desarrollo Que la Argentina Necesita Muy apremiantemente Por eso decimos Nunca más Y por eso pedimos También Que dejemos La violencia De lado Nuestra historia institucional Y que dialoguemos Cada vez más Porque la Argentina Lo necesita de nosotros Muchas gracias Gracias Diputada En el uso de la palabra El diputado Fabio Ketlas Para realizar un homenaje Gracias presidente En términos personales Este homenaje Me conmueve Porque Es inevitable Remontarse al origen El sentido De esta fecha Tan dolorosa Para todos los argentinos Que es una fecha De altísimo Contenido simbólico En nuestra historia Violenta Y que nos remite A la necesidad De un cierto Recogimiento Y por supuesto De un aprendizaje Para resolver La violencia Tenemos que saber Cuál es el origen De la violencia Quizás este No es el momento Pero Si bien la violencia Tiene orígenes Múltiples En la historia Argentina No ha sido menor La vocación De imposición De un sector Sobre otro Bajo cualquier argumento La invocación La invocación Del ser nacional La invocación De una cierta identidad La invocación Del monopolio De alguna cierta condición De lo popular O lo que fuera Produce una sensación De exclusión Y genera Condiciones de violencia Si hay algo Para lo que sirve O para lo que debería servir La política Es para construir Sociedades Convivenciales Para construir Sociedades Donde los intereses Y las tensiones Se dirimen De forma No violenta Cada vez Que excluimos Con el lenguaje Cada vez Que hacemos Señalamientos Indebidos Cada vez Que nos atribuimos El monopolio De alguna virtud Construimos Un escenario De violencia Quizás Ese fue El gran aprendizaje De la sociedad Argentina En el 83 Que en definitiva El pluralismo No solo Nos enriquecía Sino que era El único Antídoto Posible Contra la violencia Igualdad En derechos Y diferencias En todo lo demás Nosotros Los argentinos Con orgullo Podemos decir A diferencia De otras sociedades Que hemos Juzgado Nuestro pasado Y te agradezco Camila Y los radicales Particularmente Nos sentimos Orgullosos Del esfuerzo Que hicimos En su momento Pero ese Esfuerzo Y ese orgullo No tapa El dolor El dolor Persiste Porque las pérdidas Son irrecuperables Porque el país Ha quedado marcado Por una historia Trágica Porque en definitiva Es ese tipo Un grupo de dolores Que no se pueden Superar Ni con la política Ni con la literatura Y del cual Solo nos queda Aprender Yo espero Y lamentablemente Los hechos Demuestran lo contrario Que alguna vez Los protagonistas Los protagonistas De aquella orgía De sangre Muestren Un gesto De arrepentimiento Sería muy bueno Nuestro legado A las generaciones Futuras Mostrar un gesto De arrepentimiento La nación Argentina Necesita Para repensarse Hacia adelante Saber que no Hemos sido Todo lo bueno Que pensamos Que fuimos Y la única Forma de mejorar Es aprender Y el aprendizaje A veces doloroso Memoria Verdad Y justicia Muchas gracias Presidente Gracias Diputado En el uso De la palabra La diputada Susana Landry Sini Sí Buenos días Señor Presidente Señores Legisladores Y legisladoras A 45 años Del golpe Militar Cívico También Del 24 de marzo De 1976 Queremos Recuperar La memoria Reclamar Justicia Reclamar Testimonios Y reclamar El fin De la impunidad Porque Es la única Manera Que un pueblo Puede tener Futuro Si no olvida El pasado Y lo recupera En el presente Por todas Las vidas Perdidas Por los bebés Que buscamos Por la inédita Tarea De las madres Y las abuelas Por todos Quienes Recorrieron Pasillos Juzgados Comisarías Ministerios Lugares De las fuerzas Armadas Cementerios Y tumbas Buscando A sus hijos Sus hijas Sus padres Sus madres Sus hermanos Y hermanas Sus amigos Y compañeros Amigas Y compañeras Por todos Ellos Que tanto Tuvieron Que sufrir Con los destierros Los exilios Las desapariciones Los asesinatos Las muertes Las torturas Por toda Esa impunidad Es que debemos Refrescar Cada día La memoria Para eso Han servido Los árboles Plantados En estos días Pero también Para recuperar La memoria De la siniestra Puesta en marcha De programas Económicos De exclusión Desde el programa De Martínez II Del 2 de abril De 1976 Y que pretendió Seguir En curso En distintos momentos De la historia Reciente Tenemos memoria También De la destrucción De la industria De los empleos De los puestos De trabajo Perdidos De la persecución De trabajadores Trabajadoras Delegados De fábricas Sesanteados Del sector Público Tenemos memoria De los exilios Internos Del silencio Y la censura A periodistas A medios De comunicación A docentes Y que el 66% De los desaparecidos Y desaparecidas Sean trabajadores Y trabajadores Que lucharon Por mejores condiciones De trabajo Y remuneración En la Argentina Nunca más A eso Nunca más La persecución A la búsqueda De derechos De vivienda De salud De trabajo De trabajo De remuneración Digna De expresión Pública Y de educación A jóvenes Como fue Que perdieron La vida En la noche De los lápices En la persecución En cada rincón Como también Los trabajadores Y trabajadoras Rurales Y quiero hacer Un especial Homenaje En este momento A todos Los que fueron Y todas Perseguidos En el hospital Posadas En particular Hoy centro Nacional Del trabajo Por vacunas Del trabajo Por la salud En un distrito Como es El del oeste Del conurbano bonaerense Y quiero recordar Que la comisión De derechos Humanos De ese hospital Trabajó Desde el primer Día De la democracia Buscando justicia A través De denuncias De testimonios De juicios Por aquellos Y aquellas Que fueron Detenidos Perseguidos Torturados Muertos Desaparecidos Y hasta que Perdiéronse Sus cuerpos En el mar Por los vuelos De la muerte O porque Fueron Encontrados Sus huesos En el mismo Patio Del hospital Al lado Del chalet Que fue Centro De tortura En un centro De salud Eso inaudito Debe quedar En la memoria Y la comisión De derechos Humanos Con sus Colaboradores Y colaboradoras Con valientes Jueces Con valientes Testimonios De familiares Dejó memoria En el libro Los caminos Del Posadas Yo he presentado La declaración De interés En este cuerpo Para que ese libro Sea declarado De interés Por la Cámara De Diputados De la Nación Porque eso es memoria Para que nunca más Ocurran estas atrocidades Y para que nunca más Se abandone El paradigma De la salud Pública Como un derecho De todos Y todas Por ello Por todos Y por las abuelas Madres Y familiares Desaparecidos Que han Vivido Para buscar Para investigar Y para denunciar Caminando Bregando Y recorriendo Cada lugar Para obtener Información De dónde están Y cómo Desaparecieron Sus hijos Sus hijas Y sus nietos Y nietas Por esa ignominia Nunca más Señores y señoras Diputados Y diputadas De la Nación Y este es el sitio De la democracia Donde esto Se debe exigir Por más verdad Por más memoria Por más justicia Para todas Las generaciones Nada más Muchas gracias 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 Diputada Landrycini En el uso De la palabra La diputada Verónica Lía Caliba Muchas gracias Señor presidente Buen día Bueno A 45 años De este Golpe Cívico Militar Más sangriento Que recuerde Nuestra historia Hoy queremos Brindar homenaje A nuestro querido René Rufino Salamanca René surgió Del proceso Del cordobazo De 1969 Y este proceso Conmovió El mundo entero Conmovió Los cimientos De esta Argentina En él En René Queremos conmemorar A nuestros 30 mil Compañeros Y compañeras Detenidas Detenidos Desaparecidas Desaparecidos René Encarnaba Por aquellos años Al clasismo Revolucionario Un clasismo Revolucionario Que hoy se encuentra Absolutamente Vigente La corriente Clasista Combativa Es una De las organizaciones Que en todo El territorio Nacional En cada rincón Del país Dan viva Viva fe Viva muestra De que ese clasismo Está vigente En la Argentina Y que las banderas Que levantaba René Salamanca Con sus compañeros Del Esmata Córdoba Están vigentes Más vigentes Que nunca Salamanca Era un obrero Muy sencillo De condición Muy humilde Era El dirigente De un sindicato Industrial Del interior Del país De un gremio Que Que supo Plantarse Y que supo Ser El centro De la escena Política Por aquellos Años Él dirigía Arrancó A los 20 años Dirigiendo A sus compañeros Metalúrgicos Y Pasó a dirigir La comisión Interna Pasó a dirigir El Esmata Córdoba Y pasó a dirigir A gran parte De ese movimiento Obrero Que dijo Basta Y que como sabemos Marcó un antes Y un después A René Se lo llevaron El 24 de marzo Desaparece En las primeras horas Del 24 de marzo Y quiero Destacar Que era Un compañero Muy humilde Que sabía Que sabía Escuchar Creo que es una Característica Que la dirigencia Sindical Social Y política Tiene que Recuperar Saber escuchar Y saber Comprender El estado De ánimo De sus compañeros De la gente De la gente De la gente Que nos Acompaña De quienes Caminan A nuestro Lado Creo que esa Era una De las virtudes Más Importantes Que tenía Salamanca Y que Hacen De él Un compañero Que vale La pena Homenajear Un compañero Que Que nos Han marcado A sangre Y fuego A todas Y a todos Los que hoy Militamos Y seguimos Levantando Sus banderas Bueno No hay No hay problema Porque sabemos Que A quienes Están Acá al frente No les No les Va a conmover Jamás La vida De un Obrero Sencillo Como Salamanca De un Dirigente De un Dirigente Sindical Silencio Por favor Pero sabe Lo que pasa Diputado En lugar De levantar La manito Hay que Escuchar Con respeto No estamos No estamos En un Picnic Cuando habla Un diputado Hay que Escucharlo Sigan El uso De la palabra Diputada Gracias Señor Presidente La verdad Que 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 Me da Más orgullo Destacar La imagen De René Salamanca Y recuperar En él A nuestros Compañeros Y compañeras Sobre todo Ahora Cuando hay Tanto Traidor Negacionista Colaboracionista ¿No? Que anda Disfrazado De progresista Sobre todo Hoy Es muy Importante Destacar A los Salamanca A los Toscos Y a todos Nuestros hermanos De clase Que dieron Su vida ¿Qué más puedo Decirle Señor Presidente? Ya estoy En tiempo Vamos a Seguir Levantando Las banderas Del comunismo Revolucionario Vamos a Seguir Levantando Las banderas Del clasismo Revolucionario Y hoy Decimos Como siempre 30.000 Detenidos Desaparecidos Presentes Ahora Y siempre En el uso De la palabra El diputado Luis Contigiani Señor Presidente A 45 A 45 A 45 A 45 De ese golpe Model Militar Que introdujo A la Argentina En su Noche Más Oscura Quiero Rendir Este Homenaje Y creo Que hablo Por muchos Compañeros Y Compañeras del interbloque federal, queremos rendir este homenaje a todas las víctimas de aquel genocidio. Y queremos también marcar con mucha claridad lo que significó el golpe militar en la Argentina. No sólo significó la tortura, el secuestro de bebés, la desaparición de militantes políticos, abogados, ingenieros, jóvenes, hombres y mujeres que soñaban y ponían en riesgo su vida, equivocados o no, pero ponían en riesgo su vida y ponían el cuerpo cuando lo tenían que hacer y en las circunstancias que lo tenían que hacer, sino además significó la introducción en la Argentina, la introducción en la Argentina de un cambio estructural, socioeconómico y laboral que todavía estamos padeciendo, que todavía nos está afectando. La dictadura militar de 1976, señor Presidente, significa el fin de un ciclo con virtudes y defectos de un modelo de desarrollo nacional que puso a la Argentina a mediados de los 70 en una distribución del ingreso de absoluta paridad entre capital y trabajo, que puso a la Argentina con 4% sólo de pobreza y pobreza digna y no se hablaba de desempleo, lo que nos trae la dictadura militar y la introducción de la valorización financiera, de la timba financiera para que se entienda, de la desindustrialización de la Argentina, de la pérdida de trabajo, además del genocidio, la muerte, la tortura, además de los atentados a la democracia. La dictadura nos enseña la importancia también de que nunca, nunca se debe cortar el diálogo político de aquellos que creemos en la política, de que nunca ningún fundamento o argumento tiene que servir para engrosar el odio de la antipolítica, que podemos tener las diferencias que tengamos, pero nunca se debe avanzar en linchamientos personales, nunca se debe avanzar en actitudes fascistas, que el debate tiene que terminar en el plano de las ideas, pensemos como pensemos. También nos enseña la necesidad que el mayor homenaje que le podemos hacer a aquellas víctimas, a aquella generación, es trabajar por ese diálogo político tan necesario, es fortalecer una democracia de alta densidad, de alta calidad institucional, es trabajar por el desarrollo nacional, por la industria, por el trabajo, por una visión estratégica de la Argentina, es volver a... y hay un modelo de desarrollo que empodere, que ponga en la agenda el trabajo concreto, el entramado social, es la mejor manera que podemos homenajear a aquella generación y a la democracia misma. No puedo dejar de mencionar, señor, para terminar, señor Presidente, el juicio a las juntas, un hecho histórico, significativo, único caso en el mundo, donde la democracia argentina y el expresidente Raúl Alfonsín tuvo la capacidad política de sentar cuando los militares tenían todo el poder del mundo, en el banquillo era acusado y juzgarlo. Va mi homenaje también a esa generación de radicales y al gobierno de Alfonsín. Y termino, señor Presidente, diciendo, aquellos compañeros son también desaparecidos, son también mis compañeros. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Contigiani. En el uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Giordano. Muchas gracias, señor Presidente, para decir que el 24 de marzo, a 45 años del golpe de genocida, izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad, con el Frente de Izquierda Unidad y como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que viene marchando en forma independiente en todos estos años, sí marchamos a Plaza de Mayo. Y antes hubo un acto virtual donde también estuvieron en la Plaza de Mayo Norita Cortiña y otros referentes que vienen marchando cada 24 con las consignas bien claras. Porque creemos que era la mejor forma de honrar la memoria de los 30.000, de los caídos y asesinados, no sólo en plena dictadura, sino de nuestro partido antecesor, el Partido Socialista de los Trabajadores, caídos y asesinados en la AAA, por el cual estamos reclamando desde hace años que se considere a esos asesinatos de la década del 70 como delitos de lesa humanidad. Y después tuvimos 100 desaparecidos, detenidos y desaparecidos en plena dictadura. Para decir nuevamente, fue genocidio. El presidente Alberto Fernández sacó un tuit diciendo que fue una tragedia, no, fue genocidio lo que ocurrió en el 76. Por eso la consigna y la clara, cárcel común y efectiva para todos los genocidas contra la impunidad de ayer y de hoy. Apenas asumió el presidente Alberto Fernández, habló de que habría que dar vuelta a la página y después le tuvo que pedir perdón en una reunión en la Casa Rosada a Nora Cortiña, porque dar vuelta a la página no corresponde, es parte del olvido y del perdón. De 3.490 genocidas involucrados en el delito de lesa humanidad, solamente hay condenados 1.025. Y por eso no nos podemos olvidar en cada 24 de la desaparición de Julio López, Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel por las fuerzas de inseguridad de Patricia Bullen en su momento, de Facundo Castro y el gatillo fácil de la repudiable bonaerense de Berni, que todavía sigue en el poder. Y no nos podemos olvidar de los cómplices civiles de la dictadura, políticos tradicionales, grandes empresarios, no nos podemos olvidar que el grupo Sebel de la familia Macri fue beneficiada en la dictadura con un decreto de cabalo, pasándole su deuda privada al Estado Nacional, burócratas sindicales que denunciaban a los compañeros activistas, delegados combativos a las patronales para que los secuestraran, y la cúpula de la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica con leyes beneficiadas en la época de la dictadura que siguen vigentes, es una vergüenza. Por eso la consigna no era para nosotros plantamos memoria, era memoria, ¿verdad?, y justicia. Y quiero recordar, señor Presidente, porque claro, detrás del golpe genocida para hacer desaparecer una generación de luchadores, detrás de eso había un plan económico al servicio del imperialismo, de las multinacionales, de seguir que Argentina siga siendo una semicolonia, y detrás de eso estuvo el Fondo Monetario Internacional, detrás del golpe del 76. Ahora, cuando todos rendíamos homenaje a la memoria de los 30.000, el Ministro de Economía, Guzmán, estaba reunido tirándose flores y elogios con los emisarios del Fondo Monetario Internacional. Y el propio 24, Alberto Fernández, habló por Zoom con el Banco Mundial, socio del FMI. Por eso este 24 fuimos a la plaza también, aparte de decir, fue genocidio, cárcel común y efectiva a los asesinos de la dictadura y a sus cómplices civiles, no al pago de la deuda externa y ruptura inmediata con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda que contrajo Macri en el 2018. Y también fuimos a decir, como lo vamos a decir ahora en la cuestión de privilegio, vacuna para todas, vacunas para todos. Y el mejor homenaje, y con esto termino, a la memoria de los 30.000, como lo estamos haciendo con el frente de izquierda, construir una alternativa política de los trabajadores de la unidad de la izquierda, es porque queremos combatir el capitalismo, que es el mismo, el capitalismo es hambre, pobreza, desigualdad social, pandemias y destrucción ambiental. Y ese 24 de marzo, este 24 de marzo volvimos a decir que vamos a seguir luchando por un gobierno de las y de los trabajadores y por una Argentina y un mundo socialista. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Jordano. En el uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Todavía recuerdo en mi casa, en un pueblito del sur de Santa Fe, el día 24 de marzo de 1976, era el cumpleaños de la vieja, mi mamá. Y le habíamos llevado el café con leche a Matilde para festejar el cumpleaños, era una mujer joven. Y a poco andar, en ese pueblito no había televisión, se escuchaba la M y don Antonio Ramón prendió la M y ya se repetía a cada rato el comunicado número uno de quien iba a liderar el proceso de reorganización nacional en la Argentina. 24 de marzo de 1976. Un recuerdo que yo era muy joven, pero que a poco andar, a pocos días, meses, y a medida que transcurría, veíamos que en nuestra propia familia había desaparecido algún miembro que estudiaba odontología o alguna de las carreras universitarias, mi propia hermana en Buenos Aires y en Rosario. Y había en el barrio, porque el lugar era chico, porque los medios de comunicación decían que había personas que estaban atentando contra el Estado argentino, terrorista, algo habrán hecho. Y la verdad que fueron épocas difíciles porque gestaron una idea de que aquellos que estaban peleando por el reconocimiento del derecho de los trabajadores, de lo que en ese momento todavía ni se sabía que eran consumidores, pero había un grupo de empresas, había un grupo de entidades financieras, había un grupo de aquellos poderosos apoderados de actividades económicas que estaban gestando ese golpe de Estado furioso contra muchas personas que fueron víctimas y que apagaron hasta con su vida y no permitieron la aparición con vida de miles de argentinos y argentinas y sus familias al día de hoy están esperando. Fuerte era eso. Por eso, desde nuestra fuerza política en mi provincia, este 24 de marzo nos fuimos hasta el departamento de General Alvear. Buscamos unos plantines, plantamos dos árboles que creemos que es la manera de gestar esa idea de que la memoria no nos tiene que abandonar. Tenemos que ser mujeres y hombres que tenemos memoria de eso que ocurrió en ese momento, porque se opacaron ideas, se quemaron libros, se quemaron ideas y se terminó, yo recién lo escuchaba a nuestro colega Luis Contigiani cuando hablaba, tenemos que tener la posibilidad de que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo para hacer que el estándar de la calidad de vida de todas las familias puedan ser de abajo hacia arriba y no fruto del derrame de unos pocos. Esa intolerancia es lo que nos llevó a esa pavorosa noche negra que hemos tenido en nuestra Argentina. Nos fuimos a General Alvear y hay un ícono y me quiero referir específicamente a una familia. Había un muchacho de escasos 29 años todavía estudiante de periodismo, él se llamaba Raúl Walter Reta Camacho, su familia al día de hoy lo está esperando. Iba con su novia en el departamento de General Alvear, apareció un falcon verde que testigos vieron que lo llevaron y nunca más y al día de hoy la familia Reta está esperando a su hijo Raúl. Yo por eso quiero hacer un homenaje a un ex presidente que hoy no está con vida en nuestra Argentina que es el presidente Raúl Alfonsín quien fue capaz de promover que se investigara aquello que había ocurrido en nuestra Argentina grave, que hubiere memoria, que la justicia pudiera tener la oportunidad de que se investigara aquello que había pasado áspero y sobre todo que se investigara la verdad. Por eso yo veía en todos estos homenajes de estos últimos días y en especial del 24 hay una parte de nuestra Argentina que todavía es negacionista de la existencia de lo que ocurrió allá por el 24 de marzo de 1976. Niegan la cantidad de víctimas, niegan que haya existido eso y niegan por sobre todas las cosas que es un abuso que el Estado utilice sus herramientas y su fuerza para reprimir una idea política. Por eso yo creo que la memoria, la verdad, la justicia, estos términos que se están arraigando hoy en nuestros jóvenes es importante que lo manifestemos, es importante que lo pongamos en valor en este recinto de la Cámara de Diputados y ese es el objetivo de nuestra fuerza política, de nuestro interbloque que quede representado en este día de hoy. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ramón. En el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, en este nuevo aniversario del golpe genocida, golpe cívico, militar, eclesiástico, que tuvo como objetivo derrotar a una generación de luchadoras y de luchadores y a un proceso de experiencia enorme de la clase trabajadora, de los estudiantes, de todo el pueblo que se había iniciado en el Cordobazo y que luego sucedieron múltiples levantamientos populares en diferentes ciudades y provincias, el objetivo del golpe de Estado, un golpe que fue orquestado por el gran empresariado, por el imperialismo, con ese objetivo de derrotar a esa generación e imponer condiciones de mayor sometimiento del país al imperialismo con el objetivo de aumentar la explotación de la clase trabajadora. vivimos un salto en el endeudamiento externo, se avanzó en contra de los derechos laborales de las trabajadoras, de los trabajadores, todo eso en el medio del terror, de la tortura, de los desaparecidos. Y justamente este 24 de marzo salimos a las calles nuevamente en todo el país con movilizaciones masivas junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia, distintos organismos de derechos humanos que lo integran, organizaciones sociales, sindicales, políticas, para plantear que hay que terminar con la herencia de la dictadura genocida que luego en los 90 fueron profundizados los objetivos de esa dictadura bajo el menemismo con las privatizaciones, un nuevo salto del endeudamiento. Fíjese, esa clase social que orquestó el golpe tenía campos de concentración en las fábricas como en la Ford, directamente entregaban a los activistas obreros como en la Mercedes Benz o lo que sucedió en la noche del apagón en Ledesma, la implicancia directa de la familia Blackier en el genocidio y podríamos seguir con los ejemplos. Son los mismos que hoy promueven el negacionismo para decir que en realidad no fueron 30.000, que no fue para tanto, que en realidad lo que están diciendo es que podrían volver a hacerlo para defender sus intereses, sus privilegios de clase fueron capaces de orquestar y organizar un verdadero genocidio. Por eso nos movilizamos este 24 de marzo contra esa herencia que vive en la pobreza de millones y millones de trabajadoras y de trabajadores, en el mayor endeudamiento, en la mayor concentración de la tierra, que vive presidente en una flexibilización laboral que se profundizó bajo el menemismo. Eso es lo que fuimos a plantear y es el mejor homenaje que podemos hacerle a las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, luchar para barrer con toda herencia. No puede ser que hoy se discuta si la pobreza baja del 40 al 30% ya se festeja. Para terminar con esa situación, con la flexibilización laboral, los bajos salarios, hay que terminar con esa herencia de la dictadura que ningún gobierno quiso revertir, que ningún gobierno revirtió. Como ya dijimos en el menemismo, en el menemismo se profundizaron los objetivos de esa dictadura cívico-militar. Entonces, este 24 de marzo estuvimos en las calles para plantear ese homenaje, ese homenaje por terminar con esa herencia y en la lucha por terminar con este sistema de explotación y opresión que es el mejor homenaje que podemos hacerle a las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Nicolás del Caño. En el uso de la palabra la diputada Alcira Elsa Figueroa. Diputada Figueroa, si puede encender el micrófono, por favor. Gracias, presidente. En este espacio quiero recordar al doctor Miguel Ragone y acompañar los homenajes que le realizaron durante este mes en nuestra provincia. El doctor Ragone fue médico y desde joven se desempeñó en la política sanitaria junto al doctor Ramón Carrillo en el Ministerio en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y fue el primer director del hospital neuropsiquiátrico que hay en nuestra provincia que lleva su nombre. El gobernador Ragone era del partido justicialista y se proclamó el triunfo de él en la lista verde el 11 de marzo del 73. Ganó las elecciones en la provincia con el 60% de los votos el 11 de marzo del 73 y su gobierno se extendió hasta el 23 de noviembre del 74. momento en que su gobierno fue intervenido por el gobierno de Isabel Duarte de Perón Isabel perdón Perón asumió el 25 de mayo del 73 y en un discurso pronunciado en la legislatura delineó su política de acuerdo con las pautas programáticas para la reconstrucción nacional abrazó la liberación rechazó la dependencia y dijo ratificó el documento producido por el compañero presidente don Héctor Cámpora el 20 de enero de este año el 11 de marzo del 76 fue secuestrado y desaparecido en el 2011 un tribunal federal de Salta estableció las responsabilidades de ese crimen en la cabeza del ejército de la policía de Salta y la triple A fue el único gobernador argentino y de Latinoamérica desaparecido por el terrorismo de Estado en las últimas décadas porque el 11 de marzo del 76 fue secuestrado y desaparecido es por eso que en este espacio quiero concentrarme especialmente destacar sus valores sus prioridades y aspiraciones que tenía para Salta la visión que tenía de los grandes engranajes del mundo y su conocimiento por la cultura y la gente de Salta en este momento en que estamos atravesando una pandemia que nos ha llenado de incertidumbres de dolor y de miedo es necesario destacar que el doctor Ragone tenía una visión integradora de la sociedad no creía en una identidad salteña atada a las tradiciones de la aristocracia justamente fue un gobernador que se vinculó rápidamente con las comunidades indígenas favoreciéndolos con una disposición de entrega de las tierras y la formación de enfermeros indígenas así también demostró un compromiso con la democracia y los derechos humanos enjuiciando y separando de sus cargos a los principales miembros de la fuerza de seguridad responsables de la aplicación de torturas y tormentos como ser el ex director de seguridad Joaquín Gil quizás esta visión lo llevó a interpretar al sistema capitalista como un sistema incapaz de dar respuesta a los imperativos que el ser humano reclama y eso quizás fue lo que más le molestó a las clases dominantes pero su voz pretendía ser emancipadora de la estructura que caracterizaba y aún existe en Salta el poder el poder de los grandes terratenientes el clero la aristocracia y los propietarios de los medios hegemónicos de comunicación el doctor Ragone tuvo una visión para Salta enfocada en los más vulnerables fue parte de un proyecto político que soñó con una sociedad más justa libre y igualitaria por eso señor presidente compañeros y compañeras diputadas y diputados la memoria diputada perdió conexión bueno lamento mucho perdió conexión diputada Alcira Figueroa en el uso de la palabra el diputado Domingo Luis Amaya Gracias señor presidente la verdad que tengo una gran emoción y estar acá en la casa del pueblo de que en esta honorable cámara de diputados donde estamos todos los diputados que representamos al pueblo y tener la oportunidad hoy de homenajear a un joven de 23 años que tenía 23 años en 1976 ese año oscuro ese año triste ese año impensado fundamentalmente por nosotros la juventud el 15 de octubre de ese año secuestraron secuestraron a este joven estudiante de agronomía pero secuestraron dentro del ingenio Aguilares la fábrica de azúcar de Aguilares que trabajaba en el laboratorio ese joven que ayudaba a su madre viuda con tres hijos estudiaba y trabajaba y ese joven su nombre es Ramón Américo Amaya mi hermano a ese joven quiero homenajearlo ese joven como muchos otros de nuestro país que pensaron en esa Argentina más justa en esa Argentina solidaria equitativa en esa Argentina que nos merecemos todo y de ese ingenio también y de este de mi pueblo Aguilares donde nací también quiero homenajear a otros compañeros Alberto Pascual Pereira que le decían peto René Orlando Torres y Guillermo Patricio Lobo la verdad señor presidente que quizás muchos aquellos que no no han vivido esa tragedia quizás no conocen lo que las 30 mil familias de desaparecidos empezamos a transitar en ese tiempo yo les puedo contar parte de mi historia porque también nos robaron la historia a veces me preguntan no tenés una foto de niño no no tenemos fotos de bautismo no tenemos fotos de comunión de confirmación no tenemos nada porque también ingresaron a nuestro hogar llevándose todo lo que encontraban destruyendo y golpeando a mi madre tirándola al suelo por eso por eso creo que hoy el mensaje es que esos jóvenes pensaban en el amor en el amor por el otro por eso creo que este 24 de marzo no sólo tenemos que recordar ese día la memoria sino todos los días para que podamos crecer en una Argentina en una Argentina que que todos nos merecemos nuestros hijos nuestros nietos esos jóvenes con sus utopías la verdad que es cierto como decía aquí recién un diputado el dolor nunca se va más cuando no sabes dónde está en qué lugar está cuando no tuvimos la oportunidad de que tengan una una sepultura cristiana o vaya con sus respectivas religiones como se dice una santa sepulcura la verdad que este dolor no se va a ir nunca pero yo le digo a los jóvenes más que nada que siempre el dolor hay que convertirlo en amor porque con el amor se construye no con el odio el odio destruye día a día y destruye nuestra sociedad construyamos construyamos todo rompamos esas grietas que no deben existir entre los argentinos más allá de los lugares que militemos políticamente que seamos adversarios políticos definitiva o transitoriamente en cada espacio lo importante es que pensemos en el pueblo que hoy tanto sufre en el pueblo que tiene tantas necesidades y más en este momento tan duro y tan difícil de la pandemia que tantos argentinos quedaron hasta sin casa sin trabajo que pensemos en ello y que en esta cámara trabajemos pensando en las leyes que realmente hacen falta para que este país crezca para que este país sea nuevamente el orgullo en el mundo como en algún momento lo fue muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos los señores diputados que escucharon y quiero terminar diciendo memoria verdad justicia y nunca más gracias diputado amaya en el uso de la palabra la diputada cecilia moró gracias gracias presidente el 24 de marzo de 1976 es una fecha que está clavada en el alma de los argentinos y de las argentinas comenzó la dictadura cívico-militar más nefasta de la historia argentina por todo lo que pasó por todo lo que pasaron quienes pusieron el cuerpo es que no sólo venimos a recordar a rememorar sino que también venimos a decir algunas cosas porque no todo se puede dejar pasar y no tiene que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de pensamiento hay situaciones que no tienen otra definición más que la de vergüenza y aquí todos nosotros y nosotras que según la constitución y lo que decimos somos los representantes y las representantes del pueblo sabemos que si hay alguien que fue violentado cercenado acallado y aniquilado fue el pueblo argentino ¿sabe qué pasa presidente? estos temas no se deben tocar en términos relativos porque cuando hablamos de terrorismo de Estado no hay subjetividad hay sectores que desde hace un tiempo tiempito se animan a hacer público lo que en verdad siempre pensaron claro lo que pasa que también es cierto que recordemos que estos sectores se hicieron mega multimillonarios en esta dictadura cívico-militar entre otras cosas porque le especificaron las deudas que tenían en dólares algunos actores incluso muy importantes de esa época dejaron de ser grupos empresarios y se disfrazaron de partidos políticos porque no les quedó otra que aceptar que la democracia había llegado para quedarse para siempre pero esos mismos actores que quieren reformular la historia que tiene una sentencia clara y que a los ojos de la comunidad internacional además es ejemplo no pueden realmente llevársela de arriba por eso presidente vamos a pedir en lo inmediato el tratamiento de varios proyectos que hay en esta cámara que tienen que ver con la negación de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en el caso de que sean funcionarios también pedimos la inhabilitación por ocupar cargos públicos y proponemos una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos déjeme decirle presidente que nuestro país desde el retorno democrático y el histórico juicio a las juntas militares y posteriormente en otro momento histórico con el castigo a todos los responsables de aquel horror que se hizo posible con la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida con la inclaudicable lucha de las madres de las abuelas de los hijos se convirtió en un ejemplo a nivel mundial como un cambio de paradigma en la reparación histórica sobre el tratamiento a las víctimas sabemos presidente y pedimos que no se ha juzgado a la totalidad de esos responsables y por eso también reclamamos una reforma judicial porque no hay temas que queden para después junto con la causa Malvinas que también en pocos días vamos a homenajear la política de derechos humanos fue una de las pocas políticas con las que nos pusimos de acuerdo todos hasta hace un poquito tiempo el gobierno anterior intentó o una parte del gobierno anterior para ser justa intentó permanentemente tergiversar la historia mire sentí mucha vergüenza mucha vergüenza de las declaraciones del diputado Macrista de Neuquén que hizo el mismo 24 de marzo déjenme contarles que quienes niegan el holocausto judío el genocidio armenio en sus países como también en Francia en Bélgica en Suiza son penados nuestro país en el 83 decidió no pactar la transición democrática no pasar por alto la atrocidad de los crímenes de la dictadura como también hizo el presidente Kirchner cuando en otro contexto histórico lo permitió y se comprometió con la reapertura de los juicios y de los archivos de la dictadura y los crímenes de la humanidad hubo un hilo conductor el amor la necesidad de saber la necesidad de buscar justicia se imaginan algunos de nosotros tirando bolsas mortuorias en la plaza de mayo con el nombre de Estela de Carlotto o de algunos de los organismos de derechos humanos sepan que con eso no nos van a amedrentar que la defensa de los derechos humanos la lucha por la verdad por mantener viva la memoria y lograr justicia por nuestros compañeros y compañeras es una lucha que no vamos a abandonar 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre gracias presidente gracias diputada en el uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez que es la última anotada en la lista de oradores para los homenajes gracias señor presidente le pido que lo haga a través de su presidente de bloque por la lista de acuerdo de labor parlamentaria gracias no tengo ningún problema si su presidente de bloque me lo pide gracias muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien diputado yo entiendo pero entonces no hagamos más las listas previas en labor parlamentaria y listo en el uso de la palabra el diputado Suárez Lastra discúlpeme diputada gracias señor presidente tengo plena conciencia y soy respetuoso del criterio de que los homenajes no se discuten y no voy a discutir los homenajes ni el contenido de ninguno de los de los perspectivas propuestas en este homenaje que se está rindiendo quiero agregar una más que me parece que estuvo ausente que la insinuó el diputado con Tijani porque cuando hablamos del 24 de marzo y yo adcribo a la condena más clara más radical y categórica a las violaciones a los derechos humanos y al modelo socioeconómico que se desarrolló en aquella época somos parte de una generación que luchó y resistió a eso y fuimos protagonistas esas mismas jornadas y antes el 24 de marzo no es el día que empieza algo y quiero que lo reflexionemos y que forme parte de la reflexión que hacemos en la Argentina de hoy el 24 de marzo es el día del fracaso de la democracia argentina con todo el respeto que me merecen cada una de las víctimas correctamente homenajeadas y siguiendo al poeta John Don que cada muerte me disminuye la principal víctima del 24 de marzo fue la democracia argentina por el fracaso de un sistema político que estaba absolutamente agotado incapaz en una violencia tremenda de enfrentamientos internos donde se contaban por cientos los muertos y donde no había diálogo político y capacidad de recuperar a la Argentina y donde la Argentina fracasó porque no fue capaz de encontrarle una salida a un modelo económico que estaba agotado y que en otros lugares del mundo se fue desarrollando entonces me parece que si queremos hablar de lo que pasó entonces y lo queremos hacer con una perspectiva que nos enriquezca y nos sirva para ahora entendamos que la vigencia de los derechos humanos es antes ahora y siempre es con la dictadura de Videla y es con el gobierno de Infrae Formosa es vigente y es para siempre la reivindicación de los derechos humanos y entendamos que el andar haciéndose los distraídos con las debilidades con los momentos de fragilidad cuando las situaciones son complejas como la Argentina de hoy y jugar y jugar con los enfrentamientos internos decir que la diferencia nos enriquece eso pasó en otro momento y si no hay conducción si no hay capacidad de plantear al conjunto el objetivo común si no hay diálogo y convocatoria a los sectores no se sale no se salió el 24 de marzo y empezó la dictadura no se recupera la Argentina sino cambia la actitud del gobierno y la oposición y nos damos cuenta que se viene la segunda ola y nosotros haciendo discursos chicaneros entre nosotros nada más señor presidente gracias presidente en el uso de la diputada cerruti para debatirnos entre nosotros había un acuerdo parlamentario y a mí me parece importante respetarlo porque la verdad es que si vamos a escuchar a alguien comparar a Videla con un gobierno democrático de una provincia y nos tenemos que callar la boca digo la verdad la verdad es que estamos hablando de algo serio profundo que en muchos de nuestros casos ha sido una militancia de toda la vida un estudio académico libros escritos podemos sentarnos afuera y debatir todo lo que quieran durante horas sobre cómo llegamos a la dictadura militar y de qué manera efectivamente yo acuerdo con el diputado pero opinante que no estamos hablando de una banda de extraterrestres que llegó y tomó el gobierno en la Argentina sino que fue la consecuencia de un proceso que fue ir cruzando puentes e ir tomando decisiones una detrás de la otra no tiene nada que ver con cómo lo ha traído al presente ahora lo único que pido y esto es una interrupción y no es un discurso es que si nosotros queremos dar un debate profundo sobre este tema respetemos primera regla de la democracia los acuerdos democráticos que se llevan adelante y que se llevaron adelante en labor parlamentaria todos tenemos muchas ganas de hablar todos tenemos muchas ganas de discutir en un tema que nos atraviesa profundamente me parece absolutamente impertinente que el diputado preopinante haya roto el acuerdo parlamentario que había sobre este tema un tema caro a todos los argentinos para lanzar una serie de insultos y de improperios a otras fuerzas gobernantes legítimamente elegidas por sus pueblos gracias presidente gracias diputada en el uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez gracias señor presidente diputado usted cree que es gracioso es irrespetuoso toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa le pido por favor que así que como pide que respeten el reglamento sea usted respetuoso de los oradores silencio gracias diputada María Rosa no porque lo estoy llamando al orden diputada María Rosa muchas gracias señor presidente buenos días a todos a todas este 24 de marzo del 2021 nos encontró en la situación de pandemia en nuestro país y quiero realmente homenajear a madres abuelas y organismos que decidieron como siempre cuidar la vida como hicieron en el año 2020 con esa hermosa campaña de decir repetir repetirnos son 30.000 una campaña que mostraba la firme convicción de decir la verdad y la justicia en esta campaña muchos organismos organizaciones ciudadanos ciudadanas miembros del poder ejecutivo legislativo toda la ciudadanía se puso a plantar memoria ha sido una campaña excelente que no solamente nos habla del pasado sino también del futuro en esta pandemia donde evidentemente no hemos cuidado lo suficiente el medio ambiente plantar árboles en contra de la deforestación y los incendios es una manera también de dejar un mensaje de vida un mensaje hacia adelante muchos de nosotros padecimos la dictadura y la verdad que yo quiero homenajear a los vivos aquellos a mis compañeros a los que dieron la vida pero también a los que sobrevivieron a los que alegre y convencidamente peleábamos por la justicia social la independencia económica y la soberanía política a todos aquellos hermanos míos a todos aquellos que alegre y convencidamente habían resistido o habían aprendido habíamos aprendido lo que era la resistencia peronista para traer nuevamente a Perón a la Argentina esa felicidad del 73 aquella juventud maravillosa aquella certeza de que era posible un pueblo feliz y la grandeza de la patria aquellos y aquellas dispuestos a dar la vida por eso porque ninguno de nosotros sospechaba un golpe tan asesino sin embargo creíamos que era posible sembrar cada día sueños esperanza convicciones y organización popular y comunidad organizada para transformar la realidad y en esas épocas no es cierto dice bien el diputado que fue el 24 de marzo fue en el 30 cuando Uriburu dio su primer golpe y así vivimos muchas veces los argentinos golpe tras golpe con una corte suprema de justicia en esa época que legitimó el golpe de Uriburu no es casual compañeros compañeras que volvamos a hablar de la justicia saben que en la época del golpe del golpe militar nosotras desaparecidos nuestras familias preguntando yendo a los tribunales y saben en qué terminó la justicia cobrándole los habeas corpus a nuestros familiares mirando para otro lado cada vez que un familiar se acercaba a decir no sabemos su paradero desconociendo la existencia de los desaparecidos como hacía Videla no están no existen flotan yo viví muchos años agradecida por el juicio a las juntas porque me parecía que era un paso necesario indispensable y Alfonsín lo dio es cierto en una situación en la cual todavía los militares estaban agazapados esperando seguir con el golpe sin embargo después de la obediencia de vida y el punto final los nietos y los hijos salieron a escrachar porque no podíamos vivir al lado de aquellos que nos habían desaparecido libremente la ESMA para mí es un recuerdo imborrable creo que muchos de nosotros volvimos a sentirnos vivos y volvimos a sentir vivos a nuestros hermanos a nuestros amigos a nuestros amados a nuestros compañeros ¿saben por qué? porque el Estado en el nombre de Néstor pidió perdón ¿saben por qué? porque el terrorismo de Estado el genocidio fue reconocido por el Estado y quiero hacer un homenaje muy especial a las madres y a las abuelas y a todas las mujeres a las que hoy resisten en pandemia no sólo atendiendo la salud en los hospitales sino en los comedores en los merenderos las madres y las abuelas son un faro para nosotros son un faro de vida de amor de persistencia de perseverancia ahora después de la derogación de las leyes nuestro pueblo en el gobierno de Macri pudo salir a decir no al 2x1 masivamente porque muchos años de resistencia de ellas estaban casi solas estaban acompañadas por unos pocos cuando esto se convirtió en política de Estado y vinieron los juicios pudimos salir como pueblo de cara al sol a mirar nuevamente a mirarnos a abrazarnos y a sentir que era posible vivir con dignidad en la Argentina y este ejemplo de la Argentina es un ejemplo a nivel mundial que no vamos que no vamos a dejar nunca de sentir de seguir con los juicios como lo hemos hecho en esta pandemia y seguir pidiendo memoria, verdad y justicia yo veo a mis nietos plantando árboles y la verdad que siento una gran alegría creo les voy a leer un poema que me parece justo en este momento nosotros no tenemos las alegrías de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores tenemos la alegría de nuestras derrotas porque la lucha por la justicia y la belleza vale la pena también cuando se pierde y sobre todo tenemos las alegrías de nuestras esperanzas en plena moda del desencanto seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano aquí nos juntamos y así juntos y juntándonos decimos a quienes cayeron a todos a cada uno que se haya jugado la vida por la dignidad les decimos no, no tú no moriste contigo compañeros compañeras desaparecidas presentes hasta la victoria siempre gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Luis Vigiacomo gracias señor presidente mire hoy en homenaje al tiempo habíamos decidido que nuestra participación de nuestro interbloque se daba nada más que a través de nuestro presidente pero pasaron cosas como se dice hoy en día y por suerte acabo de escuchar a la diputada preopinante a María Rosa que me trae un poco nuevamente a la cordura y quiero señalarla con otros de los homenajes que se hicieron aquí y que creo que expresan en todo caso lo que debe ser en estas situaciones y quiero rescatar el primer homenaje que fue de Camila que dijo que ella y muchos de los jóvenes que están acá son los hijos de la democracia y quiero rescatar también a otro radical que nos contó con esa profunda emoción lo que para él y para su familia significó la pérdida de su hermano entonces creo que me sirvió escuchar a la María Rosa para no expresar algunas cosas que tengo en mi interior cuando siento que algunos haciendo un patético deshonor a lo que es la historia de sus propios partidos emiten algunas opiniones banalizando situaciones y mezclando cuestiones y aprovechando lo que debe ser un homenaje para entrar a meter algunas chicanas y consideraciones que la verdad no me la esperaba de un diputado al cual respeto mucho esta semana tuvimos la posibilidad de leer en un primer momento justamente la opinión de alguien que está en esta cámara un negacionista absoluto que fue mencionado por una diputada preopinante vecino mío de la provincia de Neuquén en un principio hasta tenía ganas de pedir una cuestión de privilegio pero me pareció oportuno y considerarlo una opinión simplemente residual y a los residuos hay que darle el lugar que se merecen aunque realmente es preocupante que estén dentro de esta cámara emitiendo este tipo de opiniones en definitiva lo que quiero decir es que quienes hemos vivido la Argentina de los años 70 ya en plena actividad política hemos sido víctima de un golpe y una dictadura que comenzó siendo catalogada como dictadura militar para que hoy verdaderamente se las indique como lo que fue dictadura cívico militar eclesiástica empresarial porque entonces ahí sí ponemos a todos los protagonistas en el medio y creo que lo que tenemos que rescatar en esta democracia y en estos años que estamos viviendo nuestra democracia es que en todo caso ya no existe como en los 70 aquella lógica en la cual el enemigo podía ser un enemigo muerto y cuando digo esto no pongo en el mismo nivel ni traigo la teoría de los dos demonios ni por supuesto lo que creí escuchar creo yo que quizás erradamente en esta expresión de un diputado preopinante que en definitiva pareció decir que la víctima que fue la democracia algo habrá hecho y por eso le pasó lo que le pasó no señor la víctima no hizo nada acá hubo gente que se organizó justamente para destruir la democracia y eso lo tenemos que tener bien en claro entonces el homenaje tiene que ir más allá de los partidos políticos porque es cierto que tenemos que rescatar yo en lo personal tengo que rescatar que cuando pasé muy malos momentos en esos años quiero rescatar la figura del doctor Oscar Alende a quien de alguna manera le debemos la vida también quiero rescatar a quienes cuando estuvieron en el Estado fueron los que pusieron las principales reglas normas y el coraje necesario y me refiero a dos de nuestros presidentes que fueron justamente Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner que tuvieron muy claro lo que había que hacer con respecto a la dictadura pero también tengo que pensar que del otro lado estuvo el Menem de la obediencia debida y el punto final y del otro lado estuvo el Macri que bueno quiere olvidar todo porque en realidad quizá no se acuerda de nada entonces la verdad es que tenemos que hacer un homenaje a los que no están y a los que están y un homenaje a la democracia implica dar los debates profundos que tenemos que darnos en todos los sentidos y un homenaje implica que nos hagamos presentes pensando en aquellos que ya no están de ninguna manera de ninguna manera ni la vuelta de página ni el olvido ni el perdón ni el perdón la justicia la memoria son elementos centrales hay otros pueblos del mundo que nos enseñan que aunque hayan pasado los años hay que seguir peleando por este tipo de situaciones nosotros tenemos el deber y la obligación de hacerlo desde el lugar que nos tocó ocupar como representantes políticos gracias señor presidente gracias diputado y ya como quiero en primer lugar agradecerle a los habiendo terminado la lista de oradores de homenajes en primer lugar quiero agradecerle a los diputados que con COVID positivo están participando de la sesión de manera remota al igual que los contactos estrechos recordemos que hay varios diputados COVID positivo y algunos más con contacto estrecho hoy en total hay aproximadamente 10 diputados de esta casa afectados entre uno y otro por los síntomas por lo tanto quiero recordar el uso permanente del barbijo en los momentos en los que estamos compartiendo en el uso de la palabra para una cuestión de privilegio el señor diputado Mario Negri señor presidente honorable cámara vengo a plantear una cuestión de privilegio que se basa en un hecho sucedido el 16 de marzo del corriente año en la provincia de Formosa pero que tiene como antecedentes situaciones similares de colegas de esta cámara en visitas en la propia provincia y de colegas que el mismo día o el día antes habían atravesado situaciones similares el día 16 de marzo fuimos demorado en una ruta nacional número 11 en Formosa 10 diputados nacionales y un senador nacional la diputada Karina Banfi Soledad Carrizo Luis Petri Alfredo Cornejo Atilio Benedetti Graciela Elena Mario Arce Ricardo Burjail y el senador Luis Naidenoff habíamos llegado a Formosa sabiendo a dónde íbamos y con quién nos íbamos a encontrar nos dirigíamos a Clorinda estaba pronto a cumplirse los 200 días del sitio de Clorinda que será recordado la memoria de la historia de los formoseños encerrados en una ciudad con PCR para hacer 70 kilómetros y no por más de 12 horas para poder moverse viajamos todos cumpliendo el protocolo con PCR negativo en las 72 horas antes aterrizamos y la guardia policial del gobernador Infran nos esperó nos acompañó nos llevó y nos hizo hizo par y lo hicimos también pero esta cuestión de privilegio supera los nombres que yo di lo que interpela por encima de las diferencias políticas es si tenemos la valentía como legisladores elegidos por el pueblo a que esta cámara actúe como corresponde frente a quien viola la constitución los reglamentos y los protocolos no importa el color político Infran violó el artículo 14 de la constitución nacional violó el artículo 69 de la constitución nacional se rió de la reglamentación que usted como presidente de la cámara en el 2020 le dio el carácter esencial y de libre circulación a los diputados nacionales cuando comenzó la pandemia y además desacató con su característica autoritaria el propio DNU del propio presidente actual de la nación el 168 del 2001 del 2021 que establecía que salvo casos sospechosos salvo COVID probado pero con PCR negativo a ningún ciudadano no un legislador no se le podía obstruir la circulación en el país ese es infran es más para mí no es el peronismo infran infran es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere y esta cámara debe expresarse en ese sentido perdóneme presidente porque si no voy a agregar un apartamiento del reglamento por los minutos que faltan no han pasado cosas menores en Formosa quiero decirles que a pesar de todo esto a fines de enero habíamos presentado ya el que habla con el senador Nayden fui acompañado por muchos legisladores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un relevamiento de las denuncias de los habitantes que estaban en los centros de encierros prácticamente donde se los sometían cientos de ejemplos hijos sacados de la madre madres y esposos alejados a 200 kilómetros a las 12 de la noche y la misma presentación se la hicimos a la alta comisionada en Naciones Unidas Miguel Vallele quien respondió con absoluta responsabilidad y contenido lo que significaba abusar de la aplicación del derecho y la discrecionalidad para hacer uso de retención y de detención de personas privándolos de la libertad haciendo convivir COVID positivo con negativos hijos con padres en malas condiciones de vida y después hicimos una nueva presentación donde estamos esperando respuesta hemos pedido una visita de una comisión de la organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Inloco que se presente en algún momento se tendrá que escribir ahí están los testimonios vivos en Formosa ya el agua perforó la piedra y la libertad no se va a poder detener para que recoja los testimonios de cada formoseño de lo que ha padecido y lo que sigue padeciendo y quiero terminar con esto con dos situaciones si algo faltaba para demostrar que eso es una caricatura de democracia con un ministro de gobierno que es un pichón de Goebbels en sus condiciones personales esto es lo que hace en Formosa pone a diputados y senadores de la oposición desparrama a la provincia diciendo que son asesinos y culpables de lo que le pasa a los formoseños ese es Gildo Infran ese no es el peronismo republicano sientan dignidad y esta cámara debe sancionarlo debe pedir una sanción anímense porque algún día le va a pasar a ustedes y si algo faltara presidente y con esto termino es el informe de Human Rights World 24 mil casos dice relevó 45 entrevistas hay que leerlo pero además de leerlo hay que ir a Formosa y hablar con los que hablaron para que les cuenten para que les muestren para que vean cómo se vive de qué se vive y quién es el dueño de la vida y de la hacienda de Formosa pero además de eso dicen bien la cuarentena obligatoria que aumenta el riesgo de contagio no sirve para proteger a la población del COVID-19 cuando constituyen limitaciones innecesarias el gobierno nacional no debía mirar para el costado Childo Infrán es el gobernador que cree que él es el Estado confunde lo público con lo privado se alza contra la autoridad nacional la Corte Suprema actuó en dos oportunidades con dos avias corpus pero debería darle una surra institucional mucho más fuerte porque en el medio está la libertad de los ciudadanos Childo Infrán el gobernador que hace 30 años que no respeta ni siquiera los derechos humanos pero que ahora la pandemia iluminó y lo mostró en su totalidad ese es Childo Infrán Childo Infrán el que dijeron en mayo del 2020 el mejor gobernador de la Argentina el hombre más sensible el que hace crecer a Formosa el ejemplo de la democracia ese es el Childo Infrán que el presidente no solo abrazó felicitó y propone como modelo a la Argentina espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie nada más presidente gracias diputado Negri en el uso de la palabra la diputada Mónica Frade gracias gracias presidente anticipo que tengo dos cuestiones de privilegio me es muy difícil tiene cinco minutos diputada tengo dos cuestiones de privilegio su bloque la anotó en una tiene cinco minutos diputada gracias gracias diputado Demarchi tengo dos cuestiones de privilegio contra usted voy a tratar de ser lo más breve posible todo lo que iba a decir lo dijo lo dijo el presidente interbloque Mario Negri acá está hoy está yo no soy negacionista del pasado pero tampoco soy negacionista del presente y yo invito a los que fueron oradores por el 24 de marzo que no nieguen el fenómeno Gilles Linfran tiene que estar preso preso por vejaciones por torturas hoy vayan a ver a las mujeres vayan a ver a los jóvenes vayan a ver a los trabajadores que no pueden comercializar sus productos porque Gilles Linfran así lo decide yo le voy a pedir el día 16 de marzo un grupo de policías desatados por orden de Gilles Linfran impidieron que el diputado Maximiliano Ferraro y yo lleguemos a el pueblo de Nainiqué en Laguna Blanca muy cerca de Paraguay donde teníamos una reunión con productores agropecuarios que se están muriendo de hambre por la política de Gilles Linfran tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que nosotros tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura afortunadamente solo 5 kilómetros caminamos porque un periodista nos asistió y nos subió a su vehículo yo le voy a pedir presidente que usted arbitre los medios como presidente de esta cámara para que nos garantice a los diputados que vamos a seguir yendo a Formosa y a otros feudos de este país que usted arbitre los medios para que se nos garantice la libre circulación y el ejercicio de nuestra tarea representativa usted debe hacer eso y voy a pasar a la segunda cuestión de privilegio lamentablemente en 5 minutos voy a tratar de hacerlo todo hoy a la mañana usted dijo que seguramente en esta sesión iba a haber una dialéctica electoral del macrismo cuando hablábamos de Formosa yo quiero decirle que repudio su declaración porque los que hablamos de Formosa no tenemos ninguna dialéctica macrista y usted lo único que hace es show en programas de radio y yo no voy a permitir estar dentro del stock que usted llama así en segundo lugar quiero hacer una aclaración una segunda cuestión de privilegio que tiene que ver con las vacunas lo dijo en radio Mitre hoy a la mañana en esta cámara hubo diputados que se vacunaron hubo por lo menos dos diputados que reconocieron un diputado que afirmó haberse vacunado con una primer dosis para viajar a México pero que hoy parece que no le alcanzó porque está en su casa sesionando desde ahí con lo cual no entendemos por qué se robó una vacuna este parlamento ha guardado absoluto silencio respecto a quienes son los diputados que han usado de privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes de este país han cumplido y usted presidente es el primero que ha guardado silencio usted que se jactaba en el año 2015 diciendo vamos a cambiar la corrupción del presente por la transparencia del futuro el día 22 de febrero le remití una carta para que usted diga de modo institucional si estaba vacunado si su esposa estaba ascendientes descendientes y colaterales informalmente dijo que estaba tranquilo y que iba a contestar al día 10 de marzo como usted no contestó sumido en un absoluto e inaceptable oscurantismo inicié un pedido un acceso de información pública que usted me contesta que me remita no, no voy a esperar que me atienda porque es para usted la cuestión de privilegio el 10 de marzo a ese pedido de acceso de información pública usted me responde que vaya al Ministerio de Salud de la Nación a obtener esa información quiero decirle que para tener autoridad moral tener autoridad hay que tener autoridad moral y para hablar de transparencia hay que tener autoridad moral y usted la perdió porque usted adeuda esta cámara para informar qué pasó con usted y el resto de la familia y el resto de los diputados y yo hubiera querido que todo el acting que se hizo por un diputado que le tocó un pecho a su mujer lo hubiera hecho para que esta cámara toda y el pueblo de la Nación Argentina sepa acá adentro qué pasó con las vacunas empezando por usted así que es una deuda que tiene con el pueblo argentino y con todos los diputados que estamos en esta cámara gracias gracias diputada no diputada no no estamos no le estoy negando el uso de la palabra lo que no fue referida a usted diputada moró diputada moró diputada yo no fui referida pero estoy a cargo de esta bancada y a cargo de esta bancada le voy a decir a esta diputada que en el peor momento de la pandemia nos recomendaba no usar tapabocas marchar y tomar lavandina que el presidente de la cámara así como todos los diputados de la provincia de Buenos Aires estamos anotados en la app vacunar de la provincia de Buenos Aires donde ya llevamos anotados y vacunados millones de bonaerenses es una vergüenza a usted un legislador no tiene por qué darle explicaciones usted es una descarada va a Formosa porque por Quilme no puede caminar gracias presidente diputada gracias si está anotado usted diputado Wolf tiene algunos compañeros de su bloque antes tiene la palabra la diputada Carrizo diputada Carrizo diputada Carrizo en el uso de la palabra diputado Carrizo en el uso de la palabra después siguen el diputado Arce el diputado Fernández el diputado Petri y después viene usted diputado Wolf gracias diputada Carrizo bueno señor presidente vengo a presentar una cuestión de privilegio en contra del gobernador Gilby Frank de Formosa y la fuerza de seguridad que disciplinariamente han cumplido su deseo personal en la obstrucción del desempeño a nuestras funciones como diputado y han desconocido claramente como lo dijo el diputado Negri la constitución nacional esto se da en el marco de la visita que hicimos el día 16 17 de este mes con distintos diputados que nos aproximamos a la provincia de Formosa justamente porque teníamos ya en nuestras comisiones tanto de derechos humanos y de libertad de expresión distintos testimonios denuncias manifestaciones de concejales de medios de prensa de periodistas de vecinos comerciantes que habían sido violados en la dignidad y en los derechos humanos que ellos tienen consagrados por nuestra constitución esto muestra la clara una fuerza de seguridad como lo dije disciplinada al deseo de un gobernador que como bien se dijo aquí gobierna hace más de 25 años la provincia de Formosa desconociendo que la alternancia forma parte como elemento constitutivo de la democracia y esto claramente hace a la indiferencia de las autoridades nacionales que representamos independientemente donde querramos ejercer nuestra función si dentro de nuestro recinto o a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional esta inmunidad estas prerrogativas que tenemos los diputados claramente se fueron lesionadas por esta fuerza de seguridad en esa ruta nacional cuando íbamos a visitar a los vecinos de Clorinda y a escucharlos esto me lleva a interpelarlos a los diputados de Formosa que hoy están aquí y que seguramente por afinidad política consienten este avasallamiento y que claramente demuestran la debilidad de este congreso y de la institucionalidad interpeló 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 al señor gobernador obviamente a quien en su claro ejercicio democrático como dicen algunos diputados está ejerciendo un abuso de poder en contra de sus ciudadanos y también interpeló al presidente de la nación porque estos abusos no se pueden llevar a cabo sin una protección nacional y claramente el presidente aquí brilla por su silencio o quizás tiene diálogos internos con el gobernador pero es cómplice claramente de este atropello que están viviendo los ciudadanos de Formosa y en esto le digo que los legisladores no solamente estamos en la conformación y sanción de leyes sino que también formamos parte de este peso y contrapeso que es nada más y nada menos que la salud de la república es el control de los actos que tenemos que realizar de los otros poderes y aquí me quiero detener porque justamente este control que fuimos a realizar nos fue impedido por las distintas fuerzas de seguridad que responden al gobernador Gilles Lui Frank y en esto quiero decirlo claramente y los llamo también a reflexionar si nosotros como diputados sufrimos este avasallamiento esta detención indebida en esta ruta sin dejarnos de lograr desarrollar plenamente nuestra función ¿qué podemos dejar para los ciudadanos de Formosa que de un día hacia el otro comenzaron a decir libertad 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 y se animaron a salir a protestar contra un régimen nefasto contra ¿qué podemos esperar de este gobernador que utiliza el poder judicial que está a su servicio para justamente imputar y perseguir a nuestros referentes a la oposición a comerciantes y a vecinos que se animaron a decir basta por eso señor presidente claramente la cámara debe visibilizar esto debe hacerse eco de esta situación y debe expedirse no es obligación de todos nosotros por el bien de la república y claramente les quiero decir que este gobernador ya ha recibido las manifestaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia que ponga límite a este sistema de supuestamente sanitario que va en la restricción de los derechos fundamentales de nuestra constitución no solamente la Corte los organismos internacionales los organismos de derechos humanos están diciendo que Formosa está viviendo una situación ilegal entonces los invito señores legisladores que claramente defendamos los derechos humanos como lo dijeron seguramente nuestros diputados nuestros colegas los derechos humanos se defienden antes ahora y en el futuro y no importa el color político los instamos a que a que defendamos la república porque no hay república si la función legislativa está debilitada no hay democracia si hay si no hay alternancia y hay justamente una hegemonía del poder y no hay derechos si no tenemos las libertades para ejercerlos muchas gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado por Formosa Mario Arce gracias presidente quiero aprovechar la sesión convocada en el día de la fecha para plantear una cuestión de privilegio que tiene como objeto denunciar ante este cuerpo lo que está sucediendo en mi provincia en línea a lo que manifestaban y denunciaban los diputados de mi interbloque como Mario Negri y Soledad Carrizo hace un año que de haberse iniciado la pandemia los formoseños hemos pasado por un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la situación de los varados más de 7 mil formoseños pedían ingresar a la provincia de Formosa y fue la corte suprema de justicia que le dijo al gobernador Infran que ha violado la constitución nacional también se han denunciado la violación en los centros de aislamientos 27 mil formoseños tuvieron que padecer esa situación muchos de ellos en situaciones de hacinamiento en situaciones indignas los formoseños también padecemos padecimos lo que tiene que ver con la represión recuerdo el viernes negro el viernes 5 de marzo donde muchos jóvenes fueron víctimas de la represión también el desarraigo de muchas familias fallecimientos de formoseños que podían ser evitables como la situación del joven Mauro Ledesma pero si esto fuera poco en mi caso particular como legislador al regresar a mi provincia el día 11 de febrero tuve que iniciar una acción de habeas corpus porque el gobierno provincial me impuso un aislamiento arbitrario obligatorio contra todas las normas de división de poderes violación a las actividades esenciales y no es por ser autorreverencial sino es una forma de graficar que tenemos hasta qué punto tenemos que llegar los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos para limitar poner un coto a los abusos de Gildo y Fran detrás detrás de estas injusticias hay un pueblo que se moviliza hay ciudadanos que se movilizan en las calles hay colegas abogados que quiero felicitarlos por el trabajo que vienen realizando denuncias penales amparos habeas corpus en las distintas instancias para poner límite a este gobierno autoritario que hace 26 años destina o gobierna los destinos de la provincia de Formosa a pesar de que hace días logramos que la justicia ponga un freno a Infran su ataque contra los formoseños continúa pasamos de la difícil etapa de las restricciones a una feroz venganza por parte del gobierno provincial que alcanza sectores privados a ciudadanos que reclaman por el respeto sus derechos a opositores sin ni más lejos recientemente el gobierno provincial inicia una campaña de difamación culpando a los opositores por las muertes de COVID una insensatez que no tiene pie ni cabeza sin embargo con los nuevos protocolos aprobados por la provincia y el acatamiento de los fallos judiciales los problemas continúan Clorinda muchos manifestantes son víctimas de los ataques de la patota del intendente de Clorinda legisladores referentes de la oposición son víctimas de una justicia títere de una justicia que está únicamente en la orden del Gildo y Fran pero no responde para resolver los problemas de los ciudadanos formoseños no quiero dejar pasar por alto que nosotros pedimos el cese de estas persecuciones de este hostigamiento por parte del gobierno provincial los abogados no pueden ejercer su profesión dignamente porque tiene una justicia títere como decía recién que no deja trabajar al profesional independiente también me parece necesario el informe de la Human Rights Watch en cuanto a sugirió recomendó al presidente de la nación Alberto Fernández en trabajar junto al Congreso de la Nación en la designación de un defensor del pueblo independiente con credibilidad para atender la situación de la violación de los derechos humanos en mi provincia trabajemos en eso presidente hagamos que nuestro trabajo valga la pena por último por último como cree que estamos los formoseños algunos piensan que por adaptar los protocolos ya está la República Argentina está ingresando para trabajar en lo que tiene que ver en la lucha contra la segunda ola del COVID pero los formoseños todavía estamos en la primera debido al gran virus que reina la provincia de Formosa que es el autoritarismo estatal por eso seguimos trabajando los ciudadanos piden un cambio en la política que cese las actitudes autoritarias que cese estas excesivas limitaciones por eso no renunciamos no claudicamos seguimos defendiendo nuestros derechos acompañando al pueblo formoseño y el llamado a todos los colegas diputados para que acompañen para que alcen la voz así como los colegas del interbloque para que esta pandemia no nos lleve puesto con la excusa de violar los derechos que tanto nos costó conseguir muchas gracias gracias diputado Arce para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado por formosa gustavo fernández patri lo hace de manera remota adelante diputado hola si me escucha señor presidente ahora si lo escuchamos bien adelante muchas gracias señor presidente bueno hemos sido aludidos ya que ha mencionado la la diputada Carrizo que los diputados de formosa el oficialismo avalamos este avasallamiento a la provincia formosa con la política sanitaria y quiero darle algunas reflexiones al respecto gracias por ocuparse de mi querida provincia formosa muchos años nos habían olvidado y los las piedras se le tiran a los árboles que dan frutos la provincia formosa es una provincia que tiene superávit fiscal que no tiene deuda pública hace más de 18 años tenemos de superávit fiscal hace poco se anunció un aumento a los empleados públicos del 42% una provincia que tiene el menor índice de Gini que quiere decir la menor desigualdad una provincia donde estamos integrados pueblos aborígenes junto a todos los ciudadanos de nuestra provincia pero ¿qué pasa? le atacan al gobierno nacional y buscan algunos símbolos como el doctor Gilden Frank que fue un hombre que garantizó y junto a otros grandes dirigentes la unidad que llevó a este gobierno nacional a hacerse cargo de los destinos de la patria este gobernador que lo critican porque dicen que tiene un sistema electoral que le permite la reelección y que entonces el voto aquí no tiene el mismo valor que en otros lugares fíjense que contradicción quienes lo critican y la fuerza que lo critica tiene sus líderes en el parlamento con situaciones muy similares el presidente bloque Mario Negri lleva cinco mandatos 22 años como diputado nacional Luis Naidenoff 16 años como senador tres tres mandatos ya lleva y quieren ir un poquito más vayan al municipio de los pose en San Isidro 22 años el el hijo y 38 años junto al padre esos representantes del pueblo carecen de legitimidad como le dicen al gobernador Infran que año a año se presenta elecciones el gobernador Infran que tiene el mejor índice con hoy 33 fallecidos por COVID y durante todo el 2020 solo un fallecido estando en la frontera norte de la patria donde tenemos frontera seca con Paraguay y donde hoy tenemos el mayor riesgo de la entrada de nuevas cepas porque Paraguay tiene frontera seca con Brasil y desde allí puede ingresar a nuestra provincia yo le pido a la diputada Frade que tenga el respeto por el pueblo formoseño y si no puede caminar por Quilmes y viene a nuestra provincia sepa por lo menos el nombre de nuestros pueblos dijo que estuvo en Nainique a la ciudad que usted quiso ir se llama Laguna Nainec ese es el pueblo que usted ni siquiera conoce su nombre usted que lo denunció penalmente al presidente por envenenar a los argentinos hoy viene a querer darnos clase a nosotros que tenemos los mejores índices de vacunación vino junto al diputado Cornejo de Mendoza que cuando vinieron acá Mendoza estaba última en el índice de vacunación de vacunas recibidas y vacunas aplicadas y Formosa estaba entre las 10 mejores que barbaridad pero que pasa vienen a dirimir la interna de juntos por el cambio primero vinieron los del PRO entonces los radicales no se querían quedar atrás y llevaron al presidente de su partido y llevaron también a Mario Negri y ahora se lo llevaron a uno de sus diputados de esa comitiva con COVID positivo desde Formosa a Buenos Aires el diputado Burgele que fue parte de esas manifestaciones que dicen que fueron demorados en Formosa no los diputados no tenemos coronita acá no se violó la constitución se los dejó entrar con un PCR negativo y cuando ingresan a la provincia de Formosa le hacemos otro PCR y lo que la policía les pidió es el resultado de ese PCR y una vez que lo obtuvieron ustedes pudieron a llegar a hacer ese acto multitudinario como ustedes dijeron en Clorinda donde tenemos la mayor cantidad de contagios ustedes fueron a juntar allí a los clorindenses que irresponsabilidad en la que están cayendo y se están ocupando del gobernador Infran y ahora sale la diputada Zubik a querer relacionarlo como que Formosa es la cabecera del narcotráfico ha declarado en un canal de televisión que esto es parte de la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa y está relacionada fundamentalmente a delitos federales en la ciudad de Formosa que es raro que tanto se ocupen de la provincia de Formosa la que mejores índices tiene frente al COVID nosotros mientras ustedes están en campaña política en un año electoral porque el año pasado se olvidaron de Formosa nosotros estamos en la campaña de la vida nosotros estamos abocados en la campaña de la vacunación tenemos los mejores índices de vacunación y mañana domingo hay 15 escuelas donde van a estar vacunándose y que no tardan más de 10 minutos cada uno de los vecinos los vamos a buscar a su casa los vacunamos en su casa los vacunamos en su vehículo cuando vienen a la escuela ojalá sigan viniendo a Formosa a conocer cómo estamos llevando adelante abrazo partido esta política de cuidado de la vida por sobre todas las cosas muchas gracias señor presidente gracias diputado Fernández tiene la palabra para una cuestión de privilegio el diputado por la provincia de Mendoza Luis Petri gracias señor presidente también vengo a plantear una cuestión de privilegio por los graves hechos ocurridos en oportunidad en que 10 legisladores de esta cámara se hicieron presentes en aquella provincia y que tienen como antecedentes los graves hechos y las violaciones reiteradas a los derechos humanos en esa provincia pero previo a esto necesariamente hay que hacer algunas consideraciones de lo que es Formosa en relación a los dichos del miembro preopinante porque estamos hablando de una de las provincias más pobres de la República Argentina la segunda provincia con mayores índices de mortalidad materna e infantil esa provincia que gobierna durante 26 años Gildo Infran una provincia que depende de sus recursos en un 94% de la coparticipación nacional y hablan de que tienen superávit fiscal pues ese superávit fiscal es producto de las remesas de dinero que le gira la nación una provincia que tiene una relación de 167 empleados públicos por cada 100 empleados privados señor presidente una provincia en donde el 70% de la población depende del Estado y una provincia en donde hay ley de lemas y reelecciones indefinidas y eso ha permitido la perpetuación en el poder de Gildo Infran un autoritario con fachada democrática el poder no cambia a las personas señor presidente el poder las muestra tal cual son y la pandemia las ilumina y lo que ha hecho la pandemia es demostrar la grave situación que no de ahora sino de hace muchísimos años se vive en la provincia de Formosa pero claro con la pandemia surgieron las denuncias y no fue la oposición la que en definitiva las inventó caprichosamente para obtener algún tipo de rédito político nosotros viajamos a Formosa porque somos representantes del pueblo de la nación es nuestro deber es nuestra obligación ir a Formosa y escuchar lo que estaba sucediendo no podemos y no podíamos y no debemos mirar para el costado y este congreso no debe mirar para el costado cuando damos cuenta de que existen centros de detención en donde han pasado más de 24.000 formoseños en donde no se han respetado las condiciones mínimas de salubridad de higiene y de dignidad de las personas donde han estado conviviendo personas contagiadas con personas sospechadas en condiciones de hacinamiento y que haya pronunciamientos judiciales incluso con una ciudad sitiada señor presidente en momentos excepcionales de pandemia es donde más se deben reafirmar los derechos y las garantías constitucionales y esto no ha ocurrido señor presidente en Formosa se ha vivido un verdadero estado policial un verdadero estado de excepción y nosotros reclamamos inminentemente que se restablezca el estado de derecho y el imperio de la constitución ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad como diputados de la nación y ese es el deber que tiene el congreso nacional y yo lamento que en definitiva se hayan brindado homenajes por el 24 de marzo haciendo alusión a las violaciones a las graves violaciones a los derechos humanos y hoy no se pronuncien respecto de las graves violaciones que actualmente viven los formoseños en donde en muchos casos son privados de la libertad llevados a centros de detención en otros casos viven en ciudades sitiadas o mujeres que se tienen que ir al monte para parir a sus hijos por temor a ser desprendidas y llevadas a hacer cuarentena ni hablar de los 7.500 formoseños que estuvieron por más de dos meses señor presidente sin posibilidad alguna de ingresar a su provincia y en donde también se padecieron muertes a la segunda cuestión de privilegio que me quiero referir señor presidente de la que había pedido tiene que ver con un proyecto de ley que presentaron diputadas del oficialismo para obtener la exclusión del cuerpo del diputado Alfredo Cornejo por sus dichos y ahí es la gravedad porque en definitiva intentan acallar disciplinar y censurar a la oposición por los dichos que nuestra constitución garantiza a todos y cada uno de los diputados de la nación yo los invito a los legisladores y a las legisladoras que presentaron ese proyecto que lean el artículo 68 de la constitución nacional que no es un artículo que sea arbitrariamente puesto por el constituyente es un artículo que nos permite a todos y cada uno de los legisladores cuestionar controlar y criticar al poder incomodarlo fíjese lo que dice señor presidente ninguno de los miembros del congreso puede ser acusado interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en desempeño de su mandato como legislador les puede gustar más o les puede gustar menos pero hay una cuestión que no podemos cuestionar y no se puede utilizar las políticas de género para perseguir políticamente opositores no podemos banalizarlas señor presidente ¿sabe por qué no podemos banalizar las políticas de género? porque tienen que ser una política de Estado que nos tiene que encontrar a todos oficialistas y opositores ¿y sabe por qué señor presidente? porque muere una mujer cada 22 horas producto de un femicidio porque los últimos 5 años han muerto más de 1200 mujeres entonces necesariamente las políticas de género tienen que ser una causa común entre oficialistas y opositores ¿a quién se le hubiese ocurrido por ejemplo criticar o criticar algún legislador que dijera que durante el gobierno de Isabel Perón quien tomaba las decisiones era López Rega o al propio presidente de la nación ¿a quién se le hubiese ocurrido criticar al propio presidente de la nación cuando 8 días antes de ser nominado decía el presidente de la nación que no quiere que el poder esté en Uruguay y Juncal y en la casa de gobierno haya un títere esa fue una manifestación política como la misma manifestación política que hizo el diputado Cornejo señor presidente y por lo tanto no se puede tergiversar los dichos ni tampoco cuestionarlos para tratar de amordazar censurar y disciplinar a la oposición muchas gracias señor presidente gracias diputado les voy a pedir a los diputados que se enseñan al tiempo en uso de la palabra por una cuestión de privilegio el diputado Waldo Wolf gracias señor presidente mi cuestión de privilegio es contra el PJ del Colorado provincia de Formosa pero antes de empezar traje unos souvenirs de Formosa la última vez el presidente del bloque del frente de todos exhibió unos cartuchos antimotines que se habían usado aquí para preservar la democracia en el año 2017 estos cartuchos que tengo acá verdes y azules que son cartuchos que se usaron frente a la reja en la ciudad de Formosa no fueron para preservar la democracia 17 balazos de gomas le dieron a un joven que se fue a expresar para pedir circular en libertad en Formosa después se los voy a acercar porque parecería que son selectivos los cartuchos estos son de la represión en Formosa mi cuestión de privilegio es por un hecho que me da suma vergüenza y sabe por qué me da vergüenza porque no es la primera vez que pasa cuando desembarqué en Formosa en mi segundo viaje 27 municipios de Formosa me declararon persona no grata quiero decirle que ofende el que puede y no el que quiere una frase que me enseñó mi amigo Mario Negri y que por orden de Cielo y Fran por expresar mis convicciones políticas me nombran persona no grata me llena de orgullo es un canto de la democracia pero el municipio del Colorado me nombró persona no grata y se refirió a mi condición religiosa a mi condición de judío quiero decirle que tampoco es la primera vez que me pasa firmado por todos los concejales pusieron que yo representaba a la AMI y la DAIA que era responsable de lo que habían hecho los fondos buitres en el país como judío y además me acusaron de comprar armas al Estado de Israel por suerte nuestro país que es democrático adhirió el año pasado con el presidente de la nación actual a la definición de antisemitismo que dicta el International Remembrance Holocaust Alliance que es una alianza de países que conmemoran el Holocausto y determina lo que es antisemitismo y dice claramente que relacionar a los judíos con las corporaciones económicas y con los intereses extranjeros y vincularlos al Estado de Israel es un hecho de antisemitismo pero la gravedad de esto es que se va al partido del PJ del PJ de Formosa y yo soy un hombre que hago política con valores algunos me quieren otros no hay una frase que dice no sé cuál es el secreto del éxito pero el secreto del fracaso es querer contentar a todo el mundo y a mí me da mucha vergüenza el silencio de tantos legisladores del PJ que los sé en contra del antisemitismo esto tiene el sello del PJ y nuestro país dice que esto es antisemitismo y el antisemitismo en nuestro país es un delito y cuando a alguien le vierten epítetos antisemitas personales es una cuestión personal cuando los epítetos antisemitas tienen un sello de una institución es institucional y cuando esa institución gobierna el país si se queda callado es un proyecto de Estado por eso yo lo que quiero pedirles a mis queridos compañeros de cámara es que reflexionen en esto porque así como no hay balas buenas y balas malas todos tenemos motivos para dentro de nuestros espacios reclamar cosas que no nos gustan a mí tampoco me gustan cosas que dicen algunos de los legisladores de mi espacio es parte de la democracia pero yo soy un hijo de un inmigrante y hoy soy diputado nacional y me causa mucha gracia cuando me dicen te victimizas lo único que falta es que cuando se refieren a mi condición de judío yo me quede callado este hermoso país que con estas instituciones le da la posibilidad al hijo de un inmigrante ser hoy por ejemplo diputado de la nación y defender la libertad acá en Formosa donde le parezca donde haya un argentino un compatriota vulnerado es el lugar para exponer esto por eso les quiero decir que cada vez que tenga un micrófono cada vez que tenga una cámara cada vez que tenga un púlpito y cada vez que se metan con mi religión me van a tener acá reclamando me van acá defendiendo la libertad me van a es una república y no una republiqueta bananera y lo voy a seguir haciendo cada vez que lo tenga que hacer muchísimas gracias muchas gracias diputado wolf felices pascuas diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de la rioja sergio casas muchas gracias señor presidente vengo a esta cuestión de privilegio dado que nos sentimos aludido por lo que se refiere a un a un gobernador a un hombre que gobierna una de las provincias de nuestra república argentina el general perón sabía decir la única verdad es la realidad y que nos indica la realidad ante este contexto de pandemia que todos estamos expuestos cada uno de los mandatarios provinciales tiene la máxima responsabilidad de custodiar y de velar la salud de sus comprovincianos y creo que a esta altura y hasta los medios de comunicación pueden dar fe de esto de que la provincia de Formosa ha venido con una situación controlada a pesar de haber estado y de que está situada geográficamente en un contexto difícil en esta semana tres distritos tres localidades que son colindantes con Formosa de nuestra hermana República del Paraguay hoy está cortada la circulación porque está infectada por por el coronavirus que tiene la cepa Manaus que es terminal que es sumamente peligrosa para el conjunto de los habitantes lo que a mí me preocupa que en esta Cámara de Diputados se venga a plantear como también se quiso hacer en la provincia más allá que comparto que cualquier legislador representa los intereses y representa a los argentinos montar un show mediático tratando de culpar lo que no pueden demostrar con los hechos esta es la realidad tratar de decir que un gobernador que ha sido electo por la voluntad del pueblo formoseño pretenda y talar es ir contra la democracia y contra la voluntad del pueblo de formosa nadie puede convertirse en juez cuando sabemos que de distintos representantes pueden ocupar los cargos cuando el pueblo decide ahora si acá nos venimos a poner en jueces de cuánto año está lo ha demostrado el diputado preopinante de formosa con respeto a quienes usan y se ponen a consideración del pueblo también he escuchado acá cuestionar lo que hace un tiempo una de nuestras representantes pedía prisión para alguien porque está condenado y resulta que aquí en este recinto vienen a pedir que se detenga a uno de los gobernadores como es el gobernador Gilles Wilfrán y eso significa defender la democracia no señor presidente este recinto está para custodiar las instituciones de la república fundamentalmente esta democracia hemos estado haciendo un homenaje a lo que significa el 24 de marzo que le ha costado la vida a miles de jóvenes 30 mil desaparecidos y acá se viene a decir y a comparar a un hombre electo por el pueblo con Videla eso no es defender la democracia queridos compañeras y compañeros colegas diputadas y diputados el coronavirus es cosa seria este congreso tiene que ponerse y tenemos que estar más hermanados todos juntos para luchar con este virus nos tiene que unir la defensa del pueblo argentino todo pero con ese tipo de caricaturas como que está en esa banca que me parece una irresponsabilidad no custodamos la democracia al contrario la dañamos más nada más señor presidente gracias gracias diputado ha pasado el autoritarismo contra sus políticas inclusive hace 10 meses que impide que mi compañero gastón remy asuma como diputado en la legislatura de la provincia de Jujuy porque no aceptan la renuncia de Iñaki Aldazoro que como ustedes conocen y lo hemos hecho en esta cámara nosotros rotamos en nuestras bancas compartiendo el tiempo entre distintos compañeros y compañeros de las fuerzas políticas que integramos el frente de izquierda hace 10 meses que por orden de Gerardo Morales no puede asumir Gastón Remy es una proscripción al frente de izquierda de los trabajadores y lo hemos llevado hasta la corte suprema sin embargo acá no se dice nada o como balearon a las familias de Campo Verde el otro día brutal la represión le tiraban a las niñas los caballos de la montada los reprimieron inclusive a nuestros compañeros y compañeras diputadas Natalia Morales diputada de la provincia de Jujuy arrastrada por el piso golpeada lo mismo hicieron el día que tenía que asumir nuestro compañero reprimieron a nuestros diputados Alejandro Vilca entonces que vienen a hablar acá de republicanismo de que están en contra del autoritarismo porque no dicen ni una palabra de lo que pasa en el feudo de Gerardo Morales eso quería decir presidente y que inmediatamente inmediatamente asuma nuestro compañero Gastón Remy se termine esa proscripción al frente de izquierda en la provincia de Jujuy y la represión a todos los que se enfrentan a sus políticas autoritarias y de ajuste yo quería referirme presidente al tema de las vacunas porque y esta moción de privilegio es contra el poder ejecutivo porque permite que se sigan llevando los principios activos del laboratorio de Garín de propiedad de Hugo Sigman ya se han llevado más de 40 millones de dosis de las vacunas y no devolvieron ninguna ninguna vacuna no sólo a la Argentina sino a América Latina esto presidente es realmente muy grave muy grave porque estamos ya en la segunda ola de la pandemia los contagios aumentan tenemos la situación en Brasil con 3.500 muertos por día ahora Chile también ha tenido que tomar medidas de cuarentenas estrictas a pesar de tener una parte de la población importante que ya se ha vacunado con ya se ha vacunado también en Paraguay y fíjese que el presidente de la nación dio un discurso emitió un mensaje muy corto y dijo se viene la segunda ola no hay vacunas prácticamente dijo sálvese quien pueda y no se toman las medidas como la que nosotros vamos a presentar el día lunes con un proyecto de todo el frente de izquierda y los trabajadores unidad para plantear que inmediatamente se declare de utilidad pública el laboratorio propiedad de Hugo Zingman de Garín sujeto a expropiación y que se instrumenten todos los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas aquí fíjese presidente que esto ya lo ha lo ha declarado la federación de profesionales de la salud han planteado que se suspenda inmediatamente la exportación del principio activo de la vacuna que es un acuerdo está patentada por AstraZeneca es un acuerdo con Slim el magnate mexicano y Hugo Zingman para producirla aquí en Argentina y en México pero no nos llegaron las vacunas han incumplido los acuerdos que había todo lo que prometieron entonces esto no es no es cualquier cosa esto depende la vida de muchas personas de adultos mayores de aquellos que tienen enfermedades prevalentes entonces me parece que hay que tomar medidas urgentes drásticas inmediatas no pueden estar los intereses de los grandes laboratorios por encima del interés del conjunto de la población por eso vamos a hacer esta propuesta y hay laboratorios fíjese hay laboratorios como el instituto biológico doctor Tomás Perón de la Plata el laboratorio Demos Derivados de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas doctor Julio Maistegui de Pergamino que desde el 2014 son parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que con el enorme esfuerzo y a pesar del desfinanciamiento estatal que ha habido en los últimos años ellos producen vacunas entonces tenemos que instrumentar todos los recursos poner todos los recursos humanos económicos a disposición para que se puedan envasar y terminar de fabricar aquí en la Argentina ya termino presidente por eso además hemos planteado una cuestión de fondo que es terminar con las patentes y con los derechos de propiedad intelectual de la vacuna Argentina no se ha sumado a ninguna de las campañas a nivel internacional para que inmediatamente se liberen las patentes y se puedan producir las vacunas en la Argentina y en otros países del mundo que podrían hacerlo y terminar con la pesadilla de la pandemia pero no antes están las ganancias de los grandes laboratorios que como ya lo declaró Pfizer ya lo declaró Pfizer van a tener ganancias multimillonarias entonces mientras tenemos por un lado aquellos que hicieron campañas contra la vacuna diciendo que no había que vacunarse por otro lado tenemos un gobierno que frente a este incumplimiento no hace absolutamente nada en contra de aquellos que nos impiden tener hoy las vacunas necesarias para terminar con la pandemia muchas gracias señor presidente gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada por la ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo muchas gracias presidente señor presidente dadas las gravísimas circunstancias que estamos atravesando y teniendo en cuenta que no sea satisfecho ni dado respuesta a ninguno de los múltiples requerimientos del interbloque de Juntos por el Cambio sobre la provisión de vacunas y sobre el plan nacional de vacunación vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el poder ejecutivo nacional en la figura de la ministra de la doctora Carla Bisotti efectivamente presidente no hemos logrado la asistencia ni una sola respuesta de la ministra quien desde que asumió ha ignorado de manera ofensiva este cuerpo obstaculizando nuestro trabajo estamos a las puertas de una segunda ola con nuevas cepas que son altamente contagiosas y más letales y que simultáneamente en el país tenemos un desierto de vacunas como tan gráficamente ilustrará el señor presidente de la nación a ese contexto debemos agregarle el escándalo el escándalo producido por el vacunatorio VIP que desde el gobierno no se pretende minimizar los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio hemos presentado numerosos pedidos de informe y proyectos de ley y hemos pedido reiteradamente que se presente la ministra de salud para que explique qué está pasando con el plan nacional de vacunación por qué no llegan las vacunas cuál es la situación de las negociaciones con los proveedores y si como dijo el ex ministro Ginés González García hace falta la modificación de la ley para destrabar esas negociaciones nosotros no participamos de las negociaciones de modo que no podemos brindar las soluciones si no sabemos cuáles son los problemas y el ministerio de salud juega al oficio mudo repito juega al oficio mudo no hay manera de que podamos hacer nuestro trabajo y colaborar para que nuestro país deje de estar entre los más atrasados en materia de vacunación del mundo la semana pasada el presidente de la república recurrió a la cadena nacional para decirnos que estábamos en un desierto global de vacunas al día siguiente la ministra de salud profundizó la desesperanza y nos explicó que las vacunas chinas estaban en China y que no sabía cuando llegarían al país el lunes llegaron 500.000 vacunas de Rusia y como se dieron cuenta de que el país había quedado en un estado de profunda depresión salieron a anunciar que en 30 días vacunarían a 5 millones de personas con 500.000 vacunas dígame cómo un país serio no se puede manejar con este tipo de mensajes necesitamos información fidedigna que vengan los funcionarios y que expliquen por qué no tenemos vacunas hemos visto como los funcionarios amigos del poder se apropiaron de las vacunas que estaban destinadas a los grupos prioritarios hemos visto a jóvenes militantes de la cámpora vacunándose con los dedos en B y celebrando la avivada en las redes sociales mientras nuestros adultos mayores esperan en el desierto las vacunas ya vimos todo eso ahora necesitamos ver aquí en esta cámara a la ministra de salud y a sus funcionarios para que nos expliquen cara a cara a los representantes del pueblo qué piensan hacer para enfrentar la segunda ola cómo piensan conseguir las vacunas que todavía no consiguieron qué pasó con la comisión que iban a armar en el ministerio y con los sumarios que les tienen que hacer a los funcionarios involucrados por eso esta cuestión de privilegio es en contra del poder ejecutivo y especialmente contra la ministra de salud y le pido y le solicito que sea girado como corresponde a la comisión de asuntos constitucionales y antes de finalizar presidente le pido por favor que haga retirar ese cartel este edificio es un monumento histórico nacional y no tiene por qué soportar pegatinas hay que cuidar a nuestro patrimonio muchas gracias gracias diputada para una cuestión de privilegio en uso de la palabra la diputada por la ciudad de buenos aires dolores martínez gracias señor presidente bueno esta también es una cuestión de privilegio al señor jefe de gabinete de ministro santiago cafiero tanto en su rol de coordinador ministerial pero también como cabeza del comité de vacunación y esto es por su responsabilidad frente a la administración de las vacunas por fuera del sistema establecido pero también por su falta de asistencia a esta honorable cámara a cumplir con su obligación de rendir cuentas tal como establece la constitución nacional mire presidente cuando se creó este comité allá por noviembre del 2020 nosotros verdaderamente coincidimos en que este espacio era un acierto ¿por qué? porque claramente iba a estar destinado a avanzar en el diseño de la logística y de la distribución y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 se suponía que en este comité se iba a dotar al Estado justamente de la planificación y la coordinación necesaria para una buena implementación se supone que estos espacios sirven para fijar estándares de transparencia y de comunicación ahora lo cierto es que a 5 meses de la creación de este comité lo que vemos es que no fue efectivo y que hoy la Argentina no tiene solamente el problema de escasez de vacunas una cuestión que como todos sabemos afecta a muchos otros países hoy la Argentina tiene un problema mayor tiene un hecho de corrupción en el proceso de implementación del plan de vacunación es decir una vez más caímos en la inmoralidad de utilizar los recursos del Estado los recursos de todos y de todas para unos pocos para los privilegiados de siempre mire yo la verdad podría acá detenerme en los detalles sobre el derrotero de irregularidades desde que comenzó el proceso de adquisición de las vacunas allá por junio o julio con Pfizer pasar por el viaje secreto a Rusia de la doctora Bisotti para iniciar las negociaciones por la Sputnik puntualizar sobre funcionarios políticos y hasta diputados que se saltaron la fila para obtener la vacuna pero es imposible claramente hacerlo en los tres minutos que me restan y voy a insertar mi cuestión de privilegio pero sí quiero y propongo a este cuerpo reflexionar sobre este hecho y accionar con medidas concretas y pedir disculpas a la sociedad debo admitir que yo esperaba que eso haga el señor presidente de la nación cuando vino a inaugurar acá las sesiones ordinarias pero lamentablemente tampoco ocurrió y sé que esta cámara lo puede hacer porque ya mostramos total intolerancia frente a actitudes indecorosas como las del renunciante diputado Ameri miren la Argentina bajó 12 lugares en el ranking mundial que mide la corrupción descendió al puesto 78 entre 180 países y obtuvo 42 puntos sobre los 100 que reciben los países no corruptos en el índice 2020 de transparencia internacional y de las crisis señor presidente sabe que siempre se sale con más y mejor institucionalidad de nada sirve que la oposición grite pero tampoco sirve que el oficialismo esconda los problemas debajo de la mesa con lo cual que pedimos que el gobierno abra los datos de todas las personas vacunadas hasta febrero cuando se reconocieron estas irregularidades y que haga y que lleve adelante lo que indicó la agencia de acceso a la información pública que dijo que al tratarse de un hecho de extrema sensibilidad e interés de la población no se estaría violando ningún principio respecto a la protección de datos provinciales otra necesidad la oficina anticorrupción y es institucional esta salida la oficina anticorrupción abrió una investigación pero sabe que no tenemos más novedades y necesitamos que avance de manera urgente para detectar como bien mencionó la diputada Polledo a todos los funcionarios y funcionarias que han tenido responsabilidades en este caso de corrupción finalmente con esto cierro presidente lo que queremos es que tanto el jefe de gabinete de ministros como la ministra de salud vengan a este recinto para dar explicaciones la realidad es que estamos entrando en la segunda ola y apenas alcanzamos el 1,5% de la población vacunada con las dos dosis entonces el desafío que tenemos que enfrentar como Estado y como sociedad es enorme por lo que viene es angustiante no alcanza solo con aliviar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras es un gran proyecto el que vamos a aprobar hoy pero no es suficiente porque este proceso requiere que la ciudadanía confíe en la administración pública y no podemos hacerlo sin un esquema basado en la total transparencia apertura e institucionalidad de todo lo relacionado al plan de vacunación gracias señor presidente muchas gracias diputada dolores martínez tiene la palabra el diputado pablo raúl sedlin frente de todos provincia del tucumán muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos desearles una feliz pascua a todos los miembros de la comunidad judía agradecerles a los miembros del honorable congreso que me han permitido hoy en base a la pascua poder estar en forma remota conectados con ustedes la cuestión de privilegio en realidad es para la oposición y para aquella oposición que viene haciendo un trabajo realmente muy duro en contra de la cuarentena de los tratamientos que se han implementado para el COVID de la campaña de vacunación que no es toda la oposición pero que es un grupo intenso y que a lo largo de este año ha hecho un esfuerzo enorme para que los argentinos se nos viera complicado el tratamiento de este virus que ya de por sí tiene muchas complicaciones hemos tenido a un grupo de la oposición diciendo que la cuarentena era innecesaria que la cuarentena de la Argentina fue la más grande más larga de la historia o de todo el mundo cosa que es falso y absolutamente diferente según la jurisdicción a donde se refiera en contra y a favor del barrijo en contra de las vacunas a favor de la lavandina como se dijo en contra de algunas vacunas como por ejemplo las vacunas de origen oriental frente a las occidentales algunas vacunas que fueron tituladas claramente como flojas de papeles para que después una vez publicadas en otros papeles sean entonces sí buenas vacunas entendiendo que el ANMAT no tenía la capacidad para decidir cuáles vacunas sirven o no en la Argentina que se nos ha venido comparando según la conveniencia con los países limítrofes cuando los países limítrofes tienen menos casos entonces estamos por debajo y ahora que por ejemplo todos los países limítrofes no solamente tienen más casos por millón de habitantes sino más muertes por millón de habitantes la comparación con los países ya no se hace más que nos comparan con campañas de vacunación de países hermanos cuando alguna de las vacunas que usan estos países hermanos porque no consiguieron otras son digamos repitamos la frase más flojas de papeles que las que nosotros estamos usando a los que no critico porque en definitiva hoy la mejor vacuna es la vacuna que se consigue y se puede colocar y el mundo vive en una situación muy compleja con la llegada de vacunas la verdad es que si el trabajo que se hizo en el Congreso y que permitió que el Poder Ejecutivo reservara las vacunas rusas y de Oxford hubiera se hubiera cumplido si las vacunas Sputnik hubieran llegado en los 20 millones contratados en enero y febrero otra hubiera sido la historia lamentablemente la fabricación de vacunas en el mundo se vio dificultada en todos lados y eso ha sido nuestro error nuestro gran problema digamos y hoy en definitiva lo que tenemos es un problema de cantidad de vacunas y por supuesto que estos vuelos prácticamente semanales o incluso más de una semana que van llegando con pequeña cantidad de dosis mantienen un programa de vacunación a un ritmo mucho más lento de que la Argentina podría llevar adelante pero la verdad es que escuchar cosas como por ejemplo decir que no compramos vacunas Pfizer porque seguro hubo un asunto de corrupción cuando eso es absolutamente falso salvo que alguien pudiera demostrar eso Pfizer no quiso venderle vacunas a la Argentina simplemente porque nosotros dijimos que no íbamos a pagar indemnizaciones si había negligencia Pfizer no quiere pero todos los otros laboratorios han aceptado esa cláusula sin problema se nos pide que la ministra de salud venga acá a dar explicaciones recordando claramente que fue invitada la primera semana que asumió la doctora Bisotti estuvo con COVID así que estaba estaba y que posiblemente la semana que viene la semana corta venga como vino Ginés como fuimos a verlo a Ginés a lo largo de todo esto me parece que hay un intento de un grupo de la oposición que no es todo de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia con un objetivo absoluto y estrictamente electoral hace poco y con esto voy terminando hay un grupo de diputados también que han planteado que las provincias una ley para que las provincias compren solas sus vacunas o que las farmacias compren solas sus vacunas y han instalado en la población la sensación de claro si yo puedo pagarla porque no voy a la farmacia y la compro primero aclararles a todos los diputados y diputadas que eso es legal en la Argentina y si las provincias quieren comprar vacunas o las farmacias quieren hacerlo no tienen ningún inconveniente no requieren una ley lo que no hay es mercado para comprar vacunas hoy en el mundo por fuera de los mercados de los países que ya como ustedes ven a pesar de los contratos establecidos con la industria no reciben las vacunas necesarias y la otra cosa que me quiero aclarar es el tema este de que a partir de ahora no dejemos exportar las vacunas que se fabrican en la Argentina a México para quedarnos con las vacunas formularlas en la Argentina y usarlas para otras falacias primero que las vacunas que están produciéndose en la Argentina no son de la Argentina son de una industria privada o sea que lo que se está previendo acá es que de alguna manera nosotros saquemos le robemos a la industria privada esas vacunas las formulemos no tenemos la capacidad técnica no la tenemos en la Argentina México tuvo que hacer esa capacidad técnica así que nos quedaríamos con las bolsas de vacunas absolutamente inutilizándolas para nosotros y también inutilizándolas para el resto de Latinoamérica así que la verdad que vengo a generar un trato un convenio con todos ¿por qué no dejamos el tema de las vacunas y el tema de la pandemia por fuera de la grieta política e intentamos ponernos de acuerdo para trabajar todos juntos para enfrentar esta segunda ola que bastante dura será aún si estamos todos juntos muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado diputado Pablo Yedlin la cuestión del privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo juntos por el cambio lo que provincia es alta gracias señor presidente primero que nada desearles felices pascua a nuestro pueblo judío se lo merece y es importante verlos trabajar en una fecha tan importante miren la verdad queda mucha pena y seguramente muchos argentinos hoy estarán sintiendo esta misma sensación de escuchar los graves problemas por los cuales está atravesando nuestra patria hablamos de problemas de Formosa hablamos de los problemas que hoy tenemos con la vacuna me preocupa lo institucional señor presidente y en la institucional voy a destacar algo que está haciendo sufrir asalte en forma directa y es la mentira y la mentira está dada inclusive desde el mismísimo seno de nuestra institución la Cámara de Diputados de la Nación he sentido al presidente de nuestra Cámara no usted señor al nuestro presidente Sergio Massa decir que iba a trabajar codo a codo con nosotros para que se prorrogara la ley de los biocombustibles una ley de promoción al biocombustible que está a punto a vencer y que nosotros la necesitamos como salteños esto no ha pasado no se ha cumplido con la promesa y cuando no se cumple con la palabra cuando no se cumple con lo que se dice es una mentira y cuando esa mentira nace del seno del Congreso de la Nación en esta Cámara de la Cámara de Diputados donde estamos los que representamos al pueblo argentino nos encontramos que sumergimos y en este caso a nuestra salta y algo de lo que vive nuestra salta en la incertidumbre lo sometemos a que no sepamos qué caminos vamos a tomar a futuro con algo que representa nada más y nada menos y se lo voy a leer sellar una planta productora de biocombustibles que da trabajo directo a 1462 trabajadores 45 eventuales 2641 trabajadores contratistas y 816 de logística casi 5000 familias más el impacto en los proveedores en la comunidad en cuanto al derrame que produce lo que pueden llegar a ser las actividades que generan trabajo genuino señor presidente y esto está basado en creer en confiar en haber escuchado que realmente los diputados nacionales con seriedad nos íbamos dedicar nos íbamos a trabajar en cuidar en cuidar esto a lo cual les acabo de hacer mención señor presidente hoy estamos esperando un mágico proyecto o un mágico papel que circula que dice que va a traer una nueva ley para esta actividad pero Salta no espera este para este proyecto o este papel que ya circula porque sabemos que nos va a perjudicar sabemos que nos va a bajar el corte de nuestros biocombustibles esto que tal vez muchos no entiendan de qué se trata significa producir algo que cuando vamos a cargar un tanque en nuestros autos en nuestros tractores en nuestras camionetas en todo lo que mueve la economía de nuestro país tiene combustibles fósiles versus biocombustibles biocombustibles que no solamente representan esta enorme cantidad de dinero esta enorme cantidad de puestos de trabajo que necesitamos como Estado y necesitamos como país y como provincia de Salta sino también que nos hace cumplir con lo que significan nuestros convenios internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente hablamos del medio ambiente con una liviandad pero que cuando se trata de cumplir bueno preferimos hacer oídos sordos a cuáles son las necesidades preferimos realmente olvidarnos de lo que han sido nuestros convenios internacionales y nuestro deseo de vivir en un ambiente sano señor presidente quiero llamarlo a la reflexión no dejemos que se pierdan miles de puestos de trabajo porque no somos capaces de cumplir con nuestra palabra hoy el argentino necesita seguridad el argentino necesita saber que quienes nos conducen en quien hemos depositado nuestra confianza realmente no nos van a defraudar no solo en la vacuna en Formosa y lo demás necesitamos el trabajo necesitamos la previsibilidad necesitamos que el presidente cumpla con su palabra y que el presidente de esta cámara también cumpla con las promesas que le hizo a los argentinos y en este caso a los salteños gracias señor presidente muchas gracias señora diputada Virginia Cornejo la cuestión de privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para su consideración tiene la palabra para una cuestión de privilegio la señora diputada Ana Carla Carrizo juntos por el cambio bloque UCR Ciudad de Buenos Aires gracias señor presidente si la verdad que quiero hacer una cuestión de privilegio por una cuestión que aparece al lado de lo que hemos estado conversando aquí bastante inocua pero no lo es yo quiero hacer una cuestión de privilegio por el decreto que sacó esta semana la institución presidencial derogando el derecho a votar por el voto correo a los argentinos residentes en el exterior porque me parece que es necesario que reflexionemos y además nos intimemos a resolver esta cuestión primero porque es la primera vez en la historia electoral de la argentina que desde el ejecutivo desde un partido de gobierno que tiene una tradición de inclusión al derecho electoral se rompen dos principios es una medida absolutamente regresiva que excluye insólito en la historia electoral de la argentina cuál es la historia electoral de la argentina de 1912 ley Sanpeña a 2012 frente de todos voto joven incluir incluir garantizar votamos un domingo porque queremos que todos voten y no sea un costo es obligatorio porque queremos que la ciudadanía se involucre en lo público este decreto es restrictivo de una tradición histórica en la argentina pero además restrictivo y se va de la pauta que tienen los propios gobiernos peronistas cuando gobiernan de hecho la ley que cree el registro de argentinos residentes en el exterior es de Menem de 1991 no se entiende no se entiende rompe una tradición pero además qué es lo que está en juego qué es lo que está en juego qué es lo que se discute el modo en que se vota hay dos judicializaciones se empezó el proceso de judicialización le diría a los colegas del partido justicialista que iniciaron esa judicialización que está mal lo que hicieron primer fallo primera instancia en contra porque lo que se está discutiendo es que no hay una modalidad no presencial de votación en argentina y entonces el voto por correo se cuestiona por la modalidad entonces primer fallo en contra de votar por correo segundo fallo de la cámara a favor faltaba el fallo de la corte porque no esperar lo que está mal del decreto no es que sea por reglamentación porque la propia ley instruye al ejecutivo que reglamente por decreto cómo se va a votar pero lo hace con un instructivo que tiene que ver con la tradición del derecho electoral en la argentina simple inclusivo todo lo que este decreto de esta semana no tiene entonces hablamos de la modalidad miren en argentina las personas privadas de libertad votan con boleta única nosotros la mayoría votamos con boleta múltiple a nadie se le ocurriría decir que ese voto está mal los argentinos del exterior votan con boleta única desde el 2017 quien cuestionó el punto es volver a la tradición de inclusividad cualquiera ha sido fiscal en una mesa cuando tenemos una duda que se prioriza votar votar no limitar entonces interpelo lo que está mal de ese decreto es que veró un decreto y no convoca automáticamente a que el congreso lo resuelva una atribución exclusiva de este congreso los derechos de representación política entonces en un año electoral lo hace lo hace en un año electoral donde todos sabemos que la media el promedio la media de sesiones en un año electoral en el congreso bajan 35 sesiones es la media vamos a tener cuantas para resolver esto no puede quedar como que no pasó nada se está violando el derecho a votar de argentinos residentes en el exterior miren funcionó el voto correo por supuesto que funcionó saben cuántos argentinos votan en el exterior un montón de argentinos votan en el exterior 385 mil argentinos registrados cuánto aumentó el uso entre el 2015 elección presidencial y el 2019 aumentó en 38 mil 626 la cantidad de argentinos que votaron usando una modalidad que es común y con COVID se expandió en 8 democracias inmensas del mundo las democracias federales miren 460 es el porcentaje de aumento del voto por correo más lo tendríamos que pensar nosotros también aquí entonces es como ponernos a la boleta única o ponernos al voto electrónico que facilita garantiza gratuidad y vuelve y vuelva el tronco del derecho electoral argentino digamos que logramos conseguir no importa los partidos de gobierno es una regresión así que solicito que por favor esto sí en serio se mande a la comisión de asuntos constitucionales que es la comisión de cabecera de estos temas y nos aboquemos a resolver en un año electoral cómo van a votar y legitimar el voto correo para los argentinos residentes en el exterior gracias señor presidente muchas gracias diputada Ana Carla Carrizo la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales para su consideración para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernando Félix Valdez frente de todos ciudad autónoma de Buenos Aires nos escucha diputado gracias 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 señor presidente gracias a las autoridades de mi bloque que me han permitido hacer uso de la palabra quiero decir que después de después de aquel día que se prestó a discusión el tema de la vacuna que nos habíamos dado tanto el presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado Jorge al cuerpo de diputados porque si yo deshonré o honré primero que nada es a mis pares por lo tanto todo este tiempo he estado esperando este momento porque quiero contar que a mí el día 13 de febrero sábado se comunicó conmigo el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo para decirnos para decirme que el senador Tayana y yo como presidente de la comisión de relaciones exteriores estábamos invitados por el presidente de la nación para acompañar su comitiva puesto que iba a haber una actividad parlamentaria una actividad del parlamento del presidente en el parlamento mexicano y que con ese motivo teníamos que sumarnos a la comitiva esto fue un día sábado el lunes estuvimos reunidos con Jorge Tayana ahí nos dimos cuenta que había que había una mora que tenía el parlamento argentino que era conformar la comisión de amistad con México le comuniqué al presidente de la cámara fui yo el que le comuniqué al presidente de la cámara Sergio Massa que me había sumado a la comitiva por escrito el presidente de la nación y que recordara ver si se podía conformar esa comisión de amistad argentino-mexicana con Tayana tomamos contacto con la autoridad sanitaria y nos plantearon efectivamente que había que vacunarse que nosotros estábamos comprendidos dentro del personal estratégico del plan vacunatorio nacional porque inclusive en Ciudad de México era alto el efecto del coronavirus y hasta era de responsabilidad nuestra para con la comitiva para con donde íbamos para preservar y así lo hicimos y fuimos convocados al hospital Posadas el jueves 18 a las 11 de la mañana y estuvimos allí y pueden mirar las cámaras de que filman el ingreso al hospital Posadas y allí nos dicen que nuestra dosis fue trasladada al vacunatorio del Ministerio de Salud de la Nación en la calle Lima y fuimos y llegamos a la una de la tarde a ese lugar viniendo del hospital Posadas entramos por el ascensor que entran todos los trabajadores subimos por el ascensor que suben todos los trabajadores no nos recibió nada en ceremonial todo eso está en las filmaciones que se pueden acceder nunca imaginamos que estábamos en un vacunatorio VIP cuando nos vacunaron había cuatro personas con guardapolvo blanco decía hospital Posadas duró 15 20 minutos nos fuimos y al día siguiente ese trámite lo tenía que hacer igual Felipe Solá el canciller argentino y hizo lo mismo que hicimos nosotros sorpresivamente la misma persona que nos invitó después dijo que no podíamos acceder al avión que viajaba de Aeroméxico al viaje de la misma manera cuatro días después en Ciudad de México planteó el presidente que nosotros que Tayana y yo deberíamos habernos vacunado y estar con él allí en ese encuentro no pedí explicación no me dieron explicaciones ni de la decisión de no ir en el avión ni de la decisión de por qué si después teníamos que estar vacunados en México y acompañando la delegación debo decir que tomé la decisión de no darme la segunda dosis porque no le robo vacunas a nadie y efectivamente consulté en el hospital Posadas que si yo no usaba la segunda dosis que pasaba y me dijeron que era mejor que no la usara porque no que era mejor sino que había poca segunda dosis con respecto a primera dosis o sea que mi dosis no se perdía se usaba para otra persona y entonces tomé la solitaria decisión de no vacunarme para no robarle a nadie la posibilidad de su segunda dosis y me vacunaré cuando todos los argentinos tengan la posibilidad de estar vacunados nada más gracias compañero muchas gracias diputado valde la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales para su consideración para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor juan carlos giordano representante del frente izquierda izquierda socialista buenos aires gracias presidente nuestra moción de privilegio por el tema de la vacuna es contra el presidente Alberto Fernández la ministra de salud y su equipo porque precisamente el tema de la vacuna es una situación desesperante para millones tener que escuchar recién al diputado del frente de todos preopinante decir que él se vacunó en el vacunatorio VIP porque es personal estratégico cuando no están vacunados los mayores adultos que se están muriendo porque no hay vacunas los profesionales y los trabajadores de la salud es una vergüenza nacional la vergüenza nacional cuál es tener también que escuchar recién al presidente de la comisión de salud que responde al frente de todos diciendo con la vacuna que se hace en Garín no podemos hacer nada porque es un negocio privado pero entonces porque el gobierno habla permanentemente del nuevo rol del estado o el presidente que habló en Davos diciendo la vacuna tiene que ser un bien público mundial tiene que ser un bien público mundial y las vacunas que no aparecen en nuestro país están en Garín como ponemos en este cartel le pido que si se ve el cartel señor presidente las vacunas que no están en nuestro país están en Garín no en China ni en Rusia ni en Eslovenia están en Garín y le voy a explicar cómo es el negocio capitalista con la vacuna que es un bien público universal que tendría que ser no para unos pocos privilegiados ligados al gobierno es una vergüenza y lo voy a explicar las vacunas están en Garín y se tienen que usar acá porque detrás de eso hay un negocio capitalista donde está el laboratorio MAP100 del grupo Insud Parma que lo dirige y que se beneficia Hugo Sigman un laboratorio de una patronal de un empresario ligado al gobierno nacional 24 millones de dosis se producen por mes 24 millones de dosis que después se le envían a otro delincuente como Carlos en México que dice no tengo frasquito y no la puedo fraccionar cuando México está fraccionando y le pone frasquito a la vacuna CanSino se reveló una mentira total 24 millones de dosis cuando se han por mes cuando se han vacunado 646 mil personas con las dos dosis 24 millones cuando hay adultos mayores que tuvieron que hacer un ruidazo el doctor Eugenio Semino el otro día defensor de la tercera edad no queremos morir en silencio 24 millones de dosis que se van cuando no se no se vacunó todo el personal de salud después se va AstraZeneca AstraZeneca que tiene la patente grande negocio capitalista cómo no se va a poder desbaratar ese negocio capitalista con un bien esencial como es una vacuna se lograron varias vacunas y las vacunas no aparecen un negocio infernal Hugo Slim un empresario nacional y popular que fue a aplaudir el otro día al ministro Guzmán a Olivo a la Casa Rosada Hugo Sigman Slim y AstraZeneca Hugo Sigman desvió 12 millones de dosis fíjense hasta donde llega el negocio capitalista a Ohio Estados Unidos Estados Unidos ni siquiera aprobó la vacuna AstraZeneca o sea que está en un armario lo tiene ahí Biden el presidente esa vacuna que se produce en Garin una dosis no dejan en Argentina ni siquiera en Latinoamérica a ningún país el doctor Medardo Ávila Vázquez es subsecretario de salud de la ciudad de Córdoba que dice se deben incautar la vacuna de Sigman lo apoyamos y la FESPROSA 200 referentes de la ciencia y de la salud le han mandado una carta al presidente diciendo pocos saben que la vacuna se produce en Garin hay que frenar la exportación estamos en emergencia que no se pueden basar acá es una mentira absoluta como lo van a decir las autoridades de la salud una barbaridad pero si hay laboratorio que hacen frasquitos todos los días el laboratorio de Modrivado en la Universidad Nacional de Córdoba el Instituto Biológico de La Plata todos los días dicen ellos hay frasquitos hay botellitas hay insumos pero el negocio capitalista se lo llevan ellos por eso no lo pueden tocar por eso Sigman cuando le preguntan la pandemia es también una gran oportunidad de negocio y él dijo si la pandemia es una gran oportunidad de negocio de negocios privados capitalistas y hay que terminar con eso porque el grupo Insud y el laboratorio fue subsidiado por el Estado Nacional y usan el conocimiento universal de las universidades los laboratorios públicos para después hacer negocio privado con la vacuna entonces tenemos una propuesta tenemos una propuesta claro en la emergencia para que aparezca la vacuna declarar de utilidad pública el laboratorio Max 100 frenar los envíos al exterior y poner esa vacuna acá para que esté al alcance de todos aquellos que la necesitan como parte de la pelea por liberar las patentes y ojalá podamos seguir coincidiendo con un montón de científicos con un montón de profesionales para llevar esta lucha hasta el final terminar con ese negocio capitalista tremendo con un bien que tiene que ir a los mayores adultos a los profesionales de la salud no a los privilegiados por eso es el lunes el lunes este lunes 13 horas vamos a Garín con el frente de izquierda para seguir denunciando este gran negocio y decir las vacunas están en Garín tiene que aparecer para el pueblo argentino y poner una producción nacional para Argentina y para Latinoamérica para terminar con el negocio capitalista de las farmacéuticas y de los grandes laboratorios esa es nuestra moción de privilegio señor presidente gracias muchas gracias señor diputado la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias Juntos por el cambio pro Ciudad de Buenos Aires gracias señor presidente con todo respeto por usted lamento que no esté acá el presidente de la cámara Sergio Massa que me ha llamado gracioso es curioso que me diga gracioso alguien que suele dirigir estas sesiones con el estilo de un animador de fiestas de cumpleaños infantiles y me gustaría que le respondiera que estuviera acá para responderle a lo que le preguntó la diputada Frade y que yo le pregunté a través de manera oficial con un pedido de informes si se vacunó señor Massa se vacunó o no se vacunó es fácil de contestar sí o no se vacunó su mujer sí o no y cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer cuéntenos pero no quiero darle más espacio a un personaje irrelevante la cuestión de privilegios contra el secretario de derechos humanos por llamarlo así Pietra Gala ex diputado sabemos lo que dijo Pietra Gala con respecto a la liberación de presos pidió la liberación de presos y me temo que en la matanza ayer le dieron una respuesta contundente en la protesta contra el asesinato cometido por uno de esos presos liberados contra una señora una psicóloga de la matanza sabemos lo que dijo Pietra Gala para encubrir a Gildo Infrán hasta el punto que tuvieron que ir nuestros diputados y tuvo que actuar la corte suprema para restituir los derechos de los ciudadanos formoseños lo que no sabemos de Pietra Gala es que dijo de lo que pasó en este escandaloso 24 de marzo por dos hechos las declaraciones de Estela de Carlotto y el retiro de la Argentina del grupo de Lima la declaración de Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora inmediatamente es de un escándalo difícil de superar no importa si se refiere a Macri o a quien digo una representante de los derechos humanos pide no pide que se lo juzgue no pide que haya un tribunal no pide que haya justicia pide que sin juicio y sin condena vaya preso en qué te has convertido Estela le suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena una vergüenza las declaraciones de la señora de Carlotto y la segunda vergüenza es el retiro de la Argentina el retiro de la Argentina yo sé que les molesta yo sé que les molesta porque van a caer una dictadura también la de Maduro el retiro de la Argentina del grupo de Lima Michelle Bachelet comisionada de derechos humanos de la ONU no es el FMI no es Thomas Friedman no es el neoliberalismo no es el imperialismo yanqui Michelle Bachelet 6.800 ejecuciones extrajudiciales comprobadas están en el informe Bachelet leanlo 4,9 millones de emigrados y exiliados hablemos de negacionismo compañeros con mucho gusto lean el informe Bachelet y en el medio de eso un 24 de marzo día de los derechos humanos día de la memoria y no sé qué cosa más como una provocación retiran a la Argentina del grupo de Lima que era el grupo más consistente de combate contra la dictadura de Maduro les mandan saludos los emigrados los exiliados los presos políticos y los asesinados por el régimen asesino de Maduro y hablemos de negacionismo le contesto a una diputada que le hizo el homenaje a Salamanca a Salamanca Esmata Córdoba le intervino el sindicato el Esmata Nacional José Rodríguez dirigente peronista de Esmata Nacional en el año 75 gobierno peronista José Rodríguez denunciado por los organismos de derechos humanos por ser el entregador de las comisiones internas de Ford y de Mercedes Benz hablemos de negacionismo diputada Conadep Conadep informe de Conadep de la cual el partido justicialista se negó a participar 600 desapariciones y más de 500 muertes antes de la dictadura 600 desapariciones forzadas y 500 muertes políticas antes de la dictadura entre los muertos ¿saben quién estaba? el padre el padre del ex diputado y hoy secretario de derechos humanos Pietra Gala hacia quien dirijo esta moción de privilegio muerto en 1975 a manos de la triple A peronista hablemos de negacionismo compañeros y el reconocimiento del Estado no fue cuando bajaron los cuadritos en el año 2003 cuando ya no existía el partido militar fue en 1985 el juicio a las juntas llevado adelante por iniciativa del gobierno radical del doctor Raúl Alfonsín y saben que las madres estuvieron en contra infórmense diputado estudien la historia estudien su propia historia porque no la conocen las madres estuvieron en contra y él estaba en la puerta del Palacio de Justicia diciendo que esa era la justicia burguesa y que no la iban a aceptar hablemos de negacionismo compañeros hablemos de negar la historia realmente sucedida y cierro para referirme al negacionismo del presente se lo digo a quien creo que va a seguir hablando el diputado Yasky presidente de la Comisión de Derechos Humanos ya le hemos pedido reiteradamente diputado Yasky que reúna a la Comisión en Formosa se lo pedimos de nuevo porque si no vamos a ir nosotros solos y no queremos ir solos porque los derechos humanos del presente son una cuestión que atañe a todos los argentinos y a todas las fuerzas políticas quieren hablar de negacionismo yo les digo delitos del Estado durante la cuarentena dos casos de desaparición seguida de muerte Luis Espinosa y Facundo Astudillo Castro si todo el mundo ha hablado fuera de tiempo yo ya concluyo dos casos de desaparición seguida de muerte tres casos de muertos bajo custodia policial diez casos muertos por persecuciones policiales gente que se ahogó en el Bermejo novecientas personas que sufrieron detenciones les molesta ¿no? les molesta cállense cálleme 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 porque les molesta que les digan los delitos que está cometiendo su Estado durante la cuarentena apóyenme discutámoslo yo ya planteé comisión bicameral de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena les molesta mucho porque hablen de negacionismo y no me dejan a terminar entonces tenemos 23 casos de amenazas intimidaciones y procesamientos y 7 casos de violaciones vejámenes y abusos y gente y chicas que fueron detenidas detenidas por violar la cuarentena y murieron en las comisarías hablemos de negacionismo hablemos de todo esto diputado Yagi y hablemos en Formosa por favor cierro transformaron las organizaciones de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos en una unidad básica en una unidad básica y cierro señor presidente los derechos humanos son siempre los derechos humanos son hoy gracias señor presidente gracias señor diputado la cuestión de privilegio se gira la comisión de asuntos constitucionales para su consideración para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Hugo Yasqui frente de todos Buenos Aires gracias señor presidente como diputado nacional pero no me puedo despojar de mi condición de representante del movimiento sindical que luchó contra la dictadura que tuvo en su gremio al principal dirigente Isaura Ranzibia acribillado a balazos a pocas horas del golpe de estado en su propio en su propio sindicato en una humilde casa de madera en la que vivía el fondo del sindicato que luchó durante cuatro años contra el hambre y contra la agresión violenta de un gobierno que sistemáticamente benefició a los ricos por más que el diputado que oficia de comisario político de la clase dominante de este país lo quiera obviar pero esto fue así hubo hambre hubo persecución hubo fortunas gastadas en balas de gomas en gases lacrimógenos y esa represión no la veían esa represión no existía yo vi hace poquito tres días una imagen que me indignó policías montados persiguiendo a cuatro niños dos nenitas tomados de la mano policías a caballo persiguiendo y pensé pensé formosa pensé la represión no era la provincia de Jujuy y en campo verde se reprimió salvajemente en esa provincia salvajemente pero nadie lo vio nadie de los que está sentado allá enfrente lo vio nadie lo asume del mismo modo que no vieron lo que pasaba la mayoría de ellos salvo excepciones durante la dictadura militar y de ahí viene el negacionismo y pretender y esta es la razón de mi moción de privilegio pretender agraviar la figura de Estela de Carlotto el máximo ejemplo ético que tiene este país junto con las madres de Plaza de Mayo a la que ninguno de los pigmeos que han hablado de ella tratando de negarle ese reconocimiento le llega a los talones a la que ninguno tiene derecho por una cuestión de carencia de autoridad moral para pretender bastardearla Estela de Carlotto que toda su militancia la basó en la persecución de la justicia sin instigar nunca en ningún momento en ningún episodio a la violencia y a la justicia por mano propia la que es reconocida en el mundo por haber construido científicamente un sistema para tratar de localizar lo que es la máxima expresión de la aberración del terrorismo de Estado que es la desaparición sistemática de bebés y de niños robados a su familia robados a su historia y a su sangre eso es negacionismo eso es ser cómplices por acción o omisión de la dictadura y del genocidio eso es querer negar lo que en este país sufrimos los trabajadores las trabajadoras eso es ser cómplices del hambre de una clase dominante que tiene una línea histórica frente a la cual nadie puede decir que no están involucrados por eso reivindico a Estela de Carlotto por eso reivindico a los 30.000 desaparecidos por eso reivindico la lucha del pueblo argentino que expresan madres y abuelas de Plaza de Mayo gracias presidente gracias diputado la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales continúa para otra cuestión de privilegio el diputado por la provincia de Neuquén Carlos Vivero gracias señor presidente esta cuestión de privilegio es contra el diputado de la provincia de Neuquén de juntos por el cambio Francisco Sánchez y en la figura de él contra todos aquellos que de una u otra manera vienen construyendo una línea negacionista y una línea que afrenta y que bastardea los derechos humanos y la ampliación de derechos en líneas generales en la Argentina desde hace ya un tiempo prudencial no es nuevo lo del diputado digo se ha encargado de bastardear y de banalizar la ley Micaela se ha encargado de basurear las políticas de perspectiva de género y de diversidad en la Argentina se ha encargado de demonizar al pueblo mapuche que es parte identitaria de la construcción nacional sobre todo de la construcción patagónica creando una falsa figura que una ex ministra de seguridad construyó aquí en el plano nacional sin siquiera conocer cómo hacen ahora con Formosa se enteraron ahora que en los confines de la patria existen provincias prósperas provincias que crecen y desde ese lugar demonizan a dirigentes locales y demonizan las construcciones territoriales con falsedades con falacias y con mentiras se ha encargado de bastardear las organizaciones de derechos humanos en línea con el bastardeo que bien reconocía mi colega diputado preopinante que llevó adelante el expresidente Macri estos días sobre la figura inmensa y trascendental de Estela de Carlotto y ahora se ha encargado de no solamente bastardear sino construir un discurso de apología del terrorismo de Estado y me parece que mi rol de legislador neuquino tengo que hacer una expresión y una manifestación en primer lugar porque Neuquén tiene una gran historia una larga historia de compromiso de reivindicación de calle de lucha en materia de derechos humanos en la Argentina no es casual las figuras históricas inmensas de Jaime de Nevares de compañeras y compañeros sindicalistas de distintos ámbitos y que hasta el día de hoy siguen levantando y poniendo sobre la agenda la referencia en materia de derechos humanos que mi ciudadanía en toda su representación ha venido llevando adelante y también lo hago porque me sentí muy representado con algunos discursos incluso de dirigentes opositores como el diputado Amaya porque me parece que hay que reivindicar la historia de esos militantes esos actores sociales políticos religiosos que dejaron su vida pensando y soñando que podía construirse una patria distinta un país mejor y volcando mucho amor en sus tareas militantes y aquí tengo algunas imágenes de esos compañeros y compañeras neuquinas desaparecidos y desaparecidas que tan gravemente banaliza este diputado y que tan fuertemente le encanta expresar y referenciar esa línea negacionista que permanentemente impulsa son varios son muchos y en segundo lugar esta cuestión de privilegio porque me parece que este cuerpo legislativo que es la madre de la democracia en nuestro país que es la madre de la representación donde cada uno de nosotros en el marco de esa construcción democrática que tanto sudor y lágrimas costó no solamente a la dirigencia política a los partidos políticos sino a la construcción social en la Argentina hemos llegado cada uno de nosotros y cada uno de nosotras para honrar esa historia y para garantizar que la democracia sea cada vez más firme y sea cada vez más contundente en la Argentina incluso en la diversidad de opiniones incluso en el desacuerdo incluso en el disenso hay cuestiones que superan cualquier acción y por eso he presentado los últimos días y lo ha manifestado la diputada Cecilia Moró un proyecto de resolución solicitando la suspensión del diputado Francisco Sánchez y que esta cámara constituya una comisión para que de una vez por todas no se terminen relativizando los discursos de odio los discursos violentos y los discursos que por sobre todas las cosas banalizan el terrorismo de Estado que tanto nos costó en la Argentina espero que en breve se trate en la comisión correspondiente y espero que esto sea un camino para que desde esta casa desde este espacio donde cada uno de nosotros tiene una representatividad democrática tengamos el compromiso con más memoria más verdad y más justicia y que el nunca más sea la palabra central sobre la cual construimos nuestra identidad política cada uno gracias señor presidente muchas gracias diputado la cuestión planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales continúa en la palabra para otra cuestión de privilegio el diputado Emiliano Giacobiti gracias señor presidente voy a ser muy breve para no repetir temas la cuestión de privilegio que quiero plantear tiene que ver con una situación que se viene dando con la distribución de las vacunas y no particularmente con la distribución de las vacunas que hablaban recién de si alguien se saltó la fila en la lista o si tuvo algún que otro privilegio creo que a nivel nacional se optaron dos criterios básicos para la distribución de vacunas el primero era cubrir y darle prioridad al personal de salud por supuesto es correcto porque son ellos los que están más en contacto con el virus y que desde el primer momento estuvieron arriesgando su vida por ello en segundo los que son más débiles ante el virus que son las personas que tienen más de 60 años esos son los criterios que determinó la nación de hablar con ciudadanos con amigos de distintas provincias uno se empieza a preguntar por qué ve gente que tiene distintas edades vacunadas ve gente que tiene 30 y pico de años y está vacunada y le preguntás si me llamaron y me vacuné y hizo la fila como correspondía el problema que estamos teniendo es el criterio de distribución de las vacunas el gobierno nacional después de poner un criterio en base a una evidencia científica está distribuyendo las vacunas por cantidad de habitante eso que hace al no contemplar que una ciudad pueda tener muchas más personas de riesgo que otras lo que se está haciendo con este criterio de distribución de vacunas entre las provincias que no respeta el criterio que determinó el Ministerio de Salud es que por ejemplo la ciudad de Buenos Aires a esta altura ha recibido casi la mitad de las vacunas que tendría que recibir si se aplica el criterio científico de priorizar a los médicos y priorizar a los mayores de 60 años esto es algo que me llamó la atención por lo grosero que es y por lo poco que se visibilizó y lo mismo pasa dentro de municipios en las provincias que se reparte la vacuna por cantidad de habitantes me parece que es un disparate un disparate que tenemos que todos corregir porque yo por supuesto presenté una nota en la ciudad de Buenos Aires y presenté un pedido de informe sobre esto digo todos tenemos que corregir rápidamente esto cada vacuna que utiliza alguien que no es de riesgo por más que haya hecho la cola por más que no haya querido cometer ningún delito por decirlo así ni ninguna avivada es una vacuna que a 10 kilómetros de donde él reside no tiene una persona que es de riesgo y estamos frente a una segunda ola esto no se escucha en los medios se dice se dice poco pero me parece que tenemos que que actuar con toda la fuerza de la cámara de diputados porque lo que está pasando es que hay un montón de personas que son de riesgo que son trabajadores de la salud y que no tienen la vacuna mientras otras personas en el suelo argentino que no son de riesgo que no son personal de salud tienen acceso a esa vacuna sin cometer ninguna avivada porque salta ya en reuniones familiares que dicen no, sí pero a mi mamá la llamaron y está bien la llamaron hizo la fila hizo lo que tenía que hacer lo que está mal es el criterio con el cual se está distribuyendo calculo que es un error calculo que no es un criterio predeterminado para para perjudicar a la ciudad de Buenos Aires porque lo estudié y también está pasando en municipios de la provincia de Buenos Aires donde hay municipios que no terminan de vacunar a su personal de salud y a las personas de riesgo y hay otros municipios que sí pueden vacunar a personas que no lo son obviamente me hubiese gustado si venía la ministra a planteárselo pero seguramente ustedes tienen más relación y más influencia con con el ministerio de salud de lo que tenemos quienes somos de la oposición se lo plantea el ministro Fernán Quirós en la ciudad de Buenos Aires pero creo que vale la pena tomar conciencia de lo que está pasando porque las pocas vacunas a las que tengamos acceso necesitamos que se repartan de la manera más eficiente más justa y más transparente posible muchísimas gracias señor presidente gracias diputado la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos institucionales continúen el uso de la palabra para una cuestión de privilegio la diputada por la ciudad de Buenos Aires Gabriela Ceruti gracias presidente de todas las cosas que se han dicho en el transcurso de esta jornada en la cual estamos todos esperando poder debatir y votar lo antes posible tanto la ley de educación ambiental como la modificación al impuesto de ganancias quiero llevar esta cuestión de privilegio a dos temas primero se acaba de debatir la cuestión de qué dijo o qué no dijo la señora Estela de Carlotto miren la verdad es que Estela de Carlotto es un símbolo no argentino mundial y me parece que es absolutamente irrelevante lo que nosotras podamos decir aquí en esta cámara sobre ella y nadie necesita que ella valide su palabra de ninguna manera si voy a querer hacer referencia a dos cosas digo la primera es el doble estándar con que todos se manejan en estos temas salió toda la dirigencia de la oposición incluso la ex gobernadora que no abrió la boca ni frente a la pandemia ni frente a los desastres que dejó en la provincia de Buenos Aires a criticar a un símbolo mundial de la Argentina como la señora Estela de Carlotto porque dijo que Mauricio Macri tenía que estar preso mientras todos ellos se han pasado los últimos dos años diciendo quién de la fuerza de gobierno tiene que estar o no tiene que estar preso y hoy mismo una diputada ha pedido que un gobernador que no tiene ni siquiera ninguna causa tiene que estar preso miren yo le digo una cosa la señora Carlotto puede decir absolutamente lo que quiere ahora yo creo que Mauricio Macri obviamente tiene que estar preso Mauricio Macri tiene que estar preso si se hubiera hecho justicia cuando fue condenado dos veces por la causa de contrabando y después fue salvado por la corte suprema que ellos y el menemismo habían inventado para que lo salvaron de todas sus causas Mauricio Macri debería estar preso si se hubiera llevado adelante la causa por el espionaje ilegal en la cual fue dos veces procesado tanto por el juez por la cámara de casación y por la cámara federal y fue salvado a último momento porque tenía que asumir como presidente de la nación y no querían que asumiera procesado Mauricio Macri tendría que estar preso sin duda si se investigara como su familia blanqueó los fondos para después volver a fugarlos durante los cuatro años en que fueron gobierno Mauricio Macri ojalá termine preso cuando logremos llevar en la justicia adelante todas las causas que tenemos que llevar adelante no solo por como usó el Estado para su beneficio personal el de él el de Caputo el de Midrin y el de todos sus amigos sino también por lo que hizo con la Argentina endeudándonos de la manera que nos endeudó y dejándonos en las condiciones en las cuales nos dejó Mauricio Macri tendría que estar preso si en este país la justicia no hubiera estado a favor de los gobernantes durante tantos años y ojalá Mauricio Preso esté preso cuando este país tenga un sistema judicial que responda realmente a las causas judiciales y a la búsqueda de justicia y no a los poderosos y a las corporaciones dicho esto señor presidente también me parece increíble insólito entre todas las cosas que se han dicho hoy en esta sesión que dos de las diputadas que han hablado en contra del plan de vacunación nacional pertenezcan a la ciudad de Buenos Aires donde todavía no logramos que se inscriban los mayores de 70 años y no diputado diputado que me antecedió quiero aclararle una cosa que seguramente no sé si usted conoce profundamente o no las dosis en la ciudad de Buenos Aires están en crisis porque fueron dadas a las obras sociales y a las prepagas que hacen con sus dosis lo que quieren y vacunan a quienes ellos quieren y eligen su grupo de riesgo las dosis en la ciudad de Buenos Aires están siendo manejadas como quieren algunos dirigentes de la oposición en manos de los privados y ahí sí voy a unirme a las voces de los diputados de izquierda que creen que creemos que estamos en un momento de crisis mundial en el cual los planes de vacunación y las vacunas deberían ser tomados por todos los estados no en una disputa de quién se queda con qué o de quién saca la patente o de quién se hace millonario en base a una vacuna sino ver de qué manera salimos solidariamente y como comunidad mundial de esta situación ahora la verdad es que los que les pregunto y se los pregunto sinceramente y se los pregunto de corazón es aquellos aquellas que están permanentemente primero dijeron que había que tomar cloro como la diputada después nos denunciaron y denunciaron al presidente diciendo que nos iban a envenenar con la vacuna después cuando la ministra Biasotti dijo en su momento difiramos la segunda dosis no se podía ahora que lo dice Quirós difiramos la segunda dosis si la ANMAT decía que estaba bien Sputnik estaba mal pero si lo dice de Lancel está bien digo ¿saben qué pasa? lo que yo siento sinceramente en definitiva ustedes quieren que fracase el plan de vacunación en algún lugar pregúntenselo lo sienten ahora querer que fracase el plan de vacunación no es contra un gobierno no es la guilleta quieren que se mueran los argentinos y las argentinas eso es lo que sienten en definitiva cuando lo que están pensando es que en virtud en virtud de su política en virtud de sus elecciones en virtud de no tener un proyecto político en virtud de tener que ir detrás de defender a un expresidente que lo único que ha hecho es enriquecerse a costa de los argentinos desde la dictadura militar en adelante y hasta nuestros días porque eso es el líder que tienen y nosotros podemos tener muchas contradicciones adentro de nuestro espacio pero nunca fuimos detrás de un líder que fue socio de los militares y que se enriqueció con los militares mientras desaparecieron los argentinos y las argentinas gracias presidente gracias señora diputada la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales continúa para otra cuestión de privilegio en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos Gabriela Lena gracias señor presidente gracias señor presidente por favor escuchemos al orador la oradora pido esta cuestión de privilegio no en contra suyo sino en contra del presidente de la cámara de diputados de la nación el diputado Sergio Maza dado desde que soy presidenta de la comisión de comercio y en el marco de la pandemia se me ha hecho sumamente dificultoso poder poner en funcionamiento la comisión voy a hacer un repaso todas en realidad esto nos ha pasado a casi todos o todos quienes somos presidentes de comisiones de la oposición y cuando los temas que vamos a tratar al gobierno nacional o a esta cámara no les interesan que sean tratados les recuerdo que el 30 de marzo del año pasado se realizó la primera reunión por videoconferencia donde estuvo el ministro Eduardo Trota de educación Trota desde ese día y a la fecha se han realizado más de 100 reuniones de las comisiones permanentes solas o en forma conjunta el 24 de abril en diferentes horarios se reunieron cuatro comisiones permanentes desde la comisión de comercio solo se han podido llevar a cabo cinco reuniones el 23 una videoconferencia con la secretaría de comercio exterior interior licenciada Paula Español primera reunión el 18 de mayo se solicitó una autorización para una reunión de la comisión con nómina de expedientes no contestaron el 25 se reiteró no contestaron el 16 de junio se volvió a reiterar la autorización solicitada para hacer la reunión de comisión con nómina de expedientes el 26 de junio finalmente se pudo realizar esta reunión de comisión el 16 de julio se solicita autorización para realizar una reunión informativa con el secretario de industria economía del conocimiento y gestión externa sin tener respuesta el 11 de agosto se reitera el pedido no se contestó nunca este pedido en lo que en esta fecha en lo que va del 2021 se han pedido tres veces que se reúna la comisión de comercio en fecha 17 de marzo el 19 de marzo y el 26 de marzo sin tener ningún tipo de respuestas y nosotros justamente lo que queremos que se trate en estas reuniones de comisión informativas es escuchar a los comerciantes de la ciudad de la provincia de Formosa comerciantes que las dan pasando de una manera que están siendo humillados comerciantes que están siendo perseguidos comerciantes que más allá de cualquier tipo de orientación política si son oficialistas o si son opositores cuando uno se reúne con ellos lo que dicen es que necesitan trabajar que necesitan trabajar de una manera digna que necesitan tener dignidad señor presidente el acta que firmaron los presidentes de los bloques e interbloques que conforman la comisión de labor parlamentaria el 12 de marzo establece en el último párrafo del artículo segundo que la secretaría general de la presidencia llevará el registro de los pedidos de los y las presidentes de comisión para el uso del sistema Webex para reuniones de comisión y garantizará una distribución equitativa entre el oficialismo y la oposición nosotros necesitamos como como Cámara de Diputados y que representamos al pueblo de la nación necesitamos escuchar a todos los ciudadanos argentinos que manifiesten una un problema o una situación de vulnerabilidad la situación por la que están pasando los comerciantes de Formosa lo requiere necesita que nosotros los escuchemos y que intentemos darle una solución digna así que señor presidente solicitamos que estas reuniones de comisión sobre todo de quienes presidimos comisiones de la oposición y en temas que quizás no sean tan amigables para el oficialismo no tengan la arbitrariedad de no contestar o de no darnos ese espacio que necesitamos muchas gracias gracias diputada Elena la cuestión de privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para otra cuestión de privilegio continúe en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Jorge Enríquez muchísimas gracias señor muchísimas gracias señor presidente la cuestión de privilegio en realidad es la transformación de un pedido de exclusión de la cámara de diputados del doctor Martín Ignacio Soria que acaba no sé si porque ya no sabemos en qué poder estaba el estado si era legislativo o ejecutivo porque es la cuestión esta para excluirlo de la cámara y que transforma ahora en cuestión de privilegio por el artículo decente de la constitución nacional que nos habla de inhabilidad moral sobreviniente este señor por qué incluyó en esa causal fue muy simple salió con una apenas dijeron que le iban a nombrar no sabemos si lo nombró él o ella pero si estamos seguros que sigue la directiva del instituto patria al respecto salió en una frenética maratón por todos los medios de comunicación a gritar lofer 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 a decir por ejemplo que la corte suprema debió decirle a él qué visión tenía la corte del país es abogado eso es lo triste no sabe que la función de la corte es jurisdiccional y no puede anticipar su opinión en asuntos que van a ser sometidos a su jurisdicción a posteriori porque incurriría en un prejuzgamiento siguió con otras cuestiones diciendo que había que liberarla de culpa y cargo a la multipresosada vicepresidenta o presidenta de facto ya no sabemos bien como el cargo que tiene hoy en la nación argentina pero es claro es claro que pedir que la justicia la libere de culpa y cargo es estar domesticando la justicia es decirle ojo de culpa y cargo la tienen que liberar y si no por supuesto aparece la estrafalaria teoría inventada por Eugenio Raúl Zaffaroni del lawfare el lawfare es el invento ese de los corruptos que ante la ausencia de argumentos para rebatir las pruebas contundentes que los apremian enarbolan el cuento de la persecución política no me quiero extender mucho más pero la inhabilidad moral sigue vigente y la cuestión de privilegio sigue latente lo ha dicho claramente su objetivo ahora es tirarlo a Casal por la ventana a Casal no lo puso ni Macri ni Alberto Fernández lo puso la ley tienen un procurador ahora si quieren hay un procurador que lo podían ofrecer ya para presepostular no sé qué están esperando que es Rafecas claro Rafecas quiere asumir con la ley hoy vigente no quiere este engendro que va a atentar contra la independencia del Ministerio Público Fiscal y por qué quieren la independencia del Ministerio Público Fiscal eliminarla por una razón sencilla porque hoy se está implementando en todo el país el sistema acusatorio el sistema acusatorio justamente con su Ministerio Público Fiscal garantiza la transparencia en todos estos procesos de corrupción que tienen tanto a la ex o actual vicepresidenta Cristina Fernández a sus hijos secuaces y cómplices en ese brutal latrocinio que significó para la Nación Argentina la obra pública evidentemente alguien que está en una situación que lo depositó en esta banca el pueblo para que respetara la Constitución hoy asume como mañana no sé cuándo como Ministro de Justicia igual no es para preocuparse mucho porque va a reemplazar a Lozardo que Lozardo era una persona que por lo menos tenía conocimiento del derecho y una persona pegada a la Constitución igual no nos preocupemos porque va a seguir manejando el Ministerio de Justicia Juan Martín Mena ¿Quién es Juan Martín Mena? El que liberó todos los presos que hoy dijeron por acá entre ellos están los que terminaron con la vida de la psicóloga en Ramos Mejía Juan Martín Mena que viene como otros que están en esta Cámara de Diputados de los oscuros basurales de los servicios de inteligencia digámoslo y tengo una segunda cuestión de privilegio no voy a ahondar en los detalles porque ya otros compañeros se hablaron muy bien del tema de la señora Carlotto que también siguiendo la directiva del Instituto de Patria el hinchamiento para Macri ya tiene que estar preso sin pruebas y nada adelante y si no le metemos el lawfare y por el lawfare también salen unos y entran otros la segunda cuestión de privilegio se relaciona con algo que ocurrió fuera del recinto de esta Cámara pero que es muy grave y es contra el diputado Casareto que aquí lo veo hoy tengo la suerte de verlo el otro día andaba haciendo un show por todos los canales de televisión el diputado estaba haciendo hablando y en un acto de incontinencia verbal ¿qué fue lo que dijo? nosotros estábamos muy preocupados realmente por esto que están haciendo de discriminar a la religión judía pero no es a la religión judía es a todas las religiones porque mañana es domingo de Ramos y vamos a tener que estar sesionando acá ¿y qué dijo el señor Casareto que motiva la cuestión de privilegio? acá no venimos a rezar acá venimos a trabajar o sea que está conculcando la dimensión espiritual de todos nosotros claro evidentemente otro error parece que muchos no leen los textos constitucionales artículo 14 está hablando de la libertad de conciencia y la libertad de profesionar una religión está en Diputados TV vayan a buscarlo no estoy mintiendo no pongan carita no, está ahí está en Diputados TV no se dan cuenta la importancia del Pesach para el pueblo judío y fue la liberación del pueblo judío de Egipto pero no tienen idea de esto porque ni siquiera se tomaron el trabajo de leer los libros porque ustedes los libros los leen por las tapas no los leen por su contenido entonces esto les importa y muy poco y tiene una ignorancia de supina de estas cuestiones pero estas cuestiones afectan voy redondeando señor presidente pero vi que algunos se explayaron que Dios mío esta muestra de intolerancia que repito está conculcando el artículo 14 de la Constitución Federal está atacando el pacto de San José de Costa Rica en el artículo 12 de la ley 27.399 que implementa en sus artículos 2 al 5 la necesidad de establecer estos días no laborables para jornadas de reflexión jornadas de reflexión que abarcan a todas las religiones aun aquellos que no practican ninguna agnósticos y ateos pero es el respeto por la diversidad respeto que ustedes no conocen porque ustedes adoran los regímenes totalitaristas porque están enamorados de Venezuela están enamorados de Cuba entonces frente a esto no tienen ni idea de lo que es la dimensión espiritual de las personas y este acto de intolerancia religiosa nos evoca necesariamente a que parecería que ustedes lo único que les preocupa es que las personas accedan siempre a las funciones materiales que son las que ustedes para que priman para ustedes que esas se vean satisfechas es una suerte de neomarxismo de muy baja estofa que no entiende la verdad de dimensión espiritual de las personas y digo esto no solamente porque el ataque repito sea a la religión judía sino que también es a la católica y diría lo mismo si se tratara del ramadán reflexiones muchachos no es todo un materialismo que a ustedes los he impregnado tan fuerte y que lo único que los va a conducir es a renegar de todos los valores tanto espirituales como morales de un país tienen el norte clarito Venezuela y Cuba hacia allá van y por eso están las declaraciones estas estruendosas que hacen con ese grupo de Lima la barabuconada del lastre de ayer del presidente y con esto concluyo con esto concluyo es lamentable es lamentable que no haya habido un acto de introspección para darse cuenta la fecha sagrada para la religión judía que es hoy gracias gracias diputado le voy a pedir por favor que se ciñan al tiempo la cuestión de privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada por la provincia de Córdoba Soher Elzucaría para ordenarnos porque es una sesión complicada la diputada Moró le solicita una breve interrupción dentro de su tiempo si se la otorga ok continuemos la palabra pero presidente la voy a hacer igual porque no tiene que ver con el tema mire diputada yo le pido por favor le pido por favor mire es una sesión compleja la idea es que yo voy a respetar el uso de la palabra que tengo solicitado y los que quieran expresarse le solicitará una interrupción al diputado que está en uso de la palabra si se la concede habla y si no se anotará y al final de la lista de oradores podrá expresarse diputada mire está en el uso de la palabra la diputada Soher Elzucaría le concedo una interrupción a la diputada Moró en uso de la palabra la diputada Soher Elzucaría gracias presidente he sido muy paciente y muy respetuosa en respetar el uso de la palabra de todos los los la diputada Moró está solicitando que cuando haya cercanía utilicen por favor por el tapabocas gracias continúa en uso de la palabra la diputada Soher Elzucaría gracias gracias bueno ¿a quién se dirige? no entiendo por favor diputada avance con el uso de la palabra por favor gracias presidente estamos estamos realmente en una sesión que que deja mucho que desear digo por la calidad de muchas de las intervenciones que estamos escuchando con un alto nivel de agresión innecesaria innecesaria sesionando un sábado por el capricho del presidente de esta cámara que durante más de un mes y en la última semana en especial pasó por todos los medios de comunicación diciendo que hace 20 años esta cámara no sesiona un sábado sin poner en evidencia la necesidad de los temas que estamos debatiendo en esta jornada más allá de eso estamos debatiendo hoy después de un mes de haber iniciado el periodo ordinario de sesiones porque el oficialismo no se ponía de acuerdo en reunir el quórum necesario para que las sesiones se lleven a cabo ¿y qué pasaron este mes? ni más ni menos que dos hechos quizás para ellos intrascendentales pero para toda la Argentina bastante trascendentales como la renuncia de dos ministros ministro de salud y el ministro de justicia nada dos bochornos institucionales que donde comienzan desde el origen mismo del 10 de diciembre del 19 ¿por qué? porque son la pandemia trajo la crisis en el ministerio de salud es sobreviniente claro y especialmente a partir del 20 de marzo en que se decretó la ASPO y claro sobrevino toda la discordancia entre un ministerio que no sabía no supo y no puede explicar la muerte de más de 55.000 ciudadanos argentinos que en enero íbamos a tener 10 millones de dosis de vacunas para llegar a la segunda ola prevenida a la sociedad que el PAMI o mejor dicho que nuestros adultos mayores iban a tener a través del programa de vacunación todo lo requerido además del personal sanitario que de hecho no se encuentra ni siquiera el personal de salud vacunado y protegido para este invierno y seguimos y seguimos con la incertidumbre la falta de precisiones y hoy dirigen los destinos del ministerio de salud la misma persona que tenía a cargo ocuparnos y preocuparse y explicarnos cómo iba a seguir adelante el plan de vacunación desde que está a cargo la ministra hoy Bisotti no la escuchamos más en los medios ni cantando con la payasa ni explicándonos cómo va a terminar esta situación pero además de eso viene el tema de justicia y acabo de escuchar realmente cuestiones como que la oposición quiere que fracase el plan de vacunación no, nosotros no lo queremos nosotros estamos viendo cómo fracasa es la crónica de una muerte anunciada ni más ni menos y después hablan de sociedades delictivas de por qué la justicia tiene que intervenir y nos hablan de que quizá el presidente Mauricio Macri debe dar explicación a la justicia pero lo hablan a aquellos que tienen que dar explicaciones de por qué una multiprocesada vicepresidenta no pasa por la justicia cuando hechos delictivos y asociaciones ilícitas como Báez Jaime Vudú y De Vido que además de asociación ilícita se llevaron la vida de los argentinos como la tragedia de once entonces guarda guarda con lo que están diciendo y guarda con lo que están haciendo mi cuestión mi cuestión primogenia de privilegio era contra el ministerio de las mujeres por qué señor presidente porque de lo que va del 20 de marzo del año 2000 al 20 de marzo del año 2001 han fallecido 103 mujeres bonaerenses 29 mujeres de Santa Fe 24 mujeres de Córdoba 20 mujeres de Tucumán es decir 279 mujeres que pudieron haber sido prevenidas 321 niños que no tienen padres ni madres y el ministerio de las mujeres gastó 15 millones en mobiliario para renovar sus oficinas no tenemos estadísticas no tenemos datos del 144 no hay información sobre cómo se aplica la ley y no hay disponibilidad de dispositivos para prevenir y erradicar la violencia pero se gastaron 15 millones en cambiar el mobiliario la verdad esta gestión tendrá mucho que explicarnos muchas gracias presidente muchas gracias diputada sobre todo por el respeto al tiempo la cuestión de privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada también por la provincia de Córdoba Adriana Ruarte muchas gracias señor presidente mire la cuestión de privilegio que vengo a presentar es contra la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raberta por la deficitaria y escasa atención que un organismo como ANSES está prestando a los ciudadanos de nuestro país todos los que estamos aquí presentes somos no somos ajenos realmente a esta situación que se está viviendo en cuanto a la prestación por parte de esta institución en el mes de marzo de 2020 se dejó de atender la forma presencial para poder luego tomar la modalidad de atención virtual aún así la atención fue deficitaria hay miles de expedientes iniciados que no se sabe a dónde han ido a parar porque ningún operador en este momento está resolviendo estos casos todos los casos que pasan por ANSES son muy importantes pero me voy a detener y es por esto que vengo a presentar la cuestión de privilegio y quiero visibilizar es la falta de turnos que tienen que conseguir el adulto mayor para poder acceder al beneficio de la jubilación es realmente una pérdida muy grande que sufre el adulto mayor porque desde el momento que se otorga el turno allí comienza ya a regir el pago que va a recibir retroactivo a ese día pero lamentablemente el turno no se está consiguiendo porque el ANSES no está trabajando como corresponde es realmente lamentable como se aprovechan del adulto mayor porque no hay una voz realmente que los pueda defender esto sería más o menos así el que se tiene que jubilar no consigue turnos el que está jubilado por un debut de la nueva fórmula jubilatoria ya perdieron poder adquisitivo de cuatro puntos por abajo y va a seguir peor y el tema de PAMI a los pobres jubilados siempre les están brindando el peor de los servicios entonces realmente es una preocupación muy grande lo que nosotros estamos viendo de nuestros adultos mayores porque este gobierno no se está haciendo cargo muchísimas gracias señor presidente muchas gracias diputada Ruarte la cuestión planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales continúa para otra cuestión de privilegio en el uso de la palabra la diputada por la ciudad de buenos aires mara brauer muchas gracias en primer lugar quiero enviar un enorme abrazo a la comunidad judía de la cual formo parte en un día tan importante como son los festejos de de Paysa el día de la libertad donde los esclavos hebreos se liberaron del antiguo Egipto y donde cruzamos el mar rojo de la mano de Moisés y es el día de la libertad y también es el día de las leyes porque es el día que se le entregan las tablas con los 10 mandamientos a Moisés y decimos claramente que las leyes son fundamentales para la vida comunitaria y que no hay libertad que es lo que festejamos sin leyes por eso es tan importante estar trabajando hoy en leyes para el beneficio del pueblo argentino y también quiero destacar la decisión del presidente de esta cámara que habilitó para aquellos diputados y diputadas que profesamos la religión judía poder trabajar de manera virtual yo hoy estoy acá también en primer lugar porque por el tema del COVID esta es mi licencia pero si no también hubiera trabajado desde mi hogar porque en Paisas para los que no son de la religión judía es importantísimo el ceder de Paisas que es la cena en familia donde se cena en familia se festeja y se reza por eso es muy importante que se haya tomado esta decisión miren el agravio sería infinita las cantidades de cosas que debería decir agravian las políticas públicas agravian al estado presente y al agraviar al estado presente nos agravian a todos porque sin estado no hay política pública no hay derechos no hay educación no hay ciencia los derechos se hacen efectivos ante un estado presente y están constantemente agraviando a las políticas públicas acaban de hablar del ministerio de las mujeres un ministerio creado por nuestro gobierno que está invirtiendo en mobiliario porque se creó un ministerio nuevo que quieren que trabajen parados pero buscan buscan el ministerio de las mujeres fue felicitado por la ONU porque entre 197 países que evaluó la ONU es el estado argentino el que mayor política de género implementó para combatir la pandemia felicitado por la ONU como el mejor país entre 197 un ministerio de las mujeres que está presente a lo largo y a lo ancho del país que acaba de firmar un acuerdo con todos los gobernadores para hacer un registro único para combatir esta violencia que nos acusan de los femicidios que locura como si en el gobierno de ellos no hubiera habido en todos los gobiernos porque esto es una política pública a largo plazo no se resuelve un día para otro y los que dicen que se resuelven por un día para otro es que nos están haciendo chantada y la chantada es lo que genera las muertes porque lo que necesita Argentina es un cambio cultural profundo un cambio cultural profundo que combata los más de miles de años de patriarcado no alcanza con una sola medida alcanza con reformar la justicia hablaba de la falta de dispositivos hay dispositivos lo que pasa que la justicia mira para otro lado y en eso está trabajando el Ministerio de las Mujeres también una justicia que no aceptó la ley Micaela la Corte de la Capacitación Micaela entonces por favor no banalicemos los temas tan importantes son los temas donde tenemos que estar unidos donde tenemos que trabajar todos juntos se habló acá también del enorme trabajo se intentó hablar mal del enorme trabajo del ANSES organismo que fue crucial para la vida de los argentinos durante la pandemia los ATP el IFE fueron políticas de este gobierno a través del ANSES 250 millones de créditos para los jubilados que perdieron el 19% del poder adquisitivo durante su gobierno la modificación del régimen de asignaciones familiares para que no haya límites de hijos son muchísimas las políticas públicas y saben por qué esto nos agravia porque justamente los diputados que ahora nos dicen que somos nosotros los que estamos haciendo una muerte anunciada son los que gritaban que la vacuna Sputnik era veneno son los culpables de que mucha gente no se quiera vacunar y son los culpables que muchos argentinos desconfíen de las políticas públicas y desconfíen del Estado y eso es lo que ustedes buscan así el mercado y los grupos económicos dominan nuestra patria defendemos nuestras políticas públicas defendemos la acción del Ministerio de Mujeres del ANSES del Ministerio de Salud no leen los diarios el problema de las vacunas es un problema mundial y Argentina está entre los 20 países que mayor vacuna adquirieron seamos serios defendamos a las políticas públicas defendamos al Estado y honremos a nuestros militantes de derechos humanos que hicieron de nuestra patria una patria más justa y una patria donde la violencia quedó para siempre erradicada justamente porque ellos no buscaron venganza sino memoria verdad y justicia muchas gracias gracias diputada Brauer la cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado por la provincia de Neuquén David Sleret hola ahí está gracias presidente antes de plantear la cuestión de privilegio quisiera saludar como muchos colegas lo han hecho al pueblo judío que vive aquí en la Argentina y en otras naciones por la celebración del Pesaj y también al pueblo cristiano que mañana iniciaremos una semana también muy sentida y muy importante para nuestra fe dicho esto quiero plantear esta cuestión de privilegio contra el jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero que desde que asumió el cargo incumple de manera recurrente sistemática y a esta altura ya diría provocativa descarada con su responsabilidad constitucional de asistir mensualmente a esta casa a dar el informe de la gestión del gobierno y también para responder las preguntas que los legisladores tenemos para hacerle múltiples preguntas muchas de las cuales frente a su ausencia recurrente hemos intentado plantear a través de los mecanismos legislativos pero sin tener ninguna respuesta al presente la vicepresidenta hace un tiempo atrás de manera muy incisiva planteó públicamente la existencia de funcionarios que no funcionan utilizando este juego de palabras y que en el caso del jefe de gabinete parece que le cabe muy bien no solamente por sus resultados a la hora de gestionar de coordinar el gabinete sino también a esto se le agrega no cumplir con la manda constitucional dice el artículo 101 y lo voy a leer textualmente el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al congreso al menos una vez por mes al menos una vez por mes alternativamente a cada una de sus cámaras para informar la marcha del gobierno y de manera supletoria lo que dice el artículo 71 si es convocado por alguna cuestión en particular en los próximos días este gobierno va a cumplir 16 meses desde que asumió el presidente de la nación el presidente Fernández y el jefe de gabinete ha concurrido tan solo en cuatro oportunidades en realidad tres y una vamos a notársela también a través de un escrito el 16 de junio del año 2020 fue al senado presentó el informe 125 el 30 de julio del año 20 por primera vez vino a esta casa de manera virtual informe 126 el 7 de octubre del 20 en el senado por segunda vez informe 127 y a fines de noviembre el 27 de noviembre del año pasado a través del informe 128 no vino a esta casa como venimos todos los diputados que estamos aquí sino que presentó su informe a través de un escrito digo no hay ninguna razón ninguna razón que justifique que el jefe de gabinete no venga a cumplir con su responsabilidad a dar el informe a esta casa ni siquiera la pandemia en todo caso la pandemia agranda o le da más valor a la presencia del jefe de gabinete a esta casa sin embargo no viene y hay decenas decenas de temas importantes sobre los cuales debe informar sobre los cuales queremos preguntar la cuestión sanitaria las vacunas el escándalo del vacunatorio VIP cuestiones que afectan al federalismo están afectando seriamente al federalismo la toma de tierras incendios las acciones de grupos armados en la patagonia las libertades individuales todo lo que hemos escuchado que está sucediendo en muchos aspectos de la vida nacional sin embargo lo hemos visto muchas veces en los medios en las redes sociales tan solo provocando a algunos integrantes de la oposición cuestión que degrada el alto cargo que cumple yo no voy a entrar en ese juego de la ironía no voy a entrar en ese juego de las picardías o de las cuestiones pseudo graciosas yo me quiero poner por encima de eso y quiero volver a señalar que está faltando a lo que dice la constitución nacional artículo 101 por eso le pido al jefe de gabinete desde esta banca que honre con esa responsabilidad del alto cargo que tiene que cumpla con la constitución y venga a dar su informe mensualmente todos los meses a este congreso a responder las preguntas que tenemos para hacerles y a darle a conocer a la nación el estado de la gestión y las cuestiones que tenemos por delante gracias presidente muchas gracias diputado la cuestión planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para otra cuestión de privilegio continúe en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de buenos aires álvaro de la madrid con elástico con elástico es más más fácil gracias presidente la cuestión de privilegio que vengo a tratar está vinculada con el mensaje que ha dado al país el presidente de la nación con motivo de su visita al parlamento al momento de inaugurar las sesiones ordinarias no lo podemos dejar pasar no podemos dejar de hablar de lo que ha sucedido aquel mediodía el presidente vino al parlamento a hacer un ataque brutal frontal y descarado contra el poder judicial con dichos descalificantes impropios de quien debe ser el garante de la división de poderes en la argentina me preguntaron días antes de que venga el presidente de la nación que me parecía que mensaje iba a dar y yo contesté que el mensaje iba a ser el de la vicepresidente que gobierna la argentina iba a ser una respuesta al tema de la vacuna que el discurso del presidente iba a estar impregnado de los deseos y de la voluntad de la vicepresidente y así sucedió es un hecho inadmisible en un estado de derecho lo que ha hecho el jefe de estado en el parlamento degradando a los miembros del poder judicial degradando el funcionamiento de la justicia haciendo una amenaza queriendo obtener que el poder judicial se someta al poder ejecutivo y empiece a procurar y a llevar y a llevar sentencias que son las que quiere el poder pero todo esto tiene antecedentes y lo hemos dicho por eso que le hemos contado a la sociedad a dónde vamos y que vamos a Santa Cruz a una autocracia consanguínea familiar y hereditaria y le hemos dicho a la sociedad argentina que la dicotomía que nos enfrentamos la contradicción fundamental de los argentinos es entre la amnistía o la justicia mire presidente las contradicciones fundamentales en las sociedades son móviles en la sociedad líquida la que vivía en el 83 con Alfonsín era la vida o la muerte la democracia o el totalitarismo hoy volvemos a volar bajo mínimo y vuelve a ser la amnistía o la justicia hay antecedentes la modificación del régimen jubilatorio que hicieron para generar vacante la comisión Beraldi creer crear un tribunal constitucional querer partir la corte crear salas se habló de la necesidad de la reforma constitucional las reformas electorales para ir a Santa Cruz vejas por la ventana en la Cámara Nacional Electoral la comisión bicameral Parrilli para empezar a amenazar jueces y fiscales el querer descabezar la corte y el consejo de la magistratura impedir que el poder judicial funcione mire presidente las reformas constitucionales y el desbaratamiento el desbaratamiento de la justicia fueron las primeras medidas de Kirchner en Santa Cruz fueron las primeras medidas de Chávez en Venezuela reforma constitucional y desmembramiento de la justicia de allí la gravedad de los dichos del presidente y termino hacer política no es hacerse elegir diputado o senador hacer política no es ser candidato hacer política es decirle a la sociedad argentina lo que ocurre por donde va la cosa cuáles son las alternativas cuáles son los peligros que enfrenta el país y darle una alternativa frente a lo que sucede eso es hacer política eso es dignificar la política pero lo que quiere hacer el oficialismo es envilecer la política es confirmar la forma degradada en la que se está haciendo y en la que ven los ciudadanos le digo al presidente de la nación porque ya se lo he dicho asuma presidente crecer es doloroso pero necesario saques el lastre y asuma y si quiere lea a Jefferson Jefferson decía que el precio de la libertad es la vigilancia eterna eso es lo que queremos garantizar en la Argentina señor presidente muchas gracias gracias diputado de la Madrid a la cuestión planteada vista a la comisión de asuntos constitucionales continúa para otra cuestión de privilegio el diputado por la provincia de Santa Fe Germán Martínez gracias presidente lo primero que me gustaría presidente que me ayude con esta con esta cuestión quisiera que a través suyo le pueda preguntar al diputado preopinante si la declaración es en los medios que hizo el primero de marzo de 2021 donde afirmó que el oficialismo se quedó con vacunas para venderlas si eso fueron ciertas declaraciones presidente no vamos a dialogar diputado continúe en el uso de la palabra por favor bueno estas son las cosas que pasan cuando uno habla demasiado y cuando uno hace declaraciones irresponsables en distintos ámbitos el primero de marzo antes de que llegue el presidente de la nación aquí al recinto el diputado preopinante dijo exactamente eso en un medio vinculado a las noticias parlamentarias yo me siento del oficialismo yo soy del oficialismo presidente y cuando a nosotros nos dicen estas cosas a nosotros no nos pasan desapercibidos y me parece que cuando estamos justamente tratando las cuestiones de privilegio nosotros tenemos que tratar de enfocar y de buscar cuál es el encuadre que le damos a la aplicación del famoso inciso 6 del artículo 127 y el segundo párrafo del 128 porque si no terminamos utilizando una posibilidad que tenemos nosotros aquí en la Cámara de Diputados un derecho reglamentario en una plataforma de descalificación política y nosotros tenemos que hacer una reflexión presidente desde las 11 que estamos acá en una sesión que probablemente vayamos a votar cuatro proyectos donde casi seguro en general o vamos a estar en unanimidad o pegando en el palo y en estas primeras cinco horas lo único que se privilegió por parte de la oposición política en el recinto fue el agravio la descalificación la búsqueda permanente de la lógica de la diferenciación nosotros en eso ahí aprovecho Enríquez no hay ningún problema no lo quise pero aprovecho Nosotros no vamos a dejar de dar los debates porque ustedes desde el momento que empezaron acá y empezaron con ese esquema nosotros tampoco somos de hielo y no tenemos sangre en las venas y cada cosa que nos dicen a nosotros injuriándonos o injuriando a nuestro gobierno a nosotros nos duelen y tenemos también el derecho de poder decir estas cosas yo creo presidente después lo podemos continuar tenemos la oficina en el mismo piso yo creo presidente que nosotros tenemos que tratar de enfocar las cuestiones de privilegio si es necesario reformar presidente ¿por qué no? el reglamento para focalizar eso y permitir que esto efectivamente se utilice en esos términos y tenemos que terminar con esta lógica es cierto que puede ser necesario que tengamos un tiempo de manifestaciones políticas pero la única forma de manifestarnos políticamente es agrediendo la única forma que tienen para fundamentar las posiciones políticas es agrediéndonos a nosotros así que presidente en una primera hora yo pensaba que esto iba a pasar rápido pero no se salvó nadie el presidente de la cámara Sergio Massa el gobernador de Formosa Sergio perdón la ministra de salud Carla Bisotti acá se pidieron cuestiones de privilegio por temas de trámite parlamentario que están tratándose en las comisiones o van a ser tratados próximamente entonces me parece que en eso teníamos que tratar definitivamente de cambiar no me interesa realmente en ese sentido llevar un debate personal con el diputado preopinante pero creo que en estos tiempos que corren nosotros deberíamos ser claramente mucho más responsables en lo que decimos y recién hace unos minutos la diputada Brauer nos pedía un contexto miren recomiendo efectivamente una nota de hace muy poquitos días el 23 de marzo el New York Times sacó una una nota que se llama en su afán por vacunar a sus poblaciones los países ricos se olvidaron del resto del mundo en lugar de estar discutiendo en estos términos me parece que a un año de lo que fue la declaración del aislamiento social preventivo obligatorio nos mereceríamos una reflexión mucho más de fondo gracias presidente gracias diputado Martínez la cuestión planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para su tratamiento para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado por Mendoza Federico Samarvide gracias presidente la cuestión de privilegio es contra el presidente de la nación Alberto Fernández y me parece importante y tomo lo que dijo recién el diputado Martínez que me antecedió en el uso de la palabra acá claramente con el decreto que ha emitido el presidente Fernández el 24 de marzo de este año que perjudica el decreto 191 que perjudica claramente los intereses de la provincia de Mendoza arrogándose funciones legislativas y por eso es la moción de privilegio que presento porque ese decreto tiene graves antecedentes que la provincia de Mendoza ha sufrido que tienen que ver con el famoso régimen de promoción industrial que estuvo vigente en la Argentina desde el año 79 hasta el año 2011 usted como mendocino lo conoce muy bien y Mendoza tiene una historia de lucha contra estos regímenes especiales que han generado un grave desequilibrio regional en la Argentina un grave desequilibrio territorial sufrimos los efectos de la ley 22.021 que instrumentó ese régimen especial de promoción industrial en el nuevo curso y se generó un efecto que se llamó empresas con roditas así lo denunció en su momento el consejo empresario mendocino que encargó un estudio económico las empresas se trasladaban muchas mendocinas terminaron en San Luis en San Juan alguna en La Rioja en ese periodo que fue el 79 al 2011 el empleo industrial creció apenas un 14% en la provincia de Mendoza mientras que en las 4 provincias promocionadas creció 278% los mendocinos iniciamos acciones judiciales contra el Estado Nacional y esto fue una política de Estado para Mendoza mire la acción judicial la inició el ex gobernador Arturo Lafalla a quien no le pesó que el presidente de la Nación fuera en su momento Carlos Menem de su mismo partido político después de eso el ex gobernador Julio Cobos acordó con el entonces presidente Néstor Kirchner que Mendoza recibiría 1023 millones de dólares en concepto de compensación por la acción judicial derivada de este perjuicio económico que sufrimos y finalmente esto fue perfeccionado y materializado por el actual diputado nacional entonces gobernador Alfredo Cornejo mediante un convenio para que la provincia recibiera los pagos de esa acción y en virtud de eso estamos recibiendo los pagos trimestrales liderados bajo el gobernador Rodolfo Suárez que lidera este proceso de licitación de la obra y esto es importante marcarlo porque son recursos de los mendocinos que vamos a poner a disposición del beneficio de todo el país porque vamos a generar energía sustentable hidroeléctrica que beneficia a toda la Argentina en particular a las provincias ribereñas y al río Colorado porque van a tener un mejor manejo de caudal de ese río pero cada vez que se concreta una política de estímulos económicos como esta que se pretende generar nuevamente dando reducciones a los aportes patronales en definitiva cuando hay una acción judicial terminan pagando todos los argentinos si este decreto avanza en los términos en que ha sido planteado no les quepan dudas de que vamos a recurrir nuevamente a la justicia demandando al Estado Nacional por supuesto que también actuamos desde el Congreso y presentamos un proyecto de ley los diputados mendocinos de Juntos por el Cambio que propone aplicar el esquema de reducción de aportes en todo el país porque esto sería una política de desarrollo inteligente bajar impuestos al trabajo en la Argentina para generar más empleo miren el artículo 99 de la Constitución Nacional dice que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo el gobierno dice que este decreto lo hace en el marco de la ley 24.241 en su artículo 188 dice que en la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir la incidencia tributaria sobre el costo laboral pero esto obviamente se refiere a un esquema de reducción general de todo el país no a favorecer a una región en desmedro de otra en este artículo 191 dicen sus considerandos que es necesario instrumentar incentivos fiscales en las contribuciones patronales y marco esto porque hay toda una discusión sobre si las contribuciones patronales son o no impuestos y yo digo taxativamente que sí porque son recursos que el Estado Nacional toma para después distribuirlos es cierto para los para alimentar el Sistema Nacional de Seguridad Social y demás pero hay muchos impuestos que tienen afectación específica y no por eso dejamos de decir objetamos su carácter tributario entonces si las contribuciones patronales son impuestos y la creación o modificación de impuestos puede tener origen legal solamente en un proyecto iniciado en la Cámara de Diputados y esta es facultad indelegable del Congreso entonces el Presidente ha vasallado con esta función la representatividad del Congreso Nacional y la función de representantes que tienen todos en esta Cámara le pedimos entonces al Presidente Fernández dos cosas una que respete la división de poderes y otra que deje discriminar a Mendoza muchas gracias presidente muchas gracias diputados Amarvide la cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe Ximena García el diputado le solicita una interrupción diputada García concedida no en menos de un minuto me quedé preocupado con el colega diputado preopitante porque a mí también me preocupa la cantidad de cuestiones de privilegio la organización y el funcionamiento debemos darnos un debate entre todos de eso porque acabo de pedir un informe que yo hice hacer hace un tiempo en tres años en tres años ¿saben cuántas metieron ustedes? 250 en tres años mientras era en oposición 250 cuestiones de privilegio entonces no se trata de una carrera lo que digo que si hubiera comenzado a la inversa diciendo debemos corregir esto porque nosotros también nos equivocamos entonces ya po pero siempre están llegando ustedes no tienen nada que ver con lo que pasó antes nada más presidente gracias diputado continúe en el uso de la palabra la diputada Ximena García muchas gracias señor presidente motiva la cuestión de privilegio la falta de la palabra empeñada por el presidente de la cámara Sergio Massa que en la última sesión de diciembre se comprometió a tratar la prórroga de la ley de biocombustibles en sesiones extraordinarias y no sólo que no fue así sino que no se presentaron en la sesión del jueves los diputados del frente de todos y de unidad federal por lo que generaron el debate de la ley de biocombustibles en el día de hoy más tarde vamos a tratar y a debatir la aprobación de la ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental uno de los principios de este proyecto señala la necesidad de concientizar sobre el derecho constitucional a un ambiente sano donde la educación ambiental promueva el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho a una sociedad a un ambiente sano para su desarrollo pero sinceramente creo que esto para el oficialismo es sólo una fachada el jueves quedó en evidencia el compromiso endeble que tienen con las generaciones futuras al negarse al debate y quedó claro que es parte del relato ya que al momento de discutir hechos concretos con impacto real en el medio ambiente y en el desarrollo sustentable niegan el quórum y no habilitan el debate lamento mucho que hoy la ley de biocombustibles no sea un punto del orden del día a debatir para el oficialismo el que jueves hayamos tenido una sesión en minoría y que el frente de todos y el bloque de unidad federal no dieran quórum para tratar un tema tan gravitante como es la ley de biocombustibles para las economías regionales y el federalismo para la política energética para el ambiente para la ciencia y la tecnología para la economía argentina la ley 26.093 ha permitido el desarrollo de una industria verde que se ha desarrollado en 10 provincias de toda la argentina y con mayor incidencia en la provincia de Tucumán de Córdoba y en mi provincia Santa Fe pero tiene un gran potencial de crecimiento en todas las provincias del centro norte de la argentina y hoy hablamos de que esta industria de biocombustibles tiene particularidades es parte de la bioeconomía de la economía circular de la producción sustentable de las energías limpias pero aparte también se encuentran enquistadas en el interior del interior del país y lo que permite es el desarrollo de las economías regionales según datos del instituto argentino general Mosconi es fundamental para la matriz energética del país y del mundo en apenas unos 10 años se han instalado más de 54 fábricas en toda la Argentina en 10 provincias 18 de ellas están en mi provincia Santa Fe de las cuales 16 son pymes y el 80% producen biodiésel esto demuestra que al amparo de esta ley se ha desarrollado un entramado de pymes productoras de biocombustibles que se encuentran distribuidas en pequeñas localidades del interior del país y que generan empleo y desarrollo local y sostenible y no estamos hablando de empleos artificiales estamos hablando de que estas empresas son las empresas del futuro porque forman parte del ecosistema de la bioeconomía y de la economía circular porque generan un impacto positivo en el ambiente y porque son empresas innovadoras que a partir del desarrollo de la investigación generan valor agregado a los productos agropecuarios en cuanto a divisas en el 2019 significaron ingresos por 1420 millones de dólares y hoy Argentina sigue importando combustibles con el desarrollo de los biocombustibles podríamos suplir este déficit existe la capacidad instalada y la materia prima y no se requieren divisas para esto toda la cadena de valor de producción y de ventas en pesos además los biocombustibles contribuyen a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero permiten reducir entre un 55 y un 70% de los gases de efecto invernadero en relación con los combustibles fósiles para que esta industria se siga desarrollando necesitamos que se prorrogue la ley de biocombustibles que ya tiene media sanción en el Senado y seguir discutiendo una mejor ley entre todos pero con los resultados virtuosos que ha tenido la ley vigente teniendo en cuenta el desarrollo de las economías regionales la preservación del ambiente fijar un precio de acuerdo a los costos de producción que haya un aumento progresivo de los cortes de biodiesel y de bioetanol al mismo tiempo que se establezcan mecanismos de promoción para los combustibles de segunda generación que se promuevan desde los distintos niveles del Estado el uso del E100 y del B100 y que se incentive el desarrollo de la investigación por todas estas razones es necesario que desde esta Cámara de Diputados de manera urgente leemos media sanción a la ley de prórrogue de biocombustibles que viene del Senado muchísimas gracias señor Presidente Gracias diputada en el uso de la palabra el diputado José Cano Gracias presidente en primer lugar quiero adherir al homenaje que hizo nuestro compañero de bancada Domingo Amaya en segundo lugar quiero hacer referencia sin el ánimo de polemizar todo lo contrario a las expresiones del diputado Martínez y de la diputada Mara Brower coincido en parte con lo que dijo el diputado Martínez creo que como dijo nuestro presidente le hacía falta poner el plural para tratar de encauzar sesiones como esta y de por lo menos en fechas tan caras como el 24 de marzo mostrar el aporte que hizo cada uno de nuestro espacio político en ese momento de la historia quiero pedir una cuestión de privilegio en contra de la ministra de seguridad de la nación presidente y creo que este es un tema que como congreso de la nación nos tenemos que ocupar y preocupar se vienen sucediendo una serie de hechos el primero de ellos que involucró la seguridad del propio presidente el ministerio de seguridad tenía información de acuerdo a documentación a la que tuve acceso de lo que iba a ocurrir en la provincia de Chubut de la misma manera que la casa militar y sin embargo los hechos que posteriormente ocurrieron demuestran que no pudieron garantizar la seguridad del presidente nosotros tuvimos tanto en la comisión de seguridad interior como en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia planteo vinculado a la operación en el sur de Brasil y en Paraguay del comando vermelho del primer comando de la capital de Brasil organizaciones que están vinculadas a la narco criminalidad y del ejército popular paraguayo he hecho una presentación vinculada a lo que ocurrió en la provincia de Formosa en el río Paraguay el jueves 11 de marzo del corriente año a las 20.30 aproximadamente donde la embarcación GC-196 Mataco del tipo Shaldac que fueron adquiridas al Estado de Israel con la capacitación del recurso humano que viajó en esa oportunidad tuvo un atentado desde la costa argentina en la proximidad de la ciudad de Formosa donde fueron atacada con piroteña y donde sufrió la perforación del blindaje que tiene esa embarcación se estima con un tiro de fal o de un AK-47 curiosamente estamos hablando de una provincia donde personal de la prefectura naval sufrió la segunda agresión en lo que iba del mes porque la anterior también se dio en la zona denominada el Mangal donde hubo un enfrentamiento con contrabandistas y narcotraficantes y en la Fiscalía Federal número 2 el doctor Luis Rodríguez secretario perdón el doctor Luis Benítez secretario del doctor Rodríguez de la Fiscalía Federal número 2 no inició una causa porque según dice no hubo víctimas entonces es curioso que en la provincia de Mendoza cuando se ataca una fuerza federal con arma de guerra y sufren las agresiones de narcotraficantes no se inicia en causas penales pero si se detengan a ciudadanos que se manifiestan luchando por sus libertades y se le inicia en causa realmente es muy contradictorio lo que está ocurriendo presidente y la segunda cuestión por la cual quiero fundamentar esta cuestión de privilegio y que tiene como objetivo que el gobierno nacional rectifique lo que está ocurriendo en materia de seguridad fue lo que ocurrió en Alemania y en Bélgica con el secuestro de 23 toneladas de cocaína el mayor secuestro en la historia de la Unión Europea de una embarcación de barcazas que se trasladaron por la hidrovía que la primera respuesta del Ministerio de Seguridad fue confusión decir que no sabían que le quitaban veracidad a lo que publicó un medio acá en la Argentina esa embarcación estuvo desde el día 28 de diciembre del 2020 en la terminal TRP de Román o la terminal 4 del puerto de Buenos Aires y estuvo hasta el 11 de enero donde ingresó el capitán San Artemis un barco de bandera panameña que fue el que trasladó en definitiva el mayor cargamento de droga de la historia presidente es realmente inadmisible que el Ministerio de Seguridad que la AFI que llegaron para modificar todo y que contrariamente a esa donación que hicieron de 80 millones de pesos a la jefatura de gabinete el año pasado le aumentamos en 3 mil millones de pesos el presupuesto yo le voy a leer para terminar presidente entre otras responsabilidades tiene la AFI la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativo al terrorismo narcotráfico tráfico de armas trata de personas ciberdelitos realmente la falta de la aplicación de la inteligencia criminal la descoordinación que existe entre la fuerza federal el Ministerio de Seguridad la AFI y lo que esto está trasladándose a las provincias donde estamos viendo que está avanzando de manera desmedida el narcotráfico me parece que nos debe llamar a todo a una profunda reflexión y por eso esta cuestión de privilegio a la Ministra de Seguridad de la Nación Gracias diputado Cano será girada la comisión de asuntos constitucionales en el uso de la palabra la diputada Jimena La Torre Muchas gracias señor presidente la cuestión de privilegio que vengo a plantear es en repudio a la hipocresía y particularmente concretamente en contra de la hipocresía del proyecto de la diputada Carolina Moisés y otras diputadas del frente de todos en el que absurda e inconstitucionalmente pretenden una sanción por inconducta o inhabilidad moral del diputado Cornejo alegando el artículo 66 de la constitución bueno brevemente debo decir que este proyecto que no resiste el menor análisis y carece de fundamentos serios podrían haberse tomado el trabajo las diputadas de leer un poquito más dos artículos más nada más en la constitución nacional y hubieran encontrado el 68 que dice que nos otorga a los legisladores inmunidad de opinión porque déjenme decirles que los fueros y las inmunidades inherentes a nuestro cargo tienen por finalidad que podamos ejercer nuestras funciones sin ser molestados por ellos no como los utilizan muchos y muchas desnaturalizándolos para conseguir impunidad pero más allá de eso y en relación de lo que se pretende inscribir como fundamento de este pedido de sanción tengo que decirles que la opinión por la cual se pide la sanción fue una opinión que en absoluto está relacionada con el género sino con la responsabilidad en el ejercicio del poder con la responsabilidad de gestión y por el respeto por el voto popular responsabilidades que tenemos tanto hombres como mujeres y que tenemos con la misma igualdad y equidad con la que luchamos desde el feminismo mi repudio entonces es a la hipocresía y a la doble moral con la que se califica forzadamente qué es inconducta o inhabilidad moral hipocresía que no censura ni repudia por ejemplo una vicepresidente que constantemente deslegitima y socava el poder del presidente mostrando la estafa electoral que significa para millones de argentinos que votaron un presidente que no ejerce poder hoy en la Argentina que la misma vicepresidente premie y sienta en la primer fila a un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que constantemente y sistemáticamente tiene expresiones violentas y descalificantes contra la ministra de seguridad de la nación no he escuchado a una sola expresión del feminismo del frente de todos sancionar o rechazar la violencia política que es manifiesta sino muy por el contrario la jefa lo avala tampoco he visto ningún pedido de expulsión del senador alperovich acusado de abuso y sobre todo es hipocresía no censurar ni repudiar el régimen autoritario del gobierno de Infrán que hace más de 20 años vulnera sistemáticamente derechos humanos de formoseñas y formoseños y particularmente tampoco he escuchado ninguna sola expresión o manifestación de solidaridad o sororidad con las 86 mujeres embarazadas en el monte de Formosa ni contra la represión y tampoco contra la violencia política que Infrán ejerce sobre las concejalas de mi partido en Formosa y en conducta estimadas más aún delito es atropellar ebria a una persona y dejarla abandonada colegas feminista no basta con parecerlo ni relatarlo hay que serlo y las invito a dejar de pretender coptar banderas y entender que esto es una lucha conjunta y a empezar a ver los hechos más allá de los relatos hipócritas les voy a contar en este último tiempo algunos hechos para que puedan juzgar con fundamentos Mendoza mi provincia tuvo ley de paridad de género en el gobierno de Alfredo Cornejo su compañera de fórmula Laura Montero fue la primera vicegobernadora mujer de la provincia de Mendoza en su gestión 69 mujeres accedieron a cargos de jerarquía y de ejercicio real del poder mientras que en el mismo tiempo se nombraron 57 hombres en esa gestión la intendente del departamento de Santa Rosa era una mujer de mi partido Norma Trigo por primera vez en el gobierno de Alfredo Cornejo se dotó de presupuesto a la dirección de género se construyó el patrocinio letrado se constituyó el cuerpo de patrocinio letrado gratuito para las víctimas de violencia de género y se inauguró el primero de los nueve refugios para mujeres en situación de violencia que se construyeron durante su gestión espero que recapaciten sobre el verdadero ejercicio del feminismo con el que debemos comprometernos no pongan al feminismo y a nuestra lucha por la igualdad como una herramienta al servicio de la política de algunos a fuerza de interpretaciones hipócritas no deslegitimen nuestra lucha una lucha que es de todas muchas gracias gracias diputada en el uso de la palabra la diputada Jimena López bueno buenas tardes a todos a todas yo voy a plantear una cuestión de privilegio por ahí siguiendo alguna línea de quien me antecedió en la palabra particularmente contra el diputado Fernando Iglesias que no está en la sala en este momento seguramente porque debe estar hablando muy mal de nosotras en algún medio televisivo como hace siempre voy a repetir una frase particularmente que dijo sobre mi compañera Victoria Tolosa Paz es más difícil discutir con ella porque es mujer y es linda y no bastó con eso sino que siguió en las redes y dijo como se hubiera ofendido si le hubiese dicho que era fácil particularmente Iglesias representa a muchos Iglesias el señor escritor en vez de pedir una disculpa por su limitación a la hora de poder sostener un debate con una compañera formada en muchísimos temas prefirió denigrarla por su condición de mujer algo que es reiterado y lo vimos acá tuvimos la posibilidad de evaluarlo también en la sala con Estela de Carlotto y todas las mujeres que nombra no hay que tener tolerancia al violento y no hay que tener tolerancia en ningún orden y sobre todo cuando nos violentan a quienes somos mujeres y a quienes estamos ocupando espacios en la política porque no solamente es violencia de género sino que es violencia política el señor hay una convención de eliminación de todas las formas de violencia hacia nosotras está la convención de Belén do Pará y no he visto que nadie de los bloques que pertenezca al género masculino se identifique con ellos de ningún bloque que salga a defendernos cuando dicen los haters que pertenecen a Juntos por el Cambio en Redes que nos van a violar que nos van a matar que nos van a venir a hacer de todo porque defendemos determinadas posiciones ideológicas no he visto a ninguno de ustedes decir que eso no está bien no he visto ni siquiera decirle al diputado del que estoy hablando que se llame a silencio y que deje de violentarnos en nuestra condición de mujeres al contrario muchas veces se lo aplauden este recinto que realmente es vergonzoso porque nos ataca muchas veces en nuestro foro privado personal y realmente cuando se burlan de la ley Micaela se están burlando no solamente de una lucha histórica de muchas compañeras sino también de una familia que está esperando que se haga justicia entonces me parece que tienen que empezar a dimensionar que cuando se habla no son solamente palabras vacías y otra cosa el feminismo no se usa de la boca para afuera y tampoco se usa a merced de los intereses de un sector el feminismo se vive y se practica y se practica con las compañeras más vulnerables y con aquellas que no pueden defenderse y no se aplaude a un violento no se lo aplaude nunca entonces me parece que hay que empezar a tener en cuenta que cuando hablan de nosotras también me gustaría ver a mis compañeros y a otros políticos tratar de poner en jaque lo que se está diciendo en un discurso no necesito que me defiendan como mujeres no lo necesité nunca lo que necesito es que empiecen a tener tolerancia cero los actos de violencia contra nosotras eso sería un acto político en democracia también tener tolerancia cero con quien hable mal de nosotras porque básicamente tenemos el mismo derecho que ustedes a discutir las cuestiones políticas en democracia en el ejercicio de nuestras funciones y otra cosa señor presidente sería interesante que el reglamento de esta cámara fuera modificado y que cuando alguien se expresa con una compañera que está haciendo política en términos de violencia de género pueda llegar a una sanción los foros no están para cualquier cosa muchísimas gracias gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Ricardo Burjail aprovecho diputado para desearle una pronto si el diputado Burjail le concede la interrupción y le descuenta los minutos diputado Burjail le concede una interrupción al diputado Cano sí como no presidente gracias gracias presidente no muy breve porque la había nombrado a la diputada Brauer que planteó la situación de un sector de la justicia con respecto a garantizar los derechos de las mujeres y la verdad que comparto en mi provincia en Tucumán una mujer que hizo 14 denuncias en la justicia que el juez digamos sobreselló al denunciado el denunciado finalmente terminó matándola asesinándola Paola Tacacho nosotros pedimos la destitución de ese juez y el gobernador Manzul le dio el privilegio de la jubilación y del 82% móvil por eso es importante que no solamente hablemos de la boca para afuera sino que en un país federal estos derechos se cumplan nada más presidente gracias gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Burjail gracias presidente gracias por su deseo de la recuperación quiero decirle que me encuentro bien asintomático perfecto le agradezco sinceramente presidente mire usted y me dirijo usted y a la honorable cámara no es la primera vez que soy diputado en mi tercer mandato representando la sociedad sociedad a la que tengo el honor de representar y creo que lo he hecho satisfactoriamente por eso me han votado esta cuestión de privilegio va contra la diputada no acostumbra hacer cuestiones de privilegio contra colegas jamás porque me parece que las ideologías políticas se debaten pero y no se me ocurre descalificar a nadie políticamente presidente voy a tomar las palabras del diputado Martínez que creo que uno tiene que distinguir de lo que es las diferencias políticas de lo que es el oro y si noto en un proyecto que ha presentado esta diputada que solamente ha intentado difamar desprestigiar calumniar y ensuciar una trayectoria política que tengo y orgullosamente exhibo acusándome de inhabilidad moral al decir que yo sabía y que conocía que tenía COVID y que viajé a Buenos Aires simplemente por respeto a mis colegas de la cámara porque le puede pasar a cualquiera de todos ustedes que están en el presidente todos sabemos los tiempos que tenemos para hacernos los análisis el día 19 de marzo tengo un análisis y lo que estoy diciendo está comprobado en la página de mi portal de la provincia de Buenos Aires el día 19 de marzo tengo un análisis negativo porque para recorrer Formosa hay que tener un pescado negativo que podemos recorrer 22 23 de marzo su tradón presidente previo a viajar a Buenos Aires para tener la sesión especial del día jueves me hizo por nuevamente sin tener el resultado hasta el otro día los formoseños no tenemos vuelos a nuestra provincia tenemos que viajar al Chaco el resultado no lo tuve el vuelo del Chaco salió a las 14.10 nunca tuve el resultado llegué a Buenos Aires y a las 9 de la noche aproximadamente el ministro de Formosa Aníbal Gómez muy gentilmente me llama y me dice Ricardo tenés COVID posible me pongo a disposición nunca tuve presidente conocimiento del COVID que tenía porque si no no hubiera viajado no tiene ningún sentido haber viajado con COVID positivo porque usted ve que estoy encerrado y no cumplo ninguna función por lo tanto esto no es más que un desprestigio diputado burgele le voy a pedir que apague la cámara para tener mejor audición porque tiene mala señal diputado burgele a ver ahora a ver ahora diputado ¿me escucha? perfectamente métale nomás ¿me escucha? gracias por lo tanto presidente lo primero que quiero dejar en claro los comprobantes es que nunca tuve conocimiento fehaciente de tener COVID de vuelo a Buenos Aires porque esto que me está imputando a mí le podría pasar a cualquiera de ustedes diputado leiva que vuela del chaco y se puede hacer usted puede llegar acá y mañana decir que como le dio COVID positivo también usted puede ser excluido o tiene inhabilidad moral o muchos de los diputados que como los ha pasado le han dado positivo en la cámara y que entonces vamos a decir que tiene inhabilidad moral mire presidente ¿sabe lo que es para mí inhabilidad moral? inhabilidad moral sería si una mujer tiene un aborto espontáneo le hacen un legrado y la dejan tirada en un pozo como fue asumida en el chaco y yo como mujer me quedo callada inhabilidad moral es si se ahoga un chico que quiere ir a visitar a sus hijos y no lo dejan pasar inhabilidad moral es avalar que se chupe a la gente a la una de la mañana sino de judicial y llevarlo a uno de los 188 centros de aislamiento que funcionaban como centro de detención inhabilidad moral es avalar la brutal represión como hace el lacrimógeno vencido desde el año 95 yo soy un hombre de la política no del odio y hoy presidente usted habrá visto y con esto voy terminando y hoy nuestras caras el senador Naydenov concejal Neme y el mío propio estamos indicados de asesinos asesinos ese es el odio que esta diputada esta diputada están ensañando en esta sociedad nosotros presidente nos ponemos al lado de la gente por todo lo que está pasando en Formosa con aciertos y con yerros pero nosotros lo que no somos es asesinos simplemente quiero decir hago responsable al presidente de la república de mi seguridad de mi familia y mis bienes de los actos de violencia que pueda tener yo en la provincia de Formosa como así todo lo que pensamos bien gracias gracias diputado será girado a la comisión de asuntos constitucionales en el uso de la palabra para una cuestión de privilegio la diputada María Graciela Parola muchas gracias señor presidente muy buenas tardes bueno mi cuestión de privilegio es contra el diputado Urgayle si bien sabemos que las cuestiones de privilegio no se contestan no voy a limitarme a contestar ni a contestar sus manifestaciones respecto de mi persona sino que ante una grave y negligente conducta que es de público conocimiento y que ha puesto en riesgo la salud de un montón de gente no solamente los que han viajado con el diputado sino quienes han tenido contacto con él antes y después del vuelo y es un agravio no particular a mí a esta institución a esta cámara a esta casa de la democracia bien dije que es de público conocimiento que el diputado ya lo comentó abordó un vuelo siendo COVID positivo el mismo y esto en realidad sin ánimo de estigmatizar a quienes tienen COVID es cierto cualquiera se puede contagiar pero lo que se cuestiona aquí es la actitud y la conducta reprochable de un diputado de la nación durante toda esta sesión hemos escuchado que se han fundado en los fueros personajes de la oposición para poder saltar los controles sanitarios porque eso fue lo que han ido a hacer a Formosa y lo que ha fomentado siempre este diputado que hoy llora lágrimas de cocodrilo en Formosa existe un protocolo sanitario y que nosotros querramos excusarnos de nuestros fueros parlamentarios para saltar para violentar para incitar a la población a que desobedezca las medidas sanitarias en su propio perjuicio porque los diputados van y vienen la gente en Formosa se queda vive ahí y la causa de los contagios que tenemos hoy son todas esas esas manifestaciones que han realizado esa aglomeración de personas mira hasta donde llega la caradurez de estos personajes que mientras ellos estaban manifestándose en la ciudad de Clorinda hoy la ciudad con más contagios y más fallecidos en la provincia fallecía nuestro primer médico en la línea de batalla del COVID y sabe que ellos estaban haciendo un acto político electoral en Clorinda una total falta de respeto a nuestro héroe primer médico fallecido diputada no diálogo el doctor Enrique Serviana quien aprovecho para realizar un homenaje y en él a todos el personal de salud los profesionales y enfermeros y personas comprometidas que han trabajado y trabajan y han perdido la vida en esta en esta pandemia realmente deplorable entonces que hoy el diputado venga y nos nos diga no, no sabía está bien no sabía pero se hizo un hisopado y no tenía el resultado y el diputado si supiera del sistema sanitario de Formosa sabría cuánto demora un hisopado y el resultado porque ya lo vivió ya lo comentaron unos días antes había estado con los diputados y diputadas que visitaron Formosa podría haberse hecho el hisopado antes para poder calcular y sobre todo sabiendo que tuvo síntomas porque él mismo lo dijo ayer en una entrevista periodística que había tenido síntomas no contento con eso uno cuando aborda el avión firma una declaración jurada el diputado omitió decir que los 10 días anteriores había tenido síntomas compatibles con COVID se le especifica si tuvo fiebre si tuvo dolor de cabeza ayer se viralizó en las redes sociales la declaración jurada y el diputado no menciona haber tenido síntomas diputado López silencio 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 diputado López diputado silencio diputado silencio señor presidente no se preocupe sigo hablando nosotros no solo tenemos una responsabilidad moral social y política de actuar conforme las leyes y respondiendo al pueblo que nos ha elegido y sobre todo en este contexto de pandemia debemos ser ejemplo para nuestros compatriotas respeto a los protocolos sanitarios nacionales y provinciales y la oposición desde el minuto cero ha puesto palos en la rueda a la política sanitaria del gobierno nacional queriendo que fracase se creen vivos poniendo la foto de Gildo Infrán se ofenden si salen panfletos con sus caras pero ellos pueden tener acá Gildo Infrán vestido de preso pero no he visto la foto de la reta cuando amontonó a los abuelos en el Luna Park no vi la foto de la reta cuando privatizó las vacunas y se las entregó a las prepagas no vi la foto del ministro de salud de corrientes que se llevaba en su camioneta 900 dosis de vacuna no vi la foto tampoco del intendente Olavarría que ni bien empezó la campaña de vacunación echó a perder 400 dosis no vi la foto de Gerardo Morales que se abalanzó como bien dijeron hoy varios compañeros y compañeras sobre los trabajadores en una brutal represión así que esta doble vara a la que la oposición nos tiene acostumbrados es realmente lamentable pero también debo decir que no nos sorprende no nos asombra nosotros seguiremos trabajando señor presidente militando actuando con responsabilidad para proteger a los compatriotas porque proteger a la salud hoy no puede ser una elección señor presidente sino que debe ser una obligación sobre todo para nosotros y le pido por favor que esta solicitud esta moción de privilegio se gire a la comisión que corresponda para que sea tratada con la seriedad y con la gravedad que la conducta del diputado Urzaile ha representado un agravio para este plenario muchas gracias gracias diputada será girada la comisión de asuntos constitucionales en el uso de la palabra la diputada Vanessa Vanessa Mazzetani gracias señor presidente en virtud de las exposiciones que precedieron y la insuficiente explicación que brindó el diputado Urzaile a este cuerpo y teniendo en cuenta que dicho accionar es al menos negligente irresponsable y además violatorio de las normas de prevención y cuidado en el marco de la pandemia COVID-19 es que creo que este cuerpo no puede mirar para otro lado dejando un pésimo mensaje que la responsabilidad social solo va a pesar en nuestros ciudadanos y no en nosotros mismos quiero recordarle a este cuerpo que cuando tuvimos una conducta reprochable dentro de nuestro bloque fuimos inflexibles por lo tanto solicito a nuestros pares que comparten este recinto que por favor no tengan un doble estándar con los propios no quiero dejar de mencionar señor presidente que estamos también ante un posible delito penal contra la salud pública como es violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia en virtud de ello señor presidente yo los escuché a todos pido respeto por favor silencio por favor diputado ferraro si quiere después si tiene una cuestión de privilegio le voy a dar la palabra entonces silencio por favor gracias siga diputada en virtud de ello quiero recordar esta cámara que esta cámara posee normas específicas que las hemos elaborado entre todos porque quiero creer que aún en esta pelea estamos todos de acuerdo incluso existe en esta cámara una comisión que previo a cada sesión presencial evalúa los certificados médicos que nos eximen de la presencialidad conformada incluso por legisladores que son médicos es por ello señor presidente que atento a la gravedad de la conducta que es de público conocimiento nos parece pertinente necesario y urgente que dicha comisión se expida e informe sobre la conducta de dicho diputado de abordar un avión sin saber el resultado y habiendo admitido que días posteriores tuvo síntomas muchas gracias solicito que se ponga a consideración gracias diputada se pone a consideración en la comisión de asuntos constitucionales se girará a la comisión de asuntos constitucionales en el uso de la palabra el diputado José Luis Ramón para una cuestión de privilegio voy a intentar cambiar el tenor de los temas que se están tratando en estas cuestiones de privilegio y lo voy a hacer sobre la base de ese derecho básico que tenemos los legisladores de poder expresarnos libremente y sin necesidad de que un tribunal de la justicia esté impidiendo esa posibilidad resulta que y sobre todo el caso que voy a exponer es algo que entre aquellos que defendemos el derecho de los usuarios y de los consumidores como sistemáticamente lo venimos haciendo en este recinto entendemos y conocemos lo que ocurre pero la ciudadanía en general la política no entiende que el derecho de los usuarios y consumidores es un derecho que ha venido a instalarse de la misma manera que allá por el siglo XVIII los derechos ciudadanos eran un tema a considerar después fue el derecho de los trabajadores en el siglo XIX y en este siglo XX y XXI dos derechos que han tomado una importancia vital porque hace a la mejor vida al bienestar y a mejorar las condiciones de la economía es el derecho de los usuarios y consumidores y del medio ambiente y el caso que voy a presentar tiene una relación directa con todo esto que voy a plantear la empresa Fiat que comercializa vehículos en nuestro país desde hace bastante tiempo viene cometiendo dos estafas literales en contra de los consumidores que no tienen derecho de hacerlo valer el señor Franco Ratazzi presidente de la empresa Fiat hace bastante tiempo viene teniendo un sistema de comercialización que es como un círculo de ahorro planes de ahorro en donde de manera artera y así se ha logrado probar y acompañar prueba en la justicia hace que los vehículos que van a adquirir aquellos que quieren un plan de ahorro valen al menos un 50% más de manera sistemática violentando aquel sistema de igualdad en la comercialización va en perjuicio directo y sobre todo de consumidores que no pueden ir con el dinero de contado para pagar su vehículo un tema el otro tema fabrican una camioneta de la especialidad que se llama Toro que tiene caja mecánica y que resulta ser que por denuncia de miles de usuarios y consumidores que han denunciado a esta empresa se ha logrado demostrar técnicamente que la camioneta Toro se prende fuego se prende fuego bueno todo esto viene ocurriendo sobre todo en la provincia de Córdoba donde se han producido la mayor cantidad de reclamos individuales en donde ni la dirección nacional ni la dirección de defensa de los consumidores de Córdoba ha tomado el toro por el asta en protección de los usuarios y consumidores el señor Ratazzi sigue en su conducta de violentar el derecho de los consumidores pero no termina acá los consumidores como el Estado no se hace presente inician juicios individuales por estafa y le dice el señor me está vendiendo una camioneta que se prende fuego pone en riesgo la vida el patrimonio de la persona que la compró continúa el señor Ratazzi viene el juicio individual y aparece un estudio jurídico de un doctor Ezequiel Vergara que inicia una acción colectiva que no está reglamentada aún en nuestro congreso y que nosotros vivimos pidiendo por ello ¿saben lo que hizo el señor Franco Ratazzi titular de FIAT? ordenó a sus abogados instruir una denuncia penal en contra del abogado porque está violentando vaya a saber qué derecho de la empresa estamos en un sistema económico en donde aquellos que se apoderan de una actividad económica determinada porque ese señor yo lo he visto sentado en el Ministerio de Economía sin importar la fuerza política que esté gobernando para imponer condiciones porque sus inversiones necesitan tener la protección del Estado vaya hombre que hace trampa porque no puede violentar a los abogados que le inician un juicio por algo que está haciendo mal y está perjudicando económicamente no está cuidando el interés económico del consumidor ni el Estado no puede iniciar una acción penal para que lo investiguen y no le siga haciendo juicio nos pasó como legislador iniciamos una denuncia contra este señor por la estafa de los planes de ahorro del plan óvalo de la empresa FIAT y sin embargo la justicia penal no actuó contra este señor Ratazzi esto lo quiero visibilizar porque es como en el siglo XVIII los ciudadanos que pedían que no lo metieran preso es como los trabajadores cuando comenzó allá en el año 1917 es como el derecho de los consumidores que está instalándose en nuestro país y ya existe en otros países fíjense cuál es la solución el señor tiene que sacar del mercado y si no lo saca a esos vehículos que provocan un riesgo en la salud en el patrimonio de sus clientes tiene que cambiar esos vehículos los tiene que sacar del mercado el Estado se tiene que hacer presente y no puede haber una justicia de la provincia de Córdoba o la justicia federal que está ubicada en ese lugar de Comodoro Pi que no activa los procedimientos que van en contra de terminar con esta manera irrespetuosa de hacer negocio de hacer comercio en contra de los consumidores los consumidores en la Argentina empezamos a tener un tema de importancia para terminar señor presidente muchas gracias gracias pensé que para terminar iba a agregar una frase iba a hacerlo gracias presidente para la última cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Carolina Moisés gracias señor presidente hoy se usa a Formosa porque algunos diputados decidieron salir de su zona de confort y descubrir el interior real del país los invito a visitar a Jujuy por favor porque no se expresan de la misma forma con Gerardo Morales porque no dejamos la hipocresía de lado y medimos todo con la misma vara mi cuestión de privilegio es contra del gobernador Gerardo Morales por violar el estado de derecho en la provincia de Jujuy la última vez que hablé en esta cámara fue justamente por esto y supuse que la infamia que se estaba generando sobre Formosa iba a terminar en esa instancia pero como no es así les voy a demostrar a los diputados de Cambiemos que lo que no existe en Formosa si existe en la provincia de Jujuy con una violación sistemática de los derechos humanos una concentración de poder y con la violación de la constitución provincial vamos a ir por salud y vacunas lo que aquí Cambiemos dice que en Formosa es un centro de detención en Jujuy fueron carpas desmanteladas con apenas servicios básicos y muy poquitos baños casas marcadas de contagiados extradición de extranjeros encierro de bolivianos y trabajadores golondrinas en cierros clandestinos como les gusta la palabra desaparición de cadáveres muertos por COVID con nombres cambiados con familias desesperadas pretendiendo enterrar a sus muertos sin saber si esos cuerpos eran los de sus familiares falta de lugar en los cementerios para darse pelo a las víctimas 796 personas detenidas en marzo del 2020 por violar la cuarentena ¿vieron todo eso que pasa en Jujuy? no, no lo vieron lo que nombran aquí como vacunados VIP en Jujuy empieza por el sobrino del ministro de salud de la provincia Nicolás Bowid de 35 años empleado administrativo que fue el primer vacunado VIP oculto por supuesto pero como en Jujuy todo pasa hoy aparecieron los listados de vacunados que si solamente ven los números de documentos todos son de más de 30 millones puntos suspensivos por lo tanto podemos ver y registrar la edad de los vacunados VIP en la provincia de Jujuy lo que hablan aquí de ocultamiento de la información en Jujuy literalmente es un crimen que niega a los muertos y contagiado COVID que se multiplican por miles sin ser entendidos en los hospitales porque están casi desmantelados de no ser por la asistencia nacional del financiamiento por la pandemia a nuestra provincia la cual agradezco no sabemos cuántos reales muertos hay en la provincia de Jujuy por COVID porque se mienten las causas de muerte se pone neumonía se pone falla cardíaca se pone cualquier causa con tal de no decir que esas causas de muerte fueron producidas por el contagio del virus en esos cuerpos acá muchos hablaron de los negocios de la pandemia que le pregunten a Morales sobre los negocios que hace con las multas que no registra cuánto cobran ni cuánto recaudan permiten bailes y fiestas y después multan después autorizan los carnavales y cobran multas arman campañas turísticas pero después le cobran multas a los emprendedores turísticos porque no cumplen con lo que no se sabe que deben cumplir porque no hay reglamentaciones transparentes les pido por favor diputados de la oposición vengan a Jujuy porque no hay libertad de expresión y traigan todas sus cámaras todos sus periodistas traigan a TN traigan a la Nata traigan a todos a Jujuy bienvenido sea por favor se los pido porque la mordaza a los periodistas el pago millonario a los medios monopólicos es terrible como ya se me corre el tiempo vamos al fondo de la cuestión la democracia y las instituciones el poder judicial de Jujuy es un comité radical que está presidido por una persona que fue candidato a vicegobernador del radicalismo la jueza más importante de ese juzgado fue tres veces diputada provincial radical afiliada y autoridad partidaria tres de los jueces que hoy forman parte de la corte han sido diputados provinciales que un día juraron la ampliación de la corte y al día siguiente juraron como jueces y vamos a que las cosas pasan en Formosa no pasan en Jujuy pues por favor hablemos de violencia institucional y de como el gobernador manda por la televisión órdenes a los fiscales para imputar a manifestantes y por la televisión el gobernador acusa el fiscal imputa y la policía reprime y el último juez que nombró en la corte jujeña fue el ministro de seguridad de la provincia premiándolo después de las represiones espantosas que hubieron durante todo el verano en mi provincia hace cinco años que no funciona la decisión de poderes les pido por favor a los padres de la democracia a los dirigentes del partido centenario que vengan a Jujuy a ver si a Morales no hay que meterlos presos como piden ustedes que allí el doinfran haya que meterlos presos ya termino señor presidente por favor colegas terminen con estos circos terminen de ir a recorrer provincias y a revolver cosas porque no pueden ganar elecciones y así como descubrieron que en Formosa año tras año los formoseños lo votan a Gildo pues vean como nosotros en Jujuy respetamos esa representación democrática cuando la legislatura no funciona cuando tienen mayoría la aprueban todo lo que mira Morales todo lo que pide Morales y después ninguno de ustedes va a fijarse que piden el respeto institucional en un lado pero no en el otro por eso tratemos presidente ya mismo la modificación de la ley de ganancias que es para lo que vinimos y vamos a reivindicar a esos trabajadores trabajadoras jubilados y jubiladas que fueron burlados por Cambiemos cuando Macri prometió esa ley cuando Macri usó la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que fueron a votarlo porque les prometió que iba a modificar eso y no lo hicieron hoy nuestro presidente hoy usted compañero Maza hoy todo el bloque del frente de todos está dispuesto acá a tratar esa ley y todas las leyes que garanticen derechos a los argentinos y argentinas muchas gracias 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 diputada Moisés la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales habiendo terminado el habiendo terminado sí diputada Caliba no tengo ahí está quería por favor ahora que regresó el diputado Iglesias hacer uso de una cuestión de privilegio porque el diputado me mencionó se refirió a mí directamente cuando estuve haciendo un homenaje en el uso de la palabra la diputada Caliba muchas gracias diputado Iglesias es contra usted obviamente porque usted no solo no contiene su violencia en todo momento sino que interrumpe se ríe se burla y yo le pido que cuando hagamos homenajes al menos a figuras de nuestra historia de la vida política social de nuestro país al menos en ese momento respete porque usted no respeta a nadie al presidente de nuestra cámara se dirigió diciendo en su ausencia de que conduce a este cuerpo como si estaría en fiestitas de cumpleaños infantiles mire usted o sea ahí eso como que ya usted lo pinta de cuerpo entero nos manda a estudiar nos manda a leer nos manda a estudiar es decir usted tiene una profunda subestimación y desprecio por el resto de sus colegas y yo le voy a pedir a usted que trate de controlar su ira su violencia su desprecio su subestimación y que sea un poquito más democrático que honre esta casa que es la casa del pueblo a mí me eligió una gran mayoría abrumadora de salteñas y salteños entonces al menos cuando estoy haciendo uso de la palabra haciéndole un homenaje a un mártir no sólo de la dictadura sino que fue un hombre que fue el primero en denunciar René Salamanca el golpe que se venía empujado de varios lados y por mucha gente fue el primero en denunciar y efectivamente eso le costó la persecución que le intervenga en su seccional porque había golpistas de todos los colores en este país y sabe que René Salamanca y los camaradas de aquel entonces que muchos de ellos siguen vivos de mi partido se opusieron terminantemente al golpe de estado y decíamos que no al golpe venga de donde venga entonces quiero que usted sepa que no sólo algunos también leemos y escribimos no sólo usted sino de que vamos a defender a ese pueblo peronista y a quienes estuvimos defendiendo el gobierno constitucional de la expresidenta Isabel Martínez de Perón y también vamos a defender este gobierno porque que ustedes y la gente la que usted representa nos tiren bolsas negras en la casa rosada realmente nos preocupa y nos alarma muchísimo le pido también a este cuerpo que al menos nos escuchemos y nos respetemos y si no que apliquemos algún tipo de medidas de apercibimiento sanciones disciplinarias porque yo los escucho a todos y a todas y la verdad que cuando hablamos y se ríen y me pasó la primera vez que hice uso de la palabra en esta banca hablando de las comunidades indígenas que se reían todos allá por el frente y ahora siento lo mismo cuando estaba reivindicando la imagen de René Salamanca que quiero que lo conozcan si hay alguien que no lo conoce es el compañero Salamanca lamentablemente espero poder verla de nuevo este es René Salamanca entonces diputado de Iglesias es un mártir se lo llevaron de su casa el 24 de marzo a la madrugada porque estaba primero en las listas de los genocidas de Videla y compañía entonces le pido por favor respeto al menos en esas en esos momentos donde homenajeamos a hombres y mujeres de nuestra patria que merecen ser homenajeados nada más señor presidente muchas gracias gracias diputada Caliba la cuestión de privilegios será girada a la comisión de asuntos constitucionales habiendo sido el diputado Iglesias mencionado tiene derecho a la respuesta a la cuestión de privilegio voy a ser muy breve cuando una persona dice que es difícil discutir con un grupo no está descalificando ese grupo por el contrario está diciendo que son gente preparada no puedo entender cómo se puede considerar esto violencia de género decir que es difícil discutir con una mujer no es descalificarla por el contrario es reconocerle su capacidad pero parece que hay gente que tiene algunos problemas de lectocomprensión y conozco bien la historia de Salamanca conozco muy bien la historia de Salamanca desde el año 81 yo formé parte de un grupo que se llamaba trabajadores por los derechos humanos porque en esa época no había ningún tipo de relación entre los principales víctimas de la dictadura que habían sido los trabajadores y las organizaciones de derechos humanos y la principal oposición a la dictadura y nos propusimos en aquel momento juntar esas dos puntas que estaban separadas trabajando con los sindicatos trabajando con la foetra de Guillán vaya pregunte por ahí pregúntele al compañero Lagar cerveceros de Quilmes hicimos muchos muchísimas actividades farmacia de capital eran los pocos sindicatos que tenían comisión de derechos humanos la mayor parte de los sindicatos Ubaldini y los sindicatos peronistas decían que las madres de Plaza de Mayo eran locas y que los hijos eran terroristas así que nosotros hablamos ¿sabe con quién? con M. de Bonafini y le pedimos le sugerimos que fuera a hablar personalmente con Ubaldini a la CGT Brasil el resultado el resultado está en el diario de la JP peronista creo que llamaba el descamisado titular los gorilas de Ubaldini me sacaron a patadas en el culo declaración textual de Ebe de Bonafini así que conozco muy bien a René Salamanca de primera persona porque participé de todo un trabajo político para que los sindicatos peronistas que desconocían la lucha de sus propios compañeros tuvieran comisiones de derechos humanos en los sindicatos y Salamanca era del Esmata Córdoba y en el año 1975 le intervinieron en el sindicato el Esmata Capital no la dictadura el Esmata Capital dirigido por José Rodríguez dirigente peronista denunciado por los organismos de derechos humanos por ser entregador de las comisiones internas de Mercedes Benz y de Ford y como eso le puedo dar mil ejemplos el otro día acá el diputado Máximo Kirchner mencionó a Tosco otro que fue otra vez se tuvo que llevar a la clandestinidad se puso en clandestinidad por amenazas recibidas por la triple A de un gobierno peronista y falleció en una situación muy difícil por una enfermedad muy complicada en condiciones de asistencia horribles justamente porque estaba en la clandestinidad perseguido por la triple A el famoso somatén de Perón y creado por López Rega durante un gobierno peronista así que sí yo creo que tienen que estudiar un poco la historia tienen que estudiar un poco la propia historia y empezar y empezar a empezar a volver al punto de donde arrancó esto allá en el 81 cuando algunos estábamos en la plaza y otros hacían negocios con la 1050 y volver a que la lucha por los derechos humanos sea una lucha de todo el pueblo argentino gracias señor presidente gracias diputado iglesias habiendo finalizado las cuestiones de privilegio tenemos tenemos 18 apartamientos del reglamento para ser tratados sí diputada Moro gracias presidente en función de que hace casi 6 horas que estamos discutiendo cuestiones de privilegio que la verdad podrían ser planteadas o insertadas o planteadas al final voy a pedirle otra vez a la bancada de la Juntos por el Cambio si es posible que pasemos estos apartamentos del reglamento para después del tratamiento de las leyes o quieren seguir dilatando el tratamiento de la ley de ganancias no quieren bueno lástima presidente ya juntamos ya escuchamos 30 cuestiones de privilegio vamos a seguir perdiendo el tiempo para tratar las leyes que tenemos que tratar gracias presidente bueno diputado enrique en la tribuna de la cancha eso no acá por favor yo le vamos a gestionar una entrada a alguna cancha donde no haya partido para que pueda son 18 apartamentos del reglamento son 18 apartamentos del reglamento quiero plantear el acuerdo de labor parlamentaria básicamente para que después no empecemos con la discusión en el final de cada uno de los pedidos de apartamento del reglamento hay 3 cuestiones o 3 pedidos de apartamento del reglamento que van a ser con votación nominal uno de la diputada Poyedo uno de la diputada Ana Jul y uno de la diputada Ana Carla Carrizo estamos de acuerdo el resto de las cuestiones o de los pedidos de apartamento del reglamento se van a votar por signos entendiendo que no hay acuerdo de los bloques para ser tratados los apartamentos al final referidos tanto del diputado Mena como del diputado Higón referidos a la cuestión de los incendios estamos intentando unificarlos en el tratamiento para ver si logramos el apartamento del reglamento entiendo que es así así que en el uso de la palabra para el primer pedido de apartamento del reglamento el diputado Juan Manuel López gracias presidente el apartamento es para tratar en esta sesión el expediente 6909 del año pasado reproducido por nota número 181 de este año que intenta que el ministro del interior Eduardo de Pedro venga acá al congreso a hablar de una función que el ministro tiene en realidad que el gobierno federal tiene y que la constitución pero más que nada la ley de ministerios le encomienda al ministro del interior y por supuesto no soy inocente en elegir esta figura para que venga acá a explicar qué es lo que pasa en Formosa y se habló mucho no hace falta que yo diga mucho más y era muy necesaria esta sesión evidentemente por más que se retrase el tema de ganancias que vamos a acompañar porque había mucho para decir y para decirnos yo ahora estoy más escéptico que hace un rato porque no me imaginé algunas argumentaciones del bloque del oficialismo creí que las convicciones en algunos compañeros iban a ser un poco más fuertes que la disciplina partidaria pero evidentemente algo de ingenuidad me queda como diputado de la nación el artículo sexto de nuestra constitución dice que le corresponde al gobierno federal actuar a fin de garantizar el restablecimiento del sistema republicano y democrático del gobierno y la ley de ministerios en su artículo 17 prevé que el ministro del interior debe entender en cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y las garantías de los habitantes de la república y agregaría algo más es el ministro que además tiene la relación política con los gobernadores es decir tal vez hay una incompatibilidad en esta función que le asigna a la ley y en su rol de interlocutor con cada uno de los agentes federales pero debería el ministro tener más independencia más criterio más objetividad porque le toca negociar con el gobernador Infran y al mismo tiempo le toca al menos preliminarmente porque después las facultades corresponden a este congreso ver que las garantías de los ciudadanos se respeten en Formosa y el ministro tiene una una obligación formal pero yo entiendo que también tiene una obligación moral y no me voy a meter en una cuestión personal del ministro sino en una cuestión política y personal del ministro que es que al menos fue un dirigente de derechos humanos no sé si lo sigue siendo y no es una chicana pero la frase de Néstor Kirchner creo que merece ser repetida acá él dijo tal vez con cinismo tal vez no yo no lo puedo saber que él no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y yo temo que algunos y no soy ni inocente ni ingenuo ni testimonial como diputado en plantear esto porque a mí también me tocó ser parte de un oficialismo temo que algunos compañeros dejen las convicciones en la puerta de sus despachos cuando les toca ejercer alguna función y me parece que que los quebrados tienen convicciones los quebrados morales digo los quebrados políticos yo creo que hasta los cínicos tienen convicciones y que a nosotros y me incluyo y hablo en plural se nos pone la piel gruesa muchas veces cuando nos toca ejercer una función y cuando nos toca sobre todo ser oficialistas pero no es por por nuestra experiencia como gobierno hay márgenes para enfrentarse al poder hay márgenes para enfrentarse al propio poder ustedes lo tienen es cuestión de decidirse hacerlo es cuestión de tener ganas de animarse de que el cinismo no nos vaya ganando así que yo tengo la expectativa de que alguna vez ese ministro cumpla esa función y ese ministro venga a dialogar con nosotros sobre el caso formosa sobre cualquier caso que quieran dialogar sobre la cuestión de las garantías constitucionales los derechos humanos porque ustedes usan un eufemismo hablan de violencia institucional y la violencia institucional es una violación a los derechos humanos no usemos más esa palabra como eufemismo a ver no es solamente la represión la picana y la desaparición una violación a los derechos humanos y eso ocurrió en democracia y algunos de ustedes lo saben esas conductas ocurrieron no vamos a llegar a que esas conductas ocurran para nosotros hablar de violaciones a los derechos humanos así que presidente por supuesto con poca expectativa con creo que con sentido de la realidad yo les pido que mantengan las convicciones que no no las dejen en la puerta de ningún despacho y ojalá que el ministro venga acá alguna vez a hablar del tema y venga también la ministra de la mujer que para mí sufrió violencia de género testimonial o violencia de género simbólica cuando tuvo que el 8 de marzo darle la mano o chocarle los puños a Gildo Infrán y ustedes no la defendieron ustedes la expusieron a esa situación y a mí me da mucha bronca porque creo en las convicciones de la ministra creo en las convicciones del ministro del interior pero les pido por favor que ustedes los ayuden a poder ejercerla muchas gracias gracias yo digamos sin haber interrumpido quiero recordar que los pedidos de apartamento de reglamento no son para hacer discursos sino si es que en realidad el tiempo está mal puesto porque los pedidos de apartamento de reglamento lo que se hace es fundamentar por qué se pide el apartamento de reglamento no hacer discursos individuales digamos más allá de que no lo quise interrumpir mientras lo estaba haciendo porque le habilitó el tiempo le pido que seamos en todo caso establezcamos que sea un tiempo de 3 minutos para que digamos puedan fundamentar bien pero no transformemos cada pedido de apartamento en otro discurso de temas que ya en algún caso inclusive fueron parte del debate de las cuestiones de privilegio se va a votar por votación a mano alzada el apartamento del reglamento solicitado por el diputado López sirvanse marcar su voto resulta negativo recordemos que para avanzar en un apartamento de reglamento hacen falta dos tercios en uso de la palabra para una solicitud de apartamento del reglamento tiene la palabra la diputada Karina Banfi muchas gracias señor presidente quiero saludar a toda la comunidad judía feliz Pesach y especialmente a mi familia que hoy no puede no puedo pasar con ellos esta celebración y santificar las fiestas este apartamento de reglamento según lo que dispone el artículo 129 sobre el expediente 425 cuyo autor es el diputado Sebastián Salvador del 10 de marzo y solicitamos que venga al recinto al congreso a dar explicaciones acerca de la situación gravosa que se vive en materia de derechos humanos en la Argentina el secretario nacional de derechos humanos Horacio Pietragala mantenemos la lista intacta sin saber cuál ha sido ni el procedimiento ni las políticas públicas que se ha llevado adelante este gobierno acerca de los 23 asesinatos en manos de policías durante la pandemia tenemos que incorporar ahí el caso de Solange en Córdoba o de Abigail en Santiago del Estero tenemos un gran problema en materia de derechos humanos en la Argentina y tenemos que ser conscientes de lo que estamos padeciendo y de lo que padecen todos los argentinos y las argentinas en materia de derechos humanos y del ejercicio de sus derechos humanos y el caso de Formosa no es ajeno miren nosotros conocemos el caso de Formosa hace muchos años conviven nuestros correligionarios allí hace 25 años en un gobierno autoritario en el 2017 lo llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por perseguir a periodistas al gobernador Gildo Infrán y nos interpela hoy Formosa nos interpela a todos y el silencio es cómplice el silencio de la violencia sobre la protesta social no sobre los actos políticos sobre la protesta social persecución política a políticos persecución a políticos opositores violación de leyes federales de libre circulación a ciudadanos periodistas y diputados de la oposición persecución a mujeres embarazadas que deben escapar de la policía yo le creo a esas mujeres creámosle y sepamos y hagamos algo para ver qué pasa ayer salió un informe de Human Rights Watch y de la Universidad John Hopkins justamente sobre la violación de derechos humanos de Formosa cómo no vamos a esperar que venga el secretario Pietra Gala cómo no vamos a exigir que venga y tenemos que utilizar el recinto porque la comisión sigue cerrada y estos temas no los podemos tratar allí en ese informe dice justamente en ese informe dice justamente que estoy en tiempo en ese informe dice justamente que Pietra Gala no priorizó los derechos humanos de las víctimas no documentó no inspeccionó de forma profunda los centros de aislamiento y que el gobierno de Infran utilizó medidas abusivas e insalubres para prevenir el COVID queremos escucharlos queremos saber cómo van a defender los derechos humanos de los argentinos y de las argentinas eso quiero que votemos aquí nosotros lo pedimos y ustedes tienen la obligación de exigírselo a sus funcionarios gracias una pequeña aclaración y corrección porque recién dije que hacen falta dos tercios para los apartamientos hacen falta tres cuartos dos tercios es para el sobre tablas si aprobáramos algún apartamento para votar el pedido de apartamiento del expediente 425 de 21 de la diputada Karina Banfi sírvanse marcar su voto resulta rechazado en el uso de la palabra el diputado de Marchi para la solicitud de un pedido de apartamiento le pido diputado de Marchi que se refiera al expediente en cuestión gracias bueno presidente muchas gracias y muy breve es a los efectos del expediente que contiene la prórroga de la ley de biocombustibles o de la media sanción a la ley de biocombustibles que viene del Senado y que fue motivo inclusive de una sesión especial convocada para el día jueves de la semana de esta semana perdón jueves pasado y que la misma fracasó por falta de quórum con moción de preferencia aprobada y sorprendidos a su vez porque entendemos que este expediente tuvo sanción tuvo media sanción en el Senado por unanimidad esto significa con el voto de la totalidad de los senadores de todos los partidos políticos en el Senado y no solamente eso sino a su vez también con reiteradas referencias en este último tiempo a avalar sin ningún tipo de inconveniente desaparente la referida media sanción del Senado que contiene la prórroga a la ley 26093 de biocombustibles es más los primeros días de febrero entre el 12 y el 13 de febrero el propio presidente de la nación hizo referencia en la provincia de Tucumán por ejemplo al avance sin inconvenientes de esa media sanción todos sabemos que la ley 26093 vence los beneficios que otorga para el desarrollo de la industria de biocombustibles en la Argentina vence el próximo 12 de mayo estamos a días de que ese vencimiento se produzca y esta ley generó durante los 15 años de vigencia inversiones importantes en el sector que han superado los 3 mil millones de dólares con más de 50 plantas de biocombustibles desarrolladas en diferentes provincias de la Argentina y que se suponía que esta prórroga debía de otorgarse para poder en todo caso generar un clima de serenidad de concordia de reflexión para eventualmente poder alumbrar una nueva ley por eso se imponía la prórroga no había alternativa a que esa prórroga no avanzara eventualmente podría discutirse el plazo que la media sanción que viene del Senado por unanimidad habla de 4 años por lo tanto podríamos quizás haber rediscutido el plazo pero no querer entre gallos y medias noches señor presidente aprobar aparentemente un proyecto que no ha tenido entrada o ingreso formal a esta cámara y que ha circulado de manera anónima casi fantasmal por los despachos de los diputados y por las oficinas de las empresas vinculadas al sector sin que nadie pueda auto nominarse la autoría de ese proyecto por lo tanto creo y termino presidente que debe hoy votarse a favor el apartamiento del reglamento para darle hoy en esta sesión tratamiento a este expediente porque estamos generando en torno a la industria o al sector de biocombustible de la argentina una incertidumbre y un aporte más a la inseguridad jurídica de la argentina que por supuesto perjudica a todos gracias presidente gracias diputado de marchi se va a poner en votación la solicitud de apartamiento del reglamento en base al expediente 113 S del 2020 sirvanse marcar su voto resulta rechazado quiero aprovechar para recordarles que aproximadamente en 20 minutos vamos a estar con las votaciones nominales por lo tanto que hagamos identificación y logueo porque los expedientes Polledo, Najuli y Carrizo se votan de manera nominal la diputada María Luján Rey retiró el pedido de apartamiento del reglamento entiendo y por lo tanto continúa en el uso de la palabra para la solicitud de un apartamiento del reglamento la diputada Marcela Campagnoli estaba diputada estaba encendiendo ahí está encendido por ejemplo perdón un segundo el diputado Rodríguez le pide una interrupción ¿se la concede? sí en el uso de la palabra el diputado Rodríguez por interrupción concedida por la diputada Campagnoli gracias diputada y le pido disculpas 15 segundos señor presidente hasta donde recuerdo en la voz parlamentaria habíamos acordado que el expediente vinculado con la prórroga al régimen de promoción de biocombustibles era uno de los que iba a ser votado de manera nominal entiendo que no sí estoy muy seguro de lo que digo había cuatro expedientes a votar nominal diputada moro y los penato diputado ritondo en el uso de la palabra diputado en razón a lo que hablamos de poder achicar alguno de los temas para no hacerlo tan largo como se está procediendo toda esta etapa ahí decidimos que de los cinco que eran cuatro y uno pasaran a ser tres bien gracias diputado ritondo en el uso de la palabra la diputada Campagnoli creo que está respondido diputado diputado ritondo le reitera dice que no que no no lo considera respondido el diputado rodríguez diputado 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 en el uso de la palabra el diputado ritondo si le pueden dar sonido por favor gracias presidente como fuimos nosotros como interbloque lo que habíamos pedido y ante el pedido suyo de su bloque y deber de priorizar otras partes que ya se produjeron en esta sesión en el recinto decidimos que por el proceso de la votación el tema de la unificación y que eran tres los temas que quedaron y esto fue después entre nuestra secretaria parlamentaria y la secretaria parlamentaria del frente de todos pero no lo pidió el resto lo pedimos nosotros lo habrían pedido ustedes por supuesto yo no hablo el nombre de ustedes sino diputado diputado rodríguez la solicitud de votación nominal había sido solicitada por el bloque de juntos por el cambio al retirar ellos la solicitud de votación nominal no hay modificación del acuerdo de labor parlamentaria básicamente porque son ellos los que lo habían solicitado no lo acordamos todos nosotros no estábamos de acuerdo pero el número de ese bloque habilita pero diputado diputado el número de ese bloque habilita a solicitar la votación nominal entiendo en todo caso que las secretarías o parlamentarias de los bloques bien diputada Campagnoli en el uso de la palabra ahí está bueno primero saludar a toda la comunidad judía en el inicio de la Pascua y a toda la comunidad cristiana que hoy a las cero hora comenzamos nuestra Semana Santa bueno señor presidente esta es una moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0888 que lo que busca es pedirle al jefe de gabinete que retire la candidatura del señor Gustavo Juan Fuertes como titular director de la agencia de acceso a la información pública y proponga a otro candidato que cumpla con el requisito de la idoneidad de tener antecedentes en el ejercicio de la función que tenga antecedentes en transparencia y en protección de los datos de personas ¿por qué es esto? porque el 17 de febrero el jefe de gabinetes propuso al señor Juan Fuertes sin fundamento es decir lo propuso dijo que tenía la idoneidad necesaria no hubo razones no hubo valoración esto provocó que en la misma postulación se invitara a una audiencia pública para el 23 de marzo que fue el martes pasado de los más de 50 oradores que hubo ni uno solo pudo avalar la candidatura del señor Gustavo Fuertes ni uno solo los que adhirieron a su candidatura lo hicieron por escrito sin participar de la audiencia que tampoco fue pública porque no se transmitió en vivo yo le recuerdo que hay un decreto que regula el reglamento de cómo deben ser las audiencias públicas para el Poder Ejecutivo y exige que tienen que ser en vivo acá se transmitió únicamente por Webex es decir hubo un montón de gente que no pudo ver esta audiencia por eso aquellos que no pudieron verla no pudieron contrastar que el señor Fuertes no pudo contestar ninguna de las preguntas que se le hizo y esto no es contra el señor el señor Fuertes seguramente es una excelente persona el señor Fuertes acá pasa porque la ley que creó esta casa cuando creó la agencia de acceso a la información pública exigió idoneidad acreditada trayectoria en el área y compromiso con la protección de datos nada eso ocurrió seguramente el postulado que también dijo que es autónomo él decía no yo les prometo que voy a tener autonomía porque lo propuso la misma jefatura de gabinete de la cual él tiene que ser autónomo pero bueno tal vez es porque el jefe de gabinete no ha venido nunca acá que se han olvidado de lo que es la transparencia y lo que es ser autónomo y rendir cuentas pero insisto con esto y con esto voy terminando es importantísima esta agencia es un no solamente es un derecho humano el acceso a la información pública sino que además permite que todos nosotros los que integramos esta casa y cualquier asociación civil que le interese el tema de las políticas públicas pueda medir pueda pedir información para saber cómo impactan las políticas públicas o las distintas leyes que hay nada de eso vamos a poder tener si la persona que está a cargo de la misma agencia no tiene la idoneidad necesaria para eso por eso le pedimos al jefe de gabinete los tres jefes de bloque y las diputadas que participamos de la audiencia el martes que retire la candidatura y que inicie reinicie un nuevo proceso de selección y así podamos nosotros no acostumbrarnos a naturalizar la mediocridad para los cargos y cumplir con la idoneidad que pide la ley que esta misma cámara creó cuando la dictó nada más señor presidente muchas gracias por su tiempo gracias diputada Campagnoli se va a votar el pedido de apartamiento del reglamento sobre el expediente 888 de 2021 resulta rechazado diputada Banfi para otra solicitud de apartamiento del reglamento muchas gracias señor presidente este es el proyecto 900 de este año sobre la decisión de retirarse Argentina del grupo de Lima un error que concebimos porque creemos que está fundado principalmente en falacias falso es que haya un bloqueo sobre el pueblo venezolano no hay ningún antecedente al respecto ni tampoco sanciones sobre el pueblo venezolano el grupo de Lima sirvió para promover principalmente el informe de derechos humanos de la alta comisionada Bachelet así que miren la importancia que tiene está creado justamente para evidenciar lo que ocurre en Venezuela y fue en el 2017 durante los meses de protestas que llevó el pueblo la mayoría del pueblo venezolano en las calles en Venezuela en donde murieron centenares de venezolanos que se creó este grupo con una sola finalidad la más importante la única solución real que tiene Venezuela hoy es que tenga elecciones presidenciales libres y democráticas eso queremos por favor votar hoy gracias 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 diputada Banfi se va a poner en votación el expediente 900 de 21 la solicitud de apartamiento para tratar el expediente 900 de 21 realizado por la diputada Banfi sirvanse marcar su voto resulta rechazado diputado Rubén Manzi en el uso de la palabra para una solicitud de apartamiento del reglamento no lo estoy viendo al diputado ahí está perdón no lo veía gracias señor presidente señor presidente voy a solicitar en el marco del artículo 41 que se trate el expediente 0890 no es la primera vez que yo traigo a esta honorable cámara la problemática de la violencia institucional y la violación a los derechos humanos que han ocurrido y ocurren en la región NOA en el marco primero de la cuarentena y después del distanciamiento social preventivo y obligatorio este proyecto tiene que ver puntualmente con un caso diría aparte de grave casi inverosímil una niña érica de 10 años que vive en Pozo Obrea en Santiago de la Estera fue detenida por el propio jefe de policía de la localidad por no llevar barbijo no sólo la detuvo sino que la retuvo una hora en la comisaría y para entregársela a sus padres y liberar la niña le exigió a la niña que firme un acta donde ella reconocía que no llevaba barbijo la verdad que es un hecho claramente ilegal es un hecho aberrante es un hecho que lacera no solamente el derecho de esa niña sino que orada los derechos de la infancia en general este hecho no pasó como nada Erika tiene secuelas tiene secuelas emocionales tiene alteraciones en su vida cotidiana pero las cosas no quedaron ahí los papás hicieron conocer la situación por las redes sociales y cuando esto se empezó a difundir en Santiago del Estero ellos empezaron a recibir amenazas telefónicas donde les decían que los iban a matar y los iban a violar la escalada de violencia no quedó solamente en la amenaza verbal o telefónica el matrimonio sufre un accidente de su auto en su auto porque se le sale una rueda a la que le habían quitado los bulones la verdad señor presidente esto ocurre en el marco de una provincia que tiene un férreo régimen policíaco donde se patrullan a los opositores a los críticos sociales donde se patrullan las redes y se vigila qué piensa y qué dice la población pero también se contabilizan muertos por ejemplo Franco Isorni o Mauro Coronel yo pido que el señor gobernador Gerardo Zamora el secretario de derechos humanos Horacio Pietra Gala y el director nacional de políticas contra la violencia institucional Ariel Siblisky deben hacerse responsable de generar los hechos legales reparatorios frente a esta vulneración de derechos y también deben responsabilizarse por la seguridad de la familia Peñalosa Luque gracias señor presidente gracias diputado no hizo mención al expediente que es el 890 si si lo nombré bueno pero vamos al 890 el pedido de apartamiento es entonces no lo escuché es el 890 de 2021 del diputado Rubén Manzi los que estén por la afirmativa sirvanse a marcar su voto resulta rechazado en el uso de la palabra el diputado Fernando Iglesias para una solicitud de apartamiento del reglamento gracias señor presidente es para considerar mi proyecto el 640 referido al Mercosur donde declaramos beneplácito la conmemoración del 30 aniversario de la firma del tratado de Asunción que constituyó el mercado común del sur suscripto el 26 de mayo del 91 entre la República Argentina la República Federativa del Brasil la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay declarar de interés parlamentario la celebración de este evento histórico por haber constituido una de las pocas políticas de Estado impulsadas por la mayor parte de los gobiernos argentinos e impulsar el retorno al camino de la integración política económica y social regida por las instituciones por encima de toda diferencia política o ideológica me parece que es muy claro el proyecto y no puedo entender que no estemos todos votando a favor una declaración a favor de conmemorar la creación del Mercosur y de llevarlo adelante reconocerlo como política de Estado y llevarlo adelante como dice textualmente por encima de toda diferencia política e ideológica y por qué lo presento lo presento en primer lugar no en mi carácter de diputado sino además como presidente de la comisión del Mercosur muy preocupado por el aislamiento en una semana señor presidente el gobierno nacional ha limitado el derecho de voto de los argentinos en el exterior quitándoles el derecho a votar por correo mientras nuestro ministro de economía el ministro de economía del gobierno negociaba en Estados Unidos declaraciones de la presidenta diciendo que no había que hacer acuerdo con el FMI salida del grupo de Lima que es el que se opone a la dictadura venezolana un 24 de marzo una provocación y ahora lo del Mercosur la declaración del presidente nos preocupa mucho por eso creo que esto serviría sancionar esto todos juntos serviría para relativizar lo que ha dicho el presidente que dijo que tomen otro barco yo creo que el presidente tiene una percepción errada son tres países los que están en una posición diferente a la nuestra nosotros nos vamos a tener que tomar otro barco somos nosotros los que nos vamos a tener que ir del Mercosur ¿queremos eso? yo creo que no queremos eso por eso invitamos a los demás bloques porque el Mercosur se ofendió el presidente por la declaración de la calle Pou el Mercosur no debe ser un lastre dijo la calle Pou estuvo muy educado porque la verdad es que nos hemos transformado en el lastre en el lastre que impide que el Mercosur avance en acuerdos bilaterales con otros con otros solamente el 10% del PBI mundial tenemos acuerdos bilaterales de comercio cuando otros bloques como la Unión Europea o el NAFLA comercian con el 50% con acuerdos bilaterales y esto no ha mejorado no ha aumentado el comercio intrazona como se supone que sirve esta idea del Mercosur como una barrera por el contrario hemos bajado de récords de arriba del 40% y del 25% de comercio intrazona sobre el total del comercio de las naciones del Mercosur al 15% entonces estamos muy preocupados por esto y queremos enviarle cierro presidente creo que sería conveniente que esta cámara le mandara un mensaje a todos los países del Mercosur no solamente al presidente de Uruguay un país hermano un país querido nos gustaría mucho que el presidente de la nación tuviera el mismo coraje que tiene para patotearlo a la calle para defender su rol como presidente ojalá tuviera ese coraje para defender su rol como presidente porque le están vaciando los ministerios algunos diputados cierro pero me viene diciendo que cierra desde hace un minuto 10 cierre cierro diciendo que le están vaciando los ministerios al presidente algunos como el de relaciones exteriores sin necesidad de cambiar el ministro y nosotros tenemos que mandar un mensaje unidos a favor del Mercosur a favor de la creación del Mercosur me va a obligar diputado sin diferencias ideológicas los invito a votarlo a favor y no en contra si están a favor del interés se va a votar el expediente 640 de 21 solicitud de apartamiento del reglamento del diputado Iglesias resulta rechazado en uso de la palabra el diputado Rubén Manzi para una solicitud de apartamiento del reglamento gracias señor presidente señor presidente mi solicitud tiene que ver con el expediente 0004 estoy proponiendo que se trate la ley de transparencia en la gestión provisión y acceso a las inmunizaciones los presidentes de los tres bloques del interbloque de Juntos por el Cambio los diputados Negri Ritondo y López acompañado por 12 de nosotros presentaron un proyecto de ley que busca generar un marco de transparencia en la gestión provisión y acceso de las inmunizaciones esto se da en un marco de incertidumbre en un marco de escasez de vacuna y sobre todo de opacidad en la gestión de las vacunas voy a decir muy poco lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido y ya lo sabemos todo y varios se han referido la el escándalo de los vacunatorios VIP que han hecho que hoy me permite caracterizar a este gobierno como un gobierno elitista como muchos de los gobiernos provinciales también ¿por qué digo elitista? porque han priorizado al interés general el interés de los amigos y de las familias señor presidente yo simplemente para fundar por qué es necesaria una ley que garantice la transparencia y la gestión de la vacuna voy a poner sobre la mesa un hecho es conocido que de cada vial al menos de cada vial de la vacuna Sputnik cuando digo vial me refiero al frasquito se están previstos cinco unidades para vacunar pero también se ha demostrado que manejando bien el émbolo y el remanente de seguridad que tiene cada vial alcanzaría para seis dosis de vacuna esto no está mal en sí mismo y no estaría mal en sí mismo hacerlo pero yo lo que quiero llamar la atención que hay lugares donde esto se está haciendo y la pregunta mía es dónde se contabiliza y quién contabiliza y quién registra esas dosis extras que se obtienen por obtener una una dosis más de cada cinco ustedes imagínense que en vez de 500 de 100 frascos en vez de 500 obtendríamos 600 de mil frascos en vez de 5 mil vacunados habría 6 mil señor presidente esta es una de las tantas cosas que hay que transparentar vaya a redondear por eso ya redondeé ya redondeé por eso les pido a todos los colegas que hagamos un esfuerzo de sacar de la grieta este tema de despartidizarlo y hagamos un voto en favor de la transparencia de la gestión de las vacunas gracias señor presidente gracias diputado Manzi se va a poner en votación la solicitud de apartamiento del reglamento del diputado Manzi para tratar el orden del día 004 de 2021 sírvanse marcar su voto resulta rechazado en el uso de la palabra el diputado Marcelo Orrego para una solicitud de apartamiento del reglamento gracias presidente el proyecto el proyecto es el 1588 es un proyecto de incentivo y protección y gratificación al personal de salud que claramente el año pasado fue un bono incentivo de 5 mil pesos y hemos propuesto que se prorrogue este bono inclusive que haya una extensión y una ampliación por 10 mil pesos quería poner esto a consideración de la cámara muy bien se va a tratar la solicitud de apartamiento del reglamento del diputado Orrego para incluir en el temario el expediente 1588 de 2020 sírvanse marcar su voto resulta rechazado quiero recordarles que la votación de las solicitudes de la diputada Polledo Najul y Carrizo van a ser en una votación nominal y por lo tanto solicitamos que cumplan con el logueo cada uno de los diputados gracias en el uso de la palabra la diputada Carmen Polledo gracias presidente quisiera pedir un apartamiento del reglamento para incorporar al temario de la sesión un proyecto de resolución de mi autoría y que cuenta con el apoyo de un número importantísimo de diputados y diputadas del interbloque de Juntos por el Cambio es el expediente 0958D del 2021 que crea en esta cámara una comisión especial investigadora y de control y monitoreo de la provisión de vacunas y de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 el proyecto está motivado por el escándalo del vacunatorio VIP por las irregularidades producidas en el desarrollo del plan de vacunación y por la escasez de vacunas en el país por eso estamos proponiendo dos cosas por un lado que investiguen los hechos ocurridos en el proceso de adquisición de las vacunas y en todo lo que hace a la campaña de vacunación en cuanto a la distribución logística manipulación uso político y la alteración del orden de prioridades establecidos por el gobierno y por el otro controlar y monitorear las adquisiciones de vacunas que se realicen en lo sucesivo y la campaña nacional de vacunación para evitar que ocurran hechos similares en el futuro debido a la persistencia en las condiciones que motivaron la presentación del proyecto que la demora en su tratamiento nos haría perder una herramienta importantísima frente a la segunda ola de esta terrible pandemia les solicito el apartamiento del reglamento para incorporar este proyecto ojalá el oficialismo nos demuestre que verdaderamente quieren esclarecer lo ocurrido y también transparentar lo futuro muchas gracias muchas gracias diputada apoyedo para el apartamiento del reglamento referido tiene la palabra la diputada claudia najul no lo que dispuso es que se votan los tres juntos tiene la palabra la diputada apoyedo najul carrizo y después votamos los tres juntos tiene la palabra la diputada claudia najul expediente 5d 2021 vacunas gracias presidente exactamente ese es el expediente que estamos pidiendo un expediente de todos juntos por el cambio donde pedimos la citación y el pedido de informe tanto al licenciado santiago cafiero como la actual ministra doctora carla bisotti acompañada de todos los secretarios de estado de la cartera de salud sobre la existencia de los vacunatorios clandestinos de las vacunas irregulares de los vacunatorios delivery que nos hemos enterado por el testimonio de los mismos que los recibieron la verdad que les pedimos que se pongan una mano en el corazón que sean sinceros si creen que podemos dejar pasar estas irregularidades sistemáticas en el plan de vacunación si realmente creen que esto se puede resolver con un tibio pedido de disculpas mientras vemos que se continúan acumulando casos de amigos del poder de referentes del oficialismo que acceden a la vacuna mucho antes que nuestros adultos mayores que nuestro personal de salud que todas las personas que tienen comorbilidades que están hace más de un año con miedo y encerrados en sus casas la verdad que están jugando con la salud pública están embarrando la cancha de la peor manera con mentiras con acomodos con falsos arrepentimientos hace apenas un mes nos enteramos por Bervisky que en un medio radial y ahora lo corroboró también un diputado de acá que les ofrecían las vacunas y que fueran no solo al posada sino que fueran al ministerio de salud en un vacunatorio totalmente irregular usando diputados y legisladores de esta cámara sus contactos y sus relaciones para vacunarse ellos o vacunar a sus familiares realmente esto no tiene nombre queremos que se investigue en profundidad el vacunatorio VIP exigimos que se investigue porque la verdad que la transparencia no es una opción cuando uno está en la función pública es una obligación no vamos a consentir esta normalidad no vamos a aceptar que se nos rían en la cara y que se les rían a toda la gente que está encerrada y con miedo hace más de un año la verdad que estos últimos meses desde el despliegue cinematográfico que hicieron con el operativo Moscú recibiendo ese primer cargamento de vacunas rusas no solo nos demostraron que son malos para comunicar sino también son malos para negociar y para gestionar porque por eso tenemos tan pocas vacunas y encima se las robaron o se acomodaron en la cola y en la fila para vacunarse antes yo le pido a todos los colegas legisladores que realmente no seamos cómplices de esto que no carguemos sobre nuestra espalda esta vergüenza social que trabajemos todos juntos que los corruptos paguen y que jamás se vuelva a ensuciar al sistema de salud pública de una manera tan vil muchas gracias muchas gracias diputada Claudia Najul para un nuevo apartamento del reglamento tiene la palabra la diputada Ana Carlos Carrizo Interbloque Juntos por el Cambio Ciudad de Buenos Aires gracias señor presidente muy concreto obviamente la idea es solicitar el apartamento del reglamento para incluir el expediente 902 de este año no es un proyecto de mi autoría exclusivamente somos muy pocos diputados los que apoyamos pero hay mucha sociedad detrás de esta petición que es incluir a ciertos segmentos de personas con discapacidad dentro del grupo prioritario del plan nacional de vacunación esto empezó en Argentina cuando se declaró el COVID las resoluciones del Ministerio de Salud en marzo justamente hace un año del 2020 si se incluyeron como grupos prioritarios las personas con discapacidad pero no se incluyeron en el plan de vacunación porque fue un aprendizaje un aprendizaje de cómo son los criterios para incluir y a quiénes ese aprendizaje empezó en Europa lo hizo España Uruguay Chile incluso a nivel provincial Neuquén Mendoza Chaco ¿por quiénes estamos pidiendo? estamos pidiendo que se incluyan las personas con síndrome de Down de mayores de 40 años las personas con discapacidad que residen en instituciones de cuidado y a su personal y también aquellas personas con discapacidad que tienen una o más comorbilidades es poco no es el universo de personas con discapacidad que están con certificado único discapacidad pero tenemos los datos y podemos incidir ¿por qué pedimos que sea una votación nominal? porque la idea es darle visibilidad es darle visibilidad a una estrategia que están apoyando todas las organizaciones de personas con discapacidad al país apoyan este proyecto el Consejo Argentino para la Inclusión CAIDIS Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual FENDIM Fundación Paso a Paso Alianza Argentina de Pacientes de Jalapa entre otras y también a nivel de las provincias ¿qué queremos? que esto no quede al libre albedrío de las jurisdicciones lo están haciendo algunos gobernadores pero tiene que haber una voz institucional del Congreso al Ministerio y le pido aquí al diputado Jetlin Presidente de la Comisión de Salud la expectativa aquí no es ganar la expectativa es que tenga una voz institucional y esto tenga fuerza para llegar al Ministerio de Salud y podamos encontrar criterios para incorporar y empezar un poquito a ordenar las prioridades con la voz nacional no tiene que ser libre albedrío en las jurisdicciones esa es la intención y ojalá que entonces esta votación sirva para eso gracias gracias diputada quiero recordar que la votación que vamos a hacer ahora es una votación nominal así que todos con el telefonito se van a poner en votación en una única votación las solicitudes de apartamiento del reglamento de los expedientes 958 de 2021 a solicitud de la diputada Carmen Polledo del expediente 5 de 2021 de la diputada Claudia Najul y la solicitud de la diputada Ana Carla Carrizo para incorporar los expedientes 712 de 21 902 de 21 y 948 de 21 recordando que para la aprobación del apartamiento del reglamento hacen falta tres cuartos sírvanse marcar su voto tiempo de la diputada de la diputada de la diputada con los ceremoniales deseen del guay Gracias. 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 Voy a listar a los diputados que figuran presentes no emitiendo su voto. Diputado Esteban Bogdanich. Diputado. Presidente. Presidente. Presidente, ¿puedo decir una palabra? Hay un error en mi voto, se registró como abstención y debe ser afirmativo. Entonces, digamos, el problema es, digamos, que se registró. Le vamos a tomar el voto como afirmativo, diputado Azef, quédese tranquilo. Gracias. No, de nada. Diputado Luis Contigiani. Diputado Héctor Fernández. Mi voto es negativo, señor presidente. Gracias, diputado Fernández. Diputado Martín Grande. Diputado Martín Grande. Diputada Carolina Moisés. Negativo. Gracias, diputada. Diputado Pablo Torello. Diputada Romina Urig. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Eduardo Valdés. Voy a hacer la segunda lectura, tal como prevé el protocolo. Diputado Esteban Bogdanich. Ausente a la hora de votar. Diputado Luis Gustavo Contigiani. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Grande. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Torello. Ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Valdés. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. Perdón, perdón, perdón. No cierren la votación que ahí hay. Sí, diputada. ¿Le pueden dar audio a la diputada? Tiene abierto el micrófono. Ok. Quería decir que por un error voté positivo, pero mi voto es negativo. Gracias. 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 Diputada Macha, voto negativo. ¿Algún diputado más que quiera hacer aclaración respecto del sentido de su voto? En uso de la palabra, el diputado Pablo Shedlin. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente podría ser después del resultado, pero a pesar de que me parece que no va a salir en positivo el proyecto de Ana Carrizo tampoco integrado a esto, sí comprometernos desde la Comisión de Salud a poder tratarlo en la próxima reunión que tengamos, más allá de que creo que esa va a ser una reunión con la visita de la Ministra, pero vamos a tratar también el proyecto. Y sobre todo una reunión con ella, con los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y con el Ministerio de Salud para poder incorporar a estos grupos, que me parece correcto, tienen que estar priorizados de alguna manera. Así que simplemente eso, señor Presidente. Gracias, diputado Shedlin. Se cierra la votación por secretaría, se hará lectura del resultado de la votación. 112 afirmativos, 125 negativos, 3 son abstenciones. Resulta negativo, resulta rechazado el apartamiento del reglamento. En el uso de la palabra, el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. El apartamiento del reglamento es para solicitar el tratamiento del proyecto de resolución 549 de 2021, que básicamente solicita de manera complementaria un aporte del Tesoro Nacional para los municipios y las comunas de fomento afectadas por el incendio en la Patagonia. Para contextualizar, los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosque nativo, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo. El fuego arrasó con todo, sin distinciones partidarias ni de estratos socioeconómicos. En estos momentos de crisis, generalmente florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio reflejado con donaciones toneladas de aportes que hizo toda la ciudadanía de alimentos no perecederos, de agua potable. Y también tenemos que contemplar que las agendas nacionales son dinámicas. Si bien hoy la Argentina está mirando a la Patagonia, mañana va a mirar para otro lado. Y quien tiene que estar presente es el Estado, hasta tanto la última familia que perdió absolutamente todo, pueda tener una solución habitacional. Por eso, señor Presidente, quiero reconocer el trabajo que ha hecho el Senado, senadores como Alfredo Luenzo, como Gladys González, que siendo de distintos partidos políticos, se pusieron de acuerdo en tiempo récord para poder avanzar en el proyecto que declara la emergencia económica, social y productiva en las zonas afectadas. Y pedirle a mis colegas también que tomemos ese ejemplo, ese gesto de grandeza, esa responsabilidad institucional y dirigencial, y que de una vez por todas sobrevolemos esa maldita grieta, por lo menos en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, no para acompañar el proyecto de algún legislador, sino a través de este proyecto, acompañar a esas más de 300 familias que perdieron absolutamente todo. Y también quiero reconocer la presencia de muchos diputados que estuvieron en el terreno, no solamente diputados de Chubut y de la provincia de Río Negro, sino también diputados de otras provincias que sin ningún tipo de especulación político-partidaria, se acercaron a ponerse a disposición de las familias. Y digo esto porque la política es mucho más que solidarizarse por Twitter y venir al recinto a decir un discurso pomposo, la política es estar cerca de la gente y a nadie se le tienen que caer los anillos para estar en el terreno, en la zona de desastre y conocer de primera mano la situación que están atravesando tantos argentinos. Por eso, déjenme decirles, créanme que si bien los incendios están controlados, la situación en la comarca sigue siendo muy difícil, por eso reitero el pedido a todos mis colegas para que podamos hoy votar por unanimidad la ley que declara la emergencia en la zona de desastre en la provincia de Chubut y el sur de la provincia de Río Negro. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, antes de poner en votación la solicitud suya de apartamiento en el expediente 549-D21, quiero hacerle notar, porque a lo mejor eso le hace tomar la decisión de retirar este pedido de apartamiento, que hay un expediente que es el 6S21 que viene del Senado, que es solicitado por la diputada Austin para ser pedido el apartamiento del reglamento que va a ser aprobado por la totalidad de los bloques, entendiendo que, digamos, es sobre el mismo tema, a lo mejor usted decide no someter a apartamiento del reglamento su solicitud, entendiendo que va a ser abordada en el expediente de la diputada Austin. La solicitud del proyecto de resolución habla de un aporte del Tesoro Nacional a los municipios, entiendo que el proyecto que tiene media ascensión del Senado contempla una reasignación de partidas, por lo tanto, sabiendo que hay acuerdo, no tengo ningún problema de retirarlo y solicitar que se vote por unanimidad el proyecto de la diputada Austin. Bueno, entonces se retira de la solicitud de apartamiento del reglamento el expediente 549 de 21. En el uso de la palabra, y le hago la aclaración en el mismo sentido al diputado Gustavo Mena, en el uso de la palabra al diputado Gustavo Mena. Gracias, Presidente. En realidad, yo pido el apartamiento por dos expedientes, son dos pedidos de informe de autoría de la diputada Brenda Austin, a la que hemos acompañado, los expedientes 949 de 21 y 950 de 21, que tiene que ver con esta misma situación, pero como le decía, son pedidos de informes vinculados a la operatividad del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y al SINAGIR, al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y están vinculados a esta misma situación que se comentaba recién. El 8 de marzo se desató un incendio en la zona del Maitén, en la provincia del Chubut, en el noroeste. Al día siguiente se desató otro en Cholila y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en el municipio de Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a un municipio vecino, a El Hoyo, y este incendio, conforme nos comentaban, estuvimos en el terreno con la diputada Austin y allí las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, más de 20 en el municipio de El Hoyo. Y además este incendio, llamado de interfase, porque no solo se ha involucrado el bosque nativo, el bosque implantado, sino que además ha avanzado sobre las plantas urbanas, se ha cobrado hasta acá 3 vidas humanas, ha destruido, como le decía, viviendas, ha destruido galpones, ha hecho perder animales, herramientas de trabajo, ha afectado tierras productivas. Y realmente nosotros creemos que en estas 17.000 hectáreas afectadas en estos incendios en la cordillera chubutense y también rionegrina, y los que el año pasado se cobraron más de un millón de hectáreas, también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hubo una subejecución de partidas por un 30% el año pasado, increíblemente se bajaron las partidas para el Plan de Manejo del Fuego en el presupuesto 2021 de 441 millones de pesos el año pasado, a 280 millones para esta parte. Y si le ha cargado al contribuyente con un nuevo impuesto del 3 por mil sobre las pólizas de seguro, poder financiar este sistema. Creo que es necesario que se respondan los interrogantes que plantean estos pedidos de informes. Y sobre todo hay un hecho sobre el que quiero hacer especial hincapié. Un funcionario de este gobierno, el Secretario de Coordinación del Ministerio de Hábitat, ha dicho públicamente que es necesario para llegar con soluciones habitacionales a la gente que lo ha perdido todo, avanzar en un loteo, en una urbanización de 580 hectáreas que son de propiedad fiscal de la provincia del Chubut. De hecho se ha avanzado en remitir un proyecto de ley en ese sentido de la legislatura. Y quiero recordarle a esta Cámara, a los colegas, que el año pasado, por iniciativa del oficialismo, se aprobó una ley que modificó la ley de manejo del fuego, la ley 26.815, incorporando un artículo sobre el cual debatimos mucho, el 22 bis, cuyo inciso C prohíbe expresamente el cambio de destino de la tierra y además prohíbe el loteo de tierra fiscal afectada por incendios. De manera tal que acá tienen ustedes una prueba concluyente, evidente, de lo que alertábamos en aquel debate con la diputada Austin, la diputada Zapag, el desconocimiento que implicaba ese proyecto de ley de lo que es la realidad del bosque en la cordillera. Por eso cierro, señor Presidente, diciendo que es necesario evacuar estas dudas porque realmente tenemos un ministerio que es autoridad de aplicación de esta ley que debe velar por su aplicación y otro ministerio pretendiendo lotear 580 hectáreas recién incendiadas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Mena. Se va a poner de manera no... Perdón. Se va a poner por signos en votación la solicitud de apartamiento del reglamento del diputado Mena respecto a los expedientes 949 de 21 y 950 de 21, sírvanse a marcar su voto, resulta rechazado. En el uso de la palabra, la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Primero quiero recuperar el ánimo y la vocación de los dos diputados por la provincia de Chubut, de Gustavo Mena y de quien le precedió en la palabra, Ignacio Torres, en relación a la preocupación que todos tenemos y creo que esto no escapa al oficialismo sobre la situación crítica que vive la comarca andina del paralelo 42 y el impacto que eso ha tenido no solamente en los ecosistemas, sino fundamentalmente en las viviendas que se han quemado, en las actividades productivas que se han visto dañadas y en un tejido social que también está absolutamente comprometido. Yo quiero pedir el tratamiento de un proyecto que tuvo media sanción en la última sesión en el Senado de la Nación y que lo fue por unanimidad, que es el número 6S21 del senador Luenzo, que lo que pide es la declaración de la zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por el término de 180 días al departamento de Cuyamen en la provincia de Chubut y a la localidad o a las cercanías de la localidad del Bolsón, departamento Bariloche, en la provincia de Río Negro. Esta iniciativa que efectivamente refleja y recoge el acuerdo de los distintos bloques políticos, lo que busca es medidas concretas de asistencia, tanto en lo que es la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales, la asistencia financiera especial a través de tanto la banca pública como privada, aportes no reintegrables, tanto para viviendas como para actividades productivas, algo que en nuestra visita con el diputado Mena a las localidades afectadas vimos que no se estaba teniendo en cuenta. Creemos que es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido todas sus viviendas. No quiero terminar, Presidente, sin decir que creo que el debate tiene que ser mucho más amplio, lo decíamos el año pasado cuando en Argentina se quemaban más de 1.100.000 hectáreas, el equivalente para que lo visualicemos de 55 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento recibíamos un presupuesto de la mano del Ejecutivo que recortaba a la mitad el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Pasó lo propio con el SINAGID, el Sistema de Gestión de Riesgos, que justamente su misión es trabajar para que todos estos eventos, estos siniestros, estas situaciones críticas, impacten de la manera menos gravosa para las poblaciones, para los ciudadanos. Estos son los sistemas que hoy están desmantelados y a los que creo que tenemos que volver. También, y para no extenderme en el tiempo, la incorporación de la discusión en este cuerpo de los delitos ambientales. Hay varios proyectos que incluyen un capítulo completo para que no solamente tengamos la respuesta desde la prevención, sino también de la sanción frente al daño al activo ambiental. Y eso tiene que ir acompañado de la creación de fueros especializados. Obviamente un debate que debe darse en las provincias, pero que es clave. Solo si miramos, por ejemplo, que los peritos que llegaron por tierra, simbiáticos a la zona de los incendios, lo hicieron 8 días después, cuando ya se había afirmado públicamente que estábamos frente a incendios intencionales. Y finalmente, lo último, el trabajo articulado de las 3 jurisdicciones, señor Presidente. Vimos con muchísima tristeza los cruces entre los funcionarios nacionales de la provincia y los funcionarios municipales. Creo que tenemos que bregar para que en situaciones tan críticas como estas, la respuesta pueda ser una respuesta acorde a la gravedad de la situación, articulada y con los recursos y la seriedad que la situación merece. Muchas gracias. Gracias, diputada Austin. En el uso de la palabra va a estar ahora el diputado Santiago Igón. Quiero hacerles una aclaración. Entendiendo que... No se me apure, diputado Ferraro. Entendiendo que este tema va a ser incorporado, se va a aprobar el apartamiento del reglamento para ser incorporado y tratado, y entendiendo que la Cámara se va a constituir en comisión, la finalización del debate va a ser con voto nominal. Por lo tanto, les pido a todos que revisen estar logueados. En el uso de la palabra, el diputado Santiago Igón. Buenas tardes, Presidente. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nosotros como bloque, por supuesto, que vamos a acompañar esta iniciativa que viene del Senado, propuesta por el Senador Luencio, por la Senadora González, por la Senadora Larraguro, el Senador Beretil Neck y el Senador Pais. Lo vamos a hacer porque el Poder Ejecutivo ha estado absolutamente comprometido en todo este tiempo, asistiendo particularmente tanto a la provincia como a cada uno de los municipios afectados, y el Poder Legislativo, claramente, digamos, en consecuencia, nuestro bloque, nuestro espacio político va a estar acompañándolo. Simplemente hago alguna aclaración para que ya se tenga en cuenta, ya hay una intervención muy fuerte del Ejecutivo Nacional en asistencia. Estamos hablando de que los aportes del Tesoro Nacional, del Ministerio del Interior, ya han sido recibidos por los distintos municipios. Estamos hablando que, en el caso del Agopuelo, son 75 millones. En el caso del municipio del Ollo, son 36 millones. En el caso del municipio del Maitén, son 25 millones. Y también se asiste tanto a la localidad de Cholila como a la localidad de Puyén con 7 millones. Pero, además, desde ANSES, la directora ejecutiva, Fernanda Roberta, ya ha dado la indicación de duplicar todo lo que tenga que ver con los planes sociales, la asignación universal por hijos, jubilaciones, pensiones, y, bueno, los distintos estamentos y los distintos organismos del Estado Nacional que ya están presentes y trabajando. Así que, en consecuencia, con el trabajo del Poder Ejecutivo Nacional, nuestro bloque, por supuesto, va a estar acompañando esta iniciativa que vamos a estar discutiendo dentro de unas horas. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Higón. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que votar el apartamiento del reglamento, recordando que son tres cuartos. Se va a votar la solicitud de la diputada Brenda Austin de apartamiento del reglamento en el expediente 6S21. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Para el tratamiento sobre tablas, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de la Cámara. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Para la consideración del proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado, por el cual se declara zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva por 180 días prorrogables, al departamento de Cuyamén de la provincia de Chubut y la zona del Bolsón en el departamento de Bariloche, provincia de Río Negro, afectados por los incendios forestales, que fuera girado, entre otras, a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y no cuenta con dictamen, corresponde que la Cámara se constituya en comisión, abra la conferencia y mantenga la unidad del debate. Se va a votar, se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. Resulta afirmativo. Se va a poner en consideración, en general, el expediente 6S21. Sírvanse a marcar su voto. Sí, perdón. Previo. Sí, está mal esto acá. Perdón, les pido disculpas. Propongo que se cierre el debate. Les quiero... No voy a cargar las tintas, pero está mal, está desordenado. Propongo que se cierre el debate y que se adopte el texto venido en revisión del Honorable Senado. Se va a votar. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Queda levantada la conferencia. Ahora sí, y es votación nominal, corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Quiero aprovechar para agradecer la presencia en este recinto para el tratamiento de la Ley de Educación Ambiental del Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. Muchísimas gracias. 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 Quiero recordarle a los diputados que están yendo a tomar aire, supongo, que en no más de 30 minutos se va a votar nuevamente la ley que sigue. Presidente, para mañana el mediodía la salida de Ingereta. Para mañana el mediodía la salida de Ingereta. ¿Puede ser? Después le digo a dónde puede ir con el tique canasta a comer tallarines. Tiempo. Se va a tomar la votación de aquellos diputados que no registraron su voto. Diputado Javier Campos. Diputado Alfredo Cornejo. Diputada Ana Carolina Gailar. Diputado Marcelo Cueneg. Diputado Leopoldo Moró. Afirmativo. Diputado Luis Pastori. Afirmativo, diputado. Diputado Víctor Hugo Romero. Diputado Waldo Ezequiel. No, perdón. Diputada Victoria Rosso. Afirmativo. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Diputado Andrés Sotos. Afirmativo. Voy a hacer la última lectura. Diputado Javier Campos. Ausente a la hora de votar. Diputado Alfredo Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputada Ana Carolina Gailar. Ausente a la hora de votar. Diputado Marcelo Koenig. Ausente a la hora de votar. Diputado Víctor Romero. Ausente a la hora de votar. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Afirmativo el diputado Wolf. Diputada Ulrich, para indicar el sentido de su voto, tiene la palabra. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Se cierra la votación. Por secretaría, se hará lectura. Doscientos cuarenta y dos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. En consideración, en general, el dictamen de las comisiones de acción social, salud pública y deportes, recaído en el proyecto de ley, por el cual se modifica la ley 26.912 y sus modificatorias del régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. Orden del día 359. Tiene la palabra el diputado Pablo Raúl Shedling. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo en enero de este año a través del presidente de la Comisión Nacional de Antidoping, el doctor Diego Gripo, de la Secretaría de Deportes, a cargo de Inés Arrondo, que depende del Ministerio de Turismo y Deportes, a cargo del ministro Lámens. Además, es un proyecto que viene a modificar la ley antidoping que la Argentina tiene. Ustedes saben que Argentina fue una de las precursoras en este tipo de normativas ya a partir del año 1999. Seguro uno de los primeros países en Latinoamérica en tener normas al respecto. Estas normas se vienen adecuando todos los años, no todos los años, pero con una frecuencia bastante importante, según las nuevas sustancias que hay que detectar y los nuevos métodos que hay que detectar. Y a otros temas que en este caso se han agregado, este proyecto viene a modificar distintas disposiciones de nuestra ley vigente, que es la 26.9.12 y sus modificatorias, y generan en lo que es el régimen jurídico para la prevención y el control del doping o dopage en el deporte. Los objetivos son la prevención y la lucha contra el dopage en el deporte, sobre la base de lo que es el principio del juego limpio y la protección de la salud de los y las que participan en las competencias. El primero de enero de este año entró en vigor el Código Mundial Nuevo Antidopaje 2021 y, por lo tanto, estas modificaciones que nosotros tenemos que incorporar a través de esta ley son urgentes, dado que deben resolverse antes del 12 de abril para que la Argentina pueda seguir dependiendo de ella sola, digamos, y no requerir una autorización especial para realizar todo lo que son las competencias, la alta competencia. Así que, tanto los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, la Copa América, qué sé yo, todas estas competencias requieren que la Argentina, antes del 12 de abril, tenga aprobado esta norma. Quiero destacar el trabajo que se hizo con el poco tiempo que tuvimos, destacar a la oposición, por supuesto, dado que es un proyecto de ley complejo, largo, que fue tratado tanto en Comisión de Asesores, en la Comisión de Salud, como también en la Comisión que preside Valdás y ahora enseguida nuestro presidente de la Comisión de Deportes, que ahora va también a dirigir parte de la palabra. Y me parece que hemos tenido un acuerdo importante, hay muchísimos deportistas de alto rendimiento que dependen de esta ley, así que les quiero contar solamente algunas de las novedades que trae con respecto a la última vez que las votamos. Por ejemplo, hay funciones y responsabilidades de otras personas, además de los deportistas que quedan sujetos al régimen, como por ejemplo los entrenadores o personal de apoyo de los atletas, que si son encontrados en infracción ya sea de posesión de sustancias o métodos prohibidos o de tráfico de los mismos, también generan una inhabilitación del deportista y de ellos mismos. Se establecen como sujetos activos de la infracción de tráfico, se contemplan las sustancias de abuso, no aquellas sustancias que se usan para mejorar el desarrollo deportivo, sino sustancias de abuso, drogas de abuso que son socialmente, digamos, se usan, caracterizadas puntualmente en una lista perfecta, están prohibidas, pero como no tienen como objetivo esto, el tema de las, digamos, sanciones que se generan son menores que cuando son drogas usadas para el tema deportivo, se entiende esto y las penas también se han adecuado a tiempos menores para permitir o adecuarse a lo que es una vida competitiva útil de deportistas de alto rendimiento. Esto es lo que está haciendo todo el mundo, nos sumamos a esto, también sumamos al tema del concepto de persona protegida, tanto en menores como discapacitados, deportistas, y la infracción para ellos es menor, las sanciones son menores y son muchos mayores para aquellas personas que los protegen, los cuidan y los entrenan a este tipo de deportistas. Así que, sin más que decir, le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Deportes, y, por supuesto, es una de las cosas que nos une a los argentinos, el tema de nuestro deporte de alto rendimiento, y estamos muy contentos de poder generar esta media sanción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Yedlin. En uso de la palabra, el diputado Héctor Baldassi. No se le está escuchando, diputado. Si se puede desmutear, por favor. Ahora sí, diputado, ahora se le escucha. Adelante. Me saco los auriculares, porque son auriculares lo que no me permitía. Gracias, presidente. Arrímese más al micrófono, por favor. Ahí, ahí. Correcto. Ahí está. Tengo más el número abajo. Ahí está. Gracias, presidente. Adelante, adelante. Primero de todo, desearle a la comunidad judía que pase una celebración del PESAC. Y como dijo muy bien, ahora refiriéndome al proyecto de modificación de la ley de antidopaje que estamos tratando y que es muy beneficioso para los deportistas argentinos, creo que este proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que busca modificar, a incorporar al régimen de prevención y control del dopaje en el deporte, a la que naturalmente adhiero como deportista, como hombre del deporte y también como defensor del juego límite. Presidente, ¿ustedes se imaginan la satisfacción que nos da saber que cuando es un tema central para el mundo del deporte hemos sabido adoptar una verdadera política de Estado al ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias por un momento y concentrarnos en la coincidencia, como lo que se trató el día pasado cuando tuvimos el honor de tratar y mantener en alto el buen nombre de nuestro país, de nuestros deportistas, por el proyecto de esta modificación. Claro, como lo hemos demostrado en las actualizaciones que se venían dando. También debo destacar el trabajo conjunto con la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Yerlin, la vicepresidenta que era diputada Carmen Polledo y también el vicepresidente de la Comisión de Deportes Mario Leito que juntamente lo dijo recién el diputado predominante que tuvimos con la Secretaría de Deportes, una deportista, ex Leona Inea Rondo y el presidente de la Comisión Nacional de Antigua Paje, también deportista, el doctor Río Ripo, donde estuvimos hablando sobre estas modificaciones y obviamente pudimos llegar en forma unánime. Recordar un poco lo que también hicimos allá por fines de 2017, donde también hubo unas modificaciones a la ley 26.912, donde también tuvimos en una sesión maratónica, tuvimos también esas modificaciones que en esa oportunidad reforzaron los objetivos de la Comisión Nacional de Antigua Paje que mejoró los mecanismos de información y publicación sobre sustancias y métodos prohibidos y también se estableció parámetros para que el dictado de normas de antigua Paje sean precisas y no capciosas o ambiguas. Se estableció un registro nacional para asentar las sanciones y se organizó también un tribunal como modo de garantía para los atletas. Eso fue votado en forma unánime allá por una madrugada del 2 de diciembre de 2017. Pero obviamente que hoy la Agencia Mundial de Antigua Paje, que es la AMA UADA, ha hecho modificaciones y obviamente hay que ayornarse a estas nuevas actualizaciones que el Código Mundial de Antigua Paje pone en consideración de todos los países que están afiliados al Comité Olímpico Internacional. Y es muy importante que nuestro país apruebe estas actualizaciones para que nuestros deportistas queden comprendidos en los estándares internacionales en el juego limpio y la protección del copio. Las actualizaciones, algunas recién el diputado Jedlin las mencionó, pero yo también quiero mencionar que tienen que ver con la carga de la prueba y el estándar de certeza sobre la infracción de manipulación o intento de manipulación del procedimiento sobre la autorización del uso terapéutico. También en todos los deportes en los que participen, y esto quiero recalcarlo bien, en todos los deportes que participen animales en competencia, se establece la necesidad de aplicar normas antidopajes para los animales participantes. También, señor presidente, contempla a la sustancia de abuso, estableciendo que si el atleta puede demostrar que su uso ocurrió fuera de la competencia y no guardaba relación con el rendimiento deportivo, el periodo de suspensión podrá ser reducido, entre otras tantas actualizaciones. Por eso, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto, porque obviamente es un proyecto que es muy importante para nuestros deportistas, para que puedan destacarse y estar comprendidos entre las exigencias internacionales en materia de prevención y control del topaje. Además, todos sabemos que este año, la prórroga del año pasado, los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Tokio o Japón, obviamente tenemos una cantidad de deportistas, y me parece que la Argentina tiene que estar acompañando permanentemente estas modificaciones que exige la AMA Guada para estar actualizado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Valdasi. En uso de la palabra, la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, señor presidente. Solo destacar algunas cuestiones, principalmente respecto a la forma en que se ha conducido en este tema nuestro interbloque. interbloque, como lo ha hecho siempre, que se lo ha requerido la necesidad de contribuir responsablemente a la solución de algún problema que afecte cualquier sector de nuestra sociedad, en este caso el vinculado con el deporte. Nos trajeron para que tratáramos de forma urgente un proyecto del Poder Ejecutivo sobre un tema muy complejo que viene siendo trabajado intensamente dentro y fuera de nuestro país. El abordaje de documentación del convenio internacional del nuevo código mundial antidopaje con el nivel de detalle que estamos acostumbrados a trabajar en la Comisión de Salud hubiera llevado meses. Comprendimos la situación de urgencia que debemos dar cumplimiento al compromiso asumido en el artículo 5 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que es la ley 26.161, en cuanto a adoptar medidas legislativas para dar cumplimiento a los objetivos de la misma y ahí mismo nos pusimos a trabajar. Nos ayudaron los diputados de nuestro interbloque que integran la Comisión de Deporte, especialmente el diputado Héctor Valdazzi, a quien quiero agradecer por su esfuerzo para que pudiéramos interiorizarnos de los cambios y comprender su necesidad. También debemos agradecer al doctor Diego Gripo de la Comisión Nacional Antidopaje y a la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, quienes participaron del plenario convocados desde la Comisión y contribuyeron a esclarecer la situación. De esta manera, trabajando juntos por un objetivo común, pudimos obtener un dictamen muy rápidamente, como lo hicimos cuando fue necesaria la ley para comprar vacunas y como le haremos siempre que se trate de algo lógico, razonable y para el beneficio de todos los argentinos. De modo que, con la responsabilidad institucional que merece el tema, guiados por el propósito de evitarle problemas a los deportistas y al deporte argentino y para que ellos mismos puedan participar de los eventos deportivos internacionales, llevando con orgullo nuestro pavollón, anticipo que vamos a votar afirmativamente este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada. En uso de la palabra, el diputado Mario Leito. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que hace muy poco tiempo, y por la urgencia que teníamos para tratar esta norma, el proyecto que venía de modificar la ley de dopaje que estaba vigente, tuvimos una reunión de comisión en donde, obviamente, hemos podido coincidir y poder sacar dictamen para tratar de ponernos en orden con lo que realmente el deporte argentino estaba precisando. Con lo cual celebro la reunión conjunta con salud y el deporte. Lo hemos puesto de acuerdo en esto, que creo que es muy importante. Pero más allá de hablar concretamente de esta norma, que seguramente será aprobada en este momento, en este recinto, lo importante para nosotros y la mirada que teníamos, es la mirada que tenemos sobre el deporte argentino. Siempre hemos considerado, más allá del deporte de la alta competencia, aquel deporte en donde fundamentalmente trabajamos mucho que en el deporte social, en donde siempre dijimos que nuestros chicos, dos situaciones que tenían que tener en la vida, primero la posibilidad concreta de poder estudiar, y segundo, aquel chico que está estudiando debería participar y estar activamente, deportivamente, en alguna institución, en algún club. ¿Qué significaba esto? Por eso, dos cuestiones fundamentales, el estudio, el deporte, creo que van de la mano y creo que ayudan en los tiempos que estamos viviendo, de poder sacar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos de esa situación de peligro que hoy encuentran en la calle. Seguramente que en alguna esquina en donde podemos juntar nuestros pibes, es muy probable que en estos tiempos encontremos aquellos caminos no deseados por nosotros y lo que pretendemos es que nuestros jóvenes y nuestros chicos estén en la escuela o estén haciendo deporte. Y seguramente que ese será uno de los grandes desafíos que tendremos nosotros de la política, en poder encontrar el camino, los medios, poderle entregar las herramientas necesarias para que esos chicos pudieran salir de la calle, pudieran recuperarse, pudieran hacer deporte. Y en este es el compromiso que tenemos. Yo vengo, obviamente, de un club de fútbol, un club deportivo, en donde contar la historia seguramente es la historia aquella de un club quebrado, endeudado, en la tercera categoría, pero con el tiempo y con el trabajo y con la solidaridad de mucha gente, hemos podido transformar esa institución empobrecida en esta nueva institución que tenemos, que creo que es el orgullo de todos los tucumanos. Entonces, creo que nosotros lo hemos podido lograr, hemos podido a través del tiempo encontrar el mecanismo necesario para que instituciones deportivas como la nuestra pudieran crecer. De más está decirle que nosotros en esta noche, en esta tarde, vamos a acompañar la sanción de esta norma, porque fundamentalmente le estamos entregando a los deportistas argentinos la posibilidad de seguir compitiendo. Y en segundo lugar, no vamos a correr el riesgo como país de no poder organizar los campeonatos internacionales, que seguramente este año lo vamos a tener como la Copa América en la República Argentina. Así que, señor Presidente, en línea con lo que salió en el dictamen y el acompañamiento y el acuerdo de los distintos bloques, vamos a apoyar la sanción de esta norma. Muchas gracias. Gracias, diputado. En el cierre de la lista de oradores, recordándoles que se va a votar de manera nominal en el uso de la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Hola, ¿ahora? Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, decía, para aflojar un poquito el ámbito de tensión en el que estamos en el debate, quiero desearle el mayor de los éxitos al diputado preopinante y su club en la próxima semana, que creo que tiene algún enfrentamiento. En segunda instancia, y ahora hablando muy en serio, creo que quisiera hacer una observación, nos hubiera gustado desde la Comisión de Adicciones participar de la discusión y el debate de este proyecto, porque nos parece muy, pero muy importante. Proyecto al cual, por supuesto, también vamos a acompañar de nuestro interbloque. ¿Por qué digo que nos parece importante? Porque todo lo que tiene que ver con el fútbol, con los distintos deportes amateurs y profesionales, tienen que ver con la difusión pública y tienen que ver con la ejemplaridad. Y cuando hablamos de adicciones y cuando hablamos de dopaje, la ejemplaridad es uno de los temas esenciales en cuanto al mensaje que le damos a nuestra población respecto de drogas legales e ilegales que intoxican a nuestros habitantes, en especial a nuestros jóvenes. Entonces, el adherir a esto, el promocionar este tipo de actividades, el hacer que Argentina también pueda presentarse como en todos sus deportes como libre de dopajes, habla de una ejemplaridad de arriba hacia abajo que quizás también tendríamos que empezar a pensar para los distintos tipos de autoridades que en este país tenemos responsabilidades de conducción y de política, porque la ejemplaridad en este sentido también es importante que la representemos. No quiero olvidarme entonces que si pensamos en lo que significó la muerte cercana de nuestro mayor héroe deportivo, no sólo nacional sino mundial, tuvo que ver justamente con toda esta problemática e inclusive las tristes condiciones en las que se produjo, justamente tuvo que ver con quienes lucran con estas problemáticas. Entonces, adherir a este tipo de leyes, hacer que nuestro deporte sea el lugar del ejemplo para todos nuestros jóvenes y chicos, me parece absolutamente importante y quería destacarlo. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se va a poner en consideración, en general, se va a votar, perdón, en general y en particular el dictamen de las comisiones de acción social y salud pública y de deportes recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.912 y sus modificatorias de régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte, orden del día 359. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 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 Gracias. Diputados Amarvide, diputado Bárbaro y diputado Bodoy. Gracias. 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 Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que el sistema no solamente registra el voto, sino que además en la foto registra el lugar desde donde vota el diputado y que los diputados presentes tienen que votar dentro del recinto. Voy a tomar la votación de los 8 diputados a los que no se les registró el voto. Diputado Javier Campos. Diputado Alfredo Cornejo. Diputado Álvaro de la Madrid. Diputada Ana Carolina Gailard. Diputada Florencia Lampreave. Afirmativo diputada. Diputada Gladys Medina. No la escucho, diputada. Diputada Gladys Medina. Gracias, diputada. Diputado Miguel Nani. Afirmativo, muy bien. Diputada. Diputada Elda Pértile. Diputada Gladys Medina. Afirmativo voto. Diputado Javier Campos. Ausente a la hora de votar. Diputado Alfredo Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputado Alfredo Cornejo. Diputado Álvaro de la Madrid. Ausente a la hora de votar. Diputada Ana Carolina Gailard. Ausente a la hora de votar. Diputada Elda Pértile. Diputada Elda Pértile. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación y por secretaría se dará lectura del resultado. Diputado. 240 afirmativos, cero negativo, cero son abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En consideración el dictamen de las comisiones de educación, recursos naturales y conservación del ambiente humano y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la República Argentina, orden del día 335. Tiene la palabra la diputada Blanca Inés Osuna. Gracias, Presidente. Hoy en un diario de circulación en mi provincia hay un gran titular que reproduce un artículo de la agencia TELAM que se llama La Guerra del Agua y Batización Defensa del Recurso. El artículo es extenso, pero yo quiero señalar, porque tiene que ver con la ley que vamos a tratar ahora, que el agua en California, Estados Unidos, comienza a cotizar en los mercados de futuro de Wall Street. Creo que esa referencia, que es dramática y que es amenazante, más allá de que en la Argentina el agua es un derecho humano, así está establecido, no podemos estar ajenos a cuestiones que de algún modo nos afectan en tanto humanidad. Señor Presidente, en el día de ayer fue el Día Mundial del Clima en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que esta ley que vamos a tratar y que efectivamente hemos analizado en las tres comisiones a las que usted se refirió, tiene importantísimos antecedentes en esta casa. Antecedentes que no lograron concretarse, que llegaron a media sanción, como es el caso del proyecto en su momento 2006 de la diputada Marta Maffei o el 2015 de la diputada Adriana Puigros. Y en esta circunstancia, junto con este proyecto, además, hay presentados en nuestra Cámara legisladores y legisladoras de diferentes bloques. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos aportes y esta inquietud que se manifiestan en estas iniciativas? En realidad, creo que estamos en un punto donde maduramos frente a la responsabilidad de diversas cuestiones. A nivel nacional, esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo que rubrican el ministro Juan Cabandiega, a quien le agradezco que esté presente en el recinto, y el ministro Nicolás Trota y sus equipos. estamos viendo que es indispensable, con todos los antecedentes que en el haber tenemos en materia legislativa, de dar lugar a una ley atravesando el derecho educativo de la Argentina, que es eso lo que establece en su artículo primero, aporte definitivamente a la generación. Nosotros en meses recientes hemos tratado leyes que tienen que ver con el ambiente. Diputada, perdón, que la interrumpa brevemente. Si usted se apaga la imagen, se la va a escuchar mejor. Señora, diputado Osuna, disculpe que la interrumpa. Si apaga la cámara, seguramente se la escuche mejor porque la estamos recibiendo con mucha interferencia. Bueno, bueno. Ahora sí, ahora se la escucha mejor. Espero que me escuchen mejor ahora. Ahora sí. Bueno, bueno. Decía, nosotros de manera reciente hemos tratado además y aprobado leyes como la que respaldó el convenio de Escazú, la 27.566, o la ley que establece la obligación de capacitación de los trabajadores y trabajadoras y funcionarios de la gestión pública nacional en materia ambiental. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que en realidad la responsabilidad que tenemos ahora es justamente que con esta ley, además de establecer el derecho a la educación ambiental, también aportemos algo que es altamente complejo, que es las herramientas en materia de gestión pública que contribuyan a la coordinación que necesariamente tiene que darse entre quienes están de responsables en materia de las políticas educativas y quienes lo están en materia de las políticas ambientales. Estamos hablando entonces del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y sus equipos. Esta semana, justamente, el Ministerio de Ambiente y el de Educación han sostenido la Semana de Acción Climática y han trabajado juntos, lo han hecho ya en otras oportunidades, pero en esta yo quiero destacarlo, que en realidad han sido equipos que han producido encuentros, paneles, debates, para aportar casi como una introducción al tratamiento de esta ley. La definición ambiental integral es conceptualmente impecable y es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de un proceso de educación permanente con contenidos específicos, transversales, con un objetivo que es la formación de la conciencia ambiental sobre la base de conocimientos, de saberes, de valores, aporten a la formación ciudadana y al derecho. Ese proceso que la ley alumbra en estas definiciones debe apoyarse en la sustentabilidad como proyecto social, en el desarrollo con justicia social, en la distribución de la riqueza, en la preservación de la naturaleza y la igualdad de género, en la participación, en la diversidad cultural, con un equilibrio, con un equilibrio que es crucial entre distintas dimensiones, lo social, lo ecológico, lo político, sobre la ética de nuestra forma de habitar esta casa común. El señalamiento que este artículo, que es el artículo 2, establece con respecto a este equilibrio entre las dimensiones justamente para superar toda forma de reduccionismo al que los abordajes de cuestiones de ambiente muchas veces se han deslizado. Quizás no haya sido por mala voluntad, por mala intención, sino simplemente por una simplificación extrema de temas que tienen complejidad y en consecuencia tienen resortes y orígenes de tal diversidad que merecen este enfoque integral. Es el enfoque holístico la clave de esta ley. El enfoque holístico, el respeto al valor de la biodiversidad, el enfoque de género, la diversidad cultural, la participación ciudadana, el cuidado del patrimonio. Si yo tengo que hacer un esquema simple de la ley para que se comprenda claramente, diría que tiene efectos conceptuales de sostén muy potentes, que hace, que tiene referencias a los antecedentes legislativos o legales que la Argentina cuenta, como la Constitución Nacional en su artículo 41, o la Ley General de Ambiente en su artículo 8, o la Ley de Educación Nacional en su artículo 89, que específicamente tratando va a ampliar y después, el conjunto de leyes que hacen al abordaje integral de las problemáticas y las cuestiones ambiente. El régimen de gestión ambiental del agua, de residuos domiciliarios, bosques nativos, glaciares, manejo del fuego, tratados y acuerdos internacionales. Eso es todo un plano conceptual que la ley tiene. A su vez, la ley, en esto, como original y además generando una introducción a un tema altamente sensible a quienes tenemos antecedentes de trabajo en gestión, la verdad que sabemos lo complejo que es la articulación, la vinculación y la coordinación. La ley pone el acento en estos temas y al mismo tiempo describe formas de gestión. ¿Cuáles son esas formas de gestión? Bueno, desarrolla instrumentos como la estrategia nacional de educación nacional y de educación ambiental integral y la estrategia jurisdiccional y un y de trabajo con las universidades. ¿Por qué esta ley dedica dos capítulos al desarrollo de instrumentos de gestión? justamente porque es complejo, porque es difícil, porque además los soportes que la ley despliega en realidad van a contribuir a ordenar ese trabajo común que desarrollarán seguramente los ministros, los descuentos, pero sus equipos y a su vez hay un llamado para que eso en las provincias también se atienda y se fomente, que son los espacios estratégicos de trabajo común entre las distintas órbitas de educación y ambiente, ambiente y educación. Hay un llamado a las responsabilidades compartidas y diferenciadas a su vez. Hay además en la ley un énfasis puesto en el derecho a la información y a la participación. no es casual que hay una referencia específica a la ley 27.592, la ley Yolanda, pero también al tratado de que nosotros hemos aprobado y respetado como ley en materia del derecho a tener información, a contar con la participación y el acceso a la justicia. hay además una una modificación de la ley de educación nacional en artículo 92. El artículo 92 de la ley de educación nacional lo que numera son una serie de temas que necesariamente los estudiantes del sistema educativo nacional deben acceder. Ahí está Sur, Malvinas, Derechos Humanos, Diversidad Cultural, va a explicar entonces como inciso G de ese artículo 92 la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley general del ambiente y todas las leyes especiales en la materia. Quiero además plantear porque en los debates que tuvimos en las comisiones hubo en algunos casos observaciones que creo que mayormente han quedado saldadas, hay preocupación en ese momento en las reuniones que se manifestó y se presentaron ante la comisión, algunas cuestiones, digo, por ejemplo, que originalmente el proyecto planteaba en su título, en su nominación como ley que era de presupuestos mínimos educativos y eso fue quitado porque entendemos que es un enfoque integral, no es de presupuestos mínimos, es una ley de educación ambiental integral. y al mismo tiempo creo que el aspecto que hace a la estrategia, a la coordinación, a las juntas, las comisiones o coordinaciones ejecutivas de esos ámbitos más colegiados donde se construya la propuesta y se coordine la puesta en marcha de esta ley, van a tener, sí, una efectiva participación que esa era una de las preocupaciones que se manifestaba del Consejo Federal de Ambiente y del Consejo Federal de Educación. Hay además un señalamiento de la importancia de la participación y de las realidades provinciales y locales. Creo que en definitiva posiblemente quede algún aspecto y pido a los legisladores y legisladoras que lo puedan aportar a perfeccionar esta primera introducción, pero yo creo que estamos hablando de procesos y mecanismos transversales de la responsabilidad de la formulación de programas nacionales para alumnos del sistema educativo, para la formación docente inicial y continua, lineamientos para la formación científica y tecnológica, capacitación de agentes según la ley Yolanda, y después la responsabilidad de generar publicaciones, de trabajar desde un enfoque no formal con participación en un consejo asesor con, bueno, repositorios de contenidos, en fin, es una ley con un enfoque muy abarcativo que en un momento donde hay una gran turbulencia provocada por una crisis, no elegimos, más la crisis que le damos, más un Ministerio de Ambiente se reconstruye a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de restituir esa categoría de gestión, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Creo que estamos a las puertas de un avance importante que recupere todos los antecedentes, la historia de organizaciones sociales y ecológicas que han venido haciendo todos estos años esfuerzos ingentes por aportar al cuidado del ambiente, al mejor vivir y a la conciencia social ambiental y al mismo tiempo docentes, docentes, estudiantes, que hacen diariamente aportes permanentes por interpretar y buscar formas de cuidar este lugar que nos toca vivir. Yo creo, finalmente, que en realidad una sociedad no solo se define por lo que crea o por sus leyes, sino por las grandes definiciones cuando se decide a qué cosas cuidar y cómo se niega a destruir. Nosotros estamos en ese punto. Veo que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. El Papa diría el mundo que queremos dejar a quienes nos sucedan. ¿Cómo será? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién la tiene? Bueno, la construimos día a día y esta ley seguramente va a ser un aporte sustancial sustancial para que eso suceda. Muchas gracias. Gracias, señora diputada Osuna. Ingresando al segmento destinado a las exposiciones por bloques, comienza compartiendo tiempo la diputada Ayelen Spósito por la provincia de Río Negro. Gracias, presidente. Bueno, en Blanca realmente hice una exposición fenomenal de lo que implica esta ley para todos y todas las argentinas. Con esta ley buscamos generar conciencia ambiental, lograr este gran paso nos va a convertir en una sociedad más saludable, porque con esta ley buscamos y vamos a empezar a convivir en un ambiente sano, digno, respetando las diversidades culturales. Con esta ley vamos a lograr que las nuevas generaciones crezcan con conciencia ambiental, que las nuevas generaciones estén empoderadas y puedan defender nuestros territorios naturales con conciencia y que cuando dicen no, es no y que sepan de lo que estamos hablando a diferencia de lo que nos pasa muchas veces a nosotros los adultes cuando tenemos que defender nuestros recursos propios, nuestros recursos naturales. esta ley es importante porque en conjunto con otras leyes que fuimos sancionando el año pasado, parte de este año, todas leyes relacionadas con el medio ambiente, buscamos siempre formarnos por ejemplo la ley Yolanda el año pasado, por ejemplo la ley de manejo de fuego, una ley que por suerte la podemos empezar a implementar y podemos prevenir desastres naturales o desastres naturales no, desastres realizados por las personas como fue hace poco en la provincia de Chubut y parte de la provincia de Río Negro. Incendios intencionales que por suerte esté hecha la denuncia penal por nuestro ministro Juan Cabandié, un desastre realmente que ha dejado a familias enteras, más de 300 familias sin sus hogares. Y me quiero detener un segundito porque quiero repudiar dichos que han hecho no solamente funcionarios nacionales también provinciales que estos incendios fueron causados por mapuches. ¿Saben qué? La primera persona que fallece a causa de estos incendios fue un mapuche. Por sus quemaduras graves estuvo internado en terapia y falleció. Entonces, vamos a decir que estas personas que los mapuches se prenden fuego también. otra cosa, otros dichos que han dicho la mayor cantidad de personas que sufrieron estos incendios son todos los pobres, la gente de los barrios populares. Y también se escuchó decir por ahí que ellos mismos incendiaros. ¿A ustedes les parece que una familia que tiene su casita que lo hicieron porque no no son barrios que están hace poquito? ¿Eh? Vienen de hace años esos barrios. ¿Van a prender fuego sus propias casas a punto de comenzar un invierno? ¿Sabiendo las condiciones climáticas? No, no se confundan. Esa gente se quedó sin nada y espero realmente espero y de corazón que lo que acabamos de votar realmente esa ayuda les llegue a esa gente y en ese lugar donde estaban viviendo. Donde estaban viviendo. Porque también se ha comentado aprovechemos a sacarlos de ahí y los mudamos a otro lugar. No, señores y señoras. Ese lugar es de esa gente de ese barrio popular que también están inscriptos en el RENAVAP. Así que no los van a poder correr de ahí. Aviso que les patagónicos estamos más fuertes que nunca. Nos seguimos formando y les patagónicos vamos a defender nuestros recursos naturales. Porque hay muchos malos intencionados que quieren venir por la Patagonia y no lo vamos a permitir. Y muchos de estos incendios que ahora en esta zona fueron 7.400 hectáreas que se suman a 400.000 hectáreas que se incendiaron en el mes de enero y febrero. No vamos a seguir permitiendo eso. Los y las patagónicas vamos a defender nuestra tierra. Y para finalizar no vamos a entregar la Patagonia. Creo en la diversidad cultural y la respeto. Y que en un país donde vivamos en un ambiente sano, digno y diverso. Defendiendo la sostenibilidad como proyecto social. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Espósito. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer. Gracias, señor presidente. Estamos acá para sancionar una ley que es muy importante y necesaria. Esta ley aborda un aspecto fundamental de nuestra vida, la cuestión ambiental. Así como sancionamos la ley de convivencia escolar, la ley de educación sexual integral para fortalecer las acciones educativas en estos aspectos de la vida de los niños, niñas y adolescentes pensando en su desarrollo, hoy ponemos en la agenda política esta ley de educación ambiental para seguir avanzando en la garantía de derechos. Esta ley establece a la educación ambiental como un derecho y crea la estrategia nacional e integral para garantizarlo. La educación ambiental se define en esta ley como un proceso educativo permanente y leo, defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural. Esta definición deja en claro que la educación ambiental implica formar ciudadanos sensibles al cuidado del ambiente y al mismo tiempo comprometidos con la justicia social. Entre los graves problemas ambientales de hoy como el cambio de alentamiento global, la contaminación de las aguas, las pases de las aguas, el agua potable, es necesario incluir el desempleo, la pobreza, la desigualdad económica y social que existe y se profundiza en el mundo. Porque las problemáticas ambientales son una dimensión de las problemáticas sociales. ¿Podemos formar ciudadanos con conciencia ambiental que no se den cuenta, por ejemplo, que el exceso de consumo o la indiferencia frente a situaciones de injusticia también atentan contra el bienestar de la humanidad? Me pregunto, ¿de qué sirve enseñar a no tirar la basura en la playa si al mismo tiempo somos indiferentes a la pesca indiscriminada o estamos rodeados de dispositivos electrónicos innecesarios, incluso rodeados de casas de vecinos sin agua potable, sin cloacas? ¿Qué tipo de conciencia ambiental estamos queriendo generar? Esa es la pregunta. El pedagogo y filósofo brasilero Paulo Freire, que este año se cumple los 100 años de su natalicio, hablaba de una educación popular ambiental que genere una lectura crítica de la realidad que le permite a los sujetos identificar problemas y construir soluciones. Una educación ambiental y latinoamericana que nos permita descubrirnos, decía Paulo Freire, tener la diferencia, valorarnos, visibilizar alternativas al desarrollo que pongan fin a las desigualdades y por sobre todo desarrollar una ética del cuidado de la vida. Por eso digo que esta ley tiene que interpelarnos sobre estas cuestiones más profundas. Es necesario que la integralidad y la transversalidad de las propuestas educativas en la temática ambiental se vuelvan acto, se traduzcan en acciones en territorio y brinden herramientas para la reflexión y la acción concreta. Que la educación ciudadana, la educación sexual, las normas de convivencia, la educación ambiental sean comprendidas como dimensiones de la vida social, que se bajen a tierra, que los contenidos dialoguen con las experiencias concretas de la vida en sociedad en un territorio concreto. Creo que para que esto suceda hay que romper los compartimentos dentro del aula, dentro de la escuela, de las propuestas de la formación docente, hay que interrumpir la segmentación de contenidos y discursos, trabajar interdisciplinariamente. Este desafío es enorme para la formación docente y habrá que apoyar este proceso. ¿Qué queremos decir con sustentabilidad? ¿Qué significa la inclusión social desde la perspectiva ambiental? Existe una visión hegemónica de la educación ambiental que es la que proponen muchos organismos internacionales centrada en la educación para el desarrollo sustentable y no crítica de los modelos productivos y de consumo. Tenemos que tener en claro que está todo conectado porque forma parte de una lucha que se fundamenta en otra visión del mundo. Por eso afirmo que la educación ambiental integral es parte de lo que la escuela debe transmitir como ética ciudadana. Que no sea una carga más, un nuevo tema que los docentes deban abordar, sino que aporte a repensar los enfoques para transmitir otras formas de vivir. la educación ambiental debe cuestionar el modelo económico y tecnológico y cultural que saquea nuestro planeta y naturaliza la pobreza. Porque defender el ambiente es también, y antes que nada, rechazar y reaccionar frente a la pobreza, a la falta de recursos básicos para grandes sectores de la población cuyos derechos se ven vulnerados. Es la voluntad de los legisladores que estamos acompañando esta ley. Y se ve claramente en su articulado que la educación ambiental no debe quedar en una declaración políticamente correcta que se resuelva en una nueva unidad curricular en los programos de estudio o con jornadas anuales de acciones ecologistas. No somos ambientalistas por sumar contenidos y actividades en los espacios educativos. Los principales, los principios, perdón, políticos, pedagógicos que fundamentan esta ley responden al mundo en el que queremos que las nuevas generaciones habiten. Un mundo con justicia educativa, con justicia ambiental, con justicia de género, es decir, un mundo con justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brauer. Para completar el tiempo de bloque que tiene la palabra el diputado por la provincia de La Pampa, Hernán Pérez Araujo. Gracias, presidente. Yo celebro el optimismo de mis compañeras preopinantes. Y voy a tratar de contagiarme de esa visión que han manifestado desde lo técnico y también con un mensaje ciertamente esperanzador para el futuro que nos depara. yo tengo una visión de la cuestión ambiental que sin llegar a ser distópica a veces logra desazonarme. Y agradezco que mi bloque me haya dado el tiempo que le corresponde para por ahí hacer algunas apreciaciones personales respecto de esta cuestión. Yo, presidente, creo que venimos perdiendo la batalla. evidentemente la venimos perdiendo como Estado. No me refiero al Estado argentino, me refiero a lo que nos está pasando en esto del cuidado de la casa común. En esto, en el descuido de la casa común que venimos padeciendo y al que venimos desde el Estado, insisto, entiendo que perdiendo una batalla que no todos estamos dispuestos a dar desde la práctica. A veces, recién una de mis compañeras decía que esto no quede en la declamación, que esto no quede en lo discursivo, que esto no sea la vieja educación ambiental que teníamos de niños y de niñas, en la que por ahí era una hora de la clase donde la tomábamos para esparcirnos un poco. Y además, siento que venimos perdiendo la batalla en la defensa del ambiente como poder legislativo en esto de la división de poderes. Entiendo que el Ejecutivo ha tomado las riendas del asunto y ha priorizado la cuestión ambiental y mal que nos pese, debemos admitir que el poder judicial que en otros aspectos a veces no nos deja tan satisfechos, también viene marcando punta en esto, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos, y me permitirá la discreción, caso La Pampa con Provincia de Mendoza, caso Barrick, hace escasos días, corrientes contra Estado Nacional, nos viene marcando un rumbo que desde aquí del Congreso de la Nación a veces parecemos desconocer y mirar para otro lado, cuando no hacernos los distraídos. Verdaderamente, el tema de la educación ambiental integral es, y ojalá así sea, una piedra basal del mundo que se viene, o del mundo que queremos que se venga, pero insisto, si nos quedamos en lo meramente declamativo, en lo discursivo, y no entendemos que tenemos que cambiar muchas variables para empezar a cuidar nuestro planeta. Tenemos que, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, terminar con la visión antropocéntrica, y entender que, con una visión sistémica y ecocéntrica que compatibilice la producción con la preservación del ambiente, en esto que, desde el año 94 tenemos como paradigma en la reforma constitucional. la educación ambiental es un imperativo de la Ley General de Ambiente, que, está próxima a cumplir 20 años, y estamos, hoy, dándonos este debate. Evidentemente, venimos perdiendo la batalla. Y, quiero contagiarme verdaderamente del optimismo de mis compañeras, y, hoy, en un día en el que, mal que nos pese esta ley, seguramente, no será la vedette del debate de esta sesión. Seguramente, todos los medios mañana van a hablar de otras cuestiones, que son muy importantes para los trabajadores y trabajadoras argentinos, para nuestros jubilados y jubiladas, y lo entendemos. Pero, pedimos que, aunque sea, un par de renglones de las crónicas de esta sesión, hablen de esta ley que, insisto, es plantar un árbol, y como dice el viejo adagio, es plantar un árbol al que, seguramente, no vamos a disfrutarle la sombra a nosotros. Pero, de eso se trata, de dar el primer paso. Hoy, se ha hablado mucho de gobernadores, presidente, se ha invitado a los miembros de esta Cámara, a visitar distintas provincias. Yo, hablando de ambiente, tengo que hablar de un problema acuciante que tenemos en la provincia de La Pampa, precisamente, con su provincia, la provincia de Mendoza, tras años de despojo del río Atuel. Yo celebro la presencia del ministro Cabandié, celebro la presencia del ministro Cabandié en el cauce seco del río Atuel, recién asumido en su función, para empolvarse los zapatos con ese cauce seco. E invito, por qué no, así como hemos invitado a Formosa, a Jujuy, la compañera Moisés, a los distintos diputados, a concurrir a mi provincia, al oeste profundo de mi provincia, y les trazo un paralelo. Hoy, 15.400 pampeanos y pampeanas se van a ver beneficiados con la ley de ganancias que vamos a tratar. Un número similar de pampeanos tuvo que padecer el éxodo y la invasión del desierto, no por catástrofes naturales, que es de lo que por ahí hablamos cuando tratamos de cuestiones ambientales, sino por la acción antrópica del gobierno gobierno de la provincia de Mendoza, que nos ha extirpado, nos ha robado el río Atuel desde hace 70 años. A veces a uno le toca decir algunas cosas que en una ley que seguramente saldrá por unanimidad, pueden sonar un tanto antipáticas, pero no podemos desde la provincia de La Pampa hablar de educación ambiental, hablar de ambiente, sin hablar del despojo al que hemos sido sometidos por los distintos gobiernos de la provincia de Mendoza, que hoy, seguramente, sus legisladores van a votar esta ley. Entonces, por eso es que no nos podemos quedar en la declamación y no podemos limitarnos a levantar la mano afirmativamente en estas cuestiones. La ley Yolanda está, capacitémonos, entendamos, insisto, que la preservación del ambiente es una cuestión de responsabilidad social de todos y de todas con las futuras generaciones. Entendamos que es cierto, nos ha tocado, presidente, usted de la provincia de Mendoza y yo de La Pampa, aquí una ironía del destino, probablemente, esto no es personal. Para concluir, en la semana del agua en mi provincia, que va desde desde el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, al Día Nacional del Agua, el 31 de marzo, tengo que decir a las autoridades de la provincia de Mendoza, basta, devuélvanos el río. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. No puedo hablar porque estoy en ejercicio de la presidencia, diputado. Se aprovecha de eso. Iniciando el tiempo del bloque, del interbloque, juntos por el cambio, tiene la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe, la diputada Gisela Scaglia. Gracias, presidente. Bueno, finalmente, vamos a tratar en este recinto la ansiada ley de educación ambiental, en un momento muy difícil y crítico para nuestro ambiente. Con esta ley, hoy, saldamos una deuda constitucional que va a permitir generar una estrategia de educación ambiental en la Argentina. Es un aporte del que hoy estamos haciendo para ponerle freno a la crisis ecológica y mitigar el cambio climático. Vamos a incorporar hoy una norma que apuesta a cambiar la cultura, que busca ver al ambiente no como un objeto a nuestro servicio, sino como parte constituyente de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro. Es clave que nos eduquemos, que entendamos que somos la última generación capaz de detener la degradación del ambiente, capaz de empezar a cuidar los recursos sostenibles, los renovables y los no renovables, para el presente y para el futuro de todos los argentinos. Llegamos hoy a este recinto después de un profundo debate de muchos años y de decisiones y de trabajos que hicimos en distintas comisiones y que tomamos los diputados. Hace seis años yo empezaba este camino con otros diputados de nuestro interbloque entendiendo que era central, urgente y sobre todas las cosas importante para la Argentina tener una ley de educación ambiental. Nosotros entendíamos hace seis años atrás que era urgente poder entender que teníamos que cambiar el paradigma de cómo educábamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sobre todo las cosas entender que había que asumir que Argentina tenía la responsabilidad de impartir educación ambiental para nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas. Venimos presentando y trabajando esta ley hace muchos años. en el 2015 empezamos a trabajarlo con un grupo de diputados. Tenemos varios proyectos en nuestro interbloque. En el año 2017 logramos un consenso en el COFEMA. Todos los ministros de ambiente de las provincias estuvieron de acuerdo en que Argentina tenía que tener una ley de educación ambiental. le dimos despacho de comisión pero los desacuerdos de ese entonces no permitieron que pudiéramos tratar en este recinto la ley. Como hoy dicen nuestros jóvenes de Juntos por el Cambio, nosotros estamos del lado del ambiente y del desarrollo sostenible siendo oficialismo pero también siendo oposición. Esta ley reconoce los procesos educativos y que no solo se dan dentro del aula. Los procesos educativos también se dan en lo formal y en lo informal. Busca esta ley que el conocimiento sobre el ambiente y la gestión ambiental se desarrolle tanto en las instancias de la sociedad civil como del Estado. Estamos obligados hoy todos nosotros a reconocer que somos responsables frente al ambiente. el daño lo hicimos nosotros, los seres humanos y hoy tenemos que repararlo. Sancionar la ley de educación ambiental va a generar interés, actitudes, valores y conciencias para el cambio en la manera de asumir la responsabilidad de quienes estén a cargo de las decisiones tanto públicas como privadas. educar en este sentido es prevenir para no llegar tarde por ejemplo a los incendios que dañan nuestra biodiversidad. Es conservar para mantener la riqueza ambiental siempre y es acrecentar para tener mayor conciencia del lugar en donde nos encontramos y qué debemos hacer con nuestro ambiente desde el desarrollo sostenible. Por eso el momento es ahora. El compromiso y la responsabilidad es de todos y me enorgullece ser parte de un congreso que con debate y diálogo puede sacar una de estas leyes que va a dejar sin lugar a dudas una huella histórica en la Argentina. En el debate señor presidente quedaron pendientes algunas disidencias que marcamos y que pedimos que sean incorporadas. sigo pensando que es importante hablar en esta ley de gestión ambiental de desarrollo sostenible y de incorporar dentro del consejo consultivo a tres actores centrales que hoy no están en la ley. Las universidades, el consejo federal agrícola y sobre todas las cosas a este congreso de la nación que se lo olvidaron. Por eso nuestra propuesta en las disidencias que tenemos es para tener una mejor ley y para mejorarlas y por eso esperamos que acepten las propuestas que nosotros tenemos para mejorarla. Llegó la hora de empezar a saldar las deudas que tenemos con el ambiente. No hay otro planeta que sea nuestro hogar y es nuestra responsabilidad proteger, cuidar, mejorar y en especial adaptarnos a los nuevos cambios y tiempos. Hay una nueva generación que hoy nos interpela, que nos convoca a trabajar juntos. Esta ley llega después de muchos años de lucha. Hay que encontrar el equilibrio necesario entre lo social, lo económico, lo ecológico y lo político. Esta ley de educación ambiental nos propone un nuevo comienzo en relación con el resguardo de nuestro ambiente, de nuestro planeta. tenemos el desafío, señores diputadas y diputadas, de entender que todos los argentinos y argentinas tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos ante el ambiente. Ya no se puede esperar más. Estamos jugando en tiempo de descuento. Esta ley tiene que ser una de las principales políticas de Estado del siglo XXI. Bienvenida a la Argentina la ley de educación ambiental por el consenso político de todos los bloques políticos que formamos y somos parte de esta casa. Muchas gracias. Gracias diputada Scaglia. Para concluir con el tiempo de bloque, tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, también sumarme al saludo a toda la comunidad judía que hoy inicia la celebración del Pesach, la fiesta de la libertad. Mire, presidente, esta ley de educación ambiental era necesaria, prioritaria y si se quiere una de las grandes deudas pendientes que teníamos en este Parlamento. que atento a la situación que atravesamos mundialmente vinculado a lo que es la pandemia del COVID-19 toma una dimensión aún más importante de lo que estamos intentando aprobar en el día de hoy. Y digo esto porque nosotros vamos a acompañar el proyecto en general y lo vamos a acompañar porque destacamos la importancia que tiene para este Congreso legislar en materia de educación ambiental y que podamos crear instrumentos de política pública para poder ir concretando lo que son los objetivos de la Agenda 2030. Y en ese aspecto, presidente, resaltar la importancia que tiene esta ley en materia de educación ambiental y, como le decía, manifestar nuestra vocación de acompañar el espíritu de una ley que pretende establecerse como una clara política pública nacional en materia de educación ambiente y desarrollo sostenible. Y que esta política pública nacional nos va a permitir, si se quiere, abordar los graves problemas ambientales del presente, pero a su vez también nos va a permitir construir nuevos saberes, poner en jaque y en discusión y en tensión los viejos paradigmas con los nuevos paradigmas y en favor de qué, presidente, de una sociedad que creo todos estamos acá comprometidos en una sociedad más ecológica, justa y equitativa que verdaderamente cuide y protege y proteja nuestros bienes comunes. la educación ambiental es clave para lo que es la prevención y la solución de los problemas ambientales debido a que permite en primera cuestión generar conciencia. ¿Generar conciencia para qué? Para promover los cambios en la manera de observar, de pensar, de reflexionar y especialmente en lo que es el comportamiento de cada uno de nosotros como personas y de las propias instituciones. La educación ambiental es fundamental como una herramienta estratégica para que podamos hacer efectiva la concientización sobre lo que venimos discutiendo desde hace mucho, que es el cuidado del ambiente, de nuestros bienes comunes y eso cómo hacerlo y es parte de lo que estamos debatiendo hoy, desde una mirada y una perspectiva integral, interdisciplinaria, e integral e interdisciplinaria que nos permita buscar la formación de ciudadanos y de ciudadanas responsables en lo que tiene que ser un proceso que está destinado a la mejora de la calidad de vida y a crear mejores oportunidades para el presente pero para también para las generaciones futuras. Estamos hablando de una ley de educación ambiental que por supuesto recorre otras áreas del Estado pero que tiene su centralidad en la educación y más allá de lo que es la especificidad como le decía cuando pensamos una ley de educación integral tenemos que poder comprenderla y abordarla desde la transversalidad e la integralidad. Y acá voy a entrar presidente en algunas observaciones que son parte de las disidencias parciales que hemos planteado desde el interbloque de Juntos por el Cambio y creo que son relevantes porque la gran mirada y objetivo que tiene esta ley es dentro del sistema público educativo tanto de gestión pública estatal como privada. Y entonces ahí si se quiere marcar una alerta en este recinto y para el resto de los diputados y diputadas que es que la ley está avanzando con una nueva definición de educación ambiental que entra en superposición con otras normas de mayor o igual jerarquía. Si ustedes observan en el dictamen en el artículo 2 se incorpora una nueva definición de educación ambiental y que entra en colisión y superposición con otras normas existentes como les decía. Y esto por supuesto que no invalida que entendemos la buena predisposición e intención que se tuvo a la hora de redactar este artículo 2. Pero creemos importante que el texto que hoy estemos aprobando tenga una coherencia y unidad normativa. Que tenga una coherencia y unidad normativa porque de alguna manera va a tener la centralidad en lo que son las instituciones educativas de nuestro país. Que tengamos presente que hoy tenemos distintas definiciones o que algunas coinciden más o menos como es en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional en lo que es su artículo 89, la Ley General de Ambiente en su artículo 14 y en su artículo 15. Y si para irnos a algún otro distrito lo que es la Ley 13.668 de la Provincia de Buenos Aires. Y en ese aspecto otra de las cuestiones que nos gustaría plantear es cierto avance que podemos observar sin ninguna mala intención con lo que es la autonomía universitaria. Ahí también en el artículo 2 del dictamen se definen lo que son las estrategias nacionales para la sustentabilidad y hay un caso particular en lo que es a las universidades argentinas que por supuesto acompañamos sin disidencia parcial porque compartimos el espíritu de la norma, pero a fin de no violentar lo que es la autonomía de todas nuestras universidades, esta estrategia que está establecida en el dictamen debería ser consensuada, presidente, con el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Para qué? Para que las mismas sean consideradas por los órganos colegiados que co-gobiernan las distintas universidades en nuestro país. Después, otra cuestión que también me parece que es relevante al hablar de educación ambiental tiene que ver con que el proyecto no estaría integrando los contenidos ya elaborados en el marco del Consejo Federal de Educación respecto a la educación ambiental en lo que es la enseñanza obligatoria. Y en este aspecto vale recordar que el Consejo Federal de Educación viene desarrollando una política sostenida sobre la importancia de estas cuestiones que tienen que ver con la educación ambiental, de qué manera se incorporan los núcleos de aprendizajes prioritarios, de la educación obligatoria, cómo se llevamos adelante los ejes del Plan Estratégico Nacional Argentina enseña y aprende, resolución del Consejo Federal 285 de 2016. y pero a su vez también advertimos que en el dictamen carece de mención de las normas por las cuales en el marco del Consejo Federal de Educación se construyen lo que es muy importante y que va a ser en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y demás, los contenidos básicos obligatorios y transversales para poder abordar la educación ambiental en lo que es principalmente la educación obligatoria y la formación docente. Como por ejemplo, y ya voy redondeando, presidente, el proyecto está avanzando también con los contenidos curriculares sobre la formación docente inicial y continua, sin tener en cuenta lo que son las facultades establecidas por el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente respecto a qué, a lo que es la elaboración de las políticas de formación docente, nosotros vemos también con buena intención como quedó redactado, pero no podemos obviar en la redacción de la ley la participación de lo que es el Consejo Federal de Educación y el Infot. Y es por eso que vamos a proponer en la discusión en particular una reformulación del inciso C del artículo 20 para que se establezca una coordinación ejecutiva donde se pueda sugerir, orientar, pero nunca establecer por sí solo la formulación de programas de formación docente, entendiendo que esta es una facultad del Consejo Federal y del Infot y de cada de los institutos de formación docente y de cada uno de los institutos de formación docente de nuestro país. Y sí, para finalizar, presidente, la verdad que lo vemos como un avance como fue también la aprobación del Acuerdo de Escazú, la Ley Yolanda y los distintos avances que tuvo la Argentina si se quiere desde el 94 con la incorporación del 41. Y que estamos convencidos nosotros que con una Ley de Educación Ambiental podemos lograr un desarrollo sostenible, hacer un mundo más justo, evitar incendios inundaciones, adaptarnos frente al cambio climático y generar nuevos empleos para el futuro. Pero también necesitamos y ya se hierro, presidente, que podamos también discutir otras leyes que están pendientes en este Parlamento como es la Ley de Reducción de Plásticos de un solo uso, la Ley de Humedales, la Ley de Etiquetado de Eficiencia Energética, leyes que promuevan el desarrollo de emprendimientos sustentables. Ojalá, como hoy nos estamos poniendo de acuerdo en esta Ley de Educación Ambiental, podamos seguir trabajando en esta agenda que tiene que ver con el ambiente y que tiene que ver con el cuidado de nuestros bienes comunes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ferraro. En uso de tiempo del bloque y por el bloque Consenso Federal, tiene la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, presidente. Qué paradójico, presidente. Estamos llevando adelante esta sesión, casi casi sobre la hora en que deberíamos apagar las luces, las computadoras, porque en el mundo entero, desde el año 2009 a esta hora, entre las 20 y 30 y las 21 y 30, hacemos un gesto universal a favor del planeta. Se llama La Hora del Planeta. Está organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Nosotros vamos a tener todas nuestras luces prendidas. Y además, qué paradoja, porque estamos tratando esta ley en medio de una crisis ambiental y también en medio de una crisis educativa, producto de la pandemia. y estamos tratando esta ley, que es la Ley de Educación Ambiental. Pero bueno, vale el desafío, señor presidente. Saludo al ministro de Ambiente, que sé que se encuentra en el recinto y que ha sido nuestro colega. valoro su trabajo y su función. Yo voy a elegir para hablar de esta ley, no hablar de la ley, porque en realidad, como otros diputados, también he presentado con aspiraciones un proyecto de ley ambiental que tiene algunas diferencias con esta, pero me pareció que si había una decisión de que pongamos en marcha una ley de educación ambiental, había que bajar las aspiracionales personales, individuales, y aportar en lo que hay. Ya va a haber tiempo si es que hay que corregirla para corregirla. Elegí para hablar, porque supuse que muchos hablarían de la ley, del cambio climático, que es uno de los temas que integra el tema ambiental. Seguramente mis amigos conservacionistas me van a odiar, porque el tema ambiental es mucho más amplio. agua, como dijo Blanquita Osuna, biodiversidad, contaminación plástica, como dijo recién el diputado preopinante, economía circular. Pero frente a la ley de educación voy a hablar del cambio climático. En Argentina, en la página del Ministerio de Ambiente, encontramos en esta materia este diagnóstico. Dice nuestro Ministerio de Ambiente, que el cambio climático en la Patagonia ha aumentado la aridez, la desertificación, la depredación del suelo, y los riesgos de incendio. Yo agrego, que experimenta la Patagonia un aumento del orden de un grado más de temperatura por el cambio climático. ¿Qué pasa en el noroeste de nuestro país? Hay aumento de temperaturas, escasez de agua y sequías más intensas, que afectan los ecosistemas y las comunidades, en cuyo las intensas sequías y las olas de calor extrema producto del cambio climático, afectan los sistemas productivos, la generación de energía hidroeléctrica y la disponibilidad de agua que depende de los desielos. En el litoral, el mal uso del suelo afecta a los humedales de manera drástica y profundiza inundaciones y sequías. Y yo agrego, las lluvias aumentaron un 30% junto a Brasil y parte del Uruguay somos la zona donde más aumentaron las precipitaciones a nivel mundial. En el centro de nuestro país es una de las zonas más afectadas, dice el Ministerio de Ambiente, por el aumento de las precipitaciones debido al calentamiento global. Sufre sequías más prolongadas, inundaciones más frecuentes y olas de calor extremas. Esto lo viven nuestros ciudadanos, los argentinos y los que han elegido la Argentina para vivir. Mire, Presidente, por su posición geográfica y estructura productiva, la nuestra es una de las naciones más afectadas por el cambio climático. Inundaciones y sequías le cuestan casi un punto del Producto Bruto Interno según estima el Fondo Monetario, el Banco Mundial, perdón, a la Argentina. Argentina. Mientras tanto, Argentina está en el G20. Firmó el Acuerdo de París. Nosotros, los diputados y los senadores, votamos la Ley 27.270 en diciembre del año 2015. Nos comprometemos a través de ese acuerdo que confirmamos con otros países a disminuir las emisiones de gas efecto invernaderos, que son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radiaciones infrarrojas que provocan el cambio climático. El Acuerdo Climático de París fue firmado por 195 países y significó un enorme avance en las negociaciones internacionales para frenar el aumento de la temperatura media global. por primera vez después del fracaso del protocolo de Kioto, todos los países firmantes y no solo los industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases según metas voluntarias que se llaman contribuciones nacionales determinadas. y Argentina, señor presidente, se comprometió a reducir sus emisiones un 15% hasta el 2030 en base a recursos propios y otro 15% si accede a financiamientos internacionales. Este compromiso que hizo Argentina es pobre, no es un gran compromiso. Alieto Guadani que algo sabe de esto, dice que si todos los países hubiesen presentado una oferta similar, la temperatura mundial va a subir en 4 grados centígrados. O sea que no hemos sido tan innovadores, pero ese es nuestro compromiso. La Organización de las Naciones Unidas juntamente con la Organización Mundial de la Meteorología hace muy poquitos días, dijo que el cambio climático es más mortal que el coronavirus. Y dijeron las dos organizaciones internacionales que el virus tiene un impacto económico a corto plazo, pero que las pérdidas que produce el cambio climático son desastrosas en bienes y en vidas. Es más, está comprobado científicamente que el COVID está asociadísimo al desastre ambiental que padecemos. ¿Y por qué tomé este tema puntual y les estoy hablando de la desastrosa situación en la que nos encontramos en una sola de las cosas que tienen que ver con el ambiente? Porque el compromiso ambiental, señor presidente, por la gravedad de la hora, debe ser tomado como un tema prioritario. No podemos hacer como que nos interesan los temas ambientales y tener parada la ley de humedales. No podemos hacer como que nos interesa el tema ambiental y no tratar la ley de biocombustibles. Es bochornoso lo que estamos haciendo con la media sanción del Senado. En el Senado, señores, está la representación de las provincias. Hoy estamos tratando la ley de educación ambiental. Mientras no somos capaces de analizar con una visión ambiental el problema que tenemos en cuanto al cambio climático y la disyuntiva fósiles o bioenergía. ¿Saben qué? Por culpa suya, presidente, no hablé la vez pasada en la sesión especial. Después le voy a pasar la factura de otra manera. No podemos hablar de biocombustibles desde una región, desde una provincia. No podemos hablar siquiera mirando los intereses. Creo que a esto se refirió, se refirieron los diputados de la izquierda. No podemos hablar de los intereses o ponerlos en términos de empleo, inversiones. Yo les pido, por favor, que cuando nos pongamos de acuerdo para tratar la ley de biocombustible lo hagamos pensando en lo que nos está sucediendo en el ambiente. Miren, el sector petrolero emite el 53% de los gases que afectan el ambiente. Hace poco, en este mismo congreso, se afectó el 25% del impuesto a las grandes fortunas para YPF. El sector de energías sucias es el que estamos viendo ahora en este momento de zozobra la inflación porque es al único que le estamos reivindicando tarifa. Durante los últimos cinco años, Argentina viene disminuyendo sus compromisos en materia de reducción de emisiones, fundamentalmente por la situación económica. y está comprobado científicamente que la combustión de los fósiles genera emisiones de gases tales como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros gases que generan y potencian el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, el suelo y el agua. Los gases efectos invernaderos son los que retienen el calor solar en nuestro planeta. Los números muestran que la historia argentina nos dificulta ponernos en el sendero compatible con un país que realmente tiene un compromiso ambiental. Nuestro territorio se ve afectado permanentemente por el cambio climático. Yo lo vi al ministro vestido de bombero en el sur. No le va a alcanzar el traje de bombero, ministro. Hay que meter la mano más. En el 2020 perdimos 5 millones de superficies en deforestación. En dos siglos perdimos en dos siglos perdimos entre el 72 y el 82% del patrimonio forestal. Argentina plancha sus emisiones porque no crece. ¿Qué pasaría en la Argentina si hay progreso desarrollo? ¿Cuáles son las políticas para sostener el Acuerdo de París? ¿Qué estamos haciendo? Hay alta concentración de recursos combustibles, fósiles, nucleares y estamos usando lo más caro. Estamos en un 86% de combustibles fósiles que responden a precios basados en commodities. No tenemos control. Tenemos una YPF estatal y creemos que tenemos el control. No estamos en la mesa jugando en serio el tema. Pero seguimos ahí empecinados. El negocio del petróleo es un negocio de alta volatilidad. Dependemos de cuestiones geopolíticas. ¿Qué estamos yendo a vaca muerta cuando tenemos la vaca viva? ¿Hay que mejorar la ley del biocombustible? Sí, señor. Hay que mejorarla. Argentina es un país con una potencialidad de presidente. Si no transformamos realmente algunas prácticas, no vamos a tener futuro. Gracias. Muchas gracias, diputada Graciela Camaño. Siguiendo con los tiempos de bloque, tiene la palabra la diputada Flavia Morales, Unidad Federal para el Desarrollo, frente de la Concordia Misionero. Ahí está. Buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por la palabra. Un saludo al pleno. La verdad que es un día muy importante, si bien es cierto, escuchando a todos los diputados propinantes, trato de resumir y no ahondar y y volver a decir lo mismo, ¿no? Si llegamos tarde, creo que peor es no llegar nunca, creo que celebro que estemos tratando una ley de implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina, porque estamos hablando de políticas de estados, estamos hablando como decía la diputada Mara de compartimentos que no sean estancos de proyectos interdisciplinarios, esta ley fue trabajada por diferentes ministerios, diferentes comisiones, si bien veníamos trabajando y me perdona usted, seré diputada, pero no me puedo correr del rol de docente, con las pocas herramientas que teníamos los docentes, enseñábamos educación ambiental, pero no desde el instruir, el impartir, yo todavía sigo escuchando esas palabras, inculcar, y me da como, porque enseñar es otra cosa, aprender es diferente, entonces, si estamos hablando de tanto progresismo, de tanta modificación y reclamamos tanto, también nosotros como diputados aprendamos los nuevos términos, o quizás no son nuevos, porque lo dijo la diputada Mara, vamos a hacer, dentro de muy poco el natalicio de Pablo Freire, que hablaba del ser humano, del niño como un ser integral, entonces, eso por ahí suena un poquito, dicotómico, en esto de, de estar hablando de tanto progresismo, de reclamos, y, sinceramente, los niños tienen un fuerte compromiso, muchas provincias vienen trabajando, la mía es una, desde el año 2005, con una ley de educación ambiental, pero esta es, es nacional, es una política de Estado, y eso es importantísimo para todo el país, los niños tienen ese amor innato, no es, impartir, inculcar, es recuperar, es transformar, es, son otras las palabras, es enseñarles ese amor, es transmitir, transmitir, en el sentido de, de compartir, de construir, no estamos hablando, totalmente de, de esta pedagogía, por ahí, verde, pero estamos hablando de una pedagogía, totalmente diferente, sinceramente, sinceramente, celebro que este congreso, escuche, a las nuevas generaciones, y que, este tema, sea tema de agenda, porque no es que, a los jóvenes, no importa el color partidario, a todos los jóvenes, les interesa el medio ambiente, y tienen un fuerte compromiso, y en séptimo grado, en mi provincia, cuando juran el compromiso, con el medio ambiente, le puedo asegurar, que lo hacen de corazón, porque lo vienen trabajando, y entienden, de qué se trata, entonces, no, no, dejemos de escuchar, porque no, tenemos la verdad absoluta, sabremos mucho más datos, números, pérdidas, todo lo que queramos, pero también, los jóvenes, y las generaciones, que vienen atrás, les interesan, muchos otros temas más, que no están acá, todavía, en temas de agenda legislativa, que tienen que ver, con el medio ambiente, y que tenemos que empezar, a tratarlo, y la verdad, desde, desde mi lugar de educadora, celebro, celebro, que este congreso, se dé la oportunidad, estos dos años, que este es mi último año, de mandato, que tratemos, tantas leyes de educación, sinceramente, lo celebro, porque, es, lo que queremos, y todavía sabemos, que nos falta muchísimo, pero, pensemos, en este ser integral, y pensemos, en esto, como dijo el diputado, también, que me antecedió, en, no solamente, que quede, en una expresión de deseo, sino que lo podamos llevar, a la práctica, porque, verdaderamente, el amor, que tienen los niños, los jóvenes, por el planeta, es, solamente, como docentes, obviamente, la formación docente, tiene que trabajar esto, tiene que, que también, tenemos que formar, a nuestros docentes, en esto, si no, leemos un libro, y salimos a hablar, de lo que leemos, nada más, y eso no puede pasar, pero recuperar, y cultivar, este amor, innato, que ya viene, con los niños, y con los jóvenes, nada más, que eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, Flavia Morales, continuando, con los tiempos, asignados, a los bloques, tiene la palabra, la diputada, Beatriz, Luisa, Ávila, partido, por la justicia social, bloque, por la justicia social, provincia del Tucumán. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra, por supuesto, que celebro, que estemos, tratando, en la Cámara de Diputados, este, este proyecto, tan importante, como es, la educación ambiental, integral, en la República Argentina, y desde ya, vamos a acompañar, a esta, iniciativa, tan importante, que pretende, dar un marco, normativo, integral, sobre la educación ambiental, en todo el territorio, argentino. Sin dudar a dudas, que este proyecto, entiende a la educación ambiental, como un proceso, permanente, apoyado por una serie, de objetivos, muy interesantes, como es, el abordaje, interpretativo y holístico, el respeto, por la diversidad, los principios de equidad, y de igualdad, desde el enfoque de género, el reconocimiento, de la diversidad cultural, el rescate, y la preservación, de la cultura, de los pueblos, originarios, y también, pretende incluir, temas, en pro del medio ambiente, en las currículas, de las escuelas, y los colegios, de nuestro país, esto, sin lugar a dudas, va a empoderar, a muchos más, a nuestros niños, niñas, y adolescentes, que ya lo tienen incorporado, al tema del medio ambiente, mucho más que nosotros, que nuestra generación, y que esto va a fortalecer, aún más, el cuidado, de nuestro hábitat, ¿no? entendiendo, y trabajando, sobre la concientización, sobre, el derecho constitucional, a vivir, en un ambiente, sano, y donde también, tiene que haber, una profunda, participación, ciudadana. Obviamente, que el cambio, climático, global, alteró la temperatura, la humedad, en el mundo, era algo, que veíamos, hace un par de años, lejanos, que sucedía, en otros continentes, y que no nos llegaba a nosotros, y sin embargo, hoy, estamos sintiendo, las consecuencias, del cambio climático, en la República Argentina. Le cuento, en el caso, en mi provincia, en Tucumán, tenemos, lamentablemente, la quema, de los cañaverales, la contaminación, del suelo, la contaminación, del agua, la tala, indiscriminada, en nuestros, en nuestros cerros, que provoca, grandes inundaciones, en muchas ciudades, perjudicando, a miles, de tucumanos, y ni que hablar, de la polución, ambiental. Esto ocurre, en mi provincia de Tucumán, pero, hemos escuchado, a lo largo de esta sesión, también, que ocurre, temas, que tienen que ver, como el medio ambiente, como el fuego en la Patagonia, o el tema de los ríos. Es decir, es un tema, que hay que poner, en la agenda pública, sin distinción, de banderías políticas, que vamos a estar, beneficiados con esto, es toda nuestra comunidad. Los efectos, de la degradación ambiental, no solo, son catastróficos, para la salud, del ser humano, sino también, para nuestra flora, y nuestra fauna, pero también, hay efectos económicos, que pueden ser, desastrosos, y que nosotros, la Argentina, no escapamos. Según el Banco Mundial, las estimaciones, las estimaciones, más conservadoras, colocan, al costo, de la degradación, ambiental, en Argentina, en el 8,11 por ciento, del PBI. Realmente, es un tema, no menor, y que es, fundamental, que lo, lo estemos tratando, en esta sesión. Y, por supuesto, creo, Presidente, ya para ir terminando, que, la clave, para que esta ley, constituya una herramienta, estratégica, y que se genere, una verdadera política, pública, educativa, ambiental, es que tenga, una proyección, y una visión federal, que integre, a la nación, con todas las provincias, desde el norte, hasta el sur, desde el este, hasta el oeste, que es importante, que en base al diálogo, al consenso, con la participación, de todos los sectores, involucrados, en materia de educación, y medio ambiente, puedan generar, esta conciencia, ambiental, que tanto, necesitamos, que arranque, desde el estado, y que pueda, empoderar, a los ciudadanos. Vuelvo a insistir, sin banderías políticas, este tiene que ser, un corte, transversal, para fortalecer, las instituciones democráticas, para asumir, el desafío, de cumplir, con los objetivos, de la agenda, de integración nacional, para iniciar, una verdadera, educación cívica, en el cuidado, y protección, de nuestro medio ambiente, con una responsabilidad, social, ciudadana, real, verdadera, efectiva, porque, esto lo tenemos, que empezar a trabajar, desde ya. Esto es, no solamente, para las actuales, generaciones, sino también, para las futuras generaciones, para tener, un ambiente sano. y no puedo dejar, de mencionar, ya con este tema, y para terminar, presidente, como dijo, la diputada Camino, tiene mucho que ver también, con la ley de biocombustibles. Si queremos, verdaderamente, un ambiente sano, tenemos que tratar, la ley de biocombustibles, sobre todo, aquellos que somos, las provincias, y el noroeste argentino, que está tan interesado, en esta ley, y que una vez por todas, así como estamos tratando, esta ley, nos gustaría también, que se vuelva a insistir, en esta ley, de biocombustibles, que también, va a ayudar, a tener, un ambiente, más sano. Así que desde ya, presidente, adelanto, nuestro voto positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, Beatriz Ávila. Continuando, con los tiempos de bloque, tiene la palabra, el diputado, Nicolás del Caño, frente de izquierda, Buenos Aires. Gracias, presidente. Vamos a acompañar, esta ley, de educación ambiental integral, que, bueno, tiene, también, el interés, y el apoyo, de organizaciones, socioambientales, y de especialistas, en la temática, y quería, quería hacer algunos planteos, algunas críticas, y algunas alertas, que me parecen fundamentales, cuando estamos discutiendo, esta ley. Por un lado, hacerme eco, del planteo, que en una disidencia, parcial, hizo nuestra compañera, Romina del Pla, en relación, a, que los bloques mayoritarios, se negaron, a incorporar, en la ley, la prohibición, de que se puedan establecer, convenios, con aquellas, empresas, que, en todos los niveles educativos, con aquellas empresas, que, tienen, claramente, una, una acción, este, que, daña, el medio ambiente, y también, el financiamiento, ¿no?, a instituciones educativas, por parte, de esas empresas, algunas, de las más conocidas, como, La Lumbrera, Pan American Energy, Shell, Monsanto, Singenta, bueno, eso, realmente, para nosotros, es muy importante, que esto esté, ¿no?, y si, llamamos, a la reflexión, a los bloques mayoritarios, para que sea, incorporado, este punto, de la prohibición, en la ley. Por otro lado, quiero decir, que, esta ley, la estamos debatiendo, en el marco, de que, las fuerzas políticas, que, votan esta ley, son las mismas, que, en sus gobiernos, ahora, antes, llevan adelante, políticas, que, dañan, el medio ambiente, promueven, el extractivismo, durante años, han promovido, el extractivismo, si se quiere, caso, más grave, en nuestro país, tiene que ver, con la extensión, de la frontera, sojera, el agronegocio, los pueblos, fumigados, pero, también, la mega minería, la mega minería, que, lo vemos, permanentemente, como el lobby, de la mega minería, quiere avanzar, en nuestro país, por ejemplo, en la provincia, de Chubut, que hay una gran lucha, de toda la población, de Chubut, en la provincia, de Mendoza, y eso tiene responsables políticos, también, porque apenas, asumió el gobierno, del frente de todos, el presidente de la nación, dijo que, en Mendoza, y en Chubut, se iba a avanzar, con la mega minería, bueno, la respuesta, y es más, hubo un pacto, del gobernador, Suárez, con Fernández Agasti, en Mendoza, y rápidamente, modificaron, la ley 7722, del año 2007, que prohíbe, el uso, de las sustancias tóxicas, en la minería metalífera, bueno, tuvieron, creo yo, una de las mayores, puebladas ambientales, de la historia argentina, en respuesta, a ese pacto, de la UCR, y del PJ, del frente de todos, para avanzar, con la mega minería, lo vemos también, en Chubut, la resistencia, del pueblo de Chubut, que lleva 18 años, ejemplar realmente, entonces, creo que, si hablamos, de educación ambiental, hay que incluir, esa lucha histórica, de las organizaciones, socioambientales, vinculada también, a muchos, investigadores, a muchos, especialistas, que, son los que, verdaderamente, han luchado, durante todos estos años, y creo que, hay que, incorporar esta visión, y explicar, hay que, en una ley de educación, ambiental, hay que explicar, quiénes son los responsables, y hay que explicar, estas políticas, que se llevan adelante, como la del fracking, por ejemplo, que también atenta, contra los pueblos originarios, como, lo vi, hace, muchos años, cuando estuve, con, con las comunidades mapuches, allí, en Vaca Muerta, donde, los pozos del fracking, empezaron a invadir, sus comunidades, bueno, eso, quién, quién lo llevó adelante, los gobiernos de turno, claramente, que son los gobiernos de turno, los que favorecen, estas políticas, extractivistas, políticas, y me parece, entonces, presidente, algo, muy importante, a remarcar, y también quiero decir, algo que dijeron, otros legisladores, recién, acá, tuvimos, en el año 2020, casi, se quemaron, casi un millón de hectáreas, por los incendios, ¿no? y, ahora tenemos, la terrible situación, de los incendios, en la comarca andina, sin embargo, a pesar de eso, este congreso, esta cámara, no puede sacar, un dictamen, del plenario, de comisiones, solo de una comisión, salió dictamen, de la ley de humedales, entonces, acá venimos, se escuchan discursos, y demás, pero después, lo que prima, son los lobbies, del agronegocio, de los grandes grupos inmobiliarios, de la mega minería, me parece que, esto, es muy importante, queríamos plantear esta alerta, y también, para ir finalizando, presidente, quería decir que, en la ley, debería contemplarse, que la capacitación, para docentes, de todos los niveles, tiene que ser, gratuita, y en horario de trabajo, para no sobrecargar, a las trabajadoras, y a los trabajadores, de la educación, eso nos parece, que es muy importante, que esté, incorporado, en esta ley, para terminar, presidente, creo, como decía recién, este, que es fundamental, que en esta, que en esta ley, esté planteado, claramente, quienes son los responsables, y también, que, esa educación, parte de la lucha, que llevan adelante, durante años, distintas organizaciones, y pueblos, en nuestro país, y en todo el mundo, y la, participación, y el protagonismo, que han cobrado, en los últimos años, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, la juventud, en lo que es, la lucha, contra la destrucción, del planeta, así que, queríamos plantear, estas cuestiones, y vamos a acompañar, esta ley, gracias presidente. Muchas gracias, diputado del Caño, terminando, con los tiempos de bloques, tiene la palabra, el diputado, Juan Carlos Giordano, Frente de Izquierda, Bloque Izquierda Socialista, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, para intervenir, en nombre, entonces, de Izquierda Socialista, y del Frente de Izquierda Unidad, por un tema, muy importante, está presente, ministro Cabandía, y funcionarios, para debatir una ley, de educación ambiental integral, de la República Argentina. Ahora, uno, leyendo el propio título, uno podría decir, quién puede estar en contra, de que haya una ley, de educación ambiental, integral, de la República Argentina. Ultra necesario. El título cae bien, supuestamente, los autores, han pensado, en quedar bien, con las nuevas generaciones, que se movilizan, enormemente, a nivel mundial, y en Argentina, por la defensa, del ambiente. ahora le decimos, ojo, ojo con la lavada de cara, ojo con el doble discurso. Es una ley, en consenso, gobierno, juntos por el cambio, repito lo que dijo, compañero, Nicolás del Caño, son los que impulsan, políticas que destruyen, el ambiente. Si no, ¿cómo se explica? Mega minería en Chubut, un pueblo movilizado, que lo evitó varias veces, gobernador Arcioni, Alberto Fernández, dice, ¿qué pasa que no se vota la mega minería en Chubut? Diputados del PRO, en Mendoza, provincia radical, un pacto, con el peronismo, mega minería, un pueblo que se sublevó, fines de 2019, y evitó, que se consumara. Saqueo y contaminación, de las petroleras y gasíferas, vaca muerta, lo muestran de ejemplo, el gobierno actual, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, hizo un pacto secreto, con la saqueadora, y contaminante, Chevron. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a enseñar? ¿Quiénes? En las escuelas de Chubut, se va a enseñar, que no es no, la mega minería, de la Pan American Silver, que no va, en San Juan, en las escuelas de San Juan, ¿se va a decir algo contra la Barrick? No creo. Secretario de Minería, Alberto Genser, un lobista de la Barrick, está catalogado así. En la Matanza, por ejemplo, ministro Cabandié, en las escuelas de Matanza, se va a decir que Claucol mata a la multinacional suiza, que ya tiene 100 muertos por cáncer, porque desprende sílice, y los vecinos, hace 11 años, que están pidiendo al intendente, gobernador, Espinoza, Quicilló, que la trasladen 8 kilómetros del lugar, para que deje de seguir matando gente, con la contaminación. No lo han hecho, van a depender de esta ley, para que lo hagan, no, por la lucha de los vecinos. Y así podríamos seguir, los que dicen de la defensa del bosque, plantar árboles, pero acá hay una deforestación histórica, terrateniente del agronegocio, biocombustible, destruyen el bosque, acá en la Amazonia, y donde sea. Recién una ministra dijo, una diputada dijo, el biocombustible, la izquierda tiene que reflexionar, le leo a la diputada, que dice en la revista especializada, sobre el biocombustible, de la soja, el azúcar, el maíz, que también emite gases de efecto invernadero, CO2, hidróxeno de carbono. A su vez sustituyen cultivo de papas, trigo, arroz, alimentos básicos para dar de comer a millones. Y eliminan los bosques, que si vos deforestás, más emisión de gases invernaderos, por el drenaje de suelo, acelera el calentamiento global. Y por eso las petroleras tienen una pata en el gas, en el petróleo, y también en los biocombustibles, si lo denunciamos acá el otro día. Pan American Energy, YPF, supuestamente estatal, nacional y popular, YPF. Entonces, en definitiva, cuando nos invitan a hablar del calentamiento global, el cambio climático, claro, 200 científicos de la ONU dicen que, si sigue todo así, en el 2050 la tierra va a ser inevitable para la especie humana. Ahora, no es una falta de conciencia de la humanidad, de los vecinos, de los jóvenes, es el sistema capitalista imperialista con fuerza destructiva donde está probado que 100 multinacionales del petróleo, de la quema del carbón y la industria armamentista, son las que contaminan. Entonces, claro que hay que luchar por un plan de transición económica, ecológica, cambiar la matriz energética, luchar, pero eso va unido a luchar contra las multinacionales contaminantes. Y algunos ya dicen, y compartimos, la disyuntiva ya es, socialismo, catástrofe, porque cuando cayó el muro de Berlín, nos decía que el capitalismo nos salvaba. El capitalismo nos va a salvar, el único sistema, ahora el capitalismo es, hambre, pobreza, pandemia, y destrucción ambiental. Entonces, estamos convencidos que tiene que haber otro sistema, otro sistema socialista. terminar con esas multinacionales capitalistas, terminar con un sistema saqueador. Gobierno de trabajadores que peleen por otro sistema, con plena democracia, obrera, popular, para terminar con estos problemas de fondo. Esa es la lucha nuestra, de izquierda socialista, ambiente en lucha, es el debate que está planteado para los luchadores. Ahora, mientras nosotros peleamos por esa medida de fondo, por esa salida de fondo, somos entusiastas, y siendo parte de ese gran movimiento mundial y nacional, somos parte, por ejemplo, con ambiente en lucha, de la coordinadora Basta de falsas soluciones, que cuando hay una movilización, y no están los dirigentes de los partidos mayoritarios que impulsan esta ley. Más bien, dicen, los políticos, el gobierno nacional y los gobernadores, impulsan la destrucción ambiental, la mega minería y demás. Entonces, somos parte de la lucha en defensa de los recursos naturales, contra el sacreo y la depredación, la defensa del agua, del aire, las tierras, el mar, la selva, el bosque. Proponemos prohibir la mega minería, si lo ha abierto. Obligar que reparen los daños causados. Transporte público. No contaminante. Diputados. No contaminante. Y hay que volver a poner los ferrocarriles. Bueno, rematado por un gobierno peronista, es menos contaminante el ferrocarril, ultra menos contaminante. Década del 90, nunca más restatizaron los ferrocarriles. ¿Por qué? No contaminan los ferrocarriles, contaminan los colectivos, etcétera, etcétera. Y la expropiación de las multinacionales mineras, del petróleo, del gas. Eso es lo que proponemos, señor presidente, para enseñar y para luchar. Esa es la única forma de erradicar los males capitalistas. Y poder recuperar, aunque sea en parte, las condiciones de vida de la humanidad, si no llegamos a tiempo. Y para llegar a tiempo hay que luchar con esa medida de fondo. Esta ley va a ser buena si se discuten estos contenidos y si se enseñan estos contenidos. Y acá, cuando Romina del Pla dice, ojo, que si Monsanto, que si esta, intervienen en la universidad. Para ellos, decir que hay que hacer con el ambiente, estamos fritos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Giordano. Con esto terminamos los tiempos asignados a los bloques. Agradecemos nuevamente al señor ministro la presencia con su equipo, escuchando todas las voces en el Congreso de la Nación. Pasamos al tiempo de oradores individuales. Para dar inicio, le damos la palabra a la diputada Victoria Rosso, frente de todos, provincia de San Luis. Muchas gracias, señor presidente. Y bienvenido al señor ministro en esta jornada del día de hoy. Bueno, la propuesta, que espero que hoy tenga una media sanción, creo que es una herramienta fundamental para poder garantizar nuestra democracia ambiental. ¿Y por qué lo pienso así? En primer lugar, porque creo que para poder realmente hacer efectivos los derechos a un ambiente sano, al desarrollo sostenible, para poder prevenir, disminuir, erradicar los efectos nocivos del cambio climático, para poder preservar, pero más bien repensar todas las actitudes que nosotros, cada uno de nosotros llevamos a cabo y ver cómo podemos cambiarlas para realmente poder preservar nuestro futuro. Es de que tenemos que tener conocimiento de la temática ambiental. Cuando leía el proyecto, veía que el objetivo central es la formación de una conciencia ambiental. Y en este sentido, recordé a un pensador chileno, Claudio Naranjo, que él plantea la necesidad de cambiar la educación para poder cambiar el mundo. Y en una entrevista que le hacían, decía que tanto en la ecología como en la economía y en otras cosas, hemos querido prescindir de la conciencia y funcionar solo con argumentos racionales. Y eso nos está llevando a un desastre. Claudio ya no está, falleció, no ha visto el desastre que nos trajo la pandemia del COVID, pero igualmente creo que esas palabras nos traen hoy en día. Y creo que, y él decía, continuaba, que esta crisis ecológica solo puede pararse con un cambio de corazón y de una verdadera transformación que solamente la va a poder dar un proceso educativo. Y estoy segura que parte de esa transformación se va a concretar indefectiblemente y es porque los actores sociales que son, que están dentro de esta transformación educativa, que son los estudiantes, las estudiantes, las y los jóvenes, quienes militan, quienes ya tienen puesta la camiseta en este tema, que patean la calle, que nos hacen temblar acá en el Congreso en cada una de las marchas, ya no se exigen y porque se preocupan y se ocupan de esta temática, se ocupan por una democracia ambiental. Y creo que cada uno de nosotros, es a cada uno de nosotros a quienes nos exigen que también hagamos nuestro este derecho y esta obligación a tener una educación con mirada ambiental y humana. Esta democracia ambiental creo que también es formarnos para dar una batalla en la desinformación y en la posverdad que desde ciertos relatos se pueden llegar a construir en algunos sectores, sea tal vez negando el cambio climático o sembrando dudas sobre ciertos avances científicos. Eso lo hemos visto muy bien en esta pandemia, por ejemplo, ya cuando se difundía, por ejemplo, el miedo a una vacuna o atentando de esa manera contra la democracia. Nosotros creemos y queremos formarnos en una conciencia ambiental justamente para no permitir que nos hablen de infectaduras, sino que podamos plantearnos y hablar sobre salidas colectivas, inclusivas e innovadoras, con respeto y valorando la biodiversidad. Queremos una democracia ambiental y federal. Y si venimos a tratar esta ley hoy acá, creo que es porque justamente el gobierno tiene como bandera esta reconstrucción sostenible para que incluya, mejor dicho, federalizar y territorializar la educación ambiental como es en esta ley a través de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, la ENEA. Es por eso que me enorgullece por último, saber que la ENEA incluye la participación de toda nuestra ciudadanía a través de las organizaciones gremiales, de los sectores de la ciencia, de los estudiantes, de los jóvenes, de las organizaciones, de los recicladores, de los guardaparques, de los pueblos indígenas, de quienes han estado y están día a día en la lucha por este cambio. Perón incluso decía que la mayor parte de los países subdesarrollados tienen un problema básico de la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Y es por eso que estoy segura que esta ley seguramente va a tener cimientos fuertes y que vamos a poder avanzar y transformar realmente esta realidad. Y es por eso que hoy estoy realmente orgullosa de poder votar y dar media sanción a esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosso. En uso de la palabra la diputada Crescín Beny Camila. Buenas noches, presidenta. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Bueno, nuevamente en una jornada histórica no queremos que pase por alto la importancia que tiene esta media sanción que vamos a otorgarle hoy a la Ley de Educación Ambiental que hace mucho tiempo que necesitamos y como suele suceder muchas veces la sociedad va por delante de lo que quizás las instituciones reflejamos. Hoy estamos haciendo carne, haciendo realidad una conciencia como decía recién la diputada anterior, Victoria, una conciencia que ya existe entre las generaciones más jóvenes y más jóvenes que yo todavía muchísimo más presentes. Así como lo estábamos cuando votamos el año pasado la Ley Yolanda proyecto del cual fui una de las autoras donde empezamos también proponiendo como política de Estado sostener la formación en desarrollo sostenible para los tres poderes del Estado para de alguna forma invitar a todas las personas que tomamos decisiones en el día a día a ser parte de esta conciencia ambiental que requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo en conjunto. Hoy, nuevamente y en parte gracias al gran trabajo de muchos años, de muchos jóvenes y hace muchos años también como lo decíamos el año pasado con Yolanda Ortiz precursora de temas ambientales. También gracias a jóvenes como Máximo, como María, como Catalina, a las organizaciones militantes que vienen desde las calles pateando y levantando la bandera del ambiente haciéndonos saber lo importante y necesario que es no solamente obrar en concreto porque eso también es importante que además del proyecto vamos a tener que avanzar muy rápido para poder implementarlo en las escuelas para que nuestras niñas, niños y adolescentes también se puedan formar en esta conciencia ambiental pero también nos desafían todos los días a seguir generando entre todos nosotros cosa que quizás en Argentina nos damos cuenta que sigue costando mucho esa necesidad de diálogo y consenso en torno a los proyectos de desarrollo colectivo para generar justicia social y equidad. Acá hablamos de una ley que propone el desarrollo sostenible que ojalá que proponga el desarrollo sostenible que es uno de los puntos particulares de la disidencia parcial que presentaba nuestro interbloque. ¿Qué significa hablar de desarrollo sostenible? Tiene que ver justamente con el objetivo que se plantea la ley de buscar el equilibrio entre diversas dimensiones como la social la ecológica la política y la económica en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común y estamos hablando de cuestiones morales estamos hablando de cuestiones éticas y estamos hablando también de evitar la falsa dicotomía que muchas veces sucede entre lo productivo y el desarrollo sostenible porque somos parte de un país que sigue teniendo más de la mitad de su población dentro de la pobreza y más aún en niñas niños y adolescentes y jóvenes no queremos hipotecar nuestro futuro y sabiendo que necesitamos para crecer poder invertir en educación poder invertir en trabajo poder tener oportunidades desde muy pequeños y eso requiere un esfuerzo colectivo conjunto muy importante sabemos que es importante amenizar y generar esos espacios y esos puentes conectores también entre quienes hoy producen y quienes hoy levantamos la bandera del ambientalismo porque es una falsa dicotomía y no quiero que nos hagan caer en esa sobre todo a nuestra generación y a los jóvenes porque hay muchísimos jóvenes también del agro que hoy ayer hace varios años están invirtiendo en tecnología y están buscando también cómo reconvertirse y cómo ser parte de esta generación que promueve la defensa de nuestra casa común donde la habitamos con lo cual muchas veces en pos de una grieta que nos quieren instalar y que quieren todo el tiempo decir que somos parte de eso muchas veces quedamos atrás en discusiones que son estratégicas para el futuro y el desarrollo de la Argentina como por ejemplo la transición energética sabemos que la transición energética cuesta y mucho que hay que invertir importante sumas de dinero que lo están haciendo muchas partes del mundo sabemos que Latinoamérica no es ajena a esa realidad y para hacer esa transición energética como nuestro gobierno juntos por el cambio invertimos muchísimo en las renovables requiere de acuerdos interpartidarios requiere de un diálogo que espero que nos inviten a ser parte del consejo económico y social también a la oposición porque es imprescindible para que el desarrollo conjunto la equidad y la justicia sucedan como decía Walter Benjamin y me permito citar a un pensador que no es argentino pero me gusta mucho una de sus frases la juventud está en el centro del lugar donde nace lo nuevo la juventud está en el centro del lugar donde nace lo nuevo nuevamente somos los jóvenes los que levantamos una bandera los que pedimos exigimos y en este caso trabajamos en conjunto con distintos sectores del estado pidiendo justicia y pidiendo que nuestro desarrollo sea sostenible y una cosa más no caigamos en la mirada de decir los temas ambientales tienen que ver con una agenda postmoderna o una agenda solamente urbana conozco la Argentina profunda me tocó trabajar en desarrollo social durante cuatro años vengo del conurbano bonaerense no me van a decir que vivir al lado de aguas que no son potables que no tener acceso al agua potable que tener altos niveles de arsénico como nos pasa en las aguas de Almirante Brown no tienen que ver con el desarrollo sostenible no tienen que ver con el ambiente y que no hay una transversalidad y una relación muy directa también entre la pobreza y la sostenibilidad y entre si le agregamos la transaccionalidad de las mujeres más todavía con lo cual estamos hablando de un tema que tiene que ver con toda la Argentina no es un tema urbano tiene que ver con nuestro campo tiene que ver con nuestros recursos naturales tiene que ver con nuestra soberanía por eso creo que hoy es un día muy importante en esta media sanción pero no termina acá requiere de importantes consensos que tengan que ver y que tengan conciencia concreta en cómo hacer para generar una transición y un desarrollo que sea sostenible tanto en lo productivo en lo económico y en las industrias que hoy en definitiva también avanzan y levantan a la Argentina y cómo acompañar por ejemplo con leyes de etiquetado frontal de alimentos para poner un solo ejemplo o biocombustibles a aquellas industrias que están queriendo también dar su contribución hacer su contribución y de alguna forma ser parte de la generación que demandamos hoy que nuestro planeta sea habitable y que la Argentina pueda seguir siendo nuestra casa común eso requiere de un esfuerzo colectivo importantísimo los jóvenes estamos en el centro de la escena hoy queremos seguir siendo parte del diálogo de la discusión y de la implementación queremos seguir siendo parte también en nuestro rol de diputadas y diputados así que celebrar que podamos avanzar con este proyecto de ley que junto con la ley Yolanda de alguna forma invitamos a todas las generaciones no solamente a los jóvenes a ser parte de la defensa de un país justo de un país contemporáneo y de la necesidad muy concreta de justicia ambiental porque sin justicia ambiental tampoco es justicia social muchas gracias 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 diputada y en función de lo avanzado de la hora de la cantidad de oradores y temas que nos faltan le voy a pedir nos ajustemos al tiempo en uso de la palabra el diputado Jorge Vara Hola gracias presidenta primero quería decir que no soy tan pesimista respecto de la agenda ambiental porque me parece que el mundo está cambiando en ese sentido tres potencias que son las principales tres potencias mundiales el bloque europeo unión europea que siempre ha atendido esta agenda pero en el en el último plan 21 31 ha ajustado por niveles superiores a las exigencias anteriores en ese sentido de todas maneras el que más venía cumpliendo estados unidos el cambio de presidente el presidente anterior no le daba a Bolivia la agenda esta pero el nuevo presidente creo que es una muy buena noticia ha marcado ya cuando asume marcar fuerte la agenda sobre los temas ambientales no nos olvidemos para recordar y hacer un poquito de historia historia precisa no no debagar que estados unidos el que se levantaba y se retiraba de los acuerdos como se retiró del protocolo de Kioti el acuerdo de parís etcétera etcétera y una gran potencia hoy todavía todavía la principal potencia mundial y el otro país es china el partido comunista y el congreso del pueblo chino aprobó el plan quinquenal para los próximos cinco años donde le pone por primera vez en la historia de china le pone una agenda fuerte en la cuestión en la cuestión ambiental y este país nunca atendió esa cuestión porque no era un objetivo y no era un problema principal hoy se ha desarrollado mucho ha crecido económicamente mucho está atendiendo por primera vez y eso no es una mala noticia el problema del balance y la huella de carbono en el mundo y el balance y los temas ambientales sin las potencias es una utopía nosotros de nuestros países no lo vamos a lograr eso no quiere decir que no sea agenda nuestra y que no tengamos obligaciones que cumplir pero es importante que los grandes lo hagan porque a partir de ahí nos generan posibilidades y nos dan una muy buena expectativa señora presidenta en cuanto a que o señorita presidenta en cuanto a que en cuanto a que en cuanto a que este podemos ser optimista y siempre hay que tratar de algún lado de sacar algo de optimismo por algún lado buscar algo de optimismo el otro tema ah y sobre todo lo que hace a la atmósfera que es lo que más nos preocupa por el tema de cambio climático y también el cuidado de los océanos porque esos son espacios que los compartimos no pensemos que la atmósfera argentina es diferente a la atmósfera de áfrica o la atmósfera de méxico o de brasil la atmósfera se comparte ampliamente y los océanos también son muy compartidos con lo cual son de una agenda general o nos ponemos de acuerdo todo lo que integramos este globo terráqueo si puede tener otra agenda el planeta marte o el planeta venu pero el planeta tierra tiene una sola agenda en este sentido en esta ley refiriéndome a esto en particular que por supuesto que avalamos y me parece que merece destacar en esta cuestión y hay muchos proyectos tenemos que hacer mérito también a muchísimos proyectos ya anteriores en esta cuestión yo lo que me preocuparía es que se privilegie en la formación en la educación el conocimiento y la evidencia científica hay que enseñar siempre hay que enseñar bien y hay que enseñar pero no hay que confundir y los aspectos culturales y también lograr un cambio cultural en ese sentido y otro tema que quisiera destacar señorita presidenta es lo siguiente acá también he escuchado que con esta ley vamos a enseñar a los chicos en los colegios en los distintos niveles a defender el medio ambiente lo que además tenemos que enseñar también a que ellos cuiden el medio ambiente porque eso es fundamental porque esa es la base de la cuestión y eso es lo que nos da una base cultural no solamente que tienen que hacer cumplir porque si inclusive pueden no tener el poder siempre el poder está porque de última está la calle para ejercer el poder pero es fundamental que ellos respeten que cada uno de ellos respeten o si no parece que estamos dependiendo que le exigimos a otro y nosotros no tenemos nada que ver con el cuidado del medio ambiente nosotros somos nuestros chicos nuestros mis hijos ya son grandes nuestros nietos van a ser los responsables del cuidado del medio ambiente y hay que formarlos para que ellos los cuiden no solamente enseñarles a defender sus derechos en ese sentido por supuesto que hay que enseñarles a defender sus derechos pero también a que ellos cuiden y tomen conciencia de cuidado ambiental en la cosa de que se levantan hasta que se acuestan a la noche también y fundamentalmente quería hacer una apreciación que se citó también acá el tema de la ley de fuego como si fuera un avance en realidad yo fui crítico en este recinto y también he publicado cosas en medio posteriormente me parece que no está cumpliendo del todo su función quiero destacar eso fíjense si en este momento tienen que ir los funcionarios a aplicar sanciones a los 3, 4 mil 5 mil propietarios del lote los cuales incendiaron que además que tuvieron el daño que se le incendió y se le quemó y perdieron todo lo que tenían hoy tienen que recibir la visita a los funcionarios a decirles que están castigados entonces no pueden hacer absolutamente el cambio cambio que además ya estaban garantizados en la ley Bonasso porque se aplicaron cambios que ya la ley Bonasso lo ha garantizado de no cambio de uso en el caso si uno intencionalmente quiere aprender fuego para que desaparezca el monte y hace un cambio de uso por un negocio inmobiliario eso ya estaba garantizado así que simplemente quería marcar eso vamos por supuesto a... ah y un tema más el federalismo y el cuidado a las provincias la fuerte participación de las provincias si no las leyes son inaplicables los sistemas de educación de la presidencia de Menem y Cavallo que le tiraron a las provincias además siempre supuesto dicho sea de paso que le tiraron la responsabilidad a la provincia la responsabilidad de los sistemas educativos son de las provincias es fundamental la participación de los organismos federales que están previstas en la ley como el COFEMA como el Consejo Federal de Educación porque tiene que articularse necesariamente con la provincia porque es fácil venir discutir en Buenos Aires pero después de que volver a territorio yo fui señorita presidenta fui de año ministro en mi provincia después de que volver a territorio y el que está en territorio es uno el que tiene que defender las cuestiones y hacer aplicar la ley y otra cosa es deber de funcionar y aplicar las leyes y las leyes cuando no son aplicables lo que hacemos es hacernos los locos y ir por otro lado y eso nos hace a la fortaleza institucional del funcionamiento de la república muchas gracias gracias por la voz Gracias diputado en uso de la palabra la diputada Carolina Jotrovic Gracias presidenta bueno cuando hablamos del futuro en referencia al cuidado del ambiente pensamos en qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras y también vale preguntarse qué futuras generaciones le vamos a dejar a este planeta por eso la importancia de este proyecto porque la educación cumple un rol vital en la construcción de ciudadanía desde la primera infancia con valores y comportamientos acordes al cuidado del ambiente de los recursos naturales que son el sostén de la vida por eso yo también celebro que nuestro gobierno del frente de todos que está comprometido siempre con la ampliación de derechos haya enviado este proyecto que es un proyecto de educación con perspectiva ambiental que implica no solamente incorporar un contenido a la currícula escolar sino también que pretende establecer una educación ambiental integral en un concepto amplio de participativo multicultural con perspectiva de género con la sensibilización con la toma de conciencia con hábitos con hábitos cambios de hábitos y de actitudes responsables y sobre todo la comprensión de que como los modelos económicos y la intervención humana impactan en nuestro planeta esos impactos que sabemos resultan cada vez más dramáticos ya se ha hablado aquí del cambio climático de las inundaciones de los incendios que también afectan a nuestro territorio hasta del origen de la pandemia se habla hoy como un efecto de estas situaciones que vivimos digamos que malas políticas hacia el ambiente así que por suerte afortunadamente vemos que el tema ambiental viene permeando en las nuevas generaciones y a edades tempranas con mucha mayor conciencia justamente del ambiente que seguramente es mucho mayor a la que teníamos por lo menos a esas edades en mi generación pero aún así es necesario fortalecer una educación ambiental como parte de una política pública desde los programas de educación formal en todos los niveles pero también abriendo esa educación a toda la comunidad para concientizar sobre los cambios necesarios referidos al cuidado del ambiente y honrando todos los acuerdos internacionales de los que somos signatarios como país siendo coherentes entre el decir y el hacer siendo garantes de su aplicación efectiva y que se cuenten con los recursos necesarios por eso este proyecto es una muy buena señal en este sentido porque se suma a toda la tarea legislativa que venimos haciendo en este periodo en el Congreso en esta Cámara con lo que fue la ratificación del acuerdo de Escazú con la ley Yolanda con la modificación de la ley de manejo de fuego siguiendo en este camino para contribuir a la protección del derecho de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y digamos en un y sobre todo en el desarrollo pensando en el desarrollo sostenible así que por último quiero reconocer felicitar a los a los que han trabajado primero a las organizaciones que vienen trabajando para el cuidado del ambiente en este caso al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Educación gracias Ministro Cabandié por estar aquí habla de su compromiso con la temática y sobre todo también al COFEMA sabemos que todas las provincias ahí están representadas y por supuesto a mis compañeros de diputados y diputadas que han trabajado en las comisiones para que hoy tengamos la posibilidad de tratar y de por supuesto como desde ya trataremos de que esto sea sancionado en el día de hoy y salga aprobado así que desde ya acompañando con el voto positivo celebro una vez más que tengamos este tipo de leyes con este consenso en debate en este recinto muchas gracias presidente gracias diputada en uso de la palabra el diputado Luis Contigiani gracias señora presidenta bienvenido esta ley aunque uno puede decir también que se demoró mucho en tener una ley tan importante como esta pero bienvenida yo creo que lo más importante que trae es el concepto de educación ambiental integral con un enfoque integral holístico de género que apunta a la biodiversidad a la equidad con la participación y el fomento de la participación y formación ciudadana el cuidado del patrimonio cultural y natural toda la problemática de la educación en valores pensamiento crítico innovador el ejercicio de los derechos como colectivo de los ciudadanos a defenderse o a preservar o a luchar por un ambiente sano este concepto abre un camino en el ámbito de la educación en el ámbito de la concientización de la sustentabilidad ambiental muy importante hoy se abre un camino un paradigma educativo un paradigma de concientización muy importante también trae otros elementos instrumentos que tenemos que valorar que la planificación estratégica la autoridad de aplicación en mano de dos ministerios la integración con los consejos federales tenemos un muy buen marco legal mire yo creo que estamos o soy de los que creo que estamos ante una crisis antropológica más que ecológica a nivel mundial es una crisis de ética de valores de modelos de producción de relacionamiento y de vínculos sociales por eso yo le llamo crisis antropológica que nos va a obligar y nos tiene que obligar a un cambio en todas las líneas porque estamos frente a una crisis civilizatoria cada vez más aguda por eso este concepto en los jóvenes en los ambientes educativos y en la política es estratégico y soy también de los que trabajan los conceptos de producción y desarrollo fui ministro de la producción pero entiendo también presidenta que ya no se puede plantear ningún esquema de políticas públicas productivas y de desarrollo divorciado de la preservación y del largo plazo de los recursos naturales como también no se puede plantear ninguna pretensión de defensa del medio ambiente sin tener en cuenta los avances tecnológicos que nos permitan producir alimentos en un balance de transición verde neutral aprovechando cada cada espacio en una visión equilibrada me alejo de los extremos y me centro más bien en las posibilidades desde ese lugar estoy hablando pero estamos frente a una crisis antropológica mundial recientemente Leonardo vos y los invito los invito a a que entren a su página el 21 de marzo escribió un artículo profundo integral sobre la situación en la que estamos en términos medioambiental y de recursos él lo titula la lección del covid 2019 enfermamos a la tierra y la tierra nos enferma con esta idea de que somos una unidad una complejidad donde la tierra nos está enfermando porque nosotros primero la enfermamos y que tenemos que cambiar por eso hablo de crisis antropológica y que la política de manera integrada se tiene que ir haciendo cargo al corto y largo plazo él habla del 83% del planeta ocupado de la crisis de la deforestación de la crisis de la pérdida de biodiversidad la crisis de cambio climático la crisis de lo que es la pérdida de nutrientes etcétera es una convocatoria para entender que no podemos hacer ya más análisis en la que podamos dividirnos o no contemplar ninguno de estos elementos finalmente presidente una apelación a que si queremos honrar esta muy buena ley este concepto de educación ambiental integral empecemos a profundizar la decisión política la agenda política le pido a los compañeros y compañeras de la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados que se den una agenda para escuchar a todas las entidades y organizaciones que están empujando la ley de humedales hay que escucharlos hay que convocarlos hay que escucharlos trabajaron mucho en diferentes provincias en diferentes lugares del país tenemos que hacer esa agenda mínimamente es escucharlo y después debatir entre nosotros ni hablar lo que se viene diciendo con respecto al tema de la transición energética los biocombustibles donde no podemos caer en ninguna grieta en ese sentido la decisión de avanzar en la preservación frente a recursos naturales como el agua tener una mirada de cuidado frente a la minería contaminante o sea hay decisiones políticas que tenemos que hacernos cargo ahora y podemos hacerlo para honrar este concepto de educación ambiental integral esta ley que va a abrir un camino muy importante para la democracia para las políticas públicas y bajo esta visión de Leonardo Boz que enfermamos a la tierra y la tierra nos enfermó a nosotros esto representa el coronavirus como simbiose siniestra y letal me quedo con esa imagen que hoy se cumple un año del Papa Francisco del Papa Francisco caminando en la Plaza San Pedro en un día de lluvia en una absoluta soledad dando su primera reflexión frente al coronavirus y con gran parte del planeta en cuarentena total me quedo con esa imagen que hoy se cumple un año y con las palabras de Francisco cuando nos dice estábamos en el mismo barco todos juntos frágiles y desorientados todos llamados a remar juntos porque la salida ya no es individualista la salida no es de competencia la salida ya no es de sobre explotación la salida es complementaridad la salida es de una ética del cuidado la salida es integrar ciencia y recursos naturales desarrollo y preservación de ambiente no tener límite no tener miedo soy un apasionado de la producción y el desarrollo por eso necesito la ley de humedales porque una de las formas de defender la producción y el desarrollo es tener ambiente sano con mucha biodiversidad hay que animarse a transitar este encamino bienvenida esta ley muchas gracias presidente gracias diputado Contigiani en el uso de la palabra el diputado Martín Berón Garay gracias presidente bueno quien puede oponerse a una iniciativa de estas características el solo título de educación ambiental nos debería mover a que la votemos con las dos manos yo desde ya que la voy a acompañar porque es sin dudas un avance en términos normativos pero me temo me temo que va a correr la misma suerte que muchas de las leyes ambientales que tiene nuestro país que en muchos aspectos y en aspectos centrales no se cumplen porque hay mucha dirigencia poco educada en materia ambiental y está claro que no me refiero a una cuestión de falta de conocimientos lo que hay es una falta de apego al régimen vigente a lo que exigen nuestras leyes a lo que reclama nuestra constitución nacional y a cuestiones elementales que son válidas y que deben respetarse a lo largo y a lo ancho del planeta porque forman parte de consensos internacionales que nadie discute y que por ejemplo sintetizan muchos de los tratados internacionales que fueron ratificados por la mayoría de las naciones y también por nuestro país y que por ende forman parte de nuestro derecho interno mire presidente no hay dudas de que Argentina cuenta con una legislación en materia ambiental que es sumamente interesante fue particularmente muy rico todo el proceso que se dio o que se motorizó a partir de la reforma constitucional de 1994 con la jerarquización de la temática a partir de la incorporación de la cláusula ambiental en el nuevo artículo 41 como después se empezó a dar cumplimiento a ese mandato que contiene el último pasaje de ese artículo y se empezaron a sancionar el conjunto de leyes de presupuestos mínimos con la columna vertebral del sistema que es la ley general del ambiente la 25 675 como se empezó a dar cumplimiento en los papeles en la teoría porque en la práctica venimos muy mal hay muchos aspectos de las leyes ambientales que no se respetan le voy a mencionar una que nos duele mucho a los pampeanos presidente ¿está atento? ¿sí? lo estoy escuchando diputado tranquilo puedo mirar para abajo y escuchar las orejas las tengo acá está bien me parecía que miraba para el otro lado y que es la 25 688 que es la de régimen de gestión ambiental de aguas que es la que crea los comités de cuenca interjurisdiccionales la que manda compartir los recursos entre todas las jurisdicciones que son condóminas y todos sabemos todos sabemos que las provincias que están aguas arriba siguen realizando una explotación unilateral inconsulta y arbitraria de los recursos que deberían compartir con aquellos que estamos aguas abajo otro diputado pampeano descargaba las tintas contra la provincia de Mendoza con algunos argumentos que comparto pero es también San Juan es también La Rioja la película completa y la película completa también nos lleva a decir que no hay un solo gobierno nacional que le ponga el cascabel al gato todos miraron y miran hacia el costado se hacen los distraídos y por comodidad o por conveniencia o por conveniencia no asumen las competencias legales que por ejemplo les da la ley general del ambiente ese desinterés ha sido una constante en este gobierno en el anterior en el anterior del anterior y si me voy para atrás voy a ver muchos años yo les pregunto cuántas audiencias públicas a todos les pregunto ha habido en el país en estos últimos años en el marco obviamente de procedimientos de evaluación de impacto ambiental son muy pocas y deberían ser muchísimas más y podría estar horas señalando los distintos aspectos de las leyes ambientales que no se respetan vuelvo a decir una legislación ambiental de vanguardia una gestión que en líneas generales es muy pero muy deficiente para concluir presidente que no me mira tampoco es que lo estoy viendo en la pantalla tiene sabe que lo puedo ver ahí adelante las orejas las tengo acá y escucho y lo veo ahí adelante diputado ahí se está viendo yo no tengo esa ventaja pero bueno presidente para generar termine su discurso y no lea porque no lo permite para generar en los ciudadanos la conciencia que demanda la norma que estamos sancionando que es el eje central de la norma que estamos sancionando para generar esos valores y esas actitudes y para preservar de la mejor manera los recursos naturales el ejemplo presidente tiene que pasar por casa si el ejemplo lo tienen que empezar a dar los gobernantes que tienen que dejar de comportarse y de decidir como si el ambiente empezara y terminara en los distritos en las ciudades que administran en las provincias que administraría el poder judicial donde también faltan faltan actores que se pongan los pantalones largos porque la constitución nacional y las leyes nacionales presidente están para ser cumplidas y cuando se ventila alguna cuestión porque algún gobernante o algunos empresarios no están dispuestos a respetar estas garantías ambientales ambientales por supuesto es la justicia la que tiene que volver a encauzar estos desvíos yo por supuesto que como dije voy a acompañar cumplir leyes constitución y reglamentos también cierre por favor tres veces le dije yo por supuesto presidente que voy a acompañar el proyecto en tratamiento pero tenemos que dar ese salto de calidad para que avancemos en un desarrollo sustentable del ambiente sino no hay futuro para las futuras generaciones gracias en el uso de la palabra la diputada Alcira Figueroa gracias señor presidente bueno una breve anécdota que el segundo día que estuve en Buenos Aires cuando fui a asumir lo primero que hice es verlo al ministro Cabandié que celebro muchísimo que nos esté acompañando porque bueno él escuchó la inquietud de esta ley ambiental y agroecológica le decía él ¿no? y él me dijo mirá quedate tranquila Alcira porque ya nuestro presidente nuestro equipo están trabajando en una ley entonces este es el momento agradecerle ¿no? a él a nuestro presidente y a todas las dos las tres comisiones que trabajaron para que hoy estemos tratando esta hermosa ley porque miren también quiero comentarles que hace más de 20 años trabajaba desde el Pro Huerta en el INTA con todo lo que es educación ambiental y producción agroecológica y sin embargo como contraposición teníamos habíamos trabajado en más de 200 escuelas con productores con niños con jóvenes y teníamos una contracara ¿no? en la provincia donde registramos cerca de de 70.000 hectáreas que fueron quemadas en estos últimos tiempos ¿no? en la provincia y los desmontes que nunca pararon desde hace muchos años hasta llegar en estos últimos 20 años un millón y medio de hectáreas desmontadas y bueno una crisis como en muchos lugares del país ambiental ecológica económica donde íbamos perdiendo esa biodiversidad entonces yo quiero celebrar esta ley realmente que va a complementar ese trabajo de miles y cientos de ecologistas de movimientos sociales de comunidades indígenas que hoy son los guardianes los guardianes y los que preservan la biodiversidad los territorios habitables el ecosistema ¿no? y que cuidan la naturaleza y que no la no la sienten como una cuestión ajena a ellas sino como parte de esa naturaleza yo quiero celebrar que este proyecto está encarado en forma digamos complementaria entre que va a ser implementada desde el Ministerio de Educación desde el Ministerio también de Medio Ambiente y tiene también un espíritu democrático y participativo donde se van a tener en cuenta todos los sectores de la sociedad todos porque esta cuestión que ya muchos colegas han planteado de la pandemia del cambio climático y de todas las cosas que se nos han venido en estos últimos años donde nosotros los seres humanos tenemos que dar respuestas tenemos que tener la capacidad de pensar y de actuar y también eh tenemos nosotros no solamente que cuidar nuestra nuestra casa común sino también defenderla porque muchas veces eh quizás la educación a veces cae en algunos parámetros simplemente por ahí un poco de prácticas domésticas sencillas accesibles para hacerlas en un hogar en un barrio pero eh cuando viene como muchos también expresaron un emprendimiento eh orientado a la depredación a la deforestación eh a acaparar territorios eh mucha gente no sale a defender nos ha pasado en las últimas audiencias por ejemplo eh donde se querían autorizar desmonte casi había una muy poca participación y ahí nos damos cuenta que también esta ley va a favorecer muchísimo porque tiene una una la cuesta eh está apostando a una formación crítica entonces vamos a tener quizás va a ser una ley para que vamos viendo los resultados a mediano plazo donde las comunidades los grupos sociales vamos a poder defender con mucha más eh digamos autonomía con mucha más claridad lo que tenemos que defender esta cuestión como en el medio ambiente que es parte de nosotros mismos entonces bueno también hay otra otra cuestión que quiero resaltar de la ley y que está referido a la eh a la formación del consejo consultivo y celebro realmente que ese día con nombre y apecido que se va a tratar también de incluir a los pueblos indígenas en el artículo 15 porque bueno justamente eh los pueblos indígenas vamos a aportar desde nuestra cosmovisión y desde nuestra práctica vamos a contribuir a esta hermosa ley y también quiero destacar el mecanismo de participación que también se se detalla muy bien que tiene esta ley y que es un vaya redondeando de la política ambiental bueno muy bien y por último entonces yo estoy convencida que esta educación ambiental en todos los niveles será fundamental para combatir la triple crisis que estamos viviendo ahora crisis pérdida de biodiversidad la contaminación y el cambio climático y bueno es el tiempo del pachacute y el tiempo de la madre tierra así que bueno celebro realmente esta ley muchas gracias gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Enrique Esteves gracias señor presidente desde el bloque socialista lógicamente vamos a acompañar la aprobación de este proyecto que nos parece muy importante creo que se ha hablado lo suficiente en este recinto de lo positivo que es esta ley sin embargo señor presidente no puedo dejar de mencionar algunas cosas que me preocupan que me hacen ruido que me generan algunas contradicciones por ser parte y tener la responsabilidad de ser diputado de la nación y ver como en esta casa aprobamos y sancionamos leyes que quedan como expresiones de deseo y que esas cosas que proponemos nunca se llevan a la práctica yo creo que hemos demorado mucho en que esta ley se sancione los primeros proyectos son del año 2007 que perdieron estados parlamentarios y creo que con toda esta tardanza vamos a tener que esperar que llegue a la presidencia de la nación algún alumno o alguna alumna que sea educado en base a esta ley para que empiecen a haber algunos cambios en materia de política ambiental en nuestro país porque está claro que no es fácil está claro que en la Argentina siempre va a haber necesidades económicas necesidades sociales pero que eso no puede ser una excusa para que desde los gobiernos apliquemos la defensa al ambiente y claro que todos estamos de acuerdo con esta ley pero lo que esta ley marca ya está en otras leyes está en la propia constitución se mencionó también que está en la ley general de ambiente en distintos tratados y acuerdos internacionales y compromisos que nosotros como país asumimos y en materia de derecho ambiental hay dos principios el de la progresividad y el de la no regresión y yo creo que en ese sentido nosotros en este parlamento y con muchas decisiones que se toman no cumplimos no cumplimos con estos principios yo quiero aprovechar que está el ministro Cabandier que hoy nos acompaña y con el mayor de los respetos señor ministro le quiero decir que usted sabe y que todos sabemos que no estamos haciendo lo suficiente en materia ambiental y que todos sabemos que si estuviéramos en su lugar tendríamos muchísimos condicionantes para que efectivamente podamos avanzar en las deudas que tenemos en este tema ahora necesitamos una ley de humedales y usted sabe que no estamos haciendo nada por los humedales y no le vamos a responsabilizar a usted de esto porque es un tema extremadamente complejo pero el presidente de la nación en la apertura de las sesiones de este año dijo que el futuro iba a ser verde yo lo que me pregunto es verde medio ambiente o verde dólar porque por otra parte cuando se aprobó el impuesto a las grandes fortunas en este recinto el 25% de lo recaudado por ese impuesto es decir el porcentaje mayor va a ser destinado a la exploración convencional o no convencional de pozos de gas entonces está muy bien que estemos sancionando hoy esta ley pero verdaderamente creemos que tenemos que llevar a la práctica muchas de las cosas que sancionamos en este recinto yo para no extenderme más señor presidente quiero manifestar que cuando muchas de las cosas que en el marco del debate tienen que ver con los relatos cuando los relatos se terminan los que nos definen son nuestros hechos y yo sinceramente y con el mayor de los respetos espero que podamos efectivamente ver en el corto plazo acciones concretas que frenen el ecocidio en distintas regiones de nuestro país que estamos viviendo y que todos tenemos que tener un compromiso porque sabemos de la dificultad que implica semejante desafío pero en algún momento tenemos que empezar y creo que es nuestra responsabilidad sobre todo generacional dar un paso al frente en este tema que es tan importante muchas gracias señor presidente gracias diputado esteves en el uso de la palabra la diputada marcela campagnoli gracias señor presidente la verdad que está muy bueno celebro que estemos pensando y discutiendo sobre una ley de cuidado del ambiente una ley de educación de cuidado del ambiente todos los cambios generacionales y culturales llevan mucho tiempo así que cuanto antes empecemos en generar esa cultura en nuestros niños en nuestros jóvenes en nuestros adolescentes que después serán adultos para cuidar nuestro planeta para cuidar nuestra diversidad para cuidar nuestros recursos lo que es la innovación sostenible lo que son las empresas de triple impacto etcétera etcétera hubiera querido que también se hablara en esta ley de lo que son la educación ambiental regionalizada es decir somos un país inmenso somos un país diverso tenemos 10 tipos de biomas y está muy bueno también educar en esa diversidad y también hubiera querido que se hablara más en esta ley de lo que es el desarrollo sostenible las economías de proximidad las economías regionales que es importante también generar en nuestros niños y en nuestros jóvenes que vayan valorando y promoviendo esa economía de su lugar de su localidad de su región pero de nada nos va a servir por más buenas intenciones que tengamos con esta ley si desde el ministerio no cuidamos y defendemos los recursos que tiene el ministerio para defender y cuidar el ambiente yo miro con mucha preocupación señor presidente los estragos que hizo el fuego en el sur en la provincia de chubut como los ha hecho en otras provincias en otro momento y sin embargo nada se dijo desde el ministerio de ambiente a la reducción abrupta que tuvo el presupuesto del servicio nacional para el manejo del fuego nada se dijo entonces que vamos a hacer siempre vamos a llegar después ahí se apersonó el ministro y hizo una denuncia penal para que se investigue pero siempre vamos a estar llegando después no vamos a defender los recursos que debería tener el ministro para poder prevenir estos incendios que son catastróficos y para poder mitigar cuando ocurran estos incendios no siempre llegamos tarde siempre llegamos después entonces a mi me gustaría saber por eso es que yo presenté un proyecto para interpelar al ministro para que utilidad y destino se le va a dar a esas zonas afectadas que se va a realizar con esas zonas afectadas e incendiadas alguien nombró hoy lo que fue ese artículo 22 de la ley que se aprobó hace poco y que tanto nos preocupó sobre el tema de las zonas incendiadas las tierras incendiadas o víctimas del fuego que medidas de recuperación ambiental va a tomar su cartera que respuestas hay desde el estado para los damnificados vecinos y pobladores de esa zona que inclusive por ejemplo las golondrinas ni siquiera tiene agua potable insisto celebro que discutamos una ley de educación porque para cuanto antes tenemos que empezar a educar a las generaciones futuras en el cuidado del ambiente y en el cuidado de todos con respeto en la diversidad pero de nada nos va a servir aprobar esta ley si no hay una clara intención desde el ministerio de proteger verdaderamente el ambiente con estrategia con inteligencia con recursos humanos y con recursos económicos adecuados nada más señor presidente muchas gracias diputada campagnoli en uso de la palabra la diputada por la provincia de tucumán lidia azcárate diputada diputada gracias señor presidente ahora sí gracias señor presidente bueno antes que nada comparto lo expresado con los diputados preopinantes Escaglia Ferraro Crescimbeni Vara Berongaray y Campagnoli pero no quiero dejar de destacar la importancia de tratar proyectos de ley que tengan impacto ambiental inmediatamente como en el caso de la ley de biocombustibles 26.093 que el 12 de mayo operará el vencimiento que hace dos días no pudimos juntar el quórum para votar su prórroga como hoy su apartamiento y en tucumán les aviso el primero de mayo comienza la safra es primordial el cuidado de la casa común es nuestro planeta es el legado de nuestros antepasados es nuestro compromiso con el presente y es nuestra obligación para toda nuestra descendencia nuestra constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país a través de innumerables leyes sancionadas por este congreso nos interpelan y obligan a reducir la huella ambiental hoy venimos a saltar una deuda constitucional pero simultáneamente es primordial el crecimiento económico en nuestra Argentina que no puede superar los graves problemas estructurales que nos impiden crecer una crisis profunda desde el año 2000 diría yo ¿y cuál debiera ser el objetivo? desarrollar el crecimiento económico con compromiso ecológico para ello es clave superar el acople o correlación clara entre crecimiento económico y consumo de recursos naturales para ello es clave romper este ciclo lineal este ciclo de descarte que permitió al planeta un crecimiento económico mundial a costa de un déficit ecológico la huella ecológica se va ampliando entonces ante esta situación surge la pregunta que debemos elegir entre desarrollo económico necesario para sacar de la marginalidad a nuestra población actual o la clave sería diputada azcárate no la estamos escuchando diputada azcárate no la estamos escuchando no sé si me alcanza a escuchar usted a mí diputada no la estamos escuchando diputada no sé si me está escuchando usted a mí está muteada debería desmutearse no la seguimos sin escuchar la estamos escuchando bien y de repente dejamos de escucharla no sé si no la estamos recibiendo diputada a ver un último intento si no continuamos con la lista y cuando recupere el sonido no no la estamos recibiendo lamentablemente no sé si será un problema nuestro o suyo pero lo cierto es que no la estamos no la estamos recibiendo me dicen aquí de la oficina técnica que el problema es de su audio de su computadora en principio ¿segura que no está muteada? bueno no la estamos recibiendo diputada lamentablemente vamos a intentarlo si quiere en un par de minutos con la oficina técnica lo tratamos de resolver pero para aprovechar el tiempo ahí está ahí la hemos recibido justo a ver ¿se escuchó? ¿se escuchó? ahora sí ahora sí bueno bueno entonces voy a retomar bueno para ello es clave romper este ciclo lineal el ciclo de descarte que ha permitido que el planeta tenga un crecimiento económico mundial a causa de un déficit ecológico la huella ecológica se va ampliando entonces ante esta situación vuelvo a hacer la pregunta que debemos elegir entre el desarrollo económico necesario para sacar de la marginalidad a nuestra población actual o la clave es elegir el medio ambiente con impacto en la calidad de vida de la población futura esto es una falsa dicotomía no debiéramos elegir entre ambas porque contamos con la mejor de las herramientas que es la educación una educación que haciendo eje en la cuestión ambiental apunte al desarrollo de la producción para el crecimiento económico esta es la clave del desacople y a que llamamos desacople implica el desarrollo del crecimiento económico con un menor uso de recursos naturales y esto es posible mediante transferencias económicas transferencias de tecnología empresas del conocimiento sustentabilidad productiva ingresos a nuevos mercados lo que se conoce como economía ambiental esto se encuentra estrechamente ligado a la educación por eso es tan importante el presente proyecto de ley sin embargo el actual proyecto requiere algunas incorporaciones claves incorporar el desarrollo sostenible dentro de la ley es clave para los efectos de la ley a largo plazo dejar librado a reglamentaciones la composición del consejo consultivo puede llevar a que estemos ante una nueva ley para no ser cumplida en particular debemos incorporar a las universidades al consejo federal al propio congreso de la nación no podemos perder esta oportunidad de repensar la educación con eje en el cuidado del medio ambiente por ello en general voy a acompañar el proyecto con las disidencias planteadas en el dictamen de comisión de la minoría muchas gracias señor presidente gracias diputada para culminar con el segmento de oradores individuales tiene la palabra el diputado por la provincia de buenos aires carlos selva muchas gracias señor presidente bueno en primer lugar uno no puede soslayar de que realmente cuando estamos hablando de una ley que tiene que ver con educación los planetas se alinean más allá de distintos enfoques que se tengan por cuestiones regionales por cuestiones de prioridades pero la realidad es que ha habido durante toda la noche muy buenas argumentaciones y que esto tiene esta posibilidad la brinda y esto hay que tomarlo cronológicamente como corresponde primero en felicitar al poder ejecutivo nacional por elevar un proyecto de ley con la firmeza y la decisión política de que sea debatido felicitar a los distintos actores que han trabajado en la comisión que realmente han ido enriqueciendo la ley como dije anteriormente fijando posiciones desde su visión desde sus prioridades pero que en definitiva nos permiten llegar a este recinto a todos los diputados a tener el orgullo y esto lo digo en forma personal como ha sido mencionado por alguna legisladora el orgullo personal de ser parte de poder acompañar una ley que va a marcar un antes y un después yo soy mucho más optimista que muchos yo sé que esto no es una ley que va a quedar sin la reglamentación o sin las conformaciones complementarias para poderse efectivizar porque como lo dije al principio viene por una iniciativa del poder ejecutivo así que le agradezco al ministro el esfuerzo y el empuje que le ha puesto para que esto sea acá coherente con su desempeño en esta casa cuando era legislador así que creo que esto también hay que marcarlo hoy va a ser una noche donde vamos a reiterar varias veces el tema de la coherencia y la coherencia gracias a Dios en sentido positivo y particularmente creo que las especificidades técnicas de la ley yo me quiero quedar con dos legisladoras de mi bloque respetando realmente las riquísimas exposiciones que ha habido y quiero tomar la ponencia de Blanco Zuna que fue la que argumentó artículo casi por artículo la fundamentación técnica de esto y la compañera Alcira Figueroa que recientemente expresaba desde una visión desde la integración y desde un sector que auspiciosamente ve que se le da un espacio en representación entonces realmente hoy estamos este hablando de educación hablando de de una perspectiva de consolidar y crear conciencia para este presente difícil desde el punto de vista de lo ambiental pero justamente de la perspectiva de futuro yo en esto seguramente cuando miramos hacia dónde está orientado esto todos sabemos y ahí sí me queda por ahí un signo de interrogación todos sabemos que los chicos son claramente los más receptivos a determinadas políticas de conducta y lo vimos en el tránsito cuando empezamos con la problemática del tránsito y esto es una reflexión en crítica hasta para nosotros mismos cuando realmente veíamos no las muertes por covid sino en la estadística diaria las muertes por accidentes de tránsito por supuesto la mayor preocupación y la impotencia de la sociedad se daba con las cuestiones de género lo hemos debatido lo hemos discutido y todavía tenemos un largo camino pendiente que cruzan hasta cuestiones ideológicas con el tema género pero digo particularmente con el tema tránsito como se disminuyeron como tantas otras cuestiones durante la pandemia salió de la agenda pública nos perdimos un año para seguir avanzando en temas de tránsito si dios quiere y de todo lo que analamos volvamos a la normalidad va a ser uno de los problemas que nuevamente vamos a tener desde el punto de vista ambiental lo que yo estoy consciente y totalmente convencido de que no vamos a dejar pasar esta oportunidad que mi gobierno nuestro gobierno no va a dejar pasar esta oportunidad y en esto señor presidente no va a ser solamente una transferencia transversal como se ha planteado lo cual pondero dentro de los que han hecho los aportes para mejorar la ley que se da la responsabilidad en las provincias se da la responsabilidad de la ciudad autónoma de ir estableciendo prioridades en la concientización ambiental con su hábitat por eso creo que eso es algo sumamente razonable que así acontezca no obstante ello creo que y aquí va una consideración desde el punto de vista casi municipalista y usted sabe de que le hablo también presidente digo nosotros tenemos dos situaciones que necesitamos sí o sí políticas y lineamientos del estado nacional y del estado provincial si uno mira y hago dos comparaciones para separar referidas a mi provincia específicamente hemos escuchado argumentaciones muy claras con respecto a algunas situaciones particulares de la provincia pero yo digo si nosotros miramos nuestra querida provincia de Buenos Aires y separamos lo que es el AMBA y el interior de la provincia cuando en el interior de la provincia hablamos de algo que es complejo que presupuestariamente nos condiciona bastante y condiciona hasta nuestra eficiencia que es la disposición final de residuos un debate abierto donde sabemos que de acuerdo a la posibilidad económica termina en el catastrófico cielo abierto en un relleno o tal vez aquel que tenga una posibilidad en una planta de tratamiento obviamente que ahí creo que hay una discusión abierta que tenemos que dar los municipios con respecto a la regionalización sabemos que siempre eso trae problemas pero es un tema complicado que el conurbano lo tiene solucionado en base a los organismos que se abocan a esa a esa tarea al revés de las circunstancias y por eso digo el tema ambiental en un todo en un integral nosotros en el interior tenemos una valoración y una ponderación de lo que es el arbolado público y no estoy hablando del arbolado público en espacios verdes sino en los frentes de cada uno de los vecinos de nuestros barrios situación que en el conurbano no se ve por cuestiones comerciales por cuestiones no hay arbolado público en la mayoría de las grandes urbes de la ciudad entonces ahí más allá de la educación quiero un estado marcando lineamientos y acompañaremos desde este ámbito todo lo que sea necesario para complementar esta ley que tenemos la obligación de no fracasar y yo soy optimista que lo vamos a lograr un triunfo rotundo en un cambio de paradigma y en la creación de conciencia que hace falta para cambiar temas tan específicos como el tema ambiental muchas gracias señor presidente gracias a usted diputado bueno inicia el segmento de cierres se estima votar en unos 25 minutos aproximadamente para que los diputados vayan logueándose en un tiempo más o aproximándose a la banca para el primer cierre tiene la palabra la diputada por la provincia de Córdoba Brenda Austin muchas gracias señor presidente bueno en primer lugar quiero coincidir en que estamos frente a un debate interesante donde se han aportado visiones valiosas a lo largo de las distintas intervenciones y que además queremos celebrar que después de tanto tiempo de tantos proyectos de tanto camino recorrido la cámara se preste finalmente ojalá a sancionar por una enorme mayoría o por unanimidad este proyecto que incorpora la educación ambiental en los contenidos curriculares me parece que la diputada cuando cuando comenzó recorría y recordaba el camino aquellos dictámenes que ya tuvimos dos a decir verdad uno vinculado a la educación ambiental y otro vinculado a la educación para el desarrollo sostenible que no logramos traer al recinto entonces en primer lugar celebrar eso celebrar la presencia del ministro Cabandié a quien aprovecho también para invitarlo a que venga a la comisión hemos presentado bueno hay varios diputados que han presentado citaciones para el ministro pedidos de informe y nos gustaría poder conversar en profundidad con él quiero decir que es una ley que por supuesto vamos a acompañar que nos hubiera gustado que haya más receptividad de parte del oficialismo cuando la discutimos en comisión para receptar algunos de los cambios que propusimos el primero y principal tiene que ver con desde dónde nos posicionamos para mirarlo y acá voy a disentir con algo que se dijo en una de las diputadas a quien respeto mucho al comienzo de las intervenciones y decía que cuando se hablaba de educación para el desarrollo sostenible estábamos frente a una visión hegemónica que venía impuesta por organismos internacionales a veces eso suena mucho a cliche que se utiliza le digo con mucho respeto para evitar profundizar en el análisis de los temas en el caso de la educación para el desarrollo sostenible estos organismos internacionales que imponen visiones hegemónicas son UNESCO un organismo que hace muchísimos años nuestro país forma parte que ha contribuido de manera enorme en la construcción de acuerdos globales para hacer de la búsqueda de la educación de calidad y de la inclusión en la educación objetivos centrales UNESCO se planteaba como meta y tomaba el antecedente de Río Más 20 y el convenio sobre la biodiversidad biológica las metas Aichi los acuerdos desde donde armaron el primer diseño para la educación para el desarrollo sostenible esto fue 2005 a 2014 un conjunto de metas un conjunto de objetivos después vino 2015 2019 el programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible después vino a fines del año 2019 la cuarta la cuarenta perdón reunión de la conferencia general de la UNESCO donde se acordó lo que iba a ser el diseño para esta década es decir hay un enorme recorrido de entender de pensar de concebir en la que nuestro país fue parte en todos esos procesos a la idea de la educación para el desarrollo sostenible como una visión verdaderamente integral refuerzo diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible en particular el objetivo 4 cuando habla de educación de calidad la meta número 7 específicamente le pide a los países y acá estamos hablando de Naciones Unidas llevar adelante acciones para promover el desarrollo sostenible entre otras cosas dice y me permito leer acá a presidente mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles los derechos humanos la igualdad entre los géneros la promoción de una cultura de la paz y la no violencia la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible entre otros medios estamos frente a una visión que es claramente superadora que es integral y que yo invito a quienes cuestionan la idea de desarrollo sostenible una educación que la motorice que expliquen por qué en cuáles de estos conceptos si tiene que ver con los derechos humanos si tiene que ver con la equidad de género con los estilos de vida sostenible cuánto de eso lo critica los modos y los modelos de producción imperante en muchos de nuestros países para simplificar la idea cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las del futuro las de las generaciones futuras esto lo dice también nuestra constitución nacional digo no hay modo que incluir un concepto más amplio como el que estamos proponiendo no sea consistente con cumplir la constitución como se ha dicho en el artículo 41 pero también estos acuerdos internacionales estos tratados la vigencia de estos esfuerzos por incorporar en la visión global como bien decía el diputado Vara hace un ratito en un mundo que requiere frente a bienes globales acciones globales además también me permito decir que cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de una triple dimensión una dimensión que tiene que ver con el desarrollo social esto es las condiciones en las que viven las personas las comunidades los pueblos la cultura la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental la conciencia de que los recursos de la naturaleza no son infinitos y que cuando pensamos en modos de explotación tienen que ser sostenibles lo tercero el desarrollo económico miren aquí también me animo a pedirles y a invitarnos como cuerpo a que superemos los dogmatismos desde donde nos paramos el mundo el mundo al que algunos con añoranza quieren volver es prácticamente imposible hacerlo quisiéramos de pronto no solo detener el reloj del tiempo sino volver décadas y décadas para atrás tenemos que lograr que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la construcción de un modelo de desarrollo económico que permita el crecimiento económico que no le tengamos miedo a eso que sea sobre la base de la equidad y que sea sobre la base del cuidado del ambiente esta es quizás una de las diferencias conceptuales más importantes que tenemos pero también miren fíjense cuando tomamos estos compromisos del programa de acción global de la unesco aparecen distintos ámbitos de aplicación algunos de los cuales están ausentes en la ley por ejemplo se habla de el ámbito uno proponer opciones en materia de políticas el ámbito dos los entornos de aprendizaje y formación acá el proyecto que vamos a tratar comete creo yo el error de incluir los entornos de aprendizaje es decir modificar con criterio de sustentabilidad o cuidado ambiental solo para las universidades pero no lo hace con las escuelas miren cuánto aprenderían los chicos y las chicas en las escuelas si por ejemplo estuviéramos buscando allí incorporar hábitos que tengan que ver con el consumo responsable que tengan que ver con la separación de residuos que tengan que ver con la construcción de las huertas entre otras tantas cosas la capacitación de educadores y formadores empoderar y movilizar a los jóvenes acelerar las soluciones sostenibles en el plano local es decir una mirada que es realmente más más global y yo acá creo que no tiene que ver con si somos optimistas o pesimistas tiene que ver con si alcanza o no alcanza lo que estamos haciendo y con si podemos hacer algo más que lo que estamos haciendo por supuesto que celebramos esta ley pero no podemos dejar de poner sobre la mesa las deudas pendientes fíjense el año pasado en noviembre del 2020 se conoció el reporte de transparencia climática allí entre otras cosas se mostraba que Argentina tenía las emisiones per cápita por encima del promedio del G20 y que la energía era entre otras cosas uno de los principales contribuyentes a los gases de efecto invernadero allí se propusieron una serie de acciones para responder ante esta problemática global miren por ejemplo en energía se hablaba de energías verdes energías con bajas emisiones de carbono que hizo el gobierno que hizo en parte con el aval de este congreso bueno discontinuar proyectos de energías renovables señor presidente el hidrógeno verde presente en el discurso ausente en los proyectos biocombustible ya bastante han señalado y voy a volver sobre esto pero vale decir que cuando hablamos de biocombustibles estamos hablando de una reducción en un 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero el segundo punto que proponían era el uso de tierras decían justamente para resolver o atender a esta cuestión se hablaba de la ley de bosques y cambios hacia una agricultura sostenible que pasó en este congreso cuando discutimos la ley de presupuesto y la ley de bosques miren del total de fondos que le correspondía a los bosques solamente le asignamos el 4,9% esto es 22,5 pesos por hectárea en vez de las 470 pesos por hectárea que corresponden por ley no solamente ocurrió esto sino que además no caminamos hacia una agricultura sostenible se habló por ejemplo en el discurso del presidente él dijo remover los obstáculos para extender la explotación de las tierras para la agricultura se habló también ya se dijo de promover el acuerdo federal minero este doble discurso que estamos viendo con mucha preocupación en algunas provincias el tercer punto tenía que ver con el transporte alternativa de transporte basada en fuentes renovables bueno eso tampoco ocurrió recuerden cuando votamos el impuesto a la riqueza 25% de lo recaudado para el fracking cuando el mundo está buscando acelerar la transición energética cuando los acuerdos globales por ejemplo los de distintos especialistas organizaciones personas que vienen militando hace mucho tiempo celebraron acuerdos por la recuperación verde que buscaban reorientar recursos que dejaran de financiar combustibles fósiles acá hicimos exactamente lo contrario por cada un peso en el presupuesto que aprobamos dedicado a la cuestión ambiental 15 van a cosas que lo dañan esto es el informe de Farn entre otros el subsidio a la oferta para las empresas hidrocarburos 10 veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente 4 veces los gastos de la pandemia entonces a qué voy con esto a que indudablemente tenemos que lograr tener una visión integral tenemos que lograr pasar del discurso a las políticas y no solamente aquellas políticas que nos permiten como esta sacar una ley fácilmente sin mucho esfuerzo sino a todas aquellas que no están queriendo discutir ya se dijo la ley de humedales la ley de plásticos de un solo uso lo dijimos en su momento cuando denunciamos el año pasado el intento de recorte al sistema nacional de manejo del fuego al SINAGIR a la búsqueda en definitiva de cumplir con los compromisos de la ley de bosques y de la lucha contra la deforestación por último señor presidente lo vamos a plantear en particular algunas de las observaciones que también tenemos sobre el texto de la ley primero y principal en el artículo 2 la inclusión del concepto de educación para el desarrollo sostenible luego la transformación de los entornos educativos algo que también mencioné la preservación de la autonomía de las universidades nacionales buscando incluirla en la construcción de los consensos lo manifestó el diputado Ferraro el cuarto incluir todos aquellos marcos normativos ausentes se olvidaron por ejemplo del acuerdo de Cazú se olvidaron de la ley Yolanda faltan un montón de tratados y convenios internacionales y faltan presupuestos leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental la gran mayoría de ellos luego el consejo consultivo vamos a pedir la nominalización es decir que no se diga en términos generales quienes tendrían que estar sino que se especifique la representación en particular para que la Federación Universitaria Argentina pueda estar allí sentada el consejo interuniversitario nacional esté allí sentado el consejo federal agropecuario y como bien dijo la diputada escaglia los representantes de la cámara de diputados y de senadores y por último la inclusión del acceso a la información a la ley de acceso a la información cuando hablamos de Cazú para cerrar señor presidente decir que lo que esperamos de discusiones como esta es que sea en el camino para que Argentina dé vuelta la página y que esta recuperación como la que se está planteando el mundo entero como por ejemplo la Unión Europea que celebró hace pocos días atrás su acuerdo por esa recuperación verde contagie de optimismo contagie de compromiso real contagie de políticas y leyes a este congreso y podamos demostrar desde acá que efectivamente cuando decimos que no hay futuro posible sin un presente sustentable lo decimos realmente con compromiso con convicción y con las leyes que queremos votar muchas gracias muchas gracias diputada Austin para compartir tiempo de bloque en el cierre tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Daniela Vilar gracias presidente la verdad que es una enorme alegría estar hoy en este congreso tratando y seguramente accediendo a la media sanción de este proyecto de ley de educación ambiental que es un proyecto al que se llega con un aporte fundamental de la militancia con una decisión política potente de nuestro gobierno gracias ministro viceministro por estar hoy acá presentes y también por empujar las discusiones y la cocreación de esta de este proyecto de ley gracias a al presidente de nuestro bloque y al presidente de esta cámara también por hacer prioritaria esta discusión en la agenda legislativa y un agradecimiento especial a dos grandes militantes que sin dudas hoy cuentan al menos nuestro querido Pino Solanas cuenta con este legado también de la ley de educación ambiental que todos y todas definimos que debería también llevar su nombre y un agradecimiento también especial por su militancia y por su perseverancia en este tema a nuestra compañera pedagoga Adriana Puy Ross es una ley absolutamente completa integral con perspectiva territorial en implementación co-creada discutida de manera federal y participativa trabajada de manera regional sin dudas es una ley fundamental y claro coincidimos todos y todas al menos en lo discursivo que esta ley que fundamentalmente que la educación es totalmente trascendental para nuestro pueblo lo que no sé y capaz evidentemente no coincidamos es en la perspectiva que tenemos respecto a eso ¿no? Nosotros y nosotras sin dudas muchos de nosotras y nosotras entendemos a la educación como un derecho trascendental desde la perspectiva de la pedagogía de la liberación en términos freirianos me atrevo a mencionarlo en oposición a esa perspectiva de pedagogía bancaria ¿no? la que impone un sentido de manera vertical y que asume que esa verdad no debe ser discutida sino incorporada casi automáticamente y ahí la clave ¿no? en el sentido sin dudas es esta es parte esta de la lucha madre de muchas otras batallas ¿no? de muchas otras luchas las conquistas que son más sólidas y perdurables sin dudas sean desde la construcción de sentido cuando ese sentido es internalizado y es apropiado por parte de la sociedad y como dijo nuestra querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta misma semana son las peores derrotas de los pueblos las que se terminan imponiendo como sentido común entonces cuando algunas cosas se transforman en discursos únicos e indiscutidos como que se yo por tirar algunos ejemplos que la política es mala o que lo que hacemos política hacemos medio malo o que en este país es imposible crecer o cuando intentan agotar nuestra autoestima sistemáticamente o también cuando dicen que la emergencia ambiental no es una prioridad y que no está sucediendo todas esas construcciones de sentido que se replican constantemente por los medios por los discursos hegemónicos y que de alguna manera buscan sostener el estado de las cosas y evitar cambios trascendentales necesitan ser deconstruidos a partir de la herramienta de la educación sin dudas y te diría que lo comparto casi como en sentido gramsciano la educación absolutamente necesaria para construir el sentido contrahegemónico que muchas veces se quiere imponer cuando la educación no es la educación o la pedagogía no es la pedagogía de la liberación por eso festejamos esta ley porque no hay dudas que lo ambiental es clave no solamente para el futuro porque hablábamos con Flor que no es solamente desde una perspectiva de tutelaje sino también para el presente ¿no? para el presente de la humanidad no solo por los desafíos de la preservación sino y fundamentalmente porque necesitamos pensar críticamente nuestra propia historia y cómo llegamos hasta acá ¿no? necesitamos tener esta perspectiva de educación ambiental no importada ¿no? una propia que nos sirva para entender y de alguna manera valorar la historia de nuestros pueblos el recorrido de cómo llegamos todos y todas hasta acá desde una perspectiva del sur global desde una perspectiva del del bien vivir del buen vivir con una perspectiva de entendernos hijos de la Pachamama y hermanos de la naturaleza con una revolución o que nos invita a una revolución del pensamiento hacia la conciencia de estos procesos identitarios porque y en esto me parece que es importante detenernos a pensar el porqué es importante y fundamental esta ley o trascendente esta ley porque digo hay una realidad ¿no? es que muchos países acumularon riquezas y mejoraron la condición de vida de sus poblaciones a costa de la explotación y el extractivismo en países de países como el nuestro ¿no? de nuestra región pero después a nosotros nos dicen o nos quieren meter en la cabeza en este intento de socavar nuestra autoestima que somos los países deudores ¿no? digo bueno es verdad que hoy mismo estamos discutiendo una deuda tomada de manera absolutamente irresponsable por el gobierno anterior que hace que todos los argentinos y argentinas hoy estemos en esta condición tan compleja tan crítica ahora bien también hay que pensar que nuestra región también es acreedora acreedora de esos pasivos ambientales que muchas veces y en contra de la propia voluntad de nuestros pueblos fueron tomados de manera extractiva por estas grandes potencias ¿no? entonces tenemos que animar a pensarnos desde ese lugar que requiere cuestionarnos lugares y sentidos comunes que se construyeron hasta ahora por eso insistimos en lo trascendente de esta ley que vamos a estar aprobando hoy dándole media sanción para esto la educación crítica es indispensable se trata de pensar la educación ambiental desde nuestra perspectiva porque es verdad que todos los países tenemos una responsabilidad colectiva en la crisis ambiental ¿no? en este problema que es la crisis climática pero las responsabilidades también son diferenciadas y deben ser diferenciadas porque solamente el 10% de las personas más ricas producen más del 50% de las emisiones de carbono mientras que la otra mitad de la población más pobre produce tan solo el 7% de las emisiones de carbono entonces más allá de que en sí misma esa concentración de la riqueza es escandalosa no podemos y no hay forma de lograr sustentabilidad de nuestro planeta de nuestro sistema de nuestro ambiente de nuestro desarrollo con un esquema tan desigual por eso tenemos que disputar la construcción del sentido de este modelo porque hoy sigue siendo un modelo injusto necesitamos necesitamos esta ley queremos una educación ambiental emancipadora y que construya soberanía queremos esta ley de educación ambiental para parar la destrucción de nuestro ambiente para exigir a las potencias que paren con la explotación desmedida para exigir a las empresas que cumplan con los estándares y también no solo los estándares ambientales sino también los laborales para asumir que esta crisis global que es de origen sonótico no nos puede permitir aceptar tímidamente y livianamente que entonces las vacunas nos van a llegar cuando a las grandes potencias y a un par de laboratorios se les ocurra eso tiene que ver con la construcción de sentido respecto a la ambiental también no podemos permitir que esas cosas sucedan y ver como todos los días mueren vecinos vecinas ciudadanos ciudadanos del mundo de la sociedad global por una mirada absolutamente egoísta y de concentración absoluta de la riqueza ¿no? y tenemos que entender necesitamos esta ley porque tenemos que entender que el principal problema es la pobreza es la desigualdad y es la injusticia social y para solucionar eso para solucionar eso tenemos que pensar y necesitamos sociedades comprometidas con la redistribución de la riqueza diputada cierro con esto presidente tenemos que avanzar hacia una perspectiva ambiental o del ambientalismo popular holística que incluya como un querido compañero nuestro presidente de nuestro bloque dijo que cierre con la gente adentro esa es la perspectiva ambiental que tenemos que construir para eso estamos en este lugar para eso estamos aportando y para eso queremos que esta ley sea finalmente sancionada y adaptada por todos los pibes y las pibas de nuestro país gracias señor presidente gracias diputada les pido a todos los diputados que se logueen porque posterior al discurso del diputado Grosso se va a votar diputado Grosso en el uso de la palabra gracias presidente bueno estamos todos todas todes muy contentos con estar debatiendo esta ley acá la verdad que es una alegría inmensa que podamos arrancar el periodo ordinario debatiendo educación ambiental una ley que se construyó en el tiempo como dijeron muchos diputados y diputadas quiero decir dos cosas de contexto primero estamos debatiendo esto acá porque el presidente de la nación a través del ministro de ambiente y el ministro de educación de la nación enviaron un proyecto de ley de educación ambiental al congreso de la nación y es decisión política de este gobierno que esto se esté discutiendo acá digo esto porque se habló mucho de los proyectos presentados que salieron que no salieron lo cierto es que en el congreso todos conocemos cómo se construyen las cosas y cuando hay decisión política las cosas avanzan después por supuesto lo discutimos en la comisión hubo grandes aportes de distintos proyectos de ley que habían sido presentados recuerdo el de la diputada Cerruti el de la diputada Camaño hubo un debate enriquecimos el proyecto y hoy estamos por suerte avanzando en la media sanción en esto que todos y todas llamamos como una de las deudas de nuestra democracia con la ley de educación con la ley ambiental con la constitución la necesidad de sancionar esto y el otro tema de contexto que también me parece que que siempre que pueda hay que volver a aclararlo y lo discutimos mucho el año pasado es el global en qué mundo estamos discutiendo la ley de educación ambiental atravesando como decimos siempre y como dijeron muchos diputados y diputadas la crisis ecológica más importante que ha atravesado la humanidad con un tercio de la población mundial en proceso de confinamiento con un proceso de destrucción de la economía global después de la crisis del 30 se calcula que esta ha sido la peor crisis económica cayó 10 puntos el PBI global tengo algunos datos acá 114 millones de personas perdieron su trabajo en el mundo 120 millones de personas entraron en la pobreza extrema el 1% más rico de la población tiene más del doble de riquezas que 6.900 millones de personas en América Latina esto fue 52 millones nuevos pobres 40 millones de personas sin trabajo este es el contexto en el que estamos discutiendo una ley nacional de educación ambiental y recuerdo que el año pasado hace un año cuando arrancábamos con todo este proceso del confinamiento cuando esto llegaba a la Argentina se discutía mucho de la nueva normalidad estábamos anticipándonos a estos números que yo recién decidí y sabíamos que ese impacto iba a generar crisis en la humanidad en la dirigencia política en la dirigencia social en las dirigencias del mundo y decíamos bueno esto va a traer un proceso de reflexión la humanidad se va a mirar un poquito nos vamos a mirar cómo nos organizamos cómo producimos cómo vivimos ¿no? un virus de origen zoonótico ya lo dijeron distintos diputados y diputadas preopinantes y eso parece que todavía no llegó hoy veía los números y esta este debate internacional entre cuáles son los destinos de las vacunas y el 11% de la población mundial adquirió el 49% de las vacunas producidas 24% fueron a Europa 15% a Estados Unidos 5,4% al Reino Unido 4,7% a Canadá el 89% del resto de la población mundial recibió el 50% de las dosis hasta acá no aprendimos nada hasta acá no aprendimos nada parece que que todo va a seguir igual o lo que es más triste peor aún por eso para nosotros hay que fortalecer el rol del Estado y por eso para nosotros discutir una ley como esta que establezca que este que esta perspectiva se debata en el conjunto del sistema educativo es fortalecer el rol del Estado algo de eso estuvimos haciendo también porque lo que el Estado no regula el mercado lo destruye o lo distribuye mal y esto podrían ser dos grandes enseñanzas de esta crisis algo estuvimos haciendo desde que nosotros llegamos al gobierno por lo menos le dimos el rango del Ministerio y hoy está nuestro Ministro acá a lo que era una Secretaría de Ambiente y fortalecimos las políticas públicas y lo hemos visto al Ministro trabajar denodadamente a lo largo y ancho del país para fortalecer el sistema de políticas públicas que tenemos con respecto al medio ambiente en este Congreso nosotros y nosotras debatimos un montón de proyectos de ley desde la Comisión estuvimos con una actividad intensa diputados y diputadas de todas las bancadas participamos de una enormidad de cantidad de reuniones para discutir diversos temas sancionamos en este Congreso la ley de Escazú sancionamos en este Congreso la modificación de la ley del manejo del fuego sancionamos la ley Yolanda debatimos por supuesto la ley de humedales y de falta seguir camino esa ley y vamos a trabajar para que así sea pusimos al Estado a discutir el tema ambiental yo creo por supuesto que siempre falta porque a esta pelea estamos llegando siempre tarde veo el relojito y me estoy poniendo nervioso porque falta muy poquito pero creo que esta ley que hoy estamos discutiendo puede realmente hacer un antes y un después en dos problemas principales que tenemos a la hora de poder construir de la perspectiva ambientalista una perspectiva de organización de nuestra sociedad y de desarrollo hay un problema lo plantea una intelectual muy importante de la Argentina Maristeles Bampa que dice que en la dirigencia política del mundo no solo de la Argentina hay una ceguera epistémica no vemos el problema ecológico no lo vemos como si no existiera como si no estaríamos hace un año organizando nuestros estados a nuestro sistema de salud a nuestra economía para morigerar los efectos de una crisis ecológica como si no hubiésemos muchas veces desde los distintos estados nacionales provinciales y municipales hemos tenido tenido que atender inundaciones situaciones de crisis climática situaciones que afectan o que afectan a poblaciones enteras a partir del desastre climático que estamos teniendo en el mundo hace ya unos cuantos años no lo vemos y esto es algo que hay que empezar a discutir y empezar a decir el año pasado hablamos mucho más de ambiente de los bienes comunes de la perspectiva ecológica en este congreso pero eso no alcanza todavía no lo vemos y el otro problema que tenemos terrible con el tiempo el otro problema que tenemos es una discusión que se dio acá todo el tiempo y que aparece solapadamente y que cuando discutimos un tema ambiental aparece menos y cuando discutimos otro tema aparece más que es esa falsa contradicción entre desarrollo y ecología y que tenemos que resolver de alguna vez no como partido político o como espacio particular como sociedad quizás en América Latina habría que pensarlo quizás en el mundo entero tendríamos que pensar cómo vamos a desarrollar nuestras sociedades ecológicamente hablando nosotros creemos que para eso la educación es una enorme herramienta que nos permite incorporar a distintos sectores de la población a ese debate nosotros creemos que para discutir eso hay que discutir obvio los modelos económicos y por eso lo dijimos en este congreso no hay posibilidad de desarrollar un modelo neoliberal y ser ecológicamente sustentable o sostenible no hay posibilidad es una contradicción en sí misma no se puede dejar afuera la mitad de las personas concentrar la riqueza en un puñado de empresas y construir un modelo sostenible como dicen algunos diputados y diputadas yo creo que tenemos ante nosotros dos cositas más perdón presidente escuchaba la preocupación o la alegría de muchos diputados y diputadas de la oposición ante una ley de educación ante la idea esta de la educación ambiental nos va a permitir y escuchaba un diputado que decía el ejemplo empieza por casa y veía a muchos diputados y diputadas con este barbijo el súper barbijo del CONICET la UNSAM y la UBA y recordaba las políticas públicas que llevaron adelante mientras fueron gobierno y esta este barbijo que una de las universidades a las que aportó científicamente fue la Universidad de San Martín es una de las universidades a la que su gobierno por decreto le quiso sacar un terreno para dárselo a una empresa privada la educación pública se desfinanció ostensiblemente a lo largo y ancho del país voló una escuela en Moreno murió una docente y un trabajador de la escuela hay que empezar por casa ustedes fueron gobierno hace cuatro años me parece que hay que tener autocrítica primero para pedirle al resto que obre con el ejemplo nosotros obramos con el ejemplo y por eso estamos hoy sancionando dándole media sanción a esta ley de educación ambiental miren esta es una oportunidad formidable para poder construir con el conjunto de nuestra sociedad un debate que nos permita desarrollar o consolidar un nuevo paradigma de desarrollo que sea sustentable que sea ecológico que nos permita pensarnos a nosotros y a nosotras a las personas no como dueños del planeta sino como partes del planeta el tiempo es ahora y estamos llegando tarde pongámonos a trabajar muchas gracias gracias diputado se va a votar en general y en particular no se va a votar en general nada más se va a votar en general el dictamen de las comisiones de educación recursos naturales y conservación del ambiente humano y presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos mínimos para implementación de la educación ambiental en la República Argentina orden del día 335 sírvanse marcar su voto tiempo en el proyecto con la educación que se aporta del año en el proyecto de la educación en la educación de la educación de la educación Gracias. Tiempo. Azef Alberto, Bogdanich Esteban, Carambia Antonio, afirmativo, Carnaghi Guillermo, Fernández Héctor. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Navarro Graciela. Navarro Graciela, el micrófono, diputada, que la estoy viendo. Gracias, diputada. Afirmativo. Pérez Araujo Hernán. Afirmativo. Picolomini y María Carla. Ritondo, Cristian Adrián. A pesar del cierre que ha hecho el oficialismo despreciando tener una política de consenso... Fundamentar es para el voto, diputado. No, se lo voy a votar. Voy a votar positivo, pero lamentablemente mucho de mi bloque no lo ha dicho. Ruiz Aragón, José Arnaldo. Afirmativo, señor presidente. Estilman Mariana. Afirmativo. Terada Alicia. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada. Hugo Yasky. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Zubik, Mariana. Asef, Alberto. Ausente a la hora de votar. Bogdanich, Esteban. Ausente a la hora de votar. Carnaghi, Guillermo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Picolomini, María Carla. Ausente a la hora de votar. Zubik, Mariana. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Diputada Mendoza, perdón. Sí. Afirmativo, diputada. Gracias. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura. 215 afirmativos, 7 negativos, 18 abstenciones. Resulta afirmativo para el tratamiento en particular. Para el tratamiento en particular. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.